Yo voy a colaborar con los chicos abusados. Nadie está preocupado por estos chicos, por lo cual yo me ofrezco, la fiscal me cita, más allá de que yo sea madre, como me dijo mi hermano recién, no soy Juan de Arugama, lamentablemente me tengo que ir, voy a avisarles, me voy a ir del país, no tengo ningún tipo de protección judicial ni nada, estoy ayudando a sus hijos, porque a mis hijos no nos abusaron, gracias a Dios, pero estoy ayudando a los hijos abusados, contagiados de HIV, quiero que sepan que en este país no se puede ayudar, ni justicia, con el abogado de Cuenarazzi, que perjudica la causa, que me entero, porque me perjudica, estorbando, molestando, preguntando, jodiendo, retorciendo, retrasando, que incluso la fiscal Garibaldi me reconoce que ese señor, que es un dolor de huevo, perdón la palabra, lo tengo que decir así, con un poco de Alzheimer, no sé qué tiene, lo pusieron a propósito para mí, para romper las pelotas y entorpecer lamentablemente la protección de los chicos, porque acá hay una cosa muy pesada atrás, ya se dan cuenta, porque si no esto no pasa. Ahora, tuvimos que terminar de decir, loco, si vamos otro día, porque era, o matamos al tipo, ¿me entendés?, molestando cada rato, el secretario de Garibaldi me reconoce que le estaba entorpeciendo la causa, le estaba entorpeciendo los, perdón, los pelos, todo me estoy sin dormir, no sé cómo salgo, me chupa un huevo ya, perdón la palabra, ahí está, entorpeciendo a la gente que está asomando porque los cansa, los agota, te repregunta, te pregunta, mandaron a un tipo a molestar, no a un abogado, digamos, a hacer preguntas, viste, los abogados te dicen, bueno, a ver, dígame fecha, exacto, la cosa, no, el tipo era, che, vos sabés que me, les cuento la verdad, ¿eh?, me persigue ese cincueno y yo no soy inmediato, huevada como esta, les puedo contar 50 mil, señor, vaya a hacer terapia, resuélvalo, le dije. Así, me retrasó, de algo que podía hacer, tres horas, siete, tranquila, vamos a protegerte para que nadie se agulla, como corresponde, porque si me estoy tirando, data, para cuidar a chicos, no nos olvidemos de esto, abusados y contagiados por HIV, por favor, menores de edad, pedofilia, gente, ¿tienen hijos? Bien. La fiscal Garibaldi, el día domingo, que fue muy criticada y con justa razón, como que la trataron de Beretón, la que estuvo en América, fue presionada por el procurador para ir, esto es real, y esto me lo dijo el secretario de ella, porque ya que ventilaron mi información, el procurador, que sepa que esto es real, y lo juro por mis hijos, la presionó a ir al canal pedófilo, lamentablemente es así, la pedofilia en vivo, América, la presionó a sentarse ahí, al serpentario de ese canal, porque es un serpentario, y ya van a ver después, porque ya como están filtrando, se van a enterar de la complicidad y de toda esta red de pedofilia. Lo obligaron el procurador, pariente de Majul, por si a alguien le queda duda, perdón, pariente de Majul, automáticamente pasó datos que no podía pasar. ¿Dónde está la protección de los chicos? La protección de los chicos abusados y contagiados por HIV, no está. ¿Estamos de acuerdo? Filtrar la información, que incluso roña por la que leí, pero no importa, ya filtrar es no proteger a los chicos. Como dije antes, nadie dijo no me comí un pibe, ¿eh? Acá me están haciendo un escarnio, me están matando a mí, están matando a todos, pero nadie dijo no me comí un pibe. Ey, voy a... No. Bien. Anoche no podía dormir, porque no es fácil. Hay muchos chicos. Yo ser, sin el más lejos, presenté por los menos 10 pibes. Mínimo, no quiero decir la verdad, hay más. Y presenté un montón de gente, conocida. Así que no neguemos más, no importa si lo hacen por la causa, porque por la causa a mí no lo están haciendo. A mí me están mandando a frente. Entonces no están... A la vez esto es una locura. A la vez, dicen que... Joder, justo acá a la 9, que había unos sentados ayer, ahora que se huevada, pero no importa, yo te la doy la nota. Eh... No hay ninguna América, ¿no? Porque yo América... Sí, yo. No, no, negra. América no quiero, perdóname. No, pero ya veis qué pasa, igual, no importa. Te he pedido perdón. Yo soy una laburante. Sí, ¿y yo sabes qué soy? No, me imagino. ¿Sabes qué soy? La pelotuda del año. ¿Eh? Tratado como una criminal, como un delito, cuando estoy defendiendo. ¿Cómo se tiene hijos? No. ¿No? ¿Pero hace falta tenerlos? No, no. Listo, avanzamos. Entonces, le digo todo eso. Dije, voy a tratar de descansar, porque fue muy fuerte, no estamos... Es muy pesado, oscuro. Igual no va a salir, tranquila, porque tu trabajo, cobrá lo que Dios quiere. Eh... doy vuelta, esta es mi vida, hasta las seis de la mañana puedo dormir, porque mi cabeza empieza a rebobinar muchas cosas. A mí. Estoy a las siete, logro dormirme. Ocho, me arrebatan la puerta como una criminal. P.C.A., Quilomba, todo. Plá, plá, plá. Los chicos, les juro por Dios. No entendía nada. Salud Ulises, mi desallanamiento. Pa, 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 pa. Pido, por favor, a las 37, que son quienes me cuidan, porque, viste, acá te ponen un ladrillo, pa, pa. Somos grandes, eh. Yo voy a defender y me allanan. Vamos, eh. Fracasé como agente de la SIDE, no sé si se lo cuentan, ¿no? De lo que me acusaron. Porque si me... ¡Ah! Menos mal que era agente de la SIDE, para todo lo que me acusaban. O sea, sigo fracasando, gente, eh. Bien. Soy malísima como agente. Me levantan de la cama, mi hermano, allanamiento, entran. Pido a la P.C.A., a las 37, no dejan entrar a las oficiales, que me cuidan. Cosa que, cuando fue lo de puntita, que me acusaron de extorsión, que ya se cayó, sí entraron. ¿Me entendés lo que te digo? Bien. Me revuelven todo. Otra vez se llevan lo poco que tengo, porque la verdad que todavía no me devolvieron. Lo de la... Lo de la... No, ¿qué era? Todo. Todavía no me devolvieron el allanamiento del año pasado. Imagínense ustedes. Yo soy una laburante, loco. Tengo dos hijos. Mi hermano y lo... Y yo banco acá toda la parada. Yo soy la... ¿Eh? Soy madre de mis hermanos y de mis hijos. ¿Y qué se llevaron? Ahí vamos. Casi nada. Si me llevaron todo en la primera. Todavía no me devolvieron, para que quede claro, miren la corrupción judicial que hay. No me devolvieron. Sin ninguna prueba, porque ya revisaron todo. Pasó un año. ¿Cuánto pasó? ¿De los puntitas? Entonces no me devolvieron esos aparatos. O sea que cuando antes caen los muchachos, yo no tengo el teléfono de mi hijo, uno nuevo mío, de mi hermano. Me devolvieron todo. Se llevaron los celulares. Lo único que había, porque todo lo demás ya lo tiene el juez corrupto Creceri, el apodado El Mono, pagado por Burlanda. Vamos a... ¿De qué se trató esto? Bien. Acá tomé nota. La carátula... La carátula. Presten atención la mafia, ¿eh? Vamos. La carátula es NN. No sé si poquito le hace ruido, ¿no? Sin nombre. NN sobre averiguación de delito. Bien. Número de causa. La digo públicamente para que entren todos, ¿sí? Y sepan quién es el NN. ¿Pueden ayudarme? Bien. Número de causa 4983 barra 2018. Empiecen a trabajar, letrados que están escuchando. Fiscalía 9. Doctor Marijuan. Y ahora vengan que viene la mejor parte. Actúa la secretaría número 3 también. Y acá viene el apellido. Un tal juez. Carlos Tachan de Lía. No, si no te hace ruido el apellido, quedate un corchazo. También está el doctor Sebastián Ramos, juzgado nacional en lo criminal y correccional número 2, que es donde va a parar los aparatos que me fueron secuestrados. Averiguación de delito, diga NN, tenga más protección. ¿Alguien que me viene a llanar cuando yo estoy salvando a chicos abusados e infectados que yo? Este país no da para más. Decime. Lo de la Virgen en la mano tiene que ver con esto. ¿Qué te pasa? ¿Te parece que me estás preguntando esto? Me la deje en la mano porque no puedo más, querida. Porque tengo hijos y soy madre. ¿Qué te pasa? Porque ya no sé a quién pedirles, soy juez, ya no sé a quién rezarles, carajo. ¿A vos te parece esa pregunta pelotuda? Pasemos a otra. Quisiera decirte del país, obviamente, ¿no vas a seguir con este caso? No, perdóname, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Yo este caso lo termino, pero ¿sabés qué? Yo pedí protección, pedí garantías. No solo no las tuve, sino que no las tengo, sino que esto es una mafia, sino que acá colaborar y ayudar, puede ser tu hijo, tu hijo, tu sobrino, tu nieto, lo que sea, violado, infectado con HIV por esta manga de sinvergüenzas, hace que a una sea una delincuente. Le tratan como una delincuente cuando estos sinvergüenzas conducen hasta programas de televisión, por favor. ¿La tata se pudiste por eso? En siete horas es declaración, más pruebas. Y faltó, por el intenso al abogado de Conar, así que tiene Alzheimer y lo mandaron a propósito con Alzheimer, porque ya me di cuenta, la tata es que mandaron a un viejo cargoso para que topeca la causa, que incluso me lo reconoció Garibaldi y el secretario que le está molestando y hace que se cansen los testigos y se vayan. ¿Sabían eso? ¿Sabían esa? Ahí la tienen. Ahora otra pregunta, si había... A mí no me llega ninguna citación. Tiene un papel con un número de causa, que en un ambiente no sabe hasta que uno llama al abogado. En ese abogado, mi abogado en ese momento, que ahora tiene prevalecato de abogado, ha denunciado del colegio de abogados, alto bonde, y me enteré que también estuvo preso por violencia de género, Diego Ostorto, estuvo preso en Devoto, en Planta 6. ¿Qué casualidad? Estuvo preso en el mismo año, último, donde estuvo preso Luis Mauro Monte, alias Lucho, alias Cristian, mi ex, que me mató a trompadas. Ustedes saben de violencia de género, que vieron todo lo que tuve que hacer. Por lo tanto, me entregó, me vendió la causa, y también acá hay un delito con los forenses. Ahora pido un forense privado que me vea para reabrir la causa. O sea, ¿qué hicieron? Me hicieron pasar por loca. ¿Qué es lo que estamos hablando? Te vas a pasar por loca o te mato, no te puedo matar, te vas a pasar por loca. Me di cuenta, me cayó la ficha, pues, me investigué, contesté que lo embosqué, ¿por qué? ¿Qué pasa? A mí me llegó un papel como esto que dice número, ¿qué sé yo? ¿No sabés qué es? Usamos a mi abogado, Ulises mostró el audio, que luego tiene que la número, ¿ves? ¿Vos sos 26, vos sos 26, vos no sé qué uno tiene. Ulises lo mostró, donde es torto, este sinvergüenza, que debería estar preso, y va a estar preso, porque, te lo juro por Dios, pone en el audio, se tiene que presentar urgente, aparte era raro, porque fue un tiempo récord, miren la mafia que hay, esto llega un día a las 8 de la noche, llega a las 8 de la mañana, se lo juro por Dios que fue así. Y yo, pues, como la violencia, obviamente es mía, me hice por la violencia de género, por el caso Mauro Monte, este lucho, este sinvergüenza, que vive en Mataderos, Niñez, en el pasaje, la madre es María Antonieta Talota, o sea que estamos en vivo, alta mafia este tipo, que me quiso matar 7 veces, y la jueza María Dolores Pombo, Fomona de Pombo, del Ecuador, Corrección 40, aparentemente agarró dinero, acá hay mucha corrupción, que pienso denunciar todo. Acá no se salva nadie, conmigo nadie, la fiscalía 18 también cae, todos caen, y los forenses todos. Pará, pará, quiero terminar. Me llega la causa, lo llamo hasta el audio, y dice, mirá, es por la causa de Monte, claro, me toca la violencia de género, presentate sin dormir, porque es por mi vida, mis hijos, que estamos amenazados de muerte, por este sinvergüenza, por este que debería volver, porque ya estuvo preso en devoto, estuvo preso 4 años en devoto, después investigué, en el pabellón 6, Luis Mauro Monte, ya estuvo preso al desgraciado este, por armas ilegales, y de guerra, y un montón de cosas más. Cuando me dice que por esto no duermo, te imaginás, me hace ruido cuando leo Comodoro Pi, porque dije, yo venía ese género, viste, es todo en la base, claro, le dije, qué sé yo, viste, uno está tan, con tantas cosas, me dice, es para tu defensa, está en el audio, es para tu defensa, de que soy perfecto, tenés que venir. Llevo a Comodoro Pi, incluso no hace falta que no me vea mi abogado, porque me voy a una oficina, piso 7, oficina 6, igual lo voy a hacer, ya me marea. Decía, no decía delgado, nada, o sea, yo no sabía nada de esto. Cuando llego, le digo a una policía que está afuera, que me saluda, buena onda, chiquis, no, fíjate un tal delgado, por favor, no tan cerca, no tan cerca, estoy sin dormir. Un tal, desde ahí, está todo bien. No, no soy flor de la B, me alejo. Estoy sin dormir, respétenme. Te preguntabas qué pasaba. Claro, no, y le digo a la oficial, buena onda, ¿no?, que es la que me salvó la vida, que incluso está en la foto, de espalda de ella. Le digo, che, boluda, le digo, ¿qué es esto? Mientras yo esperaba. Y me dice, no, me dice, el fiscal no está delgado, no sé, le juro, gente, no sé quién es delgado, lo vi en televisión, no tengo ni idea. Nada, buen que yo. Entro muy amablemente, me atienden dos mujeres, ¿querés agüita, querés esto? Hasta ahí todo bien. Documento, me lo retiene un rato, me hace ruido. Prenden un plasma, mesa de mixta. Le digo, eh, son jodas. Le digo, está mirando la cosa de mixta, dejar de joder, se les equivoco. Miren, miren mi inocencia dentro de él. Miren el engaño. Me dice, un pibe agarra, traba la puerta. Yo cuando veo la traba de la puerta, dije, bueno, de acá salgo baleada. Le digo, ¿qué están haciendo? Le digo, me levanto, dame el documento, León. No, 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 no. No, queremos saber para qué agencia trabajabas. Para qué agencia trabajabas. En un interés veo así, lo veo a ver, ah. ¿Les parece poca magia? No sé qué, no sé cuánto. Me preguntaban por CP. ¿Listo? ¿Me gané? ¿Qué? A mí nadie me avisó. Yo no tengo ninguna citación del señor con solo nombre y su apellido. Esto es lo que tienen que saber. Si vos necesitas aclarar, o no, bueno, mirá, fue un lado natal, te hiciste aclarar porque vos lo acusaste, le dijiste. ¿Estamos correctos? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Eso no pasó. Me mintieron que era otra causa. O sea que en la tonga estaba Diego Estorto. Este sinvergüenza. ¿Me explico? Porque incluso mi hermano mostró las pruebas. Donde le da una causa mentirosa de Luis Mauro Monte, de la calle Luxemburgo, ¿eh? 4, 4, 1, 4, 1, 4, 1, tenía, guarda que es un asesino suelto gracias a esta gente mugre, porque estos son sacapresos. ¿Sabes qué pasa con los penalistas de mierda esto? Son sacapresos. No te ayudan a vos. Son sacapresos. No importa si son asesinos, violadores, narcotraficantes, no importa, lamentablemente estamos en este país yo no hice ninguna inteligencia, no hablemos para nada estoy ahí adentro, me entraba en la puerta no me cansaré bueno, ahí digo nunca, nunca algo rarísimo, todavía yo ni sabía para qué era esto es importante, y el señor Jorge Real ya estaba publicando, ya estaba declarando para la causa del DNC yo no lo sabía alta mafia mezclada con el no evolucionado mafioso ese que le garpa a los novios a la hija todo saldrá a la luz, pobre piba en fin me doy cuenta ahí, yo por favor déjeme salir acá hay algo raro llega el querida de mi abogado el sinvergüenza este bueno, puede ser, acá hay algo raro llega de repente es torto, es torto, puede ser que hay una cura para que te ayude, me saca los papeles me dice, ven y Natacha ahí entro yo, viste, confiada y me empieza a presionar dale, dale ah, bueno empecé a agarrarme la puerta a correr lo que me trababa la policía que estaba afuera que le tengo que agradecer no voy a dar su nombre para protegerla para protegerla no les voy a comentar como logró sacarme pero hay una foto donde después se ve que voy a atravesar la Villa 31 que le agradezco a la gente de la 31 que, te digo la verdad era un 5 estrellas caminá por ahí después de lo que yo vivía ¿bien? la hago corta una cama delictiva todo es delictivo todo fue legítimo del principio hasta el final no fue una situación legal ¿me entendés lo que te digo? estoy legal vengo de eso imagínate que corro si no me haces la cosa bien como hizo Garibaldi supuestamente ahora bien porque entre todos soy madre ¿les guste o no les guste? sí, soy buena madre ustedes no los que me están haciendo mierda no no les importa los hijos no tienen empatía no son unos psicópatas enfermos bien hasta que no les pase lamentablemente y no se los deseo lo de los chicos estamos ante una mafia judicial de jueces de juzgados ante ante un país donde te conviene ser un violador un asesino o un pedófilo un tratante de persona que una persona honesta y ayudar cuiden a sus hijos loco en este país no se puede caminar cuiden a sus hijos miren lo que me están me hacen ayer fui a ayudar a una gran cantidad de chicos no voy a decir y todavía falta porque esto va por causas y distintos juzgados y miren lo que me acaba de pasar sin dormir imagínense que esto es muy grave y lo que me acaban de hacer a mí a mí ¿por qué no allanan a los pedófilos? ¿por qué no van a buscar los que ya tiene datos ella? ¿por qué me hacen esto? ¿no contás quién te pagó para hacer la operación? no no tengo por qué ¿estoy obligada? no solamente quería ver si lo podés confirmar claro no es una operación trabajé para una empresa no una agencia dejemos de hacerme mierda a mí al emisario en vez de hacer mierda al pedófilo para para dejame terminar de hablar en vez de hacerme pelota a mí e investigar estoy descubriendo una red de pedófilos ¿por qué no me ayudan con eso? me dejo cuando terminemos metamos presos a los pedófilos y después les cuento así que cuando metamos presos a los pedófilos y no me hagan esta mierda te lo voy a contar tengo que te digo que acabo de pasar un allanamiento cuando yo estoy salvando chicos vos tenés hijos pero desmentís el espionaje ilegal digamos había una empresa detrás de esto ¿de qué me estás hablando? no, no de esto yo no trabajo para la cine no trabajo para la cine a ver ¿trabajo para la cine? ¿me como esto? chicos se cae de maduro ayer fue la causa de Leo Q en Arasi por pedofilia independiente y la red que yo conozco de ¿me prestás atención? la red que yo conozco de los entongados en esa red con él ahí caen algunas de las personas no todas o sea son distintas causas ¿me explico? a mí me se me citó por un lado está Leo Q en Arasi está preso por lo independiente y la pedofilia una red muy grande con mucha gente involucrada ahí está a ver hay gente que hace está práctica pedofilia está en las tratas que no tiene nada que ver con Leo Q en Arasi que es una otra causa y la causa de Vera la grande el documental que yo tengo no tiene nada que ver con Leo Q en Arasi sería otra causa entonces no mezclemos ¿ustedes entienden lo que digo? tengo amenaza de muerte está denunciado a mí me amenazaron y así con los ovarios que tengo fue igual me amenazaron a mi familia ¿a vos te parece boludo? y fui con los ovarios que tengo igual no que no soy Wanderwaman viejo y estoy haciendo todo por chicos que no son míos como si fuera mío entonces si yo estoy estoy sola ¿me entendés que estoy sola? no estoy protegida por ningún sistema judicial ¿se entiende? entonces ¿qué carajo crees que te diga algo cuando me están allanando cuando no me están protegiendo están filtrando cosas transversadas porque no es lo que filtó ni Clarín ni nadie la realidad pero ya están filtrando y está mal se me dio una palabra a mí Garibaldi me estás escuchando me diste una palabra estuve horas y lo sabés el procurador me está escuchando el pariente de Majul disculpame sos un sinvergüenza no te importan los chicos te importan los medios ¿cuántas ¿cuántas plantas te pusieron? para proteger a la pedofilia ¿eh? y la trata ¿cuántas aguitas te pagaron? no hay hijos no hay nietos a nadie no importan los chicos carajo a mí sola por eso me voy a ir estaban armando mi radio armando todo voy a levantar todo y me voy a ir a la mierda porque este país me va a matar a mis hijos me va a matar a todos este país no me da garantías de vida de nada ni a mí ni a ningún modo de ustedes yo ya saben toda la gente me está bien escuchando hice más y hago más y me puse a disposición y mirá lo que me están haciendo me están jodiendo a mí y a mis hijos mi vida no quieren que llegue al final pero ¿saben qué? voy a llegar hasta el final y después me voy a ir y si me muero por lo menos quiero que sepan y esto lo dejo claro yo no me maté no me suicidé nada quiero que sepan que fue esta mafia aunque muera el intento a mis hijos les va a quedar una madre que luchó por los derechos que nadie lucha loco siempre un placer que mesa esta la de hoy fabulosa ¿cómo va señora Natacha? ¿qué tiene para decirnos hoy? tanto tomo todo a la expectativa sí qué escándalo cómo estoy qué tristeza lo que ha pasado más que escándalo qué tristeza más que escándalo dolor a mí me da una tristeza un dolor dolor tengo dolor porque son chicos chicos pobrecitos mire mire dolor angustia siniestro sí repugnancia pero más que nada dolor si querés te empiezo con un resumen o querés preguntarme es mucha información esperemos un momentito sí pero es doloroso porque aparte soy madre antes que nada claro claro sí aunque no sea madre cuando los chicos no cuatro detenidos seis se entregaron no ayer se entregaron dos y acaban de terminar las indagatorias ellos decidieron no declarar la causa hay pruebas desde el año 2012 te puedo contar algo en 1990 disculpe que interrumpo en 1990 yo ya había anunciado en el club New Soul Boys de Rosario cuando estaba de presidente López que ya con los chicos de las pensiones que no tienen dinero que vienen de pueblos de las inferiores el utilero de New Soul Boys les pedía sexo oral a cambio de los botines a chicos que no tenían ningún tipo de economía en ese momento el padre de mi hija jugaba en New Soul en el caso de New Soul yo iba a las concentraciones a acompañarlo a todo eso estábamos en Rosario y veía como salían llorando un día vino Diego no voy a hacer el apellido para no ponerlo al papá de mi hija a contarme que muchos lamentablemente estaban accediendo a tener esta práctica con el utilero a cambio de botines yo lo conocí a él como una persona pobre que también vivía en una pensión por lo tanto estuve dentro de esa pensión viví en la pensión y esos chicos que eran menores me lo contaban cuando fui a hablar estamos hablando en 1990 no estaba esto de denunciar y poder hacer estas cosas hablar con el técnico el técnico me miró no era famosa ni nada yo me miró y le dijo en la cara a Diego al papá de mi hija si no me acuesto con ella con Natacha te doy por lesionado hay muchas cosas ¿y quién es el técnico? lo importante acá es que el señor López aceptaba dinero de corrupción en ese momento sabiendo todo esto en canje y a cambio de la pedofilia y también habían jugadores padres como de los escalón y tal que pagaban para que jueguen toda esta magia esta es una red la actual es una red de trata pero a nivel nacional si trata y pedofilia si esto empieza yo ya comencé a denunciar eso en su momento públicamente no había otra forma pasa esto esto que quiere decir esto con lo independiente se está ponado ya de algo que venía pasando y viene pasando en muchos clubes en esa época los chicos tenían miedo de la denuncia chicos no denunciaban por miedo porque no tenían recursos ¿sabes lo que pasa? no no pero hay gente grande ¿te puedo decir algo Mercedes? hace 10 años vos sos novia de Vera ¿no? de Gustavo Vera no es íntimo amigo mío íntimo amigo perfecto ¿sabías que Gustavo Vera es el titular de la Alameda que es muy antiguo hace años ¿sabías que es pedófilo? y les trata ¿sabías que baja prostíbulos y se los queda al ilegalmente? ¿sabías que tengo un estudio hecho y tengo videos filmados y prostitutas que abran y cuentan al contrario trabaja entonces sos una trabaja en una ONG es una forma serial igual que Gustavo Vera yo trabajé para una empresa que no voy a dar el nombre bueno bien al caso que me pidieron yo primero presenté ante el Senado a la Cámara de Diputados una ley para legalizar la prostitución incluso están pruebas de eso y todo que lo presenté después de que me lo acepten presentaba este tema de la pedofilia me contacté una empresa que no voy a decir el nombre para que como yo me la paso una noche y conozco mucha gente de noche trabajo de noche entre la radio más las conducciones y locuciones de noche veo muchas cosas para que investigue varios casos el primer caso que me dan a investigar es el de tu amigo ¿qué hago? filmaciones logística un año de seguirlo sí, desmayate ahora prostitutas de la calle y de lamentablemente de departamentos por 200, 500 pesos tuvieron que soportar vejaciones abusos abusos sexuales de poder del señor Vera supuestamente despegaba los papelitos de ellas pero pegaba los suyos se apropió de la Alameda se apropió de prostíbulos aprieta aprieto grasa y trabajaba en el colegio Don Bosco de Solís y Moreno señora donde lamentablemente practicó la pedofilia con menores y Bergoglio lo salva sabiendo que era pedófilo y lo traslada ¿a dónde? a manejar un lugar de chicos desamparados que no pueden quejarse que es la misma el mismo sistema lo mismo que pasa con el fútbol con las pensiones y de ahí todo el escándalo que pasó y cómo terminó Gracie Bergoglio fue quien lo saca de Don Bosco por pedofilia y lo mete en un lugar de chicos sin recursos cuando vos no tenés recursos se abusan de vos y no tenés cómo denunciar ni hacer absolutamente nada ¿vos también practicas la pedofilia? ¿con verá? entonces déjame hablar porque esto lo tengo todo Natacha lo que yo te digo en esta causa solamente ¿cómo se nota que no tenés dolor no tenés empatía? en esta causa es pura anda a revisar la sola sí, como el policía que pusiste todos los datos para que lo revienten que mató un ladrón le pusiste los datos para que le maten a la familia vos sos un desastre un papel no tenés derecho a hablar de él vos sos cómplice de pedofilia seguimos yo hace un año que está denunciado de viejo esto ya pero si vos tenés una denuncia concreta sobre ¿por qué la escuchás mejor? en el día de ayer el juez autorizó la apertura de la caja de seguridad del departamento del relacionista público que tiene la causa sobre abuso que se llama Leonardo Cohen Arassi la información que yo tengo se está analizando se está analizando en este momento todo lo que se sacó de esa caja fuerte y habría datos muy interesantes sobre una red en principio lo que me cuentan no de pedofilia sino una red bastante amplia que incluye varios delitos sexuales pero está en una etapa muy preliminar esto entonces lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un caso tan aberrante en principio manejarnos con mucha prudencia y con la información que está absolutamente comprobada mi hermano Ulises Jair que está ahí atrás porque recién veía que levantaba el brazo así no sé qué quería decir que me relaje yo veo todo por las redes sociales que levantaba el brazo claro que me relaje intenta la jugada en el caso de Leo Cohen Arasi que hacía reclutaba chicos por medio de este Brian el Brian famoso este de 12 años de edad 12 años de la villa de donde él viene por 200 pesos desde oral a mil pesos con acceso carnal con este señor árbitro creo que lo más grave de todo es Leo Cohen Arasi tiene HIV el árbitro tiene HIV el padre del árbitro también tiene HIV y fue anunciado por pedofilia son pedófilos con HIV que no solo abusan de menores sino que les contagian el HIV estamos hablando de cosas siniestras de algo muy grave que no se puede jugar algunas cosas de las que dice Natacha son ciertas bien gracias no no son ciertas otras tienen lo que uno en el ambiente le dice un poco de IVA a ver en principio el árbitro Martín Bustos ciertamente era portador de HIV hay uno de los chicos en cámara son dos chicos los que acusan a este árbitro uno en cámara GESEL cuenta con lujo de detalles y que sería muy desagradable contar no 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 ya con uso de chicos más grave pero alguien está diciendo lo contrario por el amor de Dios alguien está diciendo lo contrario en el caso del árbitro Martín Bustos está probado en un caso seguro y en otro caso le diría casi absolutamente probado que abusó de dos menores carnalmente si bien está bueno que lo digas no ser yo sola en el caso de Cohen Arasi está imputado por cinco hechos de abuso con acceso carnal cinco de los siete chicos que declararon lo mandaron al frente dijeron que él los había abusado y lo que cuentan es que él les había pagado más o menos todos consiguió lo mismo mil pesos y los pasajes para volver a su pueblo eso es lo que está en la causa o sea que este Cohen Arasi la verdad que está hasta las manos porque y quiero decir una cosa es muy importante que ha tocado en esta causa una fiscal que es excelente muy buena y el juez también quiero comentar algo yo leo Cohen Arasi lo conozco de memoria hace muchos años es un tarjetero corta ticket de Esperanto una discoteca como un un chico que era gordo obeso pobre vivía en un monoambiente reñoso con gatos sin ningún tipo de economía muy muy entendido en informática muy capo en lo que es redes sociales y todo incluso creo que fue primero en tener Twitter en estas redes sociales en eso sí por eso debe ser que entró por ahí con el tema de los chicos ahora que voy yo no trataba de ver lo que es habla Oli Chau no más que eso no pongan RRPP porque no era eso en absoluto solamente un tarjetero en su momento le habrá hecho prensa a alguno que otro pero vamos a lo grave loco en Arasi volvemos no importa que sea gay tiene HIV comienza su perversión un día que yo estoy saliendo de un boliche y dice los alcanzo a mí y a mi hermano Ulises que está acá esto te cuento yo mi experiencia Ulises ha contado lo suyo en otros programas entonces está llegando a mí y a mi hermano sabiendo que es mi hermano y en su pantalla que tiene como un videito en el auto empieza a poner pornografía era mi hermano y yo en el auto y le digo ¿qué haces? ¿qué haces? le digo ¿a qué? más allá aunque no sea mi hermano ni yo o sea me parecía totalmente fuera me dice ay no me bajé del auto y a partir de ese momento empecé a investigar me empezaron a escribir muchos chicos menores que querían trabajar por nada viste lo que es en los boliches 200 pesos 300 pesos de públicas en ese momento que leo Cohen y me mandaban los mensajes yo los publiqué les pedía sexo a cambio de trabajo y ahí empieza el baile y te voy a contar de ahí otras cosas ¿a tu hermano le ofreció? ¿cómo? ¿a tu hermano le ofreció? sí y obviamente no, no pasó pero no solo eso acá hay algo peor y paso a contar porque primero su socio prostituto en esto socio de Leó Cohen Arasi es Delgado que salió de GH que no solo es socio sino que es ex novio también de Arasi también hay clientes en el caso de Arasi negociaba también con este árbitro que tiene HIV con la pedofilia ¿en qué sentido? se empezó a romper una cadena Brian le traía a los chicos de la villa al árbitro y el árbitro se lo pasaba a Cohen Arasi hacia toda la red de repente empezó a generar un dinero porque por supuesto como toda cosa ilegal y siniestra en el margen de la pedofilia genera mucho dinero te cuento que esto llega hasta Olivos todos los por ejemplo todos los participantes de los que era el programa combate el programa ese combate en la 9 no llegaban ahí nunca por casting sino fuera porque hayan tenido sexo con Cohen Arasi o sea vos querías estar en combate tenías que pasar por el sexo con Cohen o sea que el señor MG productor de combate lo tenía contratado para nunca analizó casting para que el casting si lo hacía Saban Arasi con su HIV Liliana P productora del Canal América ella ordenó y lo puso lo puso a Leo Cohen Arasi lo ordenó y lo puso ella para que traiga a los chicos sin casting a gran hermano chicos que pasaban carnalmente por Leo Cohen Arasi que les reitero tiene HIV por lo tanto pero Liliana no lo sabía ella es una persona excelente es amiga del demonio perfecto otra persona otra persona muy íntimo de Leo Cohen Arasi que como un hermano Juan Cruz ya saben que trabaja de panelista con Lozano periodista político también íntimo amigo de Leo Cohen Arasi y pedófilo acá hay un abuso de poder y después de ahí en más el aprovechamiento y la vejación de agrarle a los chicos por eso comenté que no tienen formas ni recursos de denunciar y de llegar a nadie que están solos desamparados huérfanos eso no tiene que ver con cosas internas que por ahí no se saben uno puede conocer a alguien así por fuera pero nosotros lo condenamos te cuento algo tengo las grabaciones tengo todo probado tengo buenas personas hasta ahora la única persona que fue llamada a declarar porque estás tan informada de todo esto ahí va vamos a esa parte porque muy reitero como te dije al principio me contrataron a una empresa para mirá por donde viene para investigar al señor que en su momento trabajaba en TN como conductor CP no está ni mencionado perfecto te lo menciono yo podemos también hablar del ahorro que nadie habla que es acosador y abusador de menores de pibes pedófilos el que era el macho no hay que mencionar mientras no se tengan pruebas si lo estoy diciendo Mirta se destruye una familia con todo esto así los chicos destruidos por la pedofilia pero bueno si son culpables que lo juzguen que lo llamen a indagatoria es porque tengo todo probado Mirta bueno entonces andá a la fiscal Garibaldi contále todo no hablo con la que revisa para su hora yo conozco mucho a la noche por eso me contraté esta empresa y la bruno noche me contactan voy a ponerle nombre Claudio no un pseudónimo al novio del señor CP el doctor en su momento de TN ahora no está más en TN este hombre anda en la noche y se filtró hace un año cuando yo empecé la investigación que era pedófilo ¿qué hago? le empiezo a seguir a poner una cámara 24 horas por la zona de Recoleta que vive salía de la casa y trataba de levantar chicos y pensaba que eran chicos que rozaban los 18 17 no te dabas cuenta ¿hace cuánto tenés esa cámara? lo levantaba en la calle ahora te cuento lo levantaba de la calle bueno dije vamos a esperar un año de trabajo es esto incluso algo ya está todo listo cuando sale un chico con Celeste cuando mi hijo de 17 me dice me llevó que para invitarme bueno el monologista este de un monro Enrique muy amigo de Leoco de Narassi que también le pedía que es cliente de Leoco de Narassi el monologista Enrique humorista que le consumía pedofilia de los chicos de combate a Leoco de Narassi y andaba muy íntimo por todos los restaurantes esto también hablemos de los clientes hablemos de nombres porque eso también están implicados es muy larga lista hay muchísima gente pero es tachable para afuera pero adentro de los trapitos sabemos muy bien estoy sacando los trapitos que nadie sabe hay muchas familias con fotos en revistas de gente o cárcel ¿por qué te tenemos que creer Natacha? ¿por qué te tenemos que creer? ¿por qué me tiene que creer? primero porque tengo las pruebas porque estoy hablándolo y porque es real y porque lo vengo denunciando hace años y tengo pruebas de los chicos que me mandaban mails mensajes y yo tengo por fe y gusto de las negociaciones y los pedidos de Leoco de Narassi en canje el ofrecimiento de dinero y el pedido de sexo a cambio de metardosis en los programas los tengo lo hablamos hay más de 500 chicos implicados en el tema el conductor de animales también es cliente de cliente de perifilia de varones de Leoco de Narassi por ejemplo ¿por qué uno ha sufrido la injusticia de la violencia yo la sufrí está claro yo la sufrí 97 y hay gente que por ahí es culpable y corresponde que esté donde yo estuve ¿dónde estuviste vos preso? 97 ¿pero dónde? ¿caseros? no y en Dolores en Dolores la cárcel más vieja del país se ponían las cremas para los codos me acuerdo ponía las cremas como me sigo poniendo hoy y enceraba mi piso de la celda porque así vivo pero estuve ahí bien por un llamado anónimo de eso que hablábamos esas cosas que sepan cremas los codos me acuerdo de vos no y además yo no sé si Guillermo lo va a querer contar pero a ver te habían puesto preso para que vos hagas una supuesta declaración para poner presa a otra gente para poner preso a otra gente si yo declaraba Mirti, Gustavo solo yo me iba a mi casa ¿a vos te pidieron que declararas en contra de Tinelli? yo ese señor ese ex juez federal y yo creo en la justicia porque tenemos que vivir creyendo en la justicia no podemos renegar de toda la justicia porque si no no existiría él quería que declarara en contra de Tinelli él quería que Maradona perfecto lo dijiste vos y así era realmente yo lo ratifico si yo declaraba Marcelo y Diego me iba a hacer una declaración ella tocó una operación una cosa de película yo incluso ahora estoy en juicio con Sousa y con Cristóbal López porque ya las semanas que viene te deben dinero te deben plata te deben dinero si soy la primera en el juicio después viene todo lo de Paso Comunidad del Sur si estafaron a todos yo tenía un contrato por tres años y un día para el otro yo fui a trabajar y me cerró la puerta con seguridad con un email sin preaviso sin nada sin común acuerdo me bajó la operación igual esto es un tejeto todo lo que viene en conjunto me baja la presión al otro día me allanan por la causa de la Torre o sea que hay mucha cosa política en la mezcla muy grande pero todo es terminó eso no? no te cuento que en el caso de le voy a decir puntita porque no quedaron nombres en el caso de esta gente siniestra que fue acusada por extorsión se le pagó a la jueza por el mono penal más de tres millones y hay corrupción política no no sabes que soy al contrario de lo que imaginan te reditúan en algo no soy todo lo contrario de lo que imaginan menos y sobre todo con mi vida privada cuando toca mi familia mis hijos soy muy hermética en eso cuando mi intimidad nadie nunca supo con quién eres tú y he estado con mucha gente conocida en mi vida amorosa y eso nunca eres pareja ahora actualmente no nunca digo nada en mi vida pero fuiste maltratada no? si en algún momento de tu vida si lamentablemente tienes miedo con todos estos nombres que te hagan juicios tenés juicios en el si pero nunca perdí ninguno les voy a perder lamentablemente en el caso de violencia de género las códigos penales están muy viejos le pido siempre al señor presidente Mauricio Macri que los renueve están a favor de las lamentablemente de los asesinos de los violadores de los abusadores de los golpeadores Natasha te va a hacer una pregunta ¿a quién favorecía todo esto de los chicos y los violadores? ¿en qué sentido? ¿en qué sentido? ¿monetario? económicamente? claro que sí esto es una red de mucho dinero no solo primero que es una enfermedad mucho dinero todo lo que es ilegal además la pedofilia que estamos hablando de personas donde buscan el morbo de lo virgen de lo sano de lo puro y de lo perverso niñas no había chicas no vencitas mira en lo que es porque algo leí yo que también había niñas lo que hay no a ver lo que hay es lo siguiente yo te cuento lo mío pero primero digamos tenés dos causas paralelas sí hay paralelas son dos causas por un lado ahí está la causa independiente que tiene probado el abuso sobre siete menores de las personas que hoy están detenidas es una persona que a mí me parece que en el día de mañana se le va a dictar el pedido de captura sí por otro lado ahí está vamos solo puedo dar no se trata no se trata de juzgarse sí la gente tiene que saber no ¿sabes por qué? la gente tiene que saber ¿tenés hijos? se trata de respetar los tiempos de la justicia sí pero ¿tenés hijos? sí claro que tengo hijos ¿sustaría que abusen de hijos? ¿sabes cuál es la diferencia entre vos y yo? que si yo doy el nombre hoy que esa persona se profuga y la justicia se va a profugar tiene su tiempo ya saben van a detener a todos yo tengo custodia policial yo estoy a 24 horas vivo yo te vivo con 50 policías perfecto yo te voy a contar una sola cosa la policía me dijo sabemos todos ¿cuántos policías? 50 ¿para vos? tengo sí ¿sabes quién nos paga? todos nos sostienen ¿tenemos policías que paguen? ¿sabes por qué? porque está mal ¿qué barbaridad? ¿por qué? porque están mal los códigos penales favorecen a la te conviene ser asesino violador y no víctima lamentablemente es así el señor que vive Mauro Monte es una persona que está libre y es un asesino sea en serio Natacha ¿y dónde sacaste todos estos datos de los presuntos te comenté desde el principio y te lo reitero primero por el trabajo y por estar en la noche no te veía bien la cara ahora te veo bien ahora te veo ¿estoy mal? no, estás muy bien gracias estoy dolida sufro por como madre esto me duele mucho mucho me hace mal cuando investigué esto sufrí mucho y tuve que parar porque no lo pude soportar es muy fuerte es muy la pedofilia la violación es fuerte pero la pedofilia me destroza incluso yo vivo con miedo con mis hijos te cuento una anécdota rápida por ejemplo hace tres días mi hijo Valentino de 12 años que recién la gana de cumplir me llama la maestra para decirme que me sacraba la cola lo primero que pensé lo abusaron lo tocaron no, es algo que como pero me entendés se vive con miedo se vive con miedo se vive con miedo lo torturía preguntas mi hermano que está ahí que no me deje mentir me decía pará y vos con miedo sí, sí, sí entonces más cuando yo vengo viendo estos casos en el caso de Leoko Enarasi lo conozco de verdad muchísimo cuando empezó el Twitter hace años te cuento porque yo no sabía usar esto de hacer camarita por Twitter y viste que generaba seguidores con eso y yo no estaba en cámara y me llama Leoko Enarasi y me dice yo sé cómo hacerlo venite a casa ahí conozco te escucho por estos tiempos bueno dale y me acuerdo que la primera cámara que vamos a un Twitter la hago en la casa de él es más él sale y justo me acuerdo que la gente se ha sacado el gordo y digo por cierto porque si no me querían ver a mí pero por error de fallas aparecía Leoko Enarasi en ese momento era ole chau todavía un buen aula nunca imaginé esta porversidad cuando pasa esta secuencia primero antes de que lo moleste a mi hermano de poner ir viajando un video pornográfico de energía llevando a la mía y a mi hermano en su auto entonces dije no estaba ni drogado no fuera de las cosas más graves no te daban bajo ningún estupefaciente afortunadamente está preso ya lo sé yo lo anuncié está preso de una cárcel común pero está preso de una cárcel aislada porque tiene HIV el árbitro le pasaba a los que le traían de la villa a este Brian a Leo Cohen y hacía negocios y así se empezaron a enriquecer y todo era una pedaglina espantosa entre un montón hay mucha gente yo te nombré poco ¿te pagan por hacer esto? por el trabajo que hice por primera por este DTN sí, claro prostituta feliz me parece genial que sea prostituta pero no no arruines otra familia prostituta para el que no sabe pero alta tranquilo basta, basta basta perdón no tengo costumbre en mi mesa muy bien perdón señora si llega a esto además estando la señora acá repito la señora Dalal no, no la señora ella es encantadora pobre una bueno hay que tener cuidado como puede agredir no me interesas chau, callate perdón ella me sigue en titula de a mi me estoy enterando y luego ella no preguntaste que tranca prostituta cara carísima tan cara que no podes con tu vida perdón señora yo no puedo con ella no se puede no se puede con ella te juro que podes no puedo con ella yo no puedo con vos así que tranca ¿la pido vos? acá mismo le entregué los libros ¿para cuál? y hay unas piedritas de Malvinas los zapatos me encantan no, no Mirta mirá los zapatos hay unas piedritas espere, espere, espere el corazón en los zapatos a verlos acá está ay que lindos son lindísimos el vestido de Michael E. Corb sobrio, negro de luto muy bueno que figura que figura Tony de Canal 9 que ahora estoy en Canal 9 con Maju muchas gracias Natalia eso brava vos eso brava disculpame los momentos y a la justicia soy brava y difamada la justicia no difamo señores hay que ir a la justicia claro que sí cualquier duda pero la justicia no está funcionando lamentablemente bueno pero hay que ir hay que ir voy todos los días es lo que tenemos es lo que tenemos señores mañana otra remesaza como las de hoy en primer lugar quiero pedir disculpas a las personas que han sido mencionadas y se pueden haber sentido agraviadas o difamadas por las expresiones vertidas por una invitada en mi programa del sábado pasado esas expresiones no son compartidas por mí en absoluto ni por mi producción ni por este canal y corren exclusivamente por cuenta y responsabilidad de quien las dijo y nunca nunca nos hemos prestado operaciones de ninguna índole o sector no sé lo que son las operaciones si hablo de operaciones yo no entiendo nada de todo esto si alguno de los afectados quisiera tener su derecho a réplica les ofrezco el programa para que en ese marco de diversidad y libertad de expresión diga lo que tenga que decir pero que toda esta alteración mediática no sea una cortina de humo que nos haga perder el foco principal de la investigación de las denuncias de abuso de niños y jóvenes en el ambiente del fútbol donde la justicia tiene un rol importantísimo que jugar yo lo estoy pasando muy mal he pasado una semana espantosa mi médico me vino el doctor Semenuk me vino a ver tres veces porque me sentía muy mal muy mal he sido muy criticada muy censurada con razón con razón se invitó a esta señora yo me oponía a que se la invitara me oponía terminantemente no quería no quería yo la había visto en un episodio que ella había tenido con un matrimonio conocido y no quería tener en mi programa no era una figura para mi mesa para mi programa finalmente me convencieron un fin de semana difícil no encontrábamos gente la gente se había ido afuera los que teníamos este ya apalabrados digamos no podían venir y finalmente cayó esta el nombre de esta persona y bueno finalmente me convencieron fue un error créanme que fue un error estoy totalmente arrepentida me duele que míreme por favor me duele que haya nombrado a gente a quien yo quiero muchísimo o los haya mencionado o los haya insinuado y no entendía por qué le agredía tanto a Mercedes Niz y a título de qué venía eso la verdad es que lo pasé muy mal muy mal estoy muy arrepentida de este programa que hemos hecho espero que no vuelva a ocurrir nunca más algo de esta naturaleza ahí detrás de cámara había alguien que levantaba los brazos así que yo dije ¿por qué levanta los brazos? ¿quién es? es mi hermano dijo y de inmediato sacó un cartón un cartel que decía no des nombres y intercambiaba siempre no diálogos pero gestos con esta persona la verdad es que me desconcertaba trajo las personas que fueron mencionadas algunas algunas fueron mencionadas con las iniciales de algunos soy muy amiga muy amiga y pido y pido disculpas pido a la gente de América también les pido disculpas y y esto no puede volver a ocurrir y tienen razón lo que han dicho muchos de los diarios no se puede usar la televisión para esto la televisión argentina está muy difícil muy salvaje yo una vez hace muchos años en un programa en Canal 7 dije por un punto de rating se mata la madre y yo caí en eso gracias 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 Nacho es un excelente productor lo único que quiere es que su abuela tenga éxito y le vaya bien estoy muy dolida esta mañana me sentía a morir me sentía muy mal muy mal yo estoy hablando con el corazón abierto nunca me ha pasado una situación semejante y espero no volver a vivirla hola soy Natal Chajay y en este especial de sentirme en la masacre de pedofilia te vas a enterar todos los encubrimientos de lo que estuvo pasando en la fiscalía de Avellaneda del fiscal Garibaldi el procurador Contegrán la cantidad de pedófilos que no tenés idea que hay los peces gordos ¿por qué no caen? y no fui solamente una vez fui dos tres cuatro cinco seis siete fíjate mira ok llegando a la fiscalía para ayudar a los fines independientes comunicará a la mitad no resolver esto pero no pero de hecho hay un planteo hecho al juez de ganancias que lo tiene que resolver ok otro día más que vengo a ayudar y a colaborar con los chicos abusados vamos vamos a lograrlo otro día más otro día más y me fijaría a los padres de los chicos bueno nuevamente vine a pasar nuevos hechos en persona a la fiscal Garibaldi agárrense bueno nuevamente vine a la fiscalía a comunicarle a Garibaldi nuevos hechos llegando a la fiscalía comunicar a Garibaldi y uno no va a la fiscalía porque está de joda de paseo y porque le sobra el tiempo al contrario primero porque te citan porque tenés pruebas porque tenés testigos testimonios que agradezco a mi correo en la tacha denuncia a la pedofilia arroba gmail.com comprobados por supuesto ¿no? se los llevé yo en persona porque no confiaba ni siquiera en el correo a la fiscal Garibaldi ¿qué pasa con los peces gordos que no caen? lo único positivo que te puedo decir es que hoy hoy por lo menos salieron fechas para el juicio oral sobre los abusados del Club Independiente Argentina pero hay muchos otros clubes con chicos abusados de las inferiores de las pensiones y también no solo de los clubes hoy preparate para ver y conocer a otros pedófilos que no sabías que hay que encubren y también a los que encubren preparate para saber qué pasa ¿por qué no caen? ¿quiénes encubren? ¿estaban entre nosotros? Sentime la masacre pedofilia Ok, arranquemos por lo que es la fiscalía primero quiero contarles que la fiscal Garibaldi no está en Argentina desde junio está en Suiza con su marido se fue a su empobrada no sé qué no volvió más por lo tanto antes de la feria judicial ella ya no estaba hay un secretario que se llama Guillermo que acaban de ver capturas por el cual yo tenía comunicación donde en muchas ocasiones me ha mentido con con gente que yo me enteraba que se filtraban cosas a ver no existe el secreto de sumario acá es mentira cuando le dicen eso es mentira no tenemos justicia para las víctimas protección no porque cuando se empezaron a filtrar cosas y yo reclamaba me decían no hay manera no la filtramos salvo que sean los abogados de Coenaragas o el abogado de mentira mentira porque acá les pruebo como Jorge este Real tenía información de Garibaldi de las cosas que yo entregaba y como Guillermo dejó de responderme los whatsapp Guillermo y Garibaldi fueron los que me propusieron además el correo les cuento cuando yo empecé a sospechar cosas raras dejó de pasarle los correos a ellos porque digo a ver si no lo están haciendo para tener información y apretarme a los denunciantes entonces empecé a tomar yo las denuncias y a ir personalmente a la fiscalía para asegurarme llevé gente también llevé de todo vamos al caso por ejemplo de Contegrán con Gravia con Gustavo Gravia con el mismo que me pedía prudencia en la mesa de Mirta cuando yo decía los nombres ¿no? de los abusadores nunca di nombre de los abusados los chicos no con los chicos no y se lembra Gustavo Gravia dio el nombre de los abusados que hoy juegan en primera lamentablemente independiente un desastre amor ¿pero saben por qué lo hizo? lo hizo para amenazar si le anunciaste escracho nadie se cree que fue un error no fue un error no cometen errores es una opereta gente operan es una opereta de gravia lo que hizo en conjunto con los demás en conjunto lamentablemente con Contegrán porque el mismo Contegrán se contradice cuando me da la razón y ahí van a ver con lo que yo denuncio y después también dice que es un delito lo que hizo Gravia y no lo condena ¿no condena? entonces cuando no condenas sos cómplice del delito no se olvide también que Gustavo Gravia con el tema de las barrabrabas y toda esa pelotudez sabe perfectamente todo lo que pasa y mucha gente cayó durante años esto y sabía muy bien lo que yo estaba diciendo en la mesa de MIRTE incluso me dio la razón y lo vieron en el sentimiento anterior incluso él yo no me acordaba el apellido del utilero que abusaba y un salvo él me recordó Carmona él me lo dijo en una tanda no de MIRTE gente es una operación hay mucho dinero mucho dinero sucio en la trata de la pedofilia en todo quiero que sepan que yo no trabajo para ningún servicio secreto ni la exigen ni la exigen ni la pela todos ellos incluso los tengo denunciados y en juicio los que me han acusado todos de todo lo que me han tratado no me importa un carajo me importan los chicos con los chicos no con los chicos no y menos la complicidad porque ser cómplice y quedarse en silencio es ser parte es ser pedófilo también y hablando de complicidades recuerdan Conte Gran cuando daba las conferencias y ahí van a ver que le muestran acá las contradicciones y todo de repente como había así muchos empresarios gente famosa conductores implicados que sí que los hay gente están y de repente no me da la razón y después no me contradice yo también voy a denunciarlo quiero que lo sepan porque está todo porque Garibaldi tiene todo aunque Garibaldi no esté ahí está todo no me contestaron nunca más de la fiscalía cuando yo los ayudé por eso estoy acá contando todo absolutamente todo así que si vamos a ir al juicio con el independiente yo voy a estar sentada ahí y no voy a permitir que se escape nada pero yo desde la tacha jaite me subestima ahora pasemos a hablar del personaje Juan Cruz Sanz gente no es su vida privada no es su vida privada lo que se puso en ese video o así apestosamente porno pero que no ni siquiera eso gente ese video de Juan Cruz Sanz es una venta es una venta asegurándole al cliente o al socio de la pedofilia que tenía en la red conmigo con Narasi de lo que iba a ser ¿me están atención en el video cuando yo me arriba de una revista verando que la revista es de gays? tengo más vean acá por ejemplo el video donde Juan Cruz Sanz le agarra un ataque de nervios porque no tiene respuestas porque yo expongo el video de él ¿por qué lo expongo? me importa un carajo lo que se meta en el tuje lo expongo porque ese video salió de una venta de pedofilia en la red con su amigo de la vida como le llamaba él de leche digo yo Leo Cuenarasi que está preso por pedófilo él era parte también de eso incluso van a ver un chat ahora donde él le propone a una mujer involucrar chicos de 12, 13, 14 años esta persona dice la verdad que no me da morgoso de terror y ese chat que es verdadero y lo tiene en la fiscalía porque Juan Cruz Sanz está libre no me importa el partido político al que pertenezca incluso tenía un puesto en el gobierno que se lo volaron ¿eh? del PRO lo rajaron a la mierda con un salto de todo si fuera por un video no lo hacen es porque saben muy bien hay mucha gente que sabe muy bien quién es Juan Cruz Sanz es lo que hace y los chicos que llevaba a los desfiles de revistas de renombre ¿eh? muy amigo del hijo de Vila las fiestitas ¿eh? como dije ya en otro sentime pero acá más puntuales que hacen en Mendoza la provincia pero vamos puntual vean cómo Juan Cruz Sanz se pone nervioso cuando explotó lo que yo puse y le agarra como un acto fallido y me amenaza me quiere matar que va no es solo eso quiero que vean también el vivo de Instagram casero con sus hijos dando vuelta pasado de lo que ya sabemos qué cómo habla cómo se refiere y también como dice que lo va a hacer a su manera después de haber amenazado que iba a hacer denuncias a mí a todos a mí no yo no hago ninguna denuncia de Juan Cruz Sanz ¿eh? les cuento sabe perfectamente que estas están las pelotas sin embargo está en libertad vean y los que mintieron y los que engañaron y los que los que hicieron daño lo van a pagar lo van a pagar a mi manera no lo van a pagar con la justicia así como es telefasto a muchísima gente más en esta red de pedofilia y de trata también hay un un Marcelo Zaya 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 danista lamentuista no escribes más no escribió más que hizo un programa en Magazine en el canal Magazine este que creo que era para Patricio Arellano y dijo del del productor teatral y de espectáculos Darío Arellano esa persona desapreció de golpe ese programa creo que duró un tiempo ya no está al aire creo que terminó fin de año y me empezaron a llegar denuncias a mi al correo de chicos sobre abusos de este Marcelo Zaya cuando empiezo a investigar para judicializar la denuncia opa miren con lo que me encuentro vean ¿te lo pongo más claro? pero tiene varias fachadas mentirosas como también un best model argentina una SRL armada todo fachada este pedófilo Marcelo Zaya pero pero hay algo más grave ahí vieron incluso que casualidad con una alarmana toda una truchana ¿no? pero cuando me como a investigar y empiezo con las denuncias y veo que no corren en esa SRL ves model argentina ¿quién es el socio? un tal Franco Adrián Martín que debe tener unos 33 años que vive por la calle Miguelete en San Juan Buenos Aires ¿y quién es este Franco Adrián Martín? el hijo de un fiscal ¿sí? y ahí me empieza a cerrar en el cubrimiento de la pedofilia el hijo de un fiscal Franco Adrián Martín tiene una trucha de armada de unas supuestas mises módeles pero esto es una fachada es todo mentira ningún evento es real de ningunos modelos realmente son convocadas incluso hay varias quejas me llegaron varias quejas de mentiras de este Sasa pero lo que sí no es mentira es que es pedófilo y que su socio Franco Adrián Martín hijo de un fiscal lo encubre por lo tanto hay un fiscal de la nación que está encubriendo la pedofilia de este sujeto hay mucho más pero ¿qué pasó con Hernán Ranieri que fue allanado? su celular su casa todo ¿por qué todavía no está detenido? porque ese es otro perejil como cohenarás sí pero con más contactos más dinero en el caso de la rana como se le llama hay mucho miedo mucho hay mucha gente implicada gente de Puerto Madero gente que ya será que vende celulares pero no vende celulares pero también donde hay pedofilia con un letrado muy conocido por hacer un chanta al que yo le digo burlanda es una recorrida inmensa de gente siniestra que pone mucho dinero para encubrir y que casualidad que burlanda también es la letrada de mucha gente del canal del cubito del canal que va en picada de la cuerpo voy a ir cerrando acá este es el primer adelanto de la masacre pedofilia en cubrimientos corporaciones y truchadas prepárense porque no voy a parar y porque no les tengo miedo no para finalizar quiero dejarles acá una lista de cómo prevenir la pedofilia en nuestros hijos cómo detectarla también los símbolos pedófilos que pueden utilizarse tanto en collares pulseras o en programas de televisión como en el caso de 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 que es pedófilo presten mucha atención a los pantallazos que ahí les dejo voy a seguir me voy a parar y en el juicio de independiente ahí voy a estar también enfrento el juicio con con Gustavo Vera donde qué casualidad ponen a Gustavo Gravia de testigo a su favor y de dónde se metieron tengo todo para probar la tapadera el encubrimiento y lo siniestro que son con la pedofilia no trabajo para nadie me sale del corazón tengo mucho cuidado deje de subestimarme porque soy una mujer que no tiene miedo a vos te hablo hola soy Natacha Jait y te voy a contar lo que nadie te contó lo que no sabes ni lo vas a saber si no te lo cuento yo el sentime es para vos sentime vos que estás del otro lado sentime sabes por qué no sabes nada de lo que está pasando con la pedofilia sabes por qué la corporación encubre sabes la cantidad de denuncias que hay y solo hay un perejil preso y un perejil allanado y los peces gordos todavía no caen y uno especialmente puso mucho dinero para no caer el sentime es para vos arranquemos por el no evolucionado no feminista Jorjito ¿por dónde empezar con este siniestro que me ha acusado a mí no solo en televisión en su programa que ya no conduce es igual sino que también en todos los medios posibles de extorsionadora y de cualquier otra cosa de no servir de trabajar solamente de eso cosas que no no hago incluso ahora lo tendrá que probar en la justicia pero ese no es el punto lo que les quiero contar es esto Jorjito primero es un encubridor de abuso de su propia hija de su chofer acaban de ver las denuncias porque lo que yo hablo acá está todo judicializado está todo probado bien algunos ya saben que su hija fue abusada por el chofer de él un chofer que estuvo durante años que la abusó reiteradamente Méndez y él solamente hizo un desmayo actuó un desmayo en algún momento una baja depresión y después lo indemnizó pero no le hizo nada más que eso tampoco le denunció ni al día de hoy ¿y saben por qué? porque este chofer que ahí van a ver su cara y su nombre este chofer era el remisero de Jorge para ir a buscar los sobres de dinero extorsivos entonces valió mucho más los grandes sobres de su época dorada que el dolor la herida el sufrimiento del abuso de una menor pero esto no es todo también es un encubridor de delito si revisan un poco en una de sus maniobras o operetas confiesa tener un celular ese celular contiene delitos graves falsificación de tarjetas de crédito uso y abuso de armas ilegales en un grupete con el Brian y todos estos implicados amiguetes del pedófilo preso Arasi ese celular que nunca presentó y aún tiene él que incluso amenazó a la hija de forma violenta y amenazó a Facundo que le iba a estar molera trompadas y le pagó dinero incluso para que se lo entregue para tenerlo de poder para que no lo salpique según él también contiene muchísimo dinero en una cama todo donde ellos festecan disfrutan dinero obviamente ganado con la red y eso es donde él dice no quiero que me salpique y ahí es cuando él se queda con eso quiero que vean cuál es el delito ahora de encubrir este material lean el artículo mientras tanto sigue la farsa interna a su hija en un psiquiátrico y todo lo demás no lo voy a explicar por suerte ya está afuera yo tengo copia de todo porque el Brian sigue libre acá les muestro una copia una parte solamente de la declaración de Farzad su exnovia donde nos cuenta que el Brian sabía de la de que Leo Cohen era así de perfil digamos se metía con menores y se abusaba pero se callaba claro porque se callaba ahora con lo que descubre el conejito un conductor de supuestamente hace 20 años en la televisión que ya lo conduce pero bueno pero aquí está quien existe un comunicador un siniestro todo lo que él dice es el IPO eso está en América Televisión continuamos esta persona no puede estar en libertad con todas estas pruebas y con todas estas denuncias y con mucho más que hay el que me dijo que yo trasgarla para los servicios secretos ah yo trabajaba para los servicios secretos yo trabajo bien miren esto Jorjito trabajó durante la época que es lo que está con el dinero negro y sucio y nacido ahí lo tiene tenemos un encubridor un encubridor de pedofilia es Jorge y un encubridor de delito porque está en libertad porque hay favores de por medio hay favores sexuales otras yerbas favores políticos porque no están los peces gordos porque solamente hay un perejil adentro y un allanado ahora lo van a ver pero yo acá les voy a contar todo lo que no sale a la luz ni quieren que sepan y hablando de corporación ¿por qué Fanta está libre? ¿por qué Fanta ni siquiera fue llamado a declarar? Fanta puso mucho dinero mucho dinero a un abogado para que le paguen a las madres escuchen esto porque es tristísimo y siniestro de chicos abusados menores del club independiente así como lo escuchan un abogado muy fuerte muy siniestro amigo de Fanta puso mucho dinero por eso no sale nada de Fanta aunque su símbolo de programa que tiene sea pedófilo y está clarísimo sí ese triángulo que ven es de la pedofilia así como la pulsera verde de vida es de swinger y de intercambio el símbolo de Fanta es pedófilo pero Fanta es pedófilo no esperen ver resultados ahí porque la corporación no encubre porque las madres de estos chicos abusados de poco recurso aceptaron lamentablemente el dinero que ni el publicista Santoro lo puede salvar de la que se venía así que hubo que poner dinero pero no de su bolsillo solo de la maldita corporación encubridora seguimos entonces les resumo por un lado Jorgito con el delito de encubrir pruebas graves de la pedofilia de cosas ilegales y del abuso de su propia hija porque el chofer era el revisero para ir a buscar sobre las distorsiones por otro lado tenemos a Fanta que puso mucho dinero con un abogado muy fuerte y conocido siniestro no sirve para nada si lo llevas a un juicio no vale pero son sacapresos no saben nada de derecho pero para poner dinero sí para apretar a la familia sí y saben de quién hablo ¿no? de quién le voy a sacar la matrícula de ese abro y de otros y otros más fuertes que pertenecen a la misma corporación ¿saben lo que es una corporación? no es bueno yo tengo este programa y soy el dueño del canal o el dueño o el productor y esto es mío no en una corporación muchos empresarios van poniendo dinero como si se cotizara en bolsa en distintos programas sea la noche de Mirta sea intruso sea cualquier programa entonces se aseguran lugares por ejemplo en el caso de la mesa de la señora hay gente que invierte en sillas bueno tengo tantas sillas para este programa ¿cuántas veces les pasó que decís ¿y este qué hace ahí? ¿o este quién es? que está sentado o sentada en la mesa de la señora gente paga gente arreglada para sacar otra tajada ponen dinero muchísimo millones de pesos y manejan entonces bueno pongo la noche de Mirta pongo el intruso no importa el canal o la corporación lo que importa es el dinero por eso se mide el rating y se mide todo cuando uno les baja los rating a ellos les baja la corrupción por eso sigamos con el apagón cuanto más apagón y más se le bajen menos pedofilia menos trata y menos mugre va a haber seguimos aprovecho que estaba hablando de la mesa de la señora y quiero que escuchen esta partecita del nefasto de Gravia que me da la razón no solo en la gente que nombra sino en el Brian y por qué está libre en la causa el único que está mencionado de toda esta gente que está nombrando Natacha es el chico hasta ahora hasta ahora siempre hay que decir hasta ahora hasta ahora siempre hay que decir hasta ahora porque además si vos vas a incorporar esto como espero la semana que viene la fiscal me lleva mucho trabajo lo que hay Mirta lo que hay sobre este chico Brian es un testimonio al cual se le da mucha credibilidad en la justicia de que llevaban perdón de que llevaban menores de edad ahí tiene a el camarín ahí tiene lo que yo te decía actuaba este chico bueno Gravia justamente el que dio los nombres de los abusados y no de los abusadores a propósito no se dieron cuenta porque Conte Grand no lo encerró no lo enjuició cuando dio los nombres acá van a ver como Conte Grand me da la razón también van a ver como Garibaldi me da la razón que mis pruebas sirven no se coman el brazo de la corporación pero ¿saben qué? está todo podrido acá por eso yo estoy acá para contarles la verdad ahora sí presten atención al video a lo que dice Gravia y saquen sus conclusiones este sentimiento me cuesta pero prefiero decírtelo yo que soy la protagonista a que te lo sigan ocultando encubriendo los que dicen ser tus amigos la misma corpo Jorgito lo sabe todos lo saben todos los que pertenecen a la corporación todos menos vos pero también te lo voy a decir yo misma porque es siniestro es doloroso y hoy te lo puedo decir en ese momento no no estabas embarazada a vos te hablo Verónica Rosano que sabes que te estimo de verdad te estimo mirá si te estimo que esperé hasta ahora me invitan a a una fiesta modo gateo en un hotel muy conocido de Puerto Madero vos estabas embarazada desde entonces te lo digo para que te ubiques en fecha un momento de seis meses estaría por ahí te lo cuento porque viene a colación llego a esta fiesta o este encuentro este cóctel voy a llamarlo así incluso estaba esa negra paula morena mirando un par de gatienzos ahí dando vueltas también como yo pero bueno en un cóctel guiño guiño bueno estamos ahí llegan los muchachos saludamos champán va champán viene quien aparece en un departamento privado tu marido si el corcho el corcho Rodríguez y que nadie diga lo contrario porque hay testigos pruebas y todos estos años lo supieron todos lo sabían hay mucha gente incluso Jorjito me dijo todos sabemos que no te acostaste con corcho no no me acosté pero tranquila obvio que venía eso pero dije que no tu mujer está embarazada no quiero que por esto me abrace me quiera y me digas ay que divina no tengo valores aunque les parezca loco tengo valores sentime ver en el calozano ese es el momento de separarte en ese momento no te lo podía decir estabas embarazada como te iba a hacer eso yo no me acosté pero cuantas mujeres se pudieron haber acostado cuantas se habrán acostado cuantas se están acostando con tu marido al día de hoy medio impresión medio rechazo medio asco no es corcho la situación y lo rechacé y me fui de ahí pero las chicas quedaron te lo tenía que decir separarte de Pedro de pedofilia de encubridor de pedofilia de cómplice de pedofilia y adivinen de donde viene Gustavo Méndez ¿también quién es? no, claro trabaja en Infama Recargado o casualidad en América Televisión claro, ¿no? ¿un encubridor de pedofilia en América? sí hace dos noches recibo una denuncia alterandísima larga extensa por parte de un colaborador de crónica que no voy a nombrar la analizo la estudio era como la una de la mañana ya llevaba dos horas leyéndola analizándola para mandarla a otra fiscalía para que investiguen y obviamente se judicialice como todos los que yo denuncio judicial y sal dos bien Gustavo Méndez íntimo amigo de Daniel Nani Castiglioni consigue mi teléfono y me llama a la 1.40 como el horario en mi celular marcado y me empieza a querer volverlo a caprenar mirá se tratan de una chica mentirosa que esto que lo otro pero mirá que tiene 13 años tenía 15 16 pedofilia tu amigo Daniel Nani Castiglioni tenía más de 30 quiero que sepan esto pedofilia es cuando una persona menor de 18 es abusada o tiene una relación o lo que fuese por alguien que pasa los 20 y pico a 30 antes de los 18 el 30 ya es pedofilia bueno Daniel Nani Castiglioni estás denunciado por pedofilia incluso la primera relación sexual de esta chica que enuncia fue por abuso y por acoso y vos Gustavo Méndez que trabajas en el informe recargado en el canal América en el diario Perfil encubridor de tu amigo que me llamaste a cualquier hora de la madrugada de la mañana para audios de un supuesto abogado que yo debería creer estás loco no por más que operen queriéndome perdón hacer pasar por loca no lo estoy ni loca ni drogada ni prostituta ni nada de lo que digan ni nada de lo que quieran hacerle creer a la gente me ofende ni me frena ya está judicializado le desvirgaron a base de acoso y abusos alto trauma tiene no me van a frenar y ahora para cerrar les dejo un no enigmático y hablando de enigmático si a vos dañerito te dejé para el final si a vos el de la pulserita verde el swinger el que entrega a su mujer con mujeres y no la cambia prototoga a la taquita con barro a la señora a la que se pone anteojito para hacerse la intelectual y no tiene ni aumento a todo ese papelón que la gente ya se dio cuenta que pasó con el fiscal de cerra se enriqueció de golpe no es raro muchos regalitos que pasó falló la fiesta donde había trans y no hablo de grasas trans falló ¿no? si revolvemos no encontramos el venero encontramos huesitos ¿no papita? ¿lo vean ahí? en esa laguna pedorra que armaste en tu finca esa laguna artificial de nuevo rico broncho todo se termina la gente habla la gente habló bueno primero les voy a contar lo que pasó hoy en Comodoro Pit ayer ayer me llega una citación en la cual uno no entiende salvo el abogado de que expediente se trata de que va entonces le consultamos con mi hermano a quien era en ese momento nuestro abogado hoy eliminado por completo este Diego Estorto de que se trataba ¿no? y me dice que tenía que ir a Comodoro Pit por la causa de violencia de género de mi ex a favor mío me llama la atención Comodoro Pit el lugar tengo años de juzgado pero bueno no dormí porque tenía la hora temprano dije bueno aprovecho hago lo de violencia de género que llevo tanto tiempo ustedes lo saben tratando de encerrar a Luis Mauro Monte la persona la cual la cual me ha hecho mucho daño mucho maltrato físico olvidemos lo del psicológico y que ha roto siete veces y más las restricciones y después de ahí me voy a Avellaneda a colaborar con lo de Leo con el Gassi con la causa independiente para empezar ya a ayudar al tema de la pedofilia de los chicos bien sin dormir me voy corriendo esquivando cámaras de guardia que tengo acá miles llego a como dropi Diego Storto el que era militao todavía no llegaba y dije bueno voy avanzando no importa andar yendo no hace falta que esté yo claro en total no soy una acusada es al revés subo a la oficina siete del quinto piso como indicaba supuestamente el fiscal un tal delgado cosa que no vi me atienden dos mujeres muy amables crees tomar agua sí que tal todo bien todo barba una estaba con una computadora bastante grande y la otra me dice bueno mira danos tu documento perfecto lo de DNI cosa normal que corresponde me llama la atención que no me la dan inmediatamente el DNI eso ya me hace ruido en un momento me dice mira antes de empezar estamos acostumbrados a grabar lo que vamos a hablar y ahí me hace ruido digo grabar violencia de género cuando yo soy la víctima pero automáticamente se me prende la luz y también me pongo a grabar yo con mi celular en un costadito por las dudas así todo agotada como estaba bien me piden los datos que esos son los que el señor ya señor es mucho decirle Jorge Rial difundió mis datos personales nombre apellido dirección celular corroborar el celular perfecto bien una vez que toma los datos dice bueno te vamos a hacer dos preguntas dale digo dale perdón es más le dije dale hagámoslo rápido que me quiero ir a ayudar a estos chicos si 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 claro en ningún momento me dijeron lo contrario ni nada ni que estaba equivocada ni nada o sea que yo no estaba equivocada supuestamente de nada el torto todavía no aparecía mi abogado supuestamente de repente la nota la que está por escribir nerviosa enciende la computadora que era un plasma y pum aparezco en la mesa de Mirta legrana aparece Mirta aparezco yo y yo diciendo las siglas CP y Mirta no sé qué y yo CP digo qué es esto me empiezo a reír porque digo digo chicas estaba mirando la mesa de Mirta y se les escapó me río de verdad en serio créanme y me dicen no estás acá para contarnos qué empresa te contrató cómo de qué están hablando quién te contrató para este y me lo nombran a este sujeto que no lo voy a nombrar yo acá digo no sé de qué hablan automáticamente me di cuenta que había una cama rara y ahí digo de quién hablan de Carlos Pérez Carlos yo me levanto y me voy de qué qué es esto qué es esto a ver les cuento para si una indagatoria o lo que fuese o una o te quieran preguntar lo que quieran te tienen que citar mínimo cinco días antes avisarte de qué es la causa y entonces yo que tengo pruebas en contra de CP me las junto las llevo y las presento yo llegué ahí con mi DNI para responder dos preguntas del caso de violencia de género y de ahí me iba a Bellaneda con sí las pruebas de Leo Cohen que era lo primero que iba a hacer iba a ir cada día con distintas cosas colaborando que tengo un montón de todo lo que dije tengo la moral es que veo la alteración digo yo que voy a responder a esto que yo no fui avisado aparte le quiero contar a ustedes gente no las tenía encima las pruebas qué iba a hacer yo no iba a hablar por hablar y a mí nadie me puede obligar entonces le pregunto pero perdón soy culpable estoy acusada no 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 estás acá para colaborar pero a mí nadie me avisó ustedes me mintieron no 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 si bueno de acá no te vas automáticamente un chico que estaba ahí traba la puerta así como se los cuento traba la puerta se traba la puerta y yo me levanto me levanto y me empiezo a poner nerviosa digo a ver una oficina encerrada con personas que no conozco y me empiezan a presionar y a obligar ¿quién sos? ¿para quién trabajás? ¿qué haces? una locura total demencial lo que les estoy contando de verdad se los juro por mis hijos que los amo automáticamente digo no perdón esto no corresponde así no es el sistema me levanto digo ábrame que me quiero ir me traban y no me dejan ir ¡pumba! el reflejo lo veo al señor Vera sí, sí y ahí me doy cuenta de todo que había una trampa aparece de golpe Diego Estorto no sé qué pasó desesperado yo a los gritos trato de salir lo empujo al flaco trato de abrir aparece mi supuesto abogado del momento dice no parás voy a hacer un kilómetro un desastre que hay algo raro vení a entrar no sé qué a ver dame los papeles me saco los papeles míos personales y entra él al despacho y cierra yo me quedo afuera y no sale más cuando no sale más abro yo la puerta tanto de intentar y me la cierran meto el pie me traban el pie esto que les cuento es real con una violencia enorme luego entrar y empiezo a gritar y darme cuenta que había una baniobra y viene esto y me dice dale decíle no sé con una presión obligada y yo de ahí no iba a salir viva no sé por qué misma no por otro pero yo no tenía encima algo que yo me estaba pidiendo o sea había una cama armada de agarrarme sin aviso sin nada y sin las pruebas encima si a mí me avisan yo las llevo claro que las tengo claro que las tengo pero no una cama y aparentemente estaban todos entongados hasta con real que ya estaban tuiteando que yo estaba ahí declarando cuando ni yo sabía que era eso y cuando yo no llevé las pruebas de eso yo tenía las de cohen para llevar a Avellaneda por los chicos después de la causa de Luis Mauro Monte quien debería estar preso gracias a una mujer policía que estaba del lado de afuera antes de que yo entré ahí que la saludé era una onda escuchó mis gritos desesperados y me ayudó a salir no voy a contar más detalles de cómo tuvo que hacerlo y de la forma que tuvo que hacerlo pero salimos por un lugar que no voy a decir cuál donde me pudo acercar hasta la Villa 31 donde muy amablemente los muchachos de la Villa 31 me acompañaron durante 10 cuadras de la Villa para sacarme de ahí viva así como se los digo salgo desesperado llorando me voy corriendo al bar donde fue la última vez que merendé con mi papá al cual hoy ensuciaste vos Jorge Real diciendo cualquier mentira que tenía prostíbulos cualquier papá jamás tuvo prostíbulos te cuento que hubieron tres caballeros rojos están diciendo cualquier cosa en lo que fue la época de Titanes ensuciando el nombre de mi buen padre de un padre con valores no como vos sin vergüenza mal padre porquería de basura de hombre no sos ni siquiera un ser humano sos una basura que automáticamente lo único que tenías eran mis datos y el cagazo de mentir que salí corriendo de tribunales que no te declaré una gran mentira una gran estafa tengo testigos tengo a la policía mujer tengo a mi hermano y también tengo el audio el audio y los mensajes de Storto donde decían que era la causa Montes y hoy lo escucharon los medios incluso lo vamos a presentar porque se comió una denuncia y digo Storto automáticamente mañana tiene la denuncia y vos también por difamación y mentir yo de ahí estaba prevista no salir viva aparentemente por todo un complot donde estabas metido vos también Jorgito por lo tanto acá estoy viva lo único que lograron es que no pueda llegar con tiempo a ayudar a los chicos en el caso Cohen de Independiente y que pase el peor momento de mi vida pero estoy viva y voy a seguir viva pero vos sos un muerto vivo y la gente tiene que saber la verdad y Diego Storto un vendido que me entregó con mi ex por dinero ya se le cobró que seguramente ya estaba arreglando con Burlanda el tema de la torre y lo acabó de cagar y que obviamente estaba entongado con Vera con este delgado el fiscal con estas asquerosas inmundas que me atendieron ahí y me mintieron y toda esta farsa de guerra de ustedes que no es mi guerra mi guerra es hacer mierda a los pedófilos a los violadores a los asesinos y a los proxenetas y a las personas que obviamente están usando y abusando y haciendo uso de la trata de personas ahora si le quiero contar a todos ustedes que yo estoy a la disposición de Garibaldi la fiscal para lo que él me necesite que por supuesto tengo las pruebas de CP pero si necesitan como corresponde con los 5 días de anticipación con un horario y entonces voy sin mentiras sin engaños sin calma lo que quisieron hacer es hacerle pisar un palito que según ellos creen que hay que yo no tenga pruebas en la mano para presentar y se caiga pero sabes que CP las tengo papi hace las cosas bien y yo las presento pero todos los que están completados mañana están todos denunciados prepárense esto es muy grande y yo no voy a parar hasta que caigan uno a uno en cuanto a todo lo demás es lamentablemente en el momento que yo sienta que el sistema judicial argentino me protege voy a aportar todas las pruebas y mis testimonios que tengo que los tengo sepan que los tengo no hablo de más pero primero creo que el sistema judicial argentino después de lo que pase hoy que no estaría viva si no fuera por gracias a una policía mujer que no voy a dar el nombre para cuidarla hasta que yo no sienta que el sistema judicial argentino me protege no puedo aportar las pruebas y los testimonios que tengo ayúdenme a que el sistema judicial realmente me proteja y no me hagan lo de hoy que me hacían una cama para matarme pero te salió mal real por eso publicaste mi teléfono para que me jodan y yo te publiqué dos y también conté cosas que vos y yo sabemos y te querés matar y sabés muy bien y un día me lo dijiste todos te tienen miedo y yo también y haces bien deberías tenerlo no es una amenaza sabías muy bien que yo sé todo pero también se te capó la tortuga pensaste que hoy ibas a salirte con la tuya me subestimaste y eso te va a costar la justicia a vos y a todos llego como corresponde como tiene que ser de ninguna forma fraudulenta ni mafiosa llego hoy la citación para que me presente a defender a los chicos como corresponde que nadie piensa en los chicos están todos muy preocupados cuidándose su propio Tujes por así llamarlo por si es la SIDE si es esto si es el Mossad en vez de decir che, yo no no tuve nada con un menor voy a ir a declarar esto es lo grave ¿se entiende? nadie 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 del primero al último no que yo haya nombrado de los que están en los medios de comunicación dijo yo no me comí ningún pibe voy a ir a hablar nadie alguno de todos los que se están hablando no porque no sé qué porque la lista porque la tacha dijo porque el otro porque esto es una cama alguno dijo yo no estuve con ningún chico más allá después de decir me creo que me están haciendo una cama ponele alguien dijo yo no estuve con ningún chico si me voy a presentar estoy hablando con mi nuevo abogado que no voy a nombrar para que nadie sepan no voy a decirles el horario no van a saber absolutamente nada yo tengo que estar cubierta el fiscal dijo entre otras cosas que en toda su experiencia él tuvo que tratar con genocidas y nunca tuvo un episodio de esas características ah no porque él no estaba porque liberó el estudio yo te dije ayer que él no estaba no estaba en la fiscalía y lo dije lo dije en la grabación que puse en twitter y lo dije no nunca estuvo un tal delgado me dicen que nunca conocí o sea que liberó la oficina el señor por lo tanto tengo derecho a dudar de su complicidad en cuanto a la cama que me hicieron ayer y no precisamente para dormir para dormirme eternamente ¿hubo otra persona también en ese momento? sí claro estuvo Vera ahí no tengo ningún drama en decirlo ¿quién estuvo? Vera Gustavo Vera el señor Vera gracias que la verdad que yo no trabajo para ninguna agencia eso lo elegiste vos en el programa de NIR ¿cómo? para una empresa para una empresa empresa no es agencia entonces no pongan palabras en mí que yo no dije ¿empresa? puede ser una empresa de alguien que quiere investigar a su marido que la engaña o quiere investigar a su mujer que la engaña es una empresa no tengo porque estoy obligada a dar el nombre no es una agencia no dije agencia como tampoco dije nombres dije sonónimos y siglas ¿cómo tenés grabado todo eso? ¿cómo sospeche todo? sí lo tengo todo en mi celular y lo presentaré en la denuncia obviamente denuncio todo ya avisé en Twitter que no me iba a pegar un tiro avisé lo que no puedo avisar misma ¿no? me voy a pegar un tiro no me voy a tomar merca hasta terminar una bañera ni me quiero suicidar ni nada de eso si algo de eso me pasa estoy feliz ahora sí tiemblen voy a llevar todas las pruebas agradezco infinitamente la felicito realmente yo destacaba hace un rato su trabajo su labor en tan poco tiempo así que primero la quiero felicitar y después quiero gracias yo igual digo a todo el mundo yo hice mi trabajo y creo que cualquiera habría hecho lo mismo no creo justamente por eso por eso lo destaco porque no no es tan así desgraciadamente hay fiscales me gratifica me siento gratificada ¿alguno de los relatos de los chicos la conmovió particularmente? todos todos y desde los 14 y tenemos hasta chicos que ahora son mayores pero que eran menores en su momento cuando sucedía esto ¿es cierto que le ofrecían dinero más calzoncillos más botines más la tarjeta sube a cambio? sí y el otro día nos incorporaron pasaje nos dijeron que quería uno de los casos ir a ver a su familia y no tenía plata para o para que venga los padres o para ir él y a cambio fue un pasaje los chicos salían por sus propios medios y quizás se encargaban se encontraban en un shopping o no sé en otro punto y después de ahí iban a algún departamento ya sea o sea en cualquier localidad pero no no había un traslado no doctora no descarto no descarto porque que haya algún caso que sí puede involucrar o sea el traslado de los menores o sea para jugar al fútbol y también con esos fines pero no es el caso de lo que tengo acá en la causa doctora usted también va a ir a fondo con los que usaron los servicios sexuales de estos jóvenes es lo que estamos haciendo sí sí es que justamente lo que estamos haciendo ya tiene identificación con todos de hecho hay más nombres por eso ya tiene identificados a varios de esos que usaron los servicios sexuales tengo identificados hasta con nombre y apellido pero tengo que recolectar la prueba ajá y entre esos nombres y idealizar hechos le digo porque están circulando algunos algunos nombres habría un periodista político importante prefiero no hablar del tema más de ese tema porque va voy a generar mal se van a generar malos entendidos y no prefiero no hablar de ese tema pero justamente evitando malos entendidos voy a utilizar capaz que términos más técnicos y no pero nos podríamos encontrar con alguna sorpresa de políticos empresarios conductores de televisión periodistas prefiero no hablar del tema prefiero no hablar del tema que es muy porque me puede frustrar la investigación ah ok 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 me parece muy bien ¿habría otros chicos de otros clubes involucrados? sí, sí pero que tenemos lo que tenemos en la causa chicos que salieron de la pensión y fueron a otros clubes solamente independientes y creo que usted aclaró tendríamos ahora que evaluar que evaluar si hay si esto también sucedía en otras pensiones pero no lo tengo probado eso todavía no lo tengo nosotros nosotros todo lo que hicimos en menos de 10 días fue tratar de eso recuperar la prueba para tener las detenciones hacer efectivas las detenciones ahora tenemos que ampliar pero bueno una vez que tengamos asegurado esto y que saber que no nos van a profugar o que no van a cometer estos delitos porque están presos María Soledad creo que yo entendí lo siguiente que independiente como institución no 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 era parte de la estructura delictiva no para nada ok ellos son los que no es bueno que lo aclaren leí por ejemplo un tweet de Cohen Arasi ¿no? el relacionista público que él él hacía una suerte de book de los chicos lo citaba por por twitter usted tiene todo ese material no ese material que está por twitter mire a ver poneme el twitter se lo voy a leer textual le digo doctora porque es es muy impresionante me lo ponés así lo puedo leer por favor ahí está dice futbolistas Leo Conner Leo Cohen Arasi las cuentas una vez que tomamos conocimiento de esto porque estas cuentas o sea la mayoría de los imputados las tenía públicas sí claro están preservadas las cuentas ok en un tweet del año 2012 mire de donde arranca la historia no es de ahora dice futbolistas con facha y dominio de la pelota hasta 17 hasta 17 a 21 años enviar fotos y datos personales a cielitocasting arroba gmail punto com bueno eso sí lo tendríamos que ir agregando a la causa lo estamos mostrando en este momento a la doctora no damos abasto claro somos me imagino somos pocas personas acá en las fiscalías y yo le dijera cuántas somos somos dos fiscales dos secretarios y tres empleados en este momento qué bárbaro y a ver y y estuvimos abocados a esta causa y el fiscal general también es importante y el fiscal general de la provincia de Buenos Aires no podría darme una duda el fiscal general o el procurador el procurador nos dio su respaldo incondicional justamente tengo la tranquilidad y y la como no sé estoy muy muy tranquila porque tenemos el respaldo absoluto del doctor Conte Gran no confío en nadie ¿en serio? no confío en nadie por eso confío nada más en el equipo que tengo acá entonces ¿cuál es su miedo? una persona que fue secretaria mía que fue la que que me ayudó nos ayudó acá pero después no ¿y cuál es su miedo? que la presionen que le roben material que le hagan no 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 presión no que se filtre no no mi preocupación es que se filtre el nombre de los chicos no 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 eso como que esta causa sea usada para para dar información a la prensa así por un tema personal de dar información a la prensa yo creo que la prensa creo que la prensa va a ser muy responsable los nombres de los chicos no van a salir no no la foto de los chicos no van a salir los adultos a mí personalmente me importan un pito doctora yo no sé a usted pero la verdad sinceramente no no totalmente no no pero me lo decía por un tema de que se nos va frustrando la investigación si se me va filtrando la o sea toda la información de acá de la causa por eso entonces necesito trabajar con gente de mi confianza para que no se filtre pero para que no se frustre la investigación nada más que para eso y si le aparecen personajes y si le aparecen personajes importantes involucrados a la causa usted va a sufrir me imagino algunas presiones algunas cosas o no nunca sinceramente nunca sentí ninguna presión ni antes ni ahora y creo que voy a tener las espaldas para si es que alguien me presiona no no tengo no se la nota se la nota mi marido es juez mi marido mi marido es juez ah si es juez si mi marido es juez federal así que en donde si en donde en comodoro pi en comodoro pi quien es su marido mi marido me va a matar me parece no 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 pero si es conocido quien es es michilini jose michilini ah jose michilini claro me va a matar me parece el único el único maria soledad por lo menos escuché que el único que la presiona es su marido porque está mucho tiempo fuera imagínense imagínense ustedes él o sea que trabaja en esto y ahí con un cargo que tiene causas así tan pesadísimas que me estuvo cuidando a los chicos estos 10 días para que yo de notas también me mandaba con los dos a UPA bueno mi hijo de 9 años te voy a decir algo que mi hijo que no sé si no fue ese el disparador de todo esto mi nene de 9 años quiere ser jugador de fútbol profesional y yo creo que ese fue el disparador para que me ponga las pilas yo tanto y mi equipo para llegar hasta las últimas consecuencias yo creo que ahí está el tema de mi nene de los 500 chicos que estarían involucrados como víctimas por supuesto cuántas testimoniales pudieron eso voy a aprovechar para desmentirlo no tengo 500 ¿cuántos son? yo digo para enviar tranquilidad a los padres de los chicos están todas las pensiones de acá de los clubes no es así no es así no digan eso porque no es así creo que deben decir ese número pensando en que hay 500 chicos en las pensiones de los clubes pero no, no, no no es así ¿cuántas testimoniales usted recibió? sacando estos 7 que son víctimas la fiscalía entre o sea las entrevistas y las testimoniales fueron como 70 después 100 testimoniales en el marco de los operativos 27 allanamientos las indagatorias y todos los requerimientos los demás requerimientos al juez de garantía o sea según entiende usted tomó cámara GESEL y entrevista a 70 menores o algunos mayores ya porque los años han pasado y de esos 70 ustedes pudieron deducir o tener acreditado probatoriamente que 7 son víctimas sí, sí, sí tenemos 7 por ahora sí, por ahora tenemos 7 víctimas pero tenemos ya nombres para tomarles testimoniales que sabemos de chicos que les habría pasado lo mismo ¿y cuántos clientes tienen la mira? ah, no tendría que ver ahí el secretario es el que reserva esa información bajo cuatro llaves ¿pero son cientos? no, no, no no, no no, no no, no vamos a decir eso que van a entrar en pánico los padres bueno, que entren en pánico de hecho hay algunos chicos en Independiente que no estaban al tanto de lo que sucedía en la pensión sí, sí varios chicos de la pensión de Independiente que no no, no que no sabían nada tal cual de lo que sucedía no, no muchos, muchos que interrogamos y no sabían nada claro, debería ser guardado también entre ellos como un secreto lo que pasa que muchos de estos chiquitos no, no, no de verdad no, de verdad obviamente como en todos lados había como grupos adentro de la pensión y quizás entonces dentro de un grupo entre ellos sí sabían que pasaba y después tenías otro grupo que no sabía no, no muchos chicos que desconocían generalmente los mayores pero lo que sí a mí me contaron que algunos chicos que no participaran no participaban de estos de estos grupos de los chicos abusados les llamaba la atención que sus compañeritos algunos compañeritos de cuarto llegaban con dinero en efectivo de golpe con botines nuevos pero piensen que pero ahora está bien pero ahora se dan cuenta de eso en su momento no en su momento los miraban y decían de dónde hasta tatuajes me llegaron a decir que les llamaba la atención que a veces aparecían con tatuajes pero en su momento no lo no lo no sabían de dónde era eso ahora se dan cuenta ahora se dan cuenta claro no no ahora se dan cuenta lo escuchamos 27 de allanamiento 60 declaraciones entre entrevistas y cámaras GESEL efectuadas por este ministerio público fiscal 100 declaraciones testimoniales a raíz de los operativos efectuados ellos entre otras medidas de prueba no puedo dejar de agradecer por todo el trabajo al equipo que tenemos en la fiscalía el doctor Guillermo Castro que es el otro fiscal el secretario el doctor Manfredi el doctor Sima de Vila la secretaria Cecilia Manfredi y demás empleados por la entrega dedicación y el tiempo pasado en esta fiscalía con el fin de esclarecer estos hechos tan aberrantes y que involucran menores de edad y que nos concernan a todos voy a agradecer también la colaboración de las fuerzas policiales bonaerense ciudad federales especialmente a la dirección de cibercrimen de la provincia de Buenos Aires que trabajaron codo a codo con nosotros del primer día también al juez de garantía Silvio Carzoglio sin el cual hubiésemos podido tener los resultados que vamos obteniendo al señor procurador de la procuración general de la provincia de Buenos Aires doctor Julio Conte Gran por brindarnos el respaldo necesario para el esclarecimiento de estos hechos denunciados y los que vayan surgiendo a todos ustedes por la paciencia y por haber abordado este caso con el debido cuidado que los niños necesitaban y en este punto aprovecho para pedirles que por favor resguarden la identidad de los chicos tratemos de cuidarlos no nos olvidemos de recordar su valentía al contarnos todo lo que les pasó con lo que ello implica por último les quería decir que se queden tranquilos que la única presión que tengo a raíz de todo esto es la de mi marido cuidando a mis tres hijos en todos estos en estos diez días doctora Garibaldi ¿qué se sabe respecto de la situación procesal en este momento de Dalsín el último de los aprendidos y cuál este va a ser digamos el procedimiento de quien más respecto de él sí, bueno como ya todos saben Dalsín se entregó hace un rato así que se está efectivizando la orden de detención un segundo por favor a ver hay un inconveniente con una persona que normalmente viene a interferir en las notas ya lo hemos vivido hace algunos días atrás a ver si podemos seguir hablando con la fiscal por favor esta estructura que operaba en este sector de independientes ¿está desarticulada con las detenciones? veremos pero estamos trabajando y a medida que nos vayan acercando información de nuevos hechos y nuevos imputados se podrá ir ampliando esto no termina esto tiene menos de 10 días y recién empieza ¿hay indicios de que puede haber otros clubes también involucrados en la misma red o que la misma modalidad se pueda llevar a cabo en otros clubes? tenemos o sea lo que yo tengo problema en el expediente que hay chicos con pases a otros clubes y que vinieron a declarar y que fueron víctimas por eso pienso que se va a ir ampliando ¿cuántos clubes estará? hasta ahora tenemos uno mencionado otro más pero no que vinieron a declarar ¿los de primera división? de los inferiores los clubes sí el CIN está imputado de abuso sexual calificado por acceso carnal varios y corrupción de menores son varios hechos o sea lamentablemente doctora en estos casos suele pasar que se pone en duda desde el lugar de la defensa la palabra lo verosímil del relato de los chicos en muchos casos no digo en este en particular usted considera que son datos contundentes los que dan que son versiones creíbles verosímiles totalmente estoy totalmente convencida y además en estos casos cuando hay menores interviene también o sea yo trabajo con una psicóloga que es acá en el Ministerio Público que es la que asevera que el relato es verosímil y son perfiles se han detectado signos de trauma llamó al comando de patrullas llamó al 911 y avisó que se iba a entregar un llamado avisando que él se iba a entregar pero cuando la policía llegó salió corriendo se escapó corriendo sobre el auto sobre un Audi de su propiedad quedó el amigo el chofer la persona que estaba con él que salió en otra dirección como para despistar a la policía mientras él se iba corriendo lo que pasa es que lo detuvieron a los 100 metros del lugar no se alcanzó a escapar evidentemente o se arrepintió o no sabemos la motivación alerta en C5N informa Paulo Cablan se acaba de presentar en la justicia y quedó detenido Leonardo Cohen Arassi el manager el relacionista público que estaba está comprometido en la causa por abusos sexuales de menores de las inferiores del club atlético independiente se trataría se trata del cuarto detenido que ya tiene el expediente recordemos el primero fue Bustos Martín Bustos el árbitro de fútbol abogado y empleado de la procuración que fue detenido el fin de semana en el talar de Pacheco un operativo de la policía de la provincia en ese mismo operativo también detuvieron a su abogado el doctor Carlos Veldí pero no por la causa sino por romper el teléfono que usted veía ahí ese teléfono roto hoy fue detenido en medio de un allanamiento en la zona sur del Gran Buenos Aires en rigor en un partido de La Matanza si mal no recuerdo Alfredas que sería un presunto cliente de esta banda yo digo cliente de los subrayos en realidad es una entrecomicia porque cuando hay un delito sexual y la víctima su menor no son clientes son delincuentes sexuales delincuente sexual que compra esos servicios ¿se entiende? y finalmente se entregó Leonardo Cohen Arassi como la confirmación en estos momentos de una alta fuente vinculada a la causa que nos indica que se presentó en forma voluntaria acompañado por su abogado pero ya había ya había desde hoy una orden de detención contra Leonardo Leo Cohen Arassi y quedó inmediatamente detenido va a ser indagado por abuso sexual agravado corrupción de menores por integrar esa presunta banda de cada corromper menores recordemos que uno de los chicos que declaró bajo el sistema de cámara Gessen lo señaló a este hombre es más dijo concretamente que era uno de los que estaba detrás y aportó en un papelito los teléfonos quienes eran sus contactos ojo no se cierra el cerco acá acá comienza porque a partir de Leo Cohen Arassi van a surgir los entre comillas normalmente clientes delincuentes sexuales que contrataban aparentemente supuestamente contrataban los servicios de esta presunta organización y hay asusta mucho esa declaración de si soy gay y si pagué por sexo pero siempre a mayores de edad si estuve con un menor no me enteré porque parecía mayor bueno eso no te exime de responsabilidad eso no te exime de responsabilidad a ver eso lo está diciendo lo dijo antes de caer preso evidentemente asesorado para tener una justificación hacia afuera porque sabe que claramente al menos uno de los chicos lo señala él como el abusador y además quien los entregaba a los menores a esos supuestos clientes delincuentes sexuales entonces ante esta circunstancia él tiene que reconocer porque no le queda otra porque los menores eran a la casa de él porque le dio el teléfono porque están las comunicaciones en donde le conseguía clientes demasiada evidencia ante esa evidencia es decir yo creo que también se pone en situación de a ver cliente y dice si yo contraté algunas veces este tipo de de prostitución pero no siempre con mayores si eran menores no lo sabía es una justificación hacia afuera no hacia la justicia porque eso no no te exime de absolutamente nada recuerda recuerda que le estábamos diciendo son varios clubes varios chicos hay varios proveedores captadores de menores gente muy conocida que seguramente en las próximas horas van a ser citadas o van a ser detenidas entre los involucrados de esta causa que los buscaron en múltiples allanamientos la fiscal pidió al juez Carsoglio el juez de garantías número 9 hacer 8 allanamientos especialmente en las localidades de Herli y en La Plata en la capital bonaerense allí tuvieron incluso que pedir permiso al colegio de abogados porque se allanó un estudio jurídico es decir hubo una guardia de la policía y esperaron hasta que tuvieran este permiso para poder realizar el operativo dieron negativo y los nombres son Juan Manuel Balione y Alejandro Dalsin estos son los dos últimos nombres que trascendieron en esta causa son un organizador de torneos juveniles y también un representante de jugadores de divisiones inferiores están prófugos los están buscando e incluso se maneja la hipótesis de que podrían estar fuera del país estos dos hombres así que ya tenemos seis nombres que están investigados en esta causa y recordamos los cuatro anteriores en primer lugar Martín Bustos el juez de línea y que le hicieron tres allanamientos en domicilios de Escobar de la capital y de Trenquelauque en su ciudad donde es Oriundo Carlos Veldis su abogado recordemos que rompió el teléfono celular y que se vieron las fotos del teléfono roto también Joaquín B este chico de 19 años uno de los primeros en ser señalados un jugador de la cuarta que está señalado incluso como la persona que marcaba a los chicos y Silvio Fleitas el tercer detenido que fue aprendido en la localidad de Ingeniero Buzge en Lomas de Zamora en un allanamiento y en todos los allanamientos especialmente se busca incautar elementos electrónicos esto incluso lo señalaba en la tarde nuestro compañero Mauro Zeta que daba el detalle que estos elementos electrónicos son de interés estamos hablando de celulares de tablets de computadoras son elementos de interés para la causa porque aquí trabaja una división de cibercrimen que se encarga de hacer peritajes a esos elementos para tratar de ver si hay cuestiones de interés para la causa Leonardo Coenarazzi es conocido relacionista público y conoce muchos famosos de reality shows y ayer lo marcabas vos Marian Farhat una ex participante de Gran Hermano que dijo haber entrado haber visto menores y a una persona a la cual este Leo Coenarazzi señaló como textual su chongo e incluso en algunas declaraciones periodísticas se dice que Marian Farhat iba a ratificar estas declaraciones en sede judicial habrá que ver si ella se presenta por modo propio o si es citada a declarar por la justicia para que ratifique justamente estos dichos se hablaba incluso de un político de zona sur en el cual nuestro compañero decía que sabía el nombre sin hacer trascender el nombre y que no era conocido hay que ver también la cuestión de si se logra probar en la justicia de una red de una red que facilitaba la prostitución esto hay que probarlo si bien ahora las declaraciones en cámara Gessel dan cuenta de situaciones de abuso porque esto aparte de un chico que le confiesa a uno de los de los de los encargados de la pensión lo que estaba viviendo una situación calamitosa hace la denuncia del club a la justicia se realizan las detenciones los allanamientos bueno en un primer momento hay declaraciones en cámara Gessel que dan cuenta de esta situación me quiero quedar con algo que recién relatabas y es respecto de esta confesión que hace el juvenil de las inferiores de independiente que se quiebra ante el psicólogo de las inferiores de las juveniles y allí es donde explota todo este cáncer al hombre si ese chiquito si ese chiquito no se hubiera quebrado si ese chiquito no hubiera hablado y no hubiera expresado todo lo que vivió toda la tragedia que tuvo que vivir de esto hoy no no hablaba nadie Rafael esto es lo oscuro me parece de esta causa y también me quiero quedar con declaraciones que nos hacía ayer hermanos el abogado por parte de independiente cuando explotó todo este escándalo que decía y no descartaba que también afecte a otros clubes no solo a independiente un dato que como que pasó y es escandaloso bueno es increíble esto en relación a lo que decís Maru porque en la cuenta de twitter de leonardo cohen arasi que es una cuenta verificada ustedes saben en twitter hay cuentas verificadas que tiene una escarapela que se certifica que es aquella persona hay tweets que datan de noviembre y marzo del año 2012 en donde puntualmente cohen arasi habla de estas situaciones lo mencionábamos ayer pero los tweets están capturados y entiendo que no se borraron y aunque se borraran se podrían recuperar estos tweets hablaban puntualmente de este tipo de situaciones en jugadores de divisiones inferiores y también incluso un ídolo independiente habló públicamente acerca de esto que supuestamente ya se sabía esto es lo increíble en la AFA se está pensando qué hacer con el tema de las pensiones hubo un dirigente que dijo si fuese que si fuese por él se dejaría de haber pensiones en clubes de la Superliga porque estaba en desacuerdo con el desarraigo es una responsabilidad muy grande para los clubes recordemos que estos chicos eran llevados a departamentos fuera de la pensión en Palermo hasta donde se sabe en Palermo y en San Isidro y que tenían permiso firmado por sus padres de estar fuera de la pensión hasta las 20 horas con lo cual no se tiene el dato no es específico si el abuso ocurría dentro de la pensión la información indica que ocurría fuera de la pensión pero bueno aparentemente sacaban a los menores en el horario de la tarde para acercarse a estos domicilios muchos de ellos que fueron allanados y si o si tenían que volver a esta hora que vos mencionas a las 8 de la noche ya tenían que estar nuevamente en la pensión exacto a las 20 horas ya tenían que estar en la pensión e incluso la fiscal en una de las primeras declaraciones que hacía contaba que esto databa de varios años unos 10 años incluso o sea imaginate ya hilándolo hilándolo esto con lo que decía el doctor Germano de que esto podría llegar a tener a involucrar a otros clubes de la Superliga bueno estamos hablando ya de una situación bastante pesada en cuanto a a las pensiones de los menores en estos clubes y la situación que viven habrá que ver si en los próximos días o en las próximas horas o en un rato teniendo en cuenta que estaba vigente el secreto de sumario sale a hablar la fiscal y que detalles nos va a dar con respecto a esta investigación nos quedamos ahí trabajando Rafa muchísimas gracias excelente trabajo hasta luego sí me llamó por teléfono y me dijo que 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 me tenía que contar algo que que me siente y yo le dije hijo ¿qué pasó? me dice mamá yo me mandé una cagada y y perdóname me dijo pero para esto no me decía nada lo que él había sido y y bueno yo no podía tener el teléfono porque temblaba no fue horrible horrible ¿le pedía perdón nada más? sí me dijo mamá perdóname eh solo quiero verte me dijo que venga y que estés a mi lado porque estoy asustado es lo único que me dijo y el grandote de 19 años de repente era un niño ¿no? de nuevo sí lo había asustado y como que se quebró cuando me hablaba y yo le digo ¿qué pasó? decime la verdad hijo le digo y me dijo ¿sabés qué mamá? estuve me mandé una bacana estuve con gente y me daban una plata y bueno entró en detalles que no quiero decirlo porque me da vergüenza y ¿a vos te da vergüenza o él no te los pudo contar por vergüenza? el primero me me contó algo de lo que él iba a hacer esto y yo todavía con toda la verdad ingenuidad le digo pero estás contándome al revés las cosas porque si vos haces un estás con alguien y te te satisfaces ¿por qué te van a pagar? me dice no mamá es al revés le daban una plata eso por dinero no por elección no él me dijo era plata fácil eran 10 minutos 15 minutos y yo no ya no entendía nada no no me imaginaba nunca se me pasó por la mente que había estas personas que hacían esto jamás pero cuando él te decía era plata fácil te decía cuánto ¿qué le pagaban por esos 10 15 minutos? no sé él me dio me habló de mil pesos 800 pesos o o le cargaban la tarjeta sube cargaba la tarjeta sube él porque no tenía veces para la tarjeta sube cuando vos llegaste a Buenos Aires te miró la cara te lo contó ¿cómo fue ese encuentro? me abrazó fuerte y no me miró no no me miró él fue la primera víctima de todo esto ¿no es cierto? lo agarraron hace bastante y lo metieron a la fuerza prácticamente sí él el que lo hayan publicado en los medios eso fue para él me dijo mamá yo si sabía las dimensiones de esto no hablaba no porque él yo no no quise hacer daño ni él como que no lo vio así tan tremendo no se daba cuenta para él era que me publique me dijo si yo no soy no no sé por qué sacan mi foto y demás él estaba como con bronca me dice no puede ser esto que me esté pasando mamá no puedo estar viviendo esto ¿qué dijeron los hermanos? ¿qué dijo la familia allá en Chipolete? ¿qué saben? mi familia él no habló poco no quiso hablar ni con mi hermana que es la más cercana que yo tengo no sus hermanos lo abrazaron nada más y lloraron estaban asustados y bueno preocupados porque yo no no podía andar no no tenía que andar en los rincones llorando porque no podía llorar delante de mi hijo tenía que estar firme como me dijeron que él no me viera mal y bueno pero esto después dice ¿cómo mamá? dice gente profesional es que tienen esto no eso eso le dio miedo él no sabía de la gravedad en la que lo habían metido él no sabía cómo lo habían corrompido de alguna manera no, no él no, no jamás se imaginó esto yo salí pocas veces no es que estaba vivía de esto o estaba en esto todos los días no hay nada que ver pero ¿tuviste la oportunidad de tener enfrente a estas personas que se aprovecharon de tu hijo? no tuve ni quiero tenerlo porque no sé si lo podrías mirar a la cara no sé ganas de mirarlo a los ojos y decirle cómo pueden ser tan mierda destruir el sueño de alguien no fijarse que alguien puede sufrir y que haya pasado muchas cosas para llegar donde estaba mi hijo no tuvieron compasión estas mierdas pero no no quiero no quiero ni siquiera verlos lo único lo único que quiero es que la justicia haga lo que tenga que hacer y que paguen porque muchos chicos se van a salvar de esto muchos chicos se van a salvar de esta mierda preguntarnos un poco cómo están organizándose a raíz de esta cantidad de denuncias que se están dando de hechos ocurridos en las pensiones de los chicos sí la verdad que nos toma nos tomó por sorpresa sinceramente yo estoy escuchando ahora en los medios mucha gente que dice que se sabía realmente yo me encuentro sorprendido por esta situación al igual que el presidente de la asociación del fútbol argentino y inmediatamente que nos enteramos de estas situaciones nos hemos puesto a trabajar y actualmente estamos haciendo un relevamiento por todos los clubes del fútbol argentino para tener conocimiento de cuáles tienen pensiones qué situación tienen los chicos en esas pensiones las edades los orígenes estamos haciendo un relevamiento total ayer hablamos con la colega Verónica Brunatti ustedes la conocerán ella es muy seria una persona muy profesional que está hace mucho tiempo en el periodismo deportivo usted recordará la denuncia que ella publicó en el diario Marca en España respecto a la situación de abuso y maltratos también en la pensión del club El Porvenir en provincia de Buenos Aires ella nos contaba que ella en ese momento en el año 2007 usted no estaba pero se lo quiero comentar porque dentro de la AFA seguramente esto debe estar inquietando ella notificó a la asociación de fútbol argentino esta situación y no pasó nada lo único que hicieron fue devolver al chico al Chaco nada más ¿hay algún tipo de voluntad de la AFA de ver por qué esto se omitió por qué tal vez hubo también otras denuncias que la AFA no tomó en cuenta como una suerte de auto de sumario interno así decir dentro de la AFA para decir bueno a ver ¿qué hicieron hasta ahora? ¿por qué no se escucharon las denuncias? Fuentes de la fiscalía fuentes de la policía de la provincia de Buenos Aires podemos confirmar que ya están firmadas al menos dos detenciones y dos allanamientos con respecto a esta causa de abusos en la pensión de Independiente me confirman que por lo menos una de esas detenciones tendría que ver con alguien relacionado al mundo de la farándula y al mundo del espectáculo esto se suma a otra noticia de último momento Mariana que agrava aún más las cosas en este caso que es realmente muy pero muy choqueante que tiene que ver con una detención que acaba de suceder hace algunos minutos nada más se trata de una persona de 24 años de nombre Silvio Fleitas es el segundo detenido que tiene esta causa lo detuvieron por presunto abuso de menores es decir recapitulando hasta ahora la causa tenía un detenido que tiene que era que es el juez de línea Bustos también exactamente Martín Bustos que también estaba acusado de abuso agravado ese es el primer detenido y ahora se suma a este segundo detenido insisto una persona de 24 años de apellido Fleitas que según lo que pude averiguar insisto a fuente de la fiscalía esta era la persona encargada o una de las personas encargadas de reclutar a los chicos de la pensión insisto que los chicos cuando decimos chicos de la pensión estamos hablando de jóvenes de entre 13 y 17 años que eran captados que eran reclutados para tener encuentros sexuales con clientes esta persona que acaba de ser detenida insisto de 24 años en Lomas de Zamora sería uno de los reclutadores él iba consiguiendo los facebook y los instagram de los chicos ¿cómo llegaron a él? ¿cómo se están dando los pasos en la investigación? bueno eso es muy importante Mariana hay que destacar el trabajo de la fiscal Soledad Garibaldi que está trabajando con mucha celeridad en las últimas horas y ayer hasta las 3 de la mañana se estuvieron tomando declaración a los distintos chicos de la pensión aquellos que tienen entre 13 y 16 años lo hicieron declarando en cámara gesa los que tienen de 16 a 18 lo hicieron en declaración común uno de esos chicos declaró que en alguno de esos encuentros sexuales en los cuales eran llevados a cambio de dinero y de algunas otras cosas que le daban a cambio era en una casa de Lomas de Zamora ese encuentro también está detenido el abogado del juez de línea de Bustos que a mí me dicen que en las próximas horas va a salir a libertad pero recordemos que él estaba detenido destruir el teléfono porque rompió el celular insólito lo cual termina de inculparlo bueno por supuesto además que tu propio abogado cometa semejante torpeza no es el mejor agurio por una causa que viene tan tan empantanada y con tantos detalles escabrosos de hecho te quería preguntar por eso Martín hacía mucho que no veía a tanta gente preocupada con esta causa y cuando digo gente preocupada me refiero a gente del ambiente del espectáculo a gente del ambiente del deporte hay mucha gente que está mirando de cerca esta causa porque tienen miedo de ser nombrados de ser mencionados hay tres mundos tres ambientes que están muy preocupados con esta causa el empresarial el deportivo y el de espectáculos esos son tres rubros que tienen personas muy preocupadas en esta causa insisto que es realmente agravante que todavía tiene cuatro personas seriamente investigadas cuatro personas de alto poder adquisitivo atención a esto presten mucha atención cuatro personas de alto poder adquisitivo que en las próximas horas posiblemente también sean detenidos tiene ramificaciones por todos lados esta causa Mariana esto habla de una enorme perversión ¿no es cierto? en nuestra sociedad porque recordemos que se trata de un montón de chicos que son realmente muy chicos y en un estado de vulnerabilidad absoluto lejos de su familia viviendo en una pensión donde realmente les alcanza con lo justo para vivir y todo esto sucedió a cambio de botines de calzoncillos de la tarjeta sube de cargarles la tarjeta sube estamos hablando de una red de adultos perversos que se abusaron de chicos que además de ser menores estaban en un estado de vulnerabilidad total a ver importante aclarar algo porque esto que vos marcabas los botines la tarjeta para el transporte las camisetas las medias eran lo que obtenían los chicos los chicos que eran las víctimas de esto los adultos los integrantes de esta peligrosa y enorme red de pedofilia ganaban sumas de dinero muy importantes es una mafia grande había una causa también que va a tener otro impetu me parece que va a tener otro envión con Boca y con San Lorenzo relacionado a una red era una sola causa que había yo creo que esto va a ser disparador para que todos los clubes del fútbol argentino sea un corte transversal averiguando qué pasa saltó en Independiente luego se habló de San Lorenzo es evidente que esto no tiene que ver solamente con un club ¿no es cierto? y que además la misma fiscal dijo que podía llevar esta red 10 años o 15 trabajando exacto que no descarta a otros clubes es lo que pide la ley para que constituya una asociación ilícita que haya un grupo de personas con roles distribuidos con jerarquías diferentes organizados para convertir un delito en este caso de los más aberrantes que tienen código penal obviamente que es el abuso de menores la corrupción de menores las cámaras de seguridad que quedaban registradas de los días donde se produjeron los encuentros para intentar conseguir material fílmico es decir cámaras de seguridad que puedan haber visto como los retiraban de la petición de Independiente como los encontraban en ese shopping y como eran trasladados a los distintos lugares donde finalmente eran abusos hoy se espera la declaración de la doctora y eso es el puntapié inicial de una causa judicial que tiene como base una denuncia muy seria muy grave que habría ocurrido entre los años 2007 y 2011 la doctora dice que el psicólogo en ese momento de River le contó de esta situación la situación es una trans una mujer trans visitaba aparentemente la pensión de River porque alguien lo dejaba pasar y en ese marco se producían los abusos el escándalo si es que se confirma tendría mayores proporciones porque aparentemente la abusadora sería portadora de HIV y por eso la doctora habría tomado contacto con la historia porque según ella cuenta alguien del club le habría llevado a los menores para que sean chequeados para que se le hagan una serie de análisis para determinar si habían sido contagiados o no este es el origen de una investigación que ya como título es escandaloso pero con ganas de hablar ante el fiscal si, si, si la realidad es que incluso ayer a última hora volvimos a tomar contacto con ella y nos refirió que más allá de los miedos que tenía y las sensaciones iba a bueno a ratificar todo cuanto ella nos contó a nosotros que es lo que nosotros terminamos vertiendo en la denuncia hemos recibido llamados de dos familias en particular vinculadas a hechos de River ¿son familias cuyos hijos estaban en la pensión de River? por lo que nos refieren sí y durante esos años durante ese tiempo un elemento que puede permitir reconstruir la historia lo decíamos antes que son los registros de los chicos que se atendieron si es que se conservaron en el club vamos a suponer que se conservaron esos registros más allá de las denuncias que se agregan ahora de familias que llamaron del interior y dijeron mira en esa época mi hijo estaba ahí y le pasó que por ahí son chicos que no llegaron a profesionales pero puede que pase lo contrario que si hayan llegado a profesionales algunos de esos chicos abusados que sean hoy futbolistas que nosotros conocemos y que vemos en los diarios todos los días y que cuando los llamen digan no a mi no me pasó nada obviamente van a llamar al psicólogo que estaba prestando servicio en ese momento el psicólogo estaba en negro por lo que la médica cirujana nos refirió pero entiendo no se va a desvincular no se va a desvincular de que fue psicólogo de River porque fue muchos años y es fácil de acreditar su trabajo lo que si espero es que realmente el cuente absolutamente todo lo que los chicos le dijeron es porque realmente su testimonio como psicólogo es fundamental porque es quien advirtió los indicadores de angustia de hecho él empezó a atender a algunos chicos en particular porque estaban bajo una angustia aguda o profunda digamos y es ahí cuando los menores después de abordar un tratamiento terapéutico terminan reconociéndole un hecho de abuso sexual el botón antipónico que creo que tenés que te dieron en las últimas horas es por una amenaza o sencillamente por precaución existió un llamado a María Elena Leuci cuanto menos intimidatorio que le referían que no realicemos la denuncia que no nos metamos con River que no era barato y a ver digo no es la primer denuncia que recibimos como asociación pero todas hay que tomarlas con bueno con la gravedad que tienen para que te des una idea a las 5 de la mañana se iba a un patrullero en el día de hoy a las 5 de la mañana a la casa de María Elena que habían recibido un llamado de que María Elena Leuci estaba muerta en la casa ¿no? tenía que ir el patrullero para constatar que María Elena estaba viva eso pasó hoy ahora es un rato eso pasó hoy ahora entonces ¿qué te quiero decir con esto? yo me estoy diciendo que todas estas el llamado a María Elena o el llamado 911 diciendo que María Elena estaba muerta sean del club sean del club ni mucho menos pero evidentemente pueden venir de personas que no tienen ganas de que se avance con la investigación o que tienen ganas de intimidar de algún modo como bueno para que para que no sigamos aportando testimonios en la medida que vayan arribando a la asociación gritar un gol o ganar o ganar alguna copa con la camiseta de grandes del fútbol argentino como River Plate e independiente es un sueño para muchos niños y jóvenes que aspiran a convertirse en jugadores profesionales eso a partir de ahora podría cambiar tras el escándalo que remece a las inferiores de ambos equipos la cuestión más morbosa se está destapando el club atlético independiente esta situación de prostitución en este momento mientras estamos hablando están presentando a Vivi esta denuncia por abuso en River en la pensión de River un juvenil de independiente le contó a un psicólogo de la pensión del club el testimonio que gatilló la investigación aseguró que él junto a otros de sus compañeros eran obligados a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero ascensos de división indumentaria deportiva y hasta pasajes para viajar a ver a sus familias al interior el coordinador de la pensión presentó los antecedentes a la justicia y pronto se supo que no era el único equipo del país que enfrentaba acosiciones de pedofilia tenemos esta denuncia eso no quita que estos hechos pudieron haber sucedido en otros clubes o en otros ámbitos aunque no serían parte de una misma red denuncias similares pesan sobre los clubes River Plate y Temperley la ONG Asociación de Ayuda a las Víctimas de Violación reveló que entre 2004 y 2011 jugadores de las juveniles de River y deportistas de la rama de voleibol también habrían sufrido abusos dentro de la pensión la realidad es que esperamos a poder corroborar esa información con una declaración que entendemos es sumamente sólida que es la de una médica cirujana del club River que se desempeñó en el club la médico cirujana que hizo las denuncias fue despedida sin motivos en cuanto dio a conocer los casos y actualmente dice haber recibido amenazas en cuanto los detalles salieron a la luz ambos clubes emitieron un comunicado donde se comprometieron a colaborar con las investigaciones el club atlético independiente quiere comunicar que hizo la correspondiente denuncia y puso todos los elementos que están a su disposición y al personal vinculado al área para que la justicia actúe en consecuencia River Plate comunica que ofrecerá total colaboración para la reconstrucción de los hechos ocurridos entre los años 2004 y 2011 tal cual surge de la denuncia por las acusaciones en independiente hay hasta ahora seis detenidos entre ellos el árbitro Martín Bustos su abogado Carlos Tompas Belvi y el relacionador público Leonardo Cohen que asegura que nunca tuvo sexo con menores esperando que la justicia me llame para declarar y me digan si me acusan de algo de que me acusan y defenderme y si soy culpable de algo pagaré por eso de lo que soy culpable yo siento que soy inocente ¿pagaste por sexo alguna vez? sí, miles ¿por qué? porque no soy Brad Pitt y sí pero siempre a mayores edades nunca a menores y también no he pagado por sexo o sea he tenido relaciones sin pagar por sexo y he tenido relaciones pagando por sexo en los últimos días ha habido una serie de allanamientos a las sedes de los clubes involucrados en esta tormenta cuyas víctimas y alcance total aún no se destapan por completo en el que podría ser el mayor escándalo del siglo en el fútbol argentino y ha decidido y ha decidido el juez que es la máxima autoridad de la investigación procesar con prisión preventiva por abusos sexuales gravemente ultrajante y también corrupción de menores de por lo menos 20 chicos de las inferiores independientes algunos de ellos ya están en otros equipos del Gran Buenos Aires y del interior del país a parte de los que estaban detenidos el árbitro Martín Bustos Alessandro Dalfin que es el representante de jugadores juveniles Juan Manuel Díaz Bayone que organizaba torneos juveniles el relacionista público Leonardo Cohen Arassi y un estudiante que se llama Silvio Fleita el único que va a quedar escarcelado es decir no va a quedar preso pero si va a seguir en la investigación procesado por encubrimiento agravado es Carlos Veldi el abogado del árbitro Martín Bustos por haber destruido prueba fundamental que era el teléfono celular del árbitro y también rompió un revólver durante el allanamiento queda pendiente todavía la situación procesal de Alberto Ponte por grooming que es una es por una cuestión de tiempos y también está imputado Javier Pipo Marín que es un dirigente y un vocal muy importante de la Asociación del Fútbol Argentino de la Comisión Ejecutiva y es también vicepresidente de Acasuso así que es una es la decisión les diría más importante desde que empezó la causa tanto Natalia Jai en dos oportunidades como por ejemplo ayer el expresidente de Independiente Javier Cantero que estuvo declarando tres horas en la fiscalía frente a la doctora Garibaldi y su secretario Simadevilla aportaron información muy importante muy importante y respaldada con por ejemplo en el caso de Natalia Jai con capturas de pantalla documentación chat números de teléfonos aportó un testigo es decir hay mucha información en la causa que bueno que lógicamente se tiene que empezar a profundizar y chequear y además bueno hay algo muy importante en cuanto al procedimiento que son las pericias tecnológicas de los teléfonos y de las computadoras aporte importantísimo de Natalia Jai la pregunta es no siendo su metier ¿cómo puede ser que tenga tanta información? bueno a ver evidentemente ella tiene acceso a determinadas personas y forma parte de 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 un ambiente que tiene que ver con con los boliches con los bares con la gente que puede salir a la noche tiene también cierta vinculación con con algunas personas del espectáculo etcétera entonces es lógico que ella pueda tener información muy sensible la verdad que a ver en los últimos tiempos se dijo que ella era amiga y hasta había ido al programa de Talgrán acompañada de una mujer que había sido miembro de la de la SIDE bueno la verdad que tiene tiene información de de todos lados por ejemplo cuando ella estaba declarando no le daban las manos a los secretarios de la fiscalía para tomar nota de todo lo que decía con eso te doy una referencia de la información que iba aportando independientemente de la información que ella aporte esto luego tiene que ser confirmado judicialmente que la fiscalía de la doctora Garibaldi ha dejado de lado otras causas para dedicarle diría tiempo completo a esta a esta causa porque el delito es muy grave y los relatos de los chicos son contundentes por ejemplo el chico de 19 años que tanto se habló al principio de la causa hoy es el más afectado de la investigación a ese chico lo abusaron sexualmente durante 3 años te decía Nacho en los medios como que él facilitaba la situación y en realidad es la víctima más importante hasta se tuvo que ir de la pensión y está viviendo en un departamento y no sabe que va a ser de su vida en cuanto a los profesionales es decir es un chico que fue muy afectado por todo este tema yo creo que en la investigación se está trabajando muy bien pero siempre hay alguien que no está en la investigación que está por fuera que ha generado ¿cómo te puedo decir? ha generado distintas situaciones para tratar de esforzar que la investigación vaya hacia la justicia federal con esto te quiero decir que yo observo que por ahí alguna intencionalidad política puede haber de fondo hay un sector que está interesado en embarrar la cancha en perjudicar en poner turbia la situación mira yo creo que desde afuera de la investigación hay mucha gente que está muy preocupada eso es evidente hay mucha gente que está preocupada porque bueno las pericias tecnológicas que es lo que yo he insistido permanentemente en los noticieros acá hay que esperar la pericia tecnológica de los teléfonos y de las computadoras porque si si se confirma cualquier tipo de acusación en un delito tan grave como este como el abuso sexual de manera reiterada y la corrupción de menores todas las personas que van a quedar detenidas y procesadas y sometidas a juicio van a tener penas de más de 20 años estamos hablando de cosas muy graves Alejandro Dalsin el representante de juveniles hoy en la causa es el más complicado porque es el que más casos de abusos tiene Bustos Martín Bustos es el árbitro y se lo acusa concretamente de haber cometido varios abusos sexuales y ha identificado por ejemplo un departamento que él tenía en San Isidro Alejandro Dalsin que es el representante de juveniles es el que más hechos tiene en su contra es decir es el que más encuentros sexuales tuvo con menores Juan Manuel Díaz Bayone que era un organizador de torneos de fútbol también ocurre exactamente lo mismo Leo Conarazzi el representante público también tiene hechos un poco menos pero también tiene casos de abuso sexual y Silvio Fleita que es un estudiante también es decir todos a ver vos me preguntás hoy podemos hablar de una red de una asociación ilícita con jerarquías con roles con una logística etc por ahora la investigación no se ha cerrado en cuanto a lo que puede hacer una organización si se comparte un modus operandi que por ejemplo es conocer a los chicos a través de las redes sociales luego abrir un diálogo a través del whatsapp luego convocarlos a un lugar público como un shopping luego llevarlos a un departamento donde estaban los abusos sexuales darle como contraprestación o como paga dinero que va entre los 800 y los 2500 pesos pagarle un tatuaje pagarle un viaje en micro comprarle ropa pero no se puede no se puede hablar de una red propiamente dicha si de una metodología y de conductas que se repetían que para ahora por la investigación da la sensación que alguien tenía un teléfono y tenía un encuentro sexual con un chico y conocía a otro y le decía mirá yo tengo el teléfono de un chico que pasa esto, esto y esto lo que aportó Natalia es importante ella tiene conocimiento la respuesta que yo obtuve fue tiene conocimiento sabe lo que está hablando ahora todo eso hay que contrastarlo con todos los datos que vayan surgiendo de la investigación fundamentalmente con las pericias tecnológicas recordarán ustedes al ex árbitro Martín Bustos por la causa de los juveniles de Independiente y las sospechas de abuso a los menores que trabajaban con la intención de llegar a la primera división de ser futbolistas podríamos decir a esta altura Augusto que estando en Rosario iba camino a una suerte de reincidencia si lo detuvieron y le dictaron prisión preventiva por 90 días por grooming que es acoso cibernético es lo que un mayor de edad mediante engaños muchas veces en otros casos no en este caso no él directamente usaba su perfil pero se presentaba como masajista no como abogado ni como árbitro de fútbol lo que quería era pactar un encuentro sexual con un chico de 14 años de las inferiores del club New Soul Boys de Rosario y también se comprobó que había mantenido contactos con dos chicos más de 15 y 17 años actuó la justicia lo detuvieron ya se le dictó prisión preventiva por 90 días pero lo que llama la atención es que este hombre había estado detenido hasta septiembre del año pasado estuvo preso 6 meses lo habían acusado de corrupción perdón de abuso sexual de menores y después como la sala primera de la cámara de apelaciones de Lomas le bajó la imputación a promoción a la corrupción de menores fue liberado lógicamente la fiscal que investiga el caso de los abusos independientes pidió que se revoque esa escarcelación y ahora pase a estar a disposición conjunta tanto del juzgado que interviene en Rosario como de su fiscalía que es la 4 de Avellaneda motivo por el cual estamos comunicados con la fiscal de Avellaneda Soledad Garibaldi doctora gracias por atendernos buen día ¿cómo conviven ahora la causa que usted estaba investigando en la órbita del club independiente y esta nueva estos elementos nuevos que se suman desde la ciudad de Rosario con las divisiones inferiores de Newells bueno como recién dijeron si ya pedimos la revocatoria de la escarcelación y que se lo ponga se lo detenga que esté detenido a disposición conjunta así que él está detenido con la justicia para la justicia de Rosario y para acá para la justicia de Avellaneda y él ¿dónde va a permanecer? ¿en Rosario? ¿o van a solicitar que lo traigan a Buenos Aires? no por ahora yo creo que va a permanecer en Rosario y después eso es un tema que concierne a los jueces de garantías de acá de Avellaneda y al juez interviniente de Rosario en este caso recién nos costaba Augusto Tellias que entra a la figura de Grummin ¿no? a jugar un rol sí, sí exacto sí desde un primer momento que se comunicó la doctora Cerliani conmigo oficializó un pedido acá en la Fiscalía y bueno sí tengo conocimiento que está con prisión preventiva por el delito de Grummin y bueno y esto sirve justamente como vengo diciendo para visibilizar este delito que no es muy conocido que obviamente está vinculado con el tema de las redes y los peligros a los que están expuestos los chicos hasta los 18 años agravado en este caso porque además él hacía un o sea escondía su identidad ¿no? detrás de un falso perfil en teoría según se conoce hasta ahora es que generalmente atrás del Grummin se esconde o sea son adultos que se hacen pasar muchas veces o en este caso tengo entendido como masajista pero generalmente se hacen pasar por chicos de la misma edad a los que contactan entonces por eso ahí logran como un vínculo de confianza sacan información datos o sea justamente hablan el mismo lenguaje por eso es importante que nosotros los adultos les demos las herramientas a los chicos para que sepan que están expuestos a estas situaciones y cuanto antes hablarles mejor doctora buen día como le va a gusto Telias la salud vamos a darle las herramientas y que ellos sepan que tal buen día que tal le quería preguntar en el caso de los abusos en independiente que usted está investigando el modo de acercarse de Martín Bustos también era mediante Grummin o él lo hacía con su perfil verdadero a los jóvenes que estaban en la pensión de independiente si era generalmente por intermedio de las redes por Instagram pero no con el nombre verdadero bien no cambiaba no cambiaba su perfil el periodista señalado por la mediática como uno de los integrantes de la red de prostitución de menores eliminó todas sus fotos y tweets junto al relacionista público detenido durante el programa de Mirtha Legrand en el que la conductora de radio Latacha High acusó a varias personalidades del espectáculo y la política de formar parte de lo que sería la red de prostitución de menores más grande del país se produjo un momento confuso en las redes sociales en torno a uno de los señalados el periodista Juan Cruz Sanz el comunicador había sido apuntado como uno de los que integra esta estructura de corrupción de menores y su actuar cibernético lo volvió más sospechoso aún también te puede interesar Natacha High reveló nombres de famosos que según ella estarían involucrados con la pedofilia las fotografías que lo vinculaban al relacionista público Leonardo Cohen Araci detenido en la causa que investiga la corrupción de menores que comenzó por el club independiente pero aparentemente se extiende a colegios y podría incluir al mundial de Rusia fueron eliminadas de sus redes sociales sin embargo lo que más llamó la atención fue un tweet que publicó a las 23 y 15 del sábado 31 de marzo justo cuando la noche de Mierta estaba al aire y que minutos después decidió borrar ya el doctor Mariano Cuneo Libarona con quien hablé hace instantes tiene las instrucciones para iniciar acciones legales contundentes de manera inmediata había escrito en su perfil oficial de Twitter si bien se arrepintió minutos después de revelar que un abogado se encargaría de los dichos de hype usuarios precavidos de la red social del pajarito tomaron una captura de la publicación inmortalizando el momento la relación entre Sans y Cohen Araci es ratificada por las fotos que tienen juntos aquellas que el RRPP publicó en sus cuentas y por un tweet que data de abril de 2014 cuando el propio Araci se identifica como amigo de Juan Cruz Sanz arrobándolo otro dato curioso en la cuenta de Sanz ya no relacionado con este asunto tiene que ver con una denuncia en contra de la vicepresidenta Gabriela Michetti cuyo ex marido Gustavo Cura subdirector de compras del Senado avala una compra realizada por la presidenta de la Cámara Alta de la Cámara Alta que va que tiene el coraje porque ella se muestra como la mujer coraje la mujer valiente va muestra y dice acá tengo pero no sea mentira vos pon lo que quieras era lo de pan y bueno acá tengo y todo verso bueno le mintieron a ella le hicieron un verso a ella pero todo ese desastre que está haciendo se está saliendo se la loca más bronca te da como si no te dan ganas te agarrar y decir basta placa lo que importa es la trata de personas lo que si me jode es la prostitución con menores y ahí si me detengo y la muerte que todavía no quedó clara de mi amiga Julieta Gómez que la suicidaron el hermano Rodrigo Santos si ese adicto suicidó a mi amiga Julieta Gómez que habría que volver a revolver porque pobre ella tenía una madre humilde que vive en Villa Ballester que le mandó un saludo se está escuchando que se hizo cargo de la hija no tenía recursos la amenazaron en ese momento yo recuerdo que estaba en México de EFE justamente haciendo una obra de teatro contra la trata de mujeres en México de EFE me tomé un avión y me vine corriendo yo vi a cántaros ese día si buscan van a ver los móviles no me olvido más a cántaros entrar corriendo a la clínica abrir las puertas y ver a mi amiga desfigurada de un balazo una chica que la encerraron en un cuarto con kilos de cocaína durante tres días con un arma cargada entre esos de peluches todavía recuerdo esa frase porque me tengo una una cosa enferma perversa en mi mente dando vuelta con eso mientras el señorito Rodrigo Santos se fue a comer con sus padres siniestros en el millón de la misma quinta a comer como si nada con una chica mi amiga Julieta Gómez ensabaron un cuarto de verdad hacía tres días con cocaína con un arma cargada y se siente ¡pum! el balazo que era lo que querían dos balazos perdón uno dio contra el espejo y otro se lo dio como terminó masa encefálica en las manos en las manos de la madre de Julieta Gómez todavía no me entra en la cabeza taparon todo cerraron todo sellaron todo porque toda esa gente le consumía prostitución VIP al siniestro de Leandro Santos bueno suicidio sí fue suicidio ella se disparó eso sí está claro pero bueno están viendo el tema de quién fue el que le dejó el arma cargada en la cama investigador claro con Ernesto Santos por sus amenazas te amenazó a vos sí vos le hiciste digamos la denuncia claro por supuesto automáticamente me llamó Pato Blanc y bueno ya le llegó la situación tengo una audiencia mediatoria con seguridad que me ponen de la fiscalía claro una persona son locos de armas son los no santos ¿les tenés miedo vos digamos a esta familia? no no les tengo miedo pero sí los voy a llevar hasta el final a mí me amenazaron ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué es hasta el final? obvio que me venga a amenazar vamos a ver hasta dónde ¿qué es hasta el final? los voy a llevar hasta que se retracte que se disculpe lo que sea porque es lo que dice al aire no sabes con quién te metes claro claro y el poder que tenemos los no santos le digo yo bueno pero bueno veamos ¿pero la amenaza a qué se debía? ¿qué es lo que molestaba algo de lo que vos estabas molestaba molestaba que una profesora contara lo que estaba pasando en realidad y no la tapadera obviamente que están estaban queriendo hacer ¿no? no te olvides que pasó también el caso de Leandro Santos con el tema de proxeneta y un poco de trata si vamos a caso de menores de edad y están todos siempre tratando de tapar la tapadera y son como una cosa que destapo inodoro en este programa hablamos con Leandro Santos y vos siempre te la pasabas diciendo cualquier pavada que te la pasabas paulando y por qué que digan lo que quieran a las pruebas me remito las cosas van pasando y las cosas van saliendo igual a ver que una chica decida dedicarse a la prostitución o ser puta lo que sea es una decisión adulta pero que que les quemen la cabeza ¿no? y que las embalen prometiéndole vas de promotora vas de modelo que es lo que está pasando y que es donde también terminan en el tráfico y las tientan con el dinero y con el poder bueno pero también son adultas para elegir eso ¿como? ¿entendés? también son adultas para elegir eso sí pero es distinto el tema de la trata la trata de mujeres es diferente el tema sí pero acá en el caso de Leandro se le trae a una chica secuestras a una chica la metes en un lugar en un prostíbulo la drogas y todo perfecto y la haces a una menor de edad otra cosa que yo te diga vos vas a ser promotora divina que se yo con digamos una cuestión pero a una menor de edad la estás manipulando la estás manipulando donde exacerba todo ese modelo donde hay que ser esto hay que tener plata hay que tener entonces esa mina elige esa chica elige pero si es menor de edad está tentada está tentada por lo que se le muestra por lo que se le vende por lo que es luego no importa se prostituye igual bueno pero es menor de edad claro hay una manipulación después uno adultamente decide lo que quiere hacer con su vida y con su cuerpo pero siendo menor de edad y aparte el proxenetismo que es llevarse un dinero por el sexo que tiene otra persona que eso sí me parece totalmente agarrante yo vine como amiga pero también esperé 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 porque quería realmente saber si iba a sobrevivir o no Julieta fue suicidio eso no quiere decir está la policía trabajando de que no haya sido inducida o llevada a eso ella movió un poco la mano entonces por eso la operaron pero entró en un coma irreversible los que pudimos conocerla ella lo único que le importaba en su vida era poder laburar para sacar adelante a su hijita Julieta había estudiado tiro en un polígono lo había hecho hace cuatro años atrás y el instructor de Julieta tengo un conocido que puedo hablar con él claro dice que es muy raro también que una persona que nada que estudia esto y que practica esto intente suicidarse que los quilomos que tuvo Leandro Santos escúchame hoy declaró que desconocía Julieta disculpame si supuestamente estaba embarazada de la hermana o supuestamente estaba en su casa con padres en pileta como que no la conocía terminemos con la falsa y con la hipocresía en un hotel de la colonia Nápoles aquí en la alcaldía Benito Juárez fue encontrado el cuerpo de Fatimi Dávila ella fue ganadora del certamen belleza Miss Universo Uruguay 2006 según la procuraduría la joven uruguaya llegó a México el 23 de abril para una entrevista de trabajo un amigo le ayudó a instalarse en un hotel ubicado en la calle Altadena por lo que es buscada para que rinda testimonio los familiares de Dávila Sosa ya fueron contactados por la embajada de Uruguay en México y la procuraduría investiga si fue un suicidio como siempre dicen al inicio o un feminicidio pues estaba colgada de la regadera en el libro sueños rotos la trama oculta del modelaje en fútbol y la televisión de Javier Benek revela que Fatimi Dávila fue víctima de una red de prostitución donde le prometían proyectos y propuestas laborales que nunca se concretarían ahí narra como la Uruguaya conoció a José Miguel Acosta el negro quien se presentaba como relacionista público en diciembre de 2011 y cuyas conversaciones eran grabadas como parte de la operación blanca en una conversación se le escucha a Fatimi decir que habló con Leandro Santos sobre cómo hacerse más conocida Santos en 2017 fue detenido tras una investigación por Proxeneta y trata de personas con fines de explotación sexual de Leandro Santos que ya vino hace un tiempo esta historia ¿está preso ya él? sí, sí está detenido todavía está en la alcaldía de... está detenido digamos está detenido constitución VIP sí, sí es una causa muy grande trata de personas y explotación de personas en Uruguay esa causa que arrancó en el año 2012 a fines de 2012 ustedes se acuerdan que hubo un intento de detención que esa fallida esa fallida conferencia de prensa donde dijeron que podía caminar libre y todo y bueno vinieron los agentes de Interpol aquella imagen donde él se cuelga de en ese momento el abogado era Cunio Libarona es un caso que además hay mucha gente conocida metida adentro muchos que eran clientes de él vamos a decir así muchos nombres de mujeres conocidos y a su vez muchos empresarios ejecutivos muy conocidos Leandro era un ex modelo que no ha tenido gran crecimiento como modelo y que después se arma con un grupo de amigos una estructura y una agencia esa agencia empezó a crecer muy rápido acá en Argentina y alguien le ofrece una asociación con Punta del Este Miami y bueno diferentes digamos lugares puntos importantes que van muchos argentinos bueno de qué se lo acusa qué es lo que plantea la causa plantea que integran una red que está compuesta por la persona que está presa que le llaman el negro Miguel es un relacionista público muy fuerte de Uruguay están procesadas dos personas que son dos proxenetas también con antecedentes muy importantes en Uruguay y una tercera persona que es la mamá de uno de ellos una señora de unos 60 y pico de años que está procesada por lavado de activos esta estructura lo que hacía era preparar diríamos el terreno ofreciéndole a las chicas más lindas una proyección a nivel de los medios a nivel de crecimiento diríamos en lo que es la TV el teatro diríamos como modo de captación y luego se las presentaban bueno esto es lo que dice la causa queda claro a Leandro para que le evaluara y le hiciera diríamos por decir así un poco el vuelo en la plataforma de televisión de Buenos Aires porque se supone y se sabe que todo lo que explota en Buenos Aires después rebota en Uruguay Paraguay en países de Lipitro así que lo que se plantea es que es una red obviamente hay miles y miles de horas de escucha de escucha y cuando vos decís sí qué personas están nombradas sí de primer nivel conductores productos el tema lo que más le preocupa a la justicia uruguaya yo te pregunto ¿por qué se paró en esa época? bueno porque fue un tecnicismo un error en el pedido de la extradición entonces en el mismo momento el delito en Uruguay no era el mismo delito que acá acá cambió mucho pasaron cuatro años que ni una menos que todo lo que tiene que ver con violencia es que lo trata pensá que en esa época quizás hasta no había una unidad especializada como hoy la de trata además recordemos que en esa vuelta cuando sucede esto que estás contando cuando él sale estuvo preso unas horas y nueve horas se viene nueve horas y vino a la Argentina después se le prohibió el acceso a Uruguay otra vez no puede volver a entrar al país sí lo que más le preocupa a la justicia uruguaya es el tema de los menores sí nosotros te vamos a presentar a un político de renombre a un empresario de renombre y yo te aseguro que acá está penado es el proxenetismo no es que penan a la que está tomando diríamos una decisión el tema es que hay algunos testimonios de chicas que les decían que van a ir a un desfile después les suspendían el desfile para ir a una fiesta las chicas pensaban que era una fiesta su cumpleaños las engañaban para llevarlas les cambiaban el desfile las contrataban para ir a desfiles pero que después los desfiles se transformaban en fiestas y que las fiestas no eran cumpleaños aniversarios sino que eran fiestas sexuales y la que él comenta que nombran una menor ocurre acá en un galpón de acá de Palermo aparentemente de un empresario muy importante del negocio del saneamiento y la basura y lo así y llevan a una chica que le dicen que van a pagar una presencia 300 dólares y bueno cuando ingresa a esa fiesta cambia diríamos totalmente la tónica y a partir de ahí esa menor hace la denuncia y eso es lo que hace la conexión entre la causa de Uruguay y esta Hernán vos trabajaste con él yo lo conozco como decía Jorge desde la época del modelaje de Alejandro yo he compartido pasarelas con él donde hemos desfilado los dos colegas viajes charlas puede ser un momento superficial ¿cuál es el disparador que lo convierte en esta especie de red jefe de la red? bueno a mí me cuesta entender por eso prestar mucha atención cuál es la transición que yo me perdí por la cual él está detenido acá yo digo me perdí porque lo conozco hace muchos años a Leandro como te decía recién desde la época del modelaje y después cuando él empezó a poner su agencia y su productora de eventos él me empezó a convocar hace años ya hace 5 o 6 años que yo le conduzco la mayoría o muchos de sus eventos a él también desfiles en los cuales él casi siempre está presente lleva su grupo de modelos y a mí siempre lo que me ha prometido me lo ha cumplido y jamás lo he escuchado nada raro por eso es que esto es ahora también o antes de los el último que yo he trabajado para él era un año lo de muy famosas yo creo que el 90% de las mujeres famosas que hoy trabajan en la televisión chicas de entre 18 20 a 40 años han trabajado para él nombrar solamente a estas modelos famosas no las convierte en prostitutas pero además hay una cosa antiguamente en nuestra época había libros en hoteles los mejores hoteles de Buenos Aires donde yo estaba me enteré que yo estaba y bueno es el ardil de mostrarte digamos un perfil y después bueno aparece un escrito hace años aparecí una página triple X donde el manager en su momento me había ofrecido iniciarle alguna demanda y me explicó cómo funcionaba esto ¿cómo iniciar la demanda quién? a la página que estaba promocionando servicios míos pornográficos entonces me explicó cómo funciona esto cuando un cliente llama supuestamente y me dice me gustaría Hernán Drago dice no está disponible en este momento tal cosa pero tengo el tal y tal y tal es una vidriera claro y es un linkeo que no trae por supuesto que está mal pero entonces yo lo que digo es muchas de las imágenes que yo he visto desde ayer o incluso hoy también en la televisión que aparecen chicas que a mí me consta que no están en nada raro también entonces lo que quiero es tener cuidado por la gente en su casa o gente como mi mamá también con todo el cariño linkea y relaciona ay mira fulana yo la veo no lo puedo no lo puedo el hecho culminante de hace un año o dos años atrás no sé cuánto es ya del caso de Nisman fue como un gran tiro fuerte para la caída de hecho él se comunica con mucha gente del medio dice cierro la agencia se terminó las chicas quedan bastante digamos todas huérfanas hablan mucho a mí me llamaron muchísimo perdón ¿por qué lo linkeaste con Nisman? porque a ver si te acordás vos cuando sale el caso Nisman de hecho él tuvo que declarar en la causa las chicas que viajaban y que iban al boliche con el fiscal eran de su agencia de hecho Florencia Cocucci la chica de Mar del Tata que viajó era de su agencia sí me acuerdo entonces ahí dice eso el cierro la agencia ahí se la vio pesada pero esperá él ahí dice voy a seguir con el tema de los comerciales y de las marcas que con eso me va bien pero también hay una cuestión que investigó hace muy poco la UFI de acá que fue que lo toman como comprador accionario de una porción muy importante de un boliche de moda que se llama Vita que está acá en zona y bueno el punto es cómo se daban todas esas cuestiones entonces se entiende que a veces podría ser el enlace de un prestacara de alguno de estos empresarios que ya figuran en todo ese proceso y que te solventan porque a ver Hernán a vos más de una vez te deben haber dicho como me ha pasado a mí armemos la agencia de modelo porque vos que demás bueno vos sabés que para tener una agencia de modelos hay que tener un patrocinador un sponsor alguien que ponga en serio y que se pueda bancar fuerte lo que sea y ahí es donde empieza el sistema y contactos que él siempre fue me asombró la cantidad a mí de contactos que tenía porque un día era modelo otro día producía un evento en el interior muy grande otro día un evento más chiquito en un boliche otro día tenía una fiesta en un hotel tremendo hay que tener contactos y esos patrocinadores son los que te quitan la independencia al punto de también pedir es lo que se llama la vampirización yo te doy pero vos también me das y bueno y se habrá expandido de tal manera el digamos esta arista de negocio que bueno va a resolver la justicia pero hay una serie de pruebas ¿Quién lo denuncia ahora? ¿Natacha? No, Natacha lo denunció hace mucho tiempo Natacha les ponía Natacha era de su era parte de estamos hablando de Natacha Jai No, no, pero trabajó en el momento cruzó y Natacha lo que hacía era hablarle de todo el grupo como los no santos era un título más en perfil en diferentes medios figura como los no santos y contaba todo el proceso ¿no? de cómo fue toda la cuestión diríamos cercana a la marginalidad de la familia empezó hablando del ingeniero Santos que es el tío de él el famoso caso de gatillo no, de violencia por hermano propio por hermano propio ¿te acordás? después bueno porque le disparó y además Natacha era amiga de la ex novia de él que bueno lamentablemente se había quitado la vida entonces la novia de Santos de la novia del hermano de Rodrigo Santos de Rodrigo Santos perdón del hermano a ver si te acordás Julieta Gómez era una chica una modelo que en la casa de la familia que estuvo en un reality en un reality soñando por bailar soñando por bailar sí se quitó la vida bueno en un caso medio también y después en esta causa se habla de que en Punta del Este en una de esas fiestas hacen intervenir una modelo y esa modelo dicen que fue ultrajada por cinco personas y esa chica vino y después se suicidó también ¿quién defiende a Santos? Burlando que Burlando es pareja de Barbizango es porque Marce estando en ese ambiente cualquier empresario político le pide chicas y él las tiene para ofrecer no hay que sean dos empresas diferentes están expuestas si viene un empresario quien sea me gusta la chica que apareció en la televisión esta que apareció hace 15 días que aparece tan sexy que aparece sin ropa bueno y aparte muy posicionan todas las líneas gente en los medios es decir lo que es entretenimiento lo que es consolidar a veces posicionar o consolidar yo trabajé con mucha gente que es más quizás no te enterás y de repente es un perfil que perdió fuerza y vos lo que hacés es maximizar diríamos sus virtudes reinventar sus defectos y hacerlo claro bueno y posiciono profesionales de carrera gente de la política una ONG diferentes líneas desde una marca y después bueno los individuos la arista más importante más reconocida son las bombas sexys las chicas de ruido las tapas playboy o sea soy el que tiene la mayor cantidad de tapas en el exterior con Interview de España creo y produzco mucho bueno él sabe como produzco con los medios de repente viene una chica no conocida y bueno y se instala que fue diríamos reconocida a través de un casting federal en Córdoba que salió de un asentamiento y que los europeos se enamoraron de ella por su historia bueno y por ejemplo es la chica que trabaja hoy con Doman Lucía Rubio que fue mi tapa internacional Playboy e Interview en el mismo mes en septiembre entonces ese es mi proceso y soy un receptor y el erotismo y el poder se cruzan permanentemente permanentemente entonces te llega todo tipo de enlaces claro hablando además de Playboy todo eso ¿hay una prostitución VIP? absurdo yo creo que en la Argentina todos nos creemos campeones de algo para mí en la Argentina VIP no hay nada cuando hablamos de vamos a un VIP o viste la merzada que hay bueno tenés razón no 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 pero para mí no hay pero de VIP no hay te metan en un corralito porque un día sos conocida el otro día te bajan de un hondazo es horrible eso pasa en los VIP está lleno de figuras del momento está lleno de desconocidos no pero Gran Hermano llega un momento de la exposición que van a VIP les pagan por ir pasó el furor de Gran Hermano tres meses después no te dejan entrar el boliche bueno sin pagar la entrada o el ganador de Operación Triunfo que Paolo y sabe dónde está Paolo ahora en la casa bueno el punto es que cuando no tienen un manager muchas veces avivar el fuego y sostener la vigencia es muy complicado pero bueno hay gente que llega toma lo que le vende el productor se explota se inmola y después no queda nada que yo digo que la televisión fue mutando acordate que era la caja boba los cuatro canales después la picadora de carne y hoy es una boba constrictor te mira te capta te seduce te traga y no quedan ni los huesos bueno entonces sí existe obviamente todos lo sabemos y así como dice Hernán que me parece que es muy respetuoso es decir cuánta gente no trabaja también todo el mundo sabe qué cositas por afuera hace o los crecimientos y también la persona que llega al medio compra también lo que nosotros como responsabilidad tenemos y trasladamos y si una persona que quiere llegar al medio escucha que una persona importante dice obviamente yo a mí me ofrecieron un departamento y lo agarré y yo fui regato y si dice eso la persona dice che para este es el sistema estoy viviendo en una pensión y se ponen como estereotipos guandanara mira como está y yo estoy en una pensión y no quiero transar hay que transar el tema de lo que uno decide con su cuerpo me parece total una libertad absoluta absoluta el tema es cuando uno está privado de su libertad o cuando son o cuando son menores o chantajeados pero no solamente los menores las familias creen así como creen que el pibe se salva con el fútbol las familias creen que con la televisión la chica a mí me ha llamado madres diciendo mira tengo dos gemelas que son fantásticas tienen osadía coraje pero van a hacer lo que vos digas lo hacen que madre que la tienen 16 conocemos varias madres una etapa hace poquito fue esa muy antigua que hoy no se podría hacer te acordás sexy a los 12 hoy han cambiado los tiempos pero chico pero pasa con los castings que se hacen hoy en día a través de Whatsapp o a través de los grandes realities llegan imágenes súper subidas de tono de los supuestos participantes que van a venir perdón directamente vos que sos muy consumidora de redes sociales mira Instagram menores de 18 años si las encuentras si las encontras vestidas es una sorpresa ahora estamos en Uruguay para informarles que la justicia de nuestro país solicitó a la justicia argentina en la persona del juez Claudio Bonadio que se extradite al representante de modelos Leonardo Santos acusado de declarar una red de trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina Punta del Este y también Miami Leandro Santos fue detenido este martes en horas de la mañana cuando salía de su casa en avenida Cabildo Ramallo en el barrio bonaerense de Núñez el reconocido representante de modelos pudo ser atrapado gracias a un trabajo de inteligencia realizado por el departamento de fugitivos de la policía federal bonaerense según la justicia de nuestro país Santos es pieza clave de una banda en la que fueron procesados tres integrantes en el mes de febrero de 2012 Santos en aquella ocasión y por una cuestión de diferencia entre la jurisprudencia argentina y uruguaya fue puesto en libertad mediadores contratados por el propio Santos se ponían en contacto con las modelos a las que reclutaban entre otros lugares en Uruguay estos prometían que las jóvenes serían imágenes de importantes marcas de Argentina no obstante al llegar al vecino país se las sometía psicológicamente algunos clientes eran integrantes de la farándula argentina y por eso en la justicia de aquel país se menciona a la red como de prostitución VIP Santos está a disposición del juez Claudio Buenadío que lo investiga por prosenetismo y está detenido en la cárcel de Comodoro Pi en tanto el fiscal Carlos Negro solicitó se mantenga la vigencia de la orden de captura emitida respecto a Leandro Santos y se dispuso la orden de captura internacional para lograr su detención con fines de extradición según el acuerdo del Mercosur respecto a este tema no, no, no la denuncia no lo sé ya en el año 2012 habían solicitado la extradición de Santos por los casos de prostitución VIP la denuncia original de este hecho fue realizada en diciembre del año 2010 por cuatro de las chicas el 15 de diciembre de 2010 la entonces titular de la fiscalía especializada en crimen organizado Mónica Ferrero solicitó el inicio de una investigación de carácter reservada para constatar la existencia de un grupo criminal organizado para cometer uno o más ilícitos de tratas de personas todo esto a raíz de una denuncia realizada por una joven a la que se le sumaron otras tres más la jueza Graciela Gatti en su momento estableció se vigilara electrónicamente a uno de los denunciados y a partir de allí surgieron indicios de captación de mujeres con fines de explotación sexual a las mujeres le prometían una promisoria carrera en el modelaje cuyas fases de reclutamiento comenzaban en Uruguay con transporte a Punta del Este y luego Buenos Aires en lugares de acogida en ambas ciudades siempre con fines de explotación sexual los captadores les decían a las chicas que ese era el precio de la fama que debían pagar para tener éxito como modelos en prácticamente todas estas acciones aparecía el representante Leandro Santos como uno de los líderes de esta banda de prostitución VIP las víctimas generalmente chicas jóvenes e inexperientes eran introducidas hábilmente en el mundo de la prostitución en ambas márgenes del plata a través de promesas inexistentes manipulación abuso engaño presión e incluso amenazas el 12 de febrero de 2012 dos hombres y una mujer fueron procesados con prisión en tanto en aquel momento ya se había solicitado la extradición de Santos y la prensa argentina habla de una estrecha de amistad entre el fiscal Alberto Nisman y Santos el representante al cual estamos haciendo referencia en agosto de 2014 Diego Santos hermano de Leandro falleció mientras viajaba en una moto al ser atropellado por un camión en la avenida del Libertador en la capital bonaerense ese hecho horas más tarde destapó una relación directa entre el fiscal Alberto Nisman y Leandro Santos cuando el fiscal llamó al representante para ponerse a la orden y explicarle cómo debía llevar legalmente el caso según publica el portal de la revista Argentina Noticias Santos niega haber tenido una relación de amistad con Nisman según la revista pero un amigo del fiscal que lo acompañó varias veces al boliche que frecuentaba Rose Bar en la zona de Palermo lo desmintió Santos vino un par de veces al boliche y se sentó en la mesa de Nisman la relación denotaba amistad afirmaba el amigo del fiscal Nisman señala el artículo de la revista Noticias llamaba a Santos cada jueves cerca de las 7 de la tarde allí acordaban un encuentro en el boliche Rose Bar y allí se reunía con varias de las chicas del staff de Santos la prensa argentina señala a las modelos Florencia Cocucci Sol Aguilera y Katia Cejas como a las chicas que acompañaron a Nisman en los últimos tiempos todas ellas pertenecían al staff de Santos Hola soy Natasha Hate hace dos semanas fui violada todavía me cuesta decir la palabra violada nunca me sentí carne de de un violador o de dos violadores como en mi caso a mi no me dieron tiempo a decir no como dicen no es no yo ni siquiera pude decir que no a mi me me doparon y me abusaron carnalmente desde el día de la fecha que me hice todos todos absolutamente todos los estudios que me pidieron de medicina legal forense que son invasivos y dolorosos y con la suciedad encima de mi cuerpo de la violación aún están libres Pablo Schottich y Maxi Giusto ambos a Maxi no lo conocían en absoluto a Pablo sí pero ambos trabajan en Merlot en un supuesto polo audiovisual es todo lo que sé en cuanto al trabajo de ambos sé que allanaron la propiedad de Montañese centro de la Pampa y Sucre este piso 12F donde fue lo que me hicieron y no no hay más nada está en secreto en sumario ¿por qué no están presos? porque aún están libres sin tarcar escondiéndose obviamente debajo de alguien o a lo mejor se fueron de Buenos Aires no lo sabemos al estar en secreto en sumario no podemos acceder a la causa pero mientras tanto los violadores están libres yo me puse totalmente a prueba y a entrega de todos 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 los análisis todavía estoy en recuperación con un montón de cuestiones internas genitales que ya son privadas pero por la violación las convoco los convoco a acompañarme amigos amigas actrices famosos no famosos a ustedes que están del otro lado también a las personas que han sido violadas y no tienen justicia a pedir justicia este martes a las 11 am en Talcahuano 550 Talcahuano y Lavalle en tribunales una marcha quieta pidiendo justicia y cárcel para los violadores quería escracharlos para que lo vieran a estas ratas que están escondidas desde la violación estoy sola contra el mundo contra todo tengo muchos ovarios nosotros estamos Natacha no paro nosotros estamos ahí yo no estoy en mi sano juicio ahí nunca nos olvidemos que yo no estoy fresquita la lechuga yo estoy bajo intoxicación con dos posibilidades de muerte según el médico yo no salí divina de una fiestita no no nos olvidemos que yo no estoy en mi sano juicio estoy encantada con la humanidad que hay en la calle que es la que cuenta muy fuerte mucho abrazo mucha fuerza acá todo el mundo en la gente te creo fuerza apoyo y también todo el mundo diciéndome vos vas a lograrlo vas a lograr que la justicia funcione no funciona una mierda esto perdóname no puedo el dólar hoy explotó Natacha Hyde fue a escrachar a dos personas que ella denuncia que la violaron mire ah mirá acá está acá lo tienen acá tiene a Maximiliano Justo acá lo tienen míralo mirá dónde está acá lo tienen en vivo para todos los canales acá está acá está Maximiliano Justo ahí está ¿por qué te condes rata? ¿por qué te condes? hijo de p*** violador ¿por qué te condes? ¿por qué te condes? acá acá está una cara mirá ahí lo tienen ahí lo tienen ahí va ¿qué pasa? ¿qué onda? ¿eh? hijo de p*** ahí lo tienen bien Maximiliano Justo sí el que supuestamente tiene un puesto de sonido pedorro mentiroso trucho ahí tiene el violador este es Maximiliano Justo ahí lo tienen bien enfocadito ahí está ahí lo tienen la rata inmunda rata escondida hijo de re mil p*** ahí lo tienen ¿contenemos? ahí lo tienen este hijo de p*** ahí va ahí lo tenés se presentaron a declarar entonces las personas denunciadas por Natacha Jair ¿no es así? así es se presentaron a declarar alrededor de las nueve y media de la mañana ante el juez de lo criminal y correccional porteño estas dos personas que quienes como veíamos en el video fueron una de ellas al menos escrachada por Natacha Jair una Natacha que estaba claramente alterada porque se tuvo que enfrentar cara a cara con uno de sus violadores es así ser violada bajo un efecto de droga de droga sí que es lo que encontraron encontraron cocaína en mi hígado con alcohol mezclado con la medicación que yo tomo que ellos no lo sabían que son cuatro medicaciones psiquiátricas más para la bacteria que tengo que me habían encontrado que tenían problemas por lo tanto yo tomo siete medicaciones incluso el médico mi médico de cabecera está citado ya para declarar que ahora estoy más tranquila por la medicación pero concretamente entonces Natacha que yo pudiera haber tenido dos muertes Natacha decir lo que quieras ¿qué le puedo decir? mirá yo te he dicho fuimos amigos por más de seis años casi ocho tu hijo Tayel lo mantuve le di todo lo de mi hijo trabajamos juntos te traje gratis en películas en series sospechosas en cartas de mi padre en un montón de laburos te ayudé mucho te metí yo en tráfico de mujeres en la obra que yo soy guionista en Argentores nunca tuvimos un problema nunca te me tiraste nunca me dijiste me gustás nunca existió eso tampoco iba a pasar me llamó la atención siempre estuve ahí cuando me necesitaste vivimos a diez cuadras me pediste esa noche que te vaya a cocinar milanesas que es lo que hice incluso hasta la foto que te gustaba milanesa tuvimos una reunión que estabas interesado en hacer un par de cosas conmigo y yo fui de amiga como siempre a bancarte porque siempre te di manos gratis nunca las cobré nunca me interesó la cuestión política tuya con la mía nunca me importó las diferencias vos sabés muy bien que fui a comer con vos y a charlar y era una reunión nuestra de amigos como un hermano nunca avisaste de este amigo que llegó de golpe hasta que llegó de golpe cuando fui al baño sabés muy bien que cuando volví te pusiste esa gorra rara y empezaste a tirar los natacha espero que yo recuerdo latente los cigarrillos por lo menos nada quiero que estés preso Pablo Jotic donde tenés que estar estás enfermo sos un psicópata tenés desviaciones sexuales perversas con la necrofilia porque a mí me tuviste que drogar para violarme junto con tu amigo que ahí está escrachado o sea que sos tenés una perversión necrofílica no podés estar en la sociedad Pablo Javier Jotic y Maximiliano Justo tienen que estar presos de por vida natacha quedate ahí incluso hay 5 casos de mujeres 5 casos de mujeres violadas que todavía estamos tratando que se animen y analizando a denunciar a todo esto ojo ahí por Pablo Jotic Alejandro Chipola es así es Chipola que es abogado de Natacha Haidt obviamente todos vimos las imágenes ella se tuvo que encontrar en tribunales cara a cara con sus violadores los quiso escrachar para que públicamente ya que no están presos por lo menos se vea la cara de ellos ¿en qué situación está la causa? realmente la causa es una atrocidad pero bueno el juez de primera instancia les concedió la exención de prisión a ellos en un examen que se le realiza de sangre a Natacha sangre encontraron cocaína que había sido ingerida calculamos que en la bebida que le dieron clonazepal y varios medicamentos que ella toma por una afección adujo que la habían dormido claro exactamente pero que pasa la cocaína mezclada con el clonazepal y mezclada con los medicamentos que ella toma es una bomba inclusive nosotros ahora presentamos de testigos a un médico el clínico de ella que manifestó que pudo haber muerto en esa ocasión sería que fue un milagro por la mezcla pero ese día perdón perdón José Alejandro ese día ella no tenía que ir a tribunales fue para encontrárselos y para verlos pero ella hizo en un acto de valentía porque quiso encontrar con sus agresores porque no los había visto inclusive a uno de sus agresores que si lo conocía porque tenía una amistad que es Jotich bueno no lo pudo ver pero a la otra persona ni siquiera la conocía inclusive pasó al frente de ella cuando estaba esperando que terminara la indagatoria y no lo reconoció y yo le manifesté que era esa la persona porque lo había visto en una fotografía ella se despierta en un momento que le estaban practicando el sexo y bueno se duerme nuevamente y es agredida en ese momento por uno de los imputados Jotich y Justo después pierde el conocimiento inclusive vagamente porque cuando se filtra el video de seguridad yo se lo muestro y ella entra en un estado de shock porque no recordaba lleva un mes mi violación un mes un mes donde tanto Pablo Jotich como Maxi Justo no solo no dieron la cara no solo no declararon no presentaron tampoco abogados constituidos ni tampoco dieron ningún escrito ni nada estar escondidos o sea prófugos vamos a por así llamarlo me llama la atención que todavía no hayan lanzado sus caras en los noticieros por parte del juzgado como prófugos sí sé que allanaron al domingo prácticamente a los dos días de que fui violada y abusada por estos dos sinvergüenzas donde ellos ya no estaban no estaban en la propiedad yo declaré declaré como seis horas en su momento prácticamente a horas de violada incluso me expuse a todos a todos los análisis de médico legista invasivos y dolorosos por lo tanto los pasos que hay que dar los días absolutamente todos todo lo que es de mi parte está incluso estoy dispuesta y preparada que me dijeron si te llamamos y necesitamos más te vamos a llamar todavía no me llaman por lo tanto quiere decir que alcanza y sobra sigo todavía con problemas por ese tema pero son privados no quiero comentarlos públicamente en cuanto a a lo que es la parte interna genital que me están viendo los médicos y me están tratando de arreglar y recuerdo algo muy importante que quiero comentarles cuando no es consensuado como en mi caso que fue un abuso y violación en el caso de Pablo Jotich quien era mi amigo de años el otro era un desconocido que lamentablemente para nada lo había visto a lo mejor si no viola no tiene relaciones sexuales esto es lo grave también los dos son violadores los dos deberían estar en la cárcel ayer desde antes pero bueno pueden estar violando a otra gente porque no hay edad conmigo me di cuenta con 41 años que tengo que no hay edad a mi tuvieron que lamentablemente doparme como dije en las redes sociales y lo digo acá públicamente yo no llegué a decir el famoso no es no yo no pude decir que no porque yo termino de tirar en un taxi perdida y sola porque yo no me despido con él que pidieron cámaras quiero suponer que pidieron las cámaras de la ciudad que toman ahí en todo este tiempo que tardan porque yo no me despido con un beso si vengo de algo consensuado suponiendo que no fuera no consensuado porque no me despido con un beso porque no me llevan porque no me traen el auto porque yo voy a pericias 14 horas me pongo donde ven que estoy toda lastimada sacada de N no pueden estar así perdón que les diga así ni siquiera un hisopo un hisopado en mi cuerpo de como estoy donde lamentablemente voy a utilizar esta palabra donde me produjo morrides internos un montón de cosas que no tuve ni siquiera en mi vida comiendo picante donde se demuestra legalmente en muchas otras pericias más que no las voy a contar porque están en secreto que fui violada y no fue bajo mi consentimiento las actrices que se acercaran porque publicaste un tweet mirá te cuento nos tocan a una y nos tocan a todas parece que a ellas no les tocó que me toque y otros casos que aparentemente bueno la cuestión es que me pusieron te abrazo te abrazo te abrazo te abrazo 20 mil en whatsapp mensajes estamos con vos lo que necesites llamanos te acompañamos perfecto parece que a ellas les hizo un bien a ellas ellas necesitaron de mi lamentablemente tengo que decirlo me van a disculpar si puedo estar equivocado o no pero Ulises es testigo ella les pidió que estén hoy apoyándola solo a través de tan persona para apoyarla en este duro momento que está pasando ellas llamaron incluso a Ulises y le pusieron excusas por lo cual no pueden estar entonces digo es más importante las excusas de que pusieron que no sé cuáles serán más que acompañar a una persona que fue violada como es ellas eligen son violaciones selectivas eligen cuál le conviene qué interés más le sirve me parece que es horrendo el papel que hacen las actrices argentinas al comunicarse con ellas para decirle lo que necesites estamos bueno dale vení a apoyarme y no venís entonces para qué que es un apoyo vía whatsapp falso vos con quien podiste hablar 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 con ellas Laura Ascurra que son supuestamente las que manejan las directoras que incluso hablaron conmigo no Dolores Fonsi no respondió Griselda Ceciliani tampoco Calu Rivero tampoco me escribió la madre la madre Lema Fardín tampoco le escribí para que esté conmigo porque supuestamente fue violada ella o no estamos de acuerdo no fue supuestamente violada por D'Artés perfecto que venga que esté conmigo que apoye que también apoye en vez de pasearse por la tele porque no viene a los tribunales nunca respondió yo no pedí que actrices estén conmigo porque necesito de las actrices me pareció que si están defendiendo causas de violación era muy importante que más allá de un escrito o un comunicado que hicieron que agradezco no desmerezco estuvieran presentes lo que pasa es que no lo quería político a lo mejor yo nunca aclaré no vengan con el pañuelo verde pero tampoco están acá abrazando como prometieron tampoco respondieron tampoco desaparecieron y tampoco tuitearon hoy para avisar que ella iba a estar acá ¿no? eso por lo menos esperaban un tweet una comunicación no a mí te digo la verdad nada esperé la cosa humana no me interesa si viene de actrices si viene de la grupa o de la cosa humana el humano la del ser humano bueno se pondrá en tela de juicio o en duda ¿qué tipo de violaciones defienden ellas? y en cuanto a las que están la mía es real vamos al punto más grave los tipos están en libertad y nadie sabe qué pasó si, dije que me parecía que había abandonado el colectivo a Natacha por una condición X que es lo que se viene hablando porque ahora son todas santas y son todas divinas acá nadie todas tienen la vida clara el ex abogado de Bustos está detenido Belder Chavarria usted está al tanto que como decía Maju que ayer declaró Natacha Jait durante primero dijeron cuatro horas después dijeron siete horas que se canceló por pedido de un abogado no claro avisarles me voy a ir del país no tengo ningún tipo de protección judicial ni nada estoy ayudando a sus hijos porque a mis hijos no nos abusaron gracias a Dios pero estoy ayudando a los hijos abusados fantagiados de HIV creo que sepan que en este país no se puede ayudar fue un intento de homicidio porque le pusieron algo para para perjudicarla que la pudo haber matado incluso ella misma lo dijo y oh casualidad este se está se está viendo porque es lo que pude leer que esta gente que hoy está uno que está detenido está es conocido o que se yo con esta gente que que trató de atentar con la vida de Nati con la violación y todo eso Paulín vos recién decías la gente con la que se metió Natacha que era gente muy pesada y estamos acá con su abogado del abogado de la familia que menciona la posibilidad de que en el lugar hubieran agentes de la AFI ¿tenés información de un vínculo entre Natacha y los servicios de inteligencia? la verdad que no sobre eso no pero no me extrañaría que a lo mejor le hayan hecho algo malo a algún sector de los servicios que se vería afectado por las denuncias de ella no me parecería extraño aquí en México también se tomó la noticia y como se está tomando las noticias en diferentes partes del mundo y se trata de una persona que en vísperas de presentarse en una causa como que sellante contra una mega red de trata pedofilia etcétera aparece muerta en circunstancias extrañas es como deberían tratar los medios en Argentina y dar hasta las últimas consecuencias con los responsables de esto yo no creo que haya sido por denuncias anteriores yo creo que era por algo que ella quería denunciar bueno esta semana algo nuevo que rol tiene no ahora vos decís que la mataron pero quien que sector no bueno pero ahora tenemos un problema no podemos determinar eso porque los testimonios van cambiando constantemente primero teníamos cambió la causa de un día para el otro pero si ustedes están tan seguros desde el minuto uno que la mataron que prácticamente yo he hablado con ustedes en la radio pero Elías digo no Ulises perdón no evalúa la posibilidad de la explicación de la sobreloz él habla de un asesinato desde el momento uno desde el momento uno se habla del asesinato evidentemente en lo interno tal vez no lo puedan hacer público pero en lo interno ustedes tienen alguna teoría de qué fue lo que pasó si estás diciendo que había agentes de la AFI en la cuadra bueno no es lo más lo más normal vos sentís que fue usada de alguna manera Natacha en principio eran las contradicciones de los testigos como puede ser que cinco personas viendo una misma película todos nos contaron un final totalmente diferente eran cinco fui y agarré un celular y me lo llevé es bastante más que una contradicción justo pasa por una cámara que no funcionaba donde él se detiene vos sospechás hay una cámara puntual que no funcionaba y esta persona se quedó ahí en un lapso aproximadamente entre tres a cinco minutos ¿ustedes creen que algo manipuló del celular en ese tiempo? sí, sí estamos casi convencidos pensándolo como abogado es peor la filtración de las declaraciones porque todas las todas las personas involucradas ya sabían lo que decían los demás claro es que eso es lo peligroso si a lo mejor alguien había visto algo o algo bueno ve la otra declaración se cubre o dice lo mismo para no comprometerse es grave lo que pasó con el caso sí, es gravísimo porque como inclusive como revisten el carácter de testigos no pueden tomar vista de las actuaciones sería que ellos digan que tengan 300 abogados 400 ninguno de ellos puede tomar vista del expediente y en este caso igual, perdón eso no pasa únicamente en este caso que se filtren las declaraciones fotos cuestiones de la investigación que los entreguen que la policía y la justicia pasa que había sido amenazada y que su vida corría peligro de hecho ella aportaba un botón antipánico ahora el botón antipánico no tenía que ver con la causa con su ex pareja por violencia de género y con un amedrentamiento como amenaza de muerte también eso Luis, vos ponderaste de arranque el tweet de Mercedes Nilsky el que hizo hace un tiempo diciendo de alguna manera que iba a terminar como Nisman este que estamos viendo en pantalla ahora ¿por qué decís esto? digo porque esto se dijo hace un año y la denuncia en tribunales que hizo una tacha con relación al peligro que corría su vida también se hizo hace un año hace poco hizo una denuncia de abuso hace un mes tenía un botón antipánico a mí me dijo ella que su vida corría peligro que tenía miedo que la mataran me lo dijo ella a mí bueno hoy nos dijeron que nos van a dar las pericias toxicológicas así que supongo que eso nos va a llevar un poco a esclarecer que lo que pasó nosotros seguimos pensando mi familia entera de un presunto homicidio nos basamos en los argumentos sólidos de las declaraciones de los testigos contradictorias nos basamos también en la detención de Velastiki Duarte que encima por falso testimonio que el otro día hablando en los medios la verdad que terminé de darme cuenta que es un mentiroso serial que lloraba porque aparecieron unas cucarachas y no lloraba por la muerte de mi hermana habló de que le dio miedo el lugar y en ningún momento se la llevó a mi hermana para salvarla un hijo de su madre la verdad yo lo escuché estuvo con Mauro Viales que le hizo una entrevista y coincido con lo que decís una persona que a ver más allá de la relación que haya tenido con ella que no sé cuál es porque a mi Natacha la verdad nunca me lo mencionó a este señor se te murió alguien adelante tuyo y lloras porque ves unas cucarachas en un calabozo realmente me pareció patético me parece que a cualquier persona normal y de bien le impresiona sea quien fuera que se te muera alguien adelante el que pasó por eso sabe muy bien lo que es conozco a Natacha hace 20 años me cuesta todavía hablar en pasado porque no puedo creer que esté muerta y la verdad sé lo que te adoraba a vos siempre lo hablábamos ella me jodía siempre que tenía tres hijos sus dos hijos de sangre y vos que sos el hermano menor y como el protegido de ella y también quiero decir que estuviste todo el tiempo todos estos años cuidándola mucho cuidando mucho su salud Natacha estuvo por morirse el año pasado con algunos problemas de salud que tuvo estuvo muy grave internada varias veces esto me lo contó ella por eso lo cuento hoy estaba muy contenta que había salido de esa internación y tenía muchos planes creo que vos lo contaste en alguna nota también que se quería ir a vivir al exterior con los chicos pero yo hablé el día hablé el día antes de su fallecimiento e incluso me contó que se quería ir a Miami también con los chicos con vos me dijo estás en Miami pasame datos el día anterior o horas antes de su muerte tenía ese plan y me hizo chistes me habló de un montón de cosas que no tienen sentido contarlas ahora pavadas todas pavadas pero entre nosotros como cualquiera que habla con un amigo y la verdad yo la sentí como un día normal re bien con planes inclusive de irse a la otra semana o en unos días a Miami después que pasaran todas las cosas que tenía ella en la justicia vos te enterás por un llamado me imagino que todos estos días te explotó la cabeza el celular la vida te tenés que hacer cargo de Valentino el hijo de Natacha y acompañar a su hija que ya es adulta pero perdió a su madre de igual manera pero me imagino que llegás a tu casa y la debés extrañar en un montón de situaciones ¿pudiste parar un minuto y pensar que ya Natacha no está? no, no todavía no no pude pensar en eso y en caer estoy atrás de la investigación todo el tiempo aportando todo lo que puedo todo lo que sé todo lo que averiguo me voy a reunir con médicos porque yo ese cuento de la falla multiorgánica no me la creo que fascino más sino que para mí le habrían puesto algo en la bebida habló de un somnífero recién el doctor Chipola por eso vamos a estar comprobando eso y después cuando hablaban de un corazón que estaba deteriorado es una mentira total voy a presentar el estudio que le hicieron el corazón hace poco voy a presentar el estudio que le hicieron hace poco donde el corazón de Natacha estaba perfecto así que voy a ir al hospital correspondiente a buscarlo y voy a demostrar que su corazón estaba perfecto sus movimientos le pasé a Tommy Dente que quiero que lo ponga sí, ahí lo tenemos le pasé un chat sí, sí con el Mendoza ah bueno donde ella como si tuviese el sexto sentido a las 3 de la tarde se siente rara ahora lo estamos poniendo esperá que lo oleo al aire Ulises lo estamos poniendo él le dice te noto rara sí es una de las últimas conversaciones de Natacha esta con alguien viernes 15 horas ¿por qué? le pregunta ella no estoy rara me siento rara pero son cosas de mi cabeza que ojalá no sean ciertas tranqui qué anda pasando y por qué hoy no me ha saludado me ha saludado indiferente y te escribí por acá y me llegan caritas al Instagram antes de leerme acá ¿vos qué crees? ¿qué lectura haces de esto? de este diálogo de ella y este diálogo de ella con Lalo Lorca la lectura que hago es que ella tenía un sexto sentido como que algo le avisaba que le iba a pasar algo muy negativo quería estar cuidado y fijate el mendocino cómo se da cuenta que le pasa algo también porque le dice no me contestás digamos los dos como que parece que están ¿no? percibiendo algo malo es increíble yo sabía que se iba a reunir por trabajo me decía que quería hacer un show ahí de stand up porque le había gustado el lugar decía que tenía ahí el río cerca le gustó el ambiente era un lugar que ella no conocía ella nunca había ido al Tigre vos me decís ¿dónde conoció esta gente? por Liza Vera te lo tengo que decir no estoy diciendo que Liza Vera sea culpable de lo que pasó yo no estoy diciendo eso no pero yo tengo que informar que esta gente la conoció por Liza Vera porque tenemos que empezar a buscar a ver quién es esta gente y capaz que Liza Vera los conoce y nos pueda ayudar Ulises mencionaba varias veces a Liza Vera esta chica que es muy amiga de Natacha Haid integrante ex integrante de Bandana y que hizo un descargo a través de sus redes sociales hizo un posteo en el cual se las ve a ellas dos juntas dice Natacha era mi hermana mi confidente estoy devastada con la noticia mi hija la adora no encontramos consuelo en nada respecto al hecho y como sucedió me voy a comunicar con el lector Chipola para ponerme a disposición de lo que sea si es necesario ya que mi participación en el evento que se quería realizar fue una sola vez en una cena que fui con mi hija y nada más lo lamento por la familia y sepan respetar mi duelo quiero comunicar principalmente a todos los medios que en el transcurso de la semana me voy a estar presentando a la fiscalía que investiga el fallecimiento de mi amiga Natacha Hay a fin de brindar testimonio de la reunión laboral en la cual estuve presente junto con mi hija lo que se está tratando de investigar es por qué Natacha Hay termina en esa habitación rodeada de esas personas por qué se tarda tanto en llamar al 911 y dar aviso de lo que había pasado por qué se tardan 40 minutos por qué la persona que sale de la habitación donde estaba ella y que es captada por las cámaras de seguridad sale haciendo una mueca como una sonrisa que no se puede transcribir tal vez por qué está sonriendo si es de nerviosismo si es por digamos esa alegría todavía no se sabe si estaba ella en el estado en que se la encuentra después o todavía no consumía más y sabía que si consumía se moría por eso ella no lo consumía bajo ninguna circunstancia inclusive esto lo vinimos hablando con su médico de cabecera cuando fue víctima del abuso ingirió cocaína a través de una bebida y no se murió de milagro así que ella sabía que si consumía se moría por eso me llama la atención por eso creo que fue un homicidio no te dijo que se iba a ir a esta reunión que tenía una reunión de trabajo que alguien le había convocado no era la primera ya había ido ya había ido a Sanaduo en otro momento en otra oportunidad como cuatro veces porque estaba por el tema para cerrar el tema de unas presencias y bueno después quería que vaya yo así cerrábamos por un contrato ese no le gustaba que quede nada al azar y bueno yo prefería cuidarla de esa manera me dijo bueno cierro y después venís a comer y listo ¿crees que también con la ausencia de su hermano se aprovechó una situación de mayor vulnerabilidad de Natacha? porque sabemos que Ulises la acompañaba a todos lados yo creo que ella se enfrentó y denunció bastantes cuestiones sensibles o podría decir crimen organizado que bueno que hace público conocimiento inclusive pero nunca fue comprobado eso Alejandro en la justicia al final mira fue dicho por ella en un programa de televisión y desde allí la verdad es que no hubo nunca más un avance en la justicia con respecto a esas causas mira el avance de la causa de que vos referís a Avellaneda la verdad lo desconozco porque yo no me presenté porque yo la testigo pero hay varias expedientes donde ella presentó un pendrive con información y ese pendrive la justicia todavía no lo analizó estamos hablando concretamente como para ubicar al público de que es lo que a qué nos estamos refiriendo estamos hablando de las denuncias aquellas que hizo de los servicios de inteligencia inclusive hay una revista que nosotros habíamos iniciado las acciones legales tuvimos una mediación porque habían puesto que en boca de ella había manifestado de que era gente del CIDO que trabajaba para el CIDO alguna estupidez en ese marco y bueno era falso pero ella en sus redes sociales denunciaba constantemente actos de pedofilia o personas que estuviesen participando pero igualmente toda esta información o más detallada la voy a tener que hablar con el hermano que bueno creo que él está más interiorizado en todos los temas hay tres mentiras evidentes que detectan los fiscales sobre las TIC y que no me parecen menores las mentiras porque son determinantes en esta historia la primera mentira que le detectan tiene que ver justamente con el teléfono él dice que el teléfono apareció en su auto como dando a entender que lo había dejado Natacha en el auto de él descubren que abre una mochila y que el teléfono él se lo lleva y él lo coloca en su propio auto está el correlato completo o sea él abre la mochila de Natacha una vez que Natacha post-mortem que no es menor el dato en qué momento este señor este don Belastique cuando se entera que Natacha está muerta pobrecita él abre su mochila un atrevido saca su celular mientras esperaban a la policía ya estaba la policía en el lugar y lleva el celular hacia su auto exacto con qué objetivo qué escondía el teléfono para que para él sea tan importante esconderlo sacarlo de la mochila de Natacha no ponerlo en evidencia ante el personal policial inventar ahora que estaba atemorizado de qué qué fueron a hacer ahí como plantea Ulises Jai fue una emboscada y Belastique es parte de un plan que consistía en llevarla a ella ella fue inocentemente a un encuentro donde se le iba a proponer este o no que Natacha consumió dos veces esa noche y no existe que alguien se muera de sobredosis por consumir dos veces y no estoy haciendo apología quiero dejarlo en claro que estoy en contra de todas las drogas de hecho yo jamás me drogué en mi vida en la autopsia dice que tenía cocaína en el estómago como que la había tomado en el estómago y yo hablé con un forense de México y me dijo que cuando aparece en el estómago la cocaína es porque fue ingerida oralmente significa que a ella le pusieron cocaína en la bebida junto a la que esa noche en Sanadú el 23 de febrero ¿por qué no aparecen las cámaras de lo que pasó las cámaras la justicia la justicia en un principio ustedes la pudieron ver las pedimos si nos la iban a dar y después de repente dijeron no imagino yo que quieren protegerlos a ellos el dueño porque las imágenes describen que pasó esa noche las imágenes de las cámaras son vos o tengan razón los otros es el detalle que tenemos ahí atrás en la pantalla está el detalle el detalle de las cámaras y bueno ahí justamente dice que después bueno de que está fallecida Natacha Gonzalo Rigoni el dueño del lugar se lo ve arrojando cosas en la bacha no sabemos qué tiró el dueño de Sanadú el dueño de Sanadú después también que se va con copas en dos momentos se lleva la botella se lleva las copas porque mientras Natacha estaba fallecida en vez de estar al lado hace todo ese movimiento está limpiando él está adulterando la escena del crimen porque empieza a manipular toda la situación vos sos tenés que la mataron sí, sí estoy muy seguro y también porque hablé con el forense yo no puedo creer que todavía no se contactó conmigo Gonzalo Rigoni fue una cuestión de empatía de humanidad de juntarse a tomar un café conmigo y mirarlo a los ojos por lo menos que me diga lo que quiera si me quiere mentir que me mienta pero yo para claro si supuestamente no tuvo nada que verte te tenía que decir Chéulice mirá un tema no te quiero contar lo que pasó para que vos te quedes tranquilo te saqués todas tus dudas y vivas en paz en un momento si no me equivoco vos dejaste trascender como que era una persona poderosa que tenía contactos de hecho de hecho fija sí tenía contactos de hecho fíjate que nadie la fue a hacer un escrache a donde vive ningún medio ¿cómo le llega al estómago? ¿qué le pusieron la bebida? ¿qué droga le pusieron la bebida para que aparezca en el estómago? la cocaína entonces son muchas irregularidades que hay son muchas dudas por ende no se respetó ningún protocolo que se maneja tanto en nación como en el mundo la extracción de cabello es algo básico que se debe hacer para descartar cualquier tipo de venenos complejos plomos y demás inclusive con el cabello podríamos saber si ella realmente tenía una adicción o un consumo frecuente y acá no se tomó la seriedad del caso tengo un diputado de la nación que sale de una reunión con el doctor Padilla en el cual se le brindó un informe de las tareas de inteligencia que venía haciendo D'Alessio actualmente detenido y el mismo dijo textualmente que Natacha pudo ser víctima de este grupo el cual conllevó a la pérdida de su vida para que no declarase en la causa que investiga los abusos de independiente que llamativamente eran dos días después y que me hace pensar esto que si un grupo que se pudo infiltrar a periodistas jueces fiscales políticos porque no pudo haber utilizado algún tipo de droga sabiendo que las pericias en la provincia de Buenos Aires son tan simples por falta de recursos o vaya a saber por qué nosotros Ulises y yo por separado hemos dicho los dos justo que no aparece el cronacepam y otros estudios de Natacha mostraban que Natacha tomaba por recomendación médica una pastilla diaria inclusive Natacha tomaba varias medicaciones y lo que es llamativo lo que es más llamativo es que si la gente recuerda Natacha estuvo dos días internada en el hospital Piroano en los últimos días del mes de diciembre se le hizo infinidades de chequeo y no arrojó absolutamente nada y yo tengo una pericia donde tengo el cuerpo de una mujer de 70 años tengo el corazón destruido el pulmón destruido el riñón destruido los ovarios destruidos ¿cómo puede ser eso? solicitar la exhumación para la extracción del cabello y de ciertas vísceras del cuerpo para ampliar la pericia es lamentable igualmente que no se haya cumplido el protocolo y que yo tenga que pedir la exhumación inclusive sabiendo que Natacha profesaba el judaísmo y esta práctica está muy mal vista inclusive que la familia se tenga que someter a esto por una impericia de los médicos participantes es lamentable pero bueno por suerte el cuerpo sigue estando ninguno de estas personas fue capaz de llamarme para ponerse en contacto conmigo y ayudarme a saber que pasó con mi hermana ninguno de estos testigos de estas personas me llamó quizás había mayor responsabilidad en Duarte que era conocido de Natacha que si bien había habían retomado conversación en los últimos días lo dio dos o tres veces en su vida pero no me llamó nadie el que está limpio ¿sabes cómo hace? llama al familiar estoy a disposición es una cuestión de empatía de esta consulta sé que es duro sé que es duro si a mí se me muere alguien al lado ¿cómo no voy a llamar al familiar para ayudarlo? teniendo en cuenta lo que vos decís y sé que es duro es coherencia pura pero si no lo haces es porque están sucios están sucios tiene que ver con la detención de una de las personas que estuvo allí este ciudadano paraguayo amigo de bueno el hermano Ulises dice que se vieron tres veces en la vida un contacto digamos un contacto un intermediario sería el término 31 de enero según la declaración de este hombre se reencontraron en su declaración él dijo que la conocía hace muchos años el hermano lo desmiente saca el celular de Natalia Haidt de la mochila de Natalia Haidt ¿dónde estaba esa mochila? no, en un sector de la casa pero ese encarga eso se detecta con las 16 cámaras de seguridad no, esa habitación no tiene cámaras creo que es el único lugar donde no hay cámaras el único lugar es la habitación hacia adentro sí en lo que sería la antesala hay una cámara que no está en la habitación está en la antesala en la antesala y se vio como en sombras el momento que manipulaban el cuerpo de Natalia por lo menos lo cambiaban de posición que es una de las sospechas que ayer contábamos que no se sabe a qué se debe la incorporó bueno, propio Voltio Bartolín es el apellido de esta lacra que llevó la droga para este evento reconoce haber manipulado el cuerpo este es Velastiki esta es la primera imagen que tenemos de él la segunda mentira ahora vamos a analizar yo les voy a decir lo que piensan los fiscales de por qué mintió que es interesante o sea, él lo saca de la mochila y lo pone en su auto debajo del asiento por eso todo raro claro, pero en un principio lo que se creía es que ella misma lo había olvidado o se había olvidado el celular en ese mismo auto donde llegaron los dos a él le preguntan si él en la escena de la muerte había estado o había tocado algo dijo, no, yo no toqué nada subí vi el cuerpo boca arriba parece que lo vio cuerpo abajo no sé cómo hicieron esa deducción si hay una cámara que permite desde la posición del Vanitori detectar algo y ahí es donde dicen o donde descubren que él agarra una toalla o sea, que es post-muerte agarra la toalla y se supone que con esa toalla tapa el celular de Natalia para ponerlo en su auto los fiscales están viendo como que hay una actitud muy grosera de irse en mostrar en que todo fue accidental claro o que todo fue una tragedia producto del exceso del consumo de drogas sí como que estás viste sobreactuada toda la situación pero hay un tema objetivo no sé cómo lo ves Mauro el tema objetivo es que si esto fue un homicidio la única forma de hacer de que esto fuera un homicidio es que le hicieran consumir estando dormida contra su voluntad porque hasta ahora había dos personas que estaban en calidad de testigo recordemos Raúl Duarte Velastiki un hombre de 49 años paraguayo amigo de Natalia Jaiz que vive en la zona de constitución sobre la avenida Garay y la había acompañado a ella aparentemente a hacer una transacción comercial para acordar unos eventos este hombre fue el que llamó a la policía supuestamente en el 911 se llamó a el 911 junto con Guillermo Ricconi de 47 años el dueño del lugar pero había tres personas Gustavo que se vio cómo se fueron del lugar dos hombres y una mujer dos hombres y una mujer que habían llegado en una moto y en un auto bueno recién los han detenido están identificados a un hombre lo llevaron a una seccional de policía a la mujer la pudieron rastrear a través de una red social han encontrado droga en una casa que está a 300 metros de ese lugar donde apareció Natalia Jaiz encontraron droga descartada en una alcantarilla como si alguien se hubiera escapado del lugar y hubiera tirado la droga ahí secuestrada una moto secuestraron un teléfono celular muy importante donde había comunicaciones cruzadas y por otro lado droga que había dentro de las casas ella iba a hacer algunas presentaciones en ese lugar estaba acompañada por estos dos hombres estos dos hombres no hablan en principio de estos tres que escapan no, no dicen nada no dicen nada se los descubre por cámaras de seguridad exacto porque cuando llega la policía dice bueno aquí vamos a empezar a ver las cámaras piden los DVR y se ve que se van rápidamente de la escena a algunas personas Sebastián Fittipaldi el fiscal de Benavides Cosme Iribarne el fiscal de Torcuato especialista en abusos sexuales y el fiscal Diego Calegari especialista en violencia de género es decir tenés tres fiscales con tres especialidades distintas en la escena del derecho y en la morgue y se ha convocado también al juez de garantías Orlando Díaz que es el juez de la jurisdicción la 1.49 llaman al 911 a las 5.55 es decir varias horas después el doctor Corazanit es el que hace el primer informe el médico legista que llega al lugar dice lo siguiente no hay signos de violencia externos es decir no ve signos de atadura ahorcamiento esquimosis hematomas arrastres no se ve externamente es como si yo te veo a vos en este momento y te describo que no quiere decir a ciencia cierta que no existan simplemente no se ven en un primer análisis en una primera mirada no se ven con el primer médico que hace la evaluación tanatológica en el lugar a ojo a ojo no se ve no se ve dice el médico por las características como le vio los ojos y vio algunas algunas cuestiones que tienen que ver con la ciencia médica dice da la sensación que se puede haber generado una especie de accidente cerebrovascular por ingesta de alcohol y de cocaína y marca especialmente la apertura de los orificios nasales fundamentalmente el izquierdo y se levanta en el lugar el perito químico levanta muestras de cocaína eso es el primer informe que hay pero es un informe muy genérico ahora en una hipótesis por supuesto hipótesis de trabajo a Natalia le pueden haber dado de tomar algo se puede haber desvanecido y después le pueden haber dado droga como querían porque bueno ya no respondía a sus propias órdenes esto puede ocurrir es una hipótesis me imagino acá Gustavo me parece que lo importante va a ser el análisis del criminalismo exacto porque análisis de sangre después vamos a hacer un dibujo en un pizarrón porque el cuerpo da la sensación que fue colocado en ese lugar ah bueno claro vos calculá que si estaba desnuda totalmente desnuda bueno totalmente desnuda la autopsia dice claramente falla orgánica múltiple si la falla orgánica múltiple no quiere decir que los órganos venían deteriorados de antes médicamente un fallo orgánico múltiple es una situación catastrófica donde casi en simultáneo fallan todos los órganos y sistemas y eso se puede ver por en un paciente fallecido uno de los signos además de encontrar todos los órganos y sistemas lesionados son sangrados en distintas partes del cuerpo cambio de coloraciones en distintas partes del cuerpo claro se puede dar por consumo de drogas que tiene que ver relacionado con algo que se llama síndrome serotoninérgico porque aumenta tanto la temperatura corporal que el organismo responde haciendo un fallo orgánico múltiple también hay otras causas de fallo orgánico múltiple como por ejemplo la sepsis es decir la máxima expresión de una infección los pacientes politraumatizados hay otras causas lo producen drogas ilegales como pueden ser la cocaína y el éxtasis pero también lo producen drogas legales como son los antichicot los opioides y los antidepressivos hay un problema del clonazepam y la risperidona que es la droga madre ¿verdad? ahora el clonazepam es un ansiolítico ¿verdad? sí y la risperidona ¿qué es lo que digamos para qué se recibe? la risperidona es un antichicótico ajá al igual que el nocinan sí los llamamos ahora ecualizadores del estado de ánimo sí pero todos el mecanismo de acción que tiene es alterar los circuitos de serotonina en el cerebro correcto al igual que los antidepresivos sí esos últimos medicamentos que estamos hablando entonces este fallo orgánico múltiple muchas veces lo vemos en pacientes que tienen asociados medicamentos que aumentan la liberación de serotonina en el cerebro por eso por eso tienen que estar combinados por eso hay que tener mucho cuidado como se los combina la muerte estos tres llamados al 911 la verdad que se contradicen bastante con las declaraciones de los testigos esto puede llegar a complicarlos se escuchan dos llamados de Rigoni y uno de Velastecchi Duarte por ejemplo en el caso de Velastecchi Duarte él menciona en el llamado que ahora lo vas a escuchar que acaba de llegar al lugar y que se encontró con esto no menciona que estaba desde antes o sea mienten en los llamados ¿por qué? ¿por qué tenían miedo? ¿por qué tardaron tanto en llamar? hola necesito una ambulancia ¿para qué localidad señor? Villa Lañata Bernabé de Tigre dígame la calle por favor Isla R sí señor ¿qué número entre qué calles queda? 644 ¿se acuerda entre qué calles queda señor? entre el Faro y la Beatriz bien ¿qué sucede señor? no sé hay una chica que se desmayó ¿dentro de su casa o en la calle? sí dentro de la casa y parece que no respira bien ¿qué edad puede tener la chica señor? 35 correcto señor ¿su nombre cuál es? el suyo Gonzalo corto y transmito de inmediato Gonzalo buenas noches chau chau es el llamado de Rigoni que dice que se desmayó una chica sí y no mucho más parece que no respira parece que no respira hacía 40 minutos 40 minutos que parecía que no respiraba Natacha pero está muy tranquilo está muy tranquilo la voz drogada sí se lo escucha no tan lúcido vamos al siguiente audio vamos hola 11 emergencias hola sí por favor ¿me podrías mandar a qué localidad? estoy en Tigre ¿qué calle? estoy en el salón Sanadú no tengo mira vine a buscar una amiga que me llamó que estaba descompuesta y no respira ¿qué edad tiene? hola hola ¿qué edad tiene? ahí lo escuchamos a Belastecchi Duarte más nervioso más lúcido también ¿no es cierto? pero cuando Rigoni vuelve y dice creo que está descompuesta o dormida o dormida sí no dormida no me dice tu amiga se quedó dormida me dijo y la verdad Mariana me pareció súper extraño porque nosotros ya nos teníamos que haber ido porque ella había dejado a su nena el cuidado de un compañerito de una casa o sea nosotros teníamos que volver yo lo tenía que dar clases entonces cuando yo digo que tuve miedo que me preocupé que me alerté en un montón de cosas es real enorme ¿por qué dijiste en la declaración? enorme ¿por qué mentiste ahí? ¿qué tenías miedo? ¿por qué hiciste eso? de decir que el teléfono no lo tenías o que no lo habías visto viste que hay imágenes que se te ve aparentemente hacer manipular ¿no? yo mirá tengo escalofrío si vos encontrás una mochila en un lugar donde no debería haber estado ni pensado que tenga que estar ahí pasando lo que estaba pasando que era o sea hay gente Mariana que se fue huyó se fueron del lugar abandonaron y yo fui el único que me quedé en un lugar solo a oscuras cuando encontré el teléfono yo tuve miedo y lo voy a seguir sosteniendo o sea no debería haber estado ese teléfono ahí y si yo no hubiese encontrado el teléfono yo estaría sentado acá hoy ¿dónde estaba el teléfono? estaba atrás de un lugar estaba atrás porque el lugar es enorme hay como una cocina hay como un que funciona como barra y atrás hay como una puerta que puede ser un dispensero un escobero donde se ponen mercaderías no sé qué nombre darle había una puerta atrás con un armario ¿no será que la misma Natacha quizás había escondido su mochila? no lo sé el fiscal me lo preguntó y yo le dije no puedo dar fe de eso no puedo dar fe de eso porque no sé yo no estaba ahí te agarra miedo agarras el teléfono lo llevas al auto ¿en qué momento llamás al 911? me agarra miedo antes al 911 que es lo que acabamos de escuchar ¿en qué momento de todo esto que estamos relatando? y calculo que tiene que haber sido en el momento que dejo el teléfono cuando yo empecé a entrar en una situación de pánico y ¿por eso mentiste cuando llamaste al 911? ¿te dijiste que acababas de llegar? se le cortó la comunicación no, a mí se me cortó la comunicación y la verdad que cuando dice cuando dice que yo llegué yo estaba en el lugar nunca me fui por eso hay cosas que cuando uno está en una situación extrema que yo límite que yo estaba la verdad que sí puede pasar que uno lo diga entonces yo lo único que pido un poco de respeto hacia una persona que falleció yo no conocí el mundo de Natacha yo conocí una persona que a mí me adoraba y el único que me decía gordo gay y se lo permitía si ustedes ven lo lúdico de nuestra amistad entonces yo no voy a permitir que sigan mintiendo y dejándola a ella en un lugar tan oscuro yo no conocía sus luchas no conocía sus tormentos no, Mariana el día jueves el día anterior el dueño del lugar de tía Lañata nos pasó el contacto que no era el único Mariana fue casualidad que fue ese contacto y fuimos a ese lugar pero no era el único y también quiero aclarar porque yo voy a defender a mi amiga no la van a ensuciar ella no tenía contacto con esas no los conocíamos yo no tengo no tengo relación y no teníamos relación con esas personas ¿te impactó el final de Natacha Haid? obvio sí mucho ¿no creías que iba a terminar así? sí entonces ¿por qué te impactó? porque uno no sabe el tiempo que eso pasaba era había que ponerle día y hora pero era un final anunciado era una persona muy difícil muy muy inteligente muy sincera traté de orientarla muchas veces todas las prostitutas son de alguna manera fuente de información de los servicios de inteligencia ¿hablás de las prostitutas VIP? prostitutas VIP no VIP hay dos boliches en la calle Anchorena que se dedican al intercambio de parejas ¿no? esos boliches eran directamente directamente no quiere decir que tuvieran la propiedad de la AFI tenían cámaras por todos lados y era una cosa muy muy notable tenían 10 o 12 boliches de puteríos acá en la Argentina digo porque son fuente de información la gente se desborda se toma alcohol se siente cómodo con una prostituta y habla ¿como un espartacus pero estatal sería? no es estatal porque siempre son privados pero digo hay mucha gente que fueron importantes dirigentes deportivos que tenían boliches que servían para eso ojo con lo que piensa la familia Mariano porque hablan de la posibilidad de manipular los estudios psicológicos que se van a dar a conocer la próxima semana ustedes los demás solo me usan esto es lo que decía Natacha Jaita a través de las redes sociales 4 de abril del 2018 esto es del año pasado casi un año atrás en Argentina la constitución dice que lo que se hace puertas adentro queda en el ámbito privado pero comercializar drogas si es delito por lo tanto si apareció cocaína en el lugar es responsabilidad de la justicia de los fiscales averiguar de donde salió esa droga quien la comercializaba Garigoni consumía cocaína una persona que consume esa droga sabe que es imposible dormirte que algo le pasaba y él abandonó también a Natacha tardaron 40 minutos para llamar a la ambulancia fue lo que dijo justamente Ulises Jaita hermano de Natacha cuatro meses de la muerte de la conductora la modelo Natacha Jaita su hermano habló y ratificó que él cree que la mataron y si esto hay una estos son los videos del lugar en el que murió Natacha Jaita la noche en la que murió ahí lo más importante tal vez sea la mesa esa mesa eso es restos de varias cosas las cámaras internas del lugar en filmaciones de esa misma noche después de la aparición de Natacha Jaita sin vida y el llamado al 911 estas son las imágenes de adentro del lugar esa propia esa misma noche bueno por lo menos sabemos que a las 5 de la tarde cuando Jaita todavía no había llegado había una persona más que esto lo cuenta el mismo Gaspar quien acompaña que es el primero que llega al lugar que se trata de Gaspar Fonola que llega y se encuentra con Rigoni porque Rigoni le promete que iba a haber una chica esa chica era según el relato de los dos una chica que se dedicaba a la prostitución que les iba a cobrar 3 mil pesos por mantener relaciones con ellos situación a la que ellos no acceden finalmente y la chica se termina yendo o sea que en principio hubo una persona más antes de que llegue Natacha Jait y esto pasó a las 5 de la tarde para mí un crimen claramente y no sé si era un crimen encargado o o que se le fue se fue de las manos y la única intención era o robar el teléfono de Natacha o algún tipo de pendra o algo que ella tuviese tuviese encima es todo llamativo porque hoy estaba haciendo memoria a Natacha el último tiempo que estaba como estaba asustada cada vez que iba a algún lugar que consideraba que podía ser peligroso me mandaba automáticamente la ubicación ¿asustada por qué? bueno ella ya lo había hecho público de que como venía denunciando tantas personas poderosas como ella lo decía bueno tenía miedo que alguna de ellas quisiera atentar contra su vida por el tema de que para que la callaran y no continuara con las denuncias que venía llevando pero tuvo amenazas concretas tuvo situaciones complejas sí tuvo una amenaza después del programa de Mirta y fueron a la comisaría 37 junto con Ulises y erradicaron la denuncia después bueno apareció el famoso tuit que decía que le iban a descartar como a Nisman ese tuit todavía no se pudo investigar recién pudimos hacer la denuncia en el mes de diciembre y bueno después nada más pero bueno ella igualmente tenía miedo y bueno ahora nos encontramos con la muerte de ella ¿cuáles son los secretos que quedaron en el celular de Natacha para que además más allá de cómo termine sabiéndose lo que pasó esa noche lo cierto es que Velastiki fue con un trapo lo sacó y lo llevó a su auto y o sea es una actitud muy consciente de algo de lo que implica ese celular es llamativo ahora todos los puntos y para el Ministerio Público Fiscal es llamativo porque Natacha venía hablando conmigo y después se probó que la hora que estaba hablando conmigo diciéndome que quería hacer nuevas denuncias estaba junto a él pasando por el peaje incluso se secuestró el ticket de la hora que pasaba por el peaje de Tigre la verdad es que no lo sé no sé si era nueva información que tenía porque inclusive me venía comentando vamos a hacer una denuncia y yo le dije ¿de qué? no, yo después te cuento me dijo bueno pero ¿por qué no me mandás la info y yo la voy redactando el fin de semana tranquilo así no corro el lunes? bueno dale yo después te la envío me dijo y ahí quedó me llamó la atención de que no me la enviara pero dije bueno está bien como yo sabía que tenía una reunión laboral porque ella me dijo bueno ya si cierro acá prefiero que hagas un contrato y listo le damos un poco de margen legal para que después no se tiren para atrás ¿qué es lo que ella te decía que iba a hacer en Sanadu? no, era el tema de un concurso de baile o stand up o tema de presencia había varias estaban barajando varios temas sé que la reunión anterior bueno estaba ahí medio concluida y justo aparece esta persona que le recomiendan a este dueño del salón y como dijeron bueno ese lugar esa reunión ¿en la persona Belasteki? no Belasteki y bueno fueron ahí iban a ir el día jueves pero el jueves terminó muy cansado porque había venido a las 7 de la mañana a tribunales quería confrontar con las personas que había denunciado bueno una vez que terminamos eso nos presentamos en varios expedientes donde estaba siendo requerida tanto el tribunal oral 19 que era una denuncia que tenía en su contra como otros tribunales terminamos aproximadamente 5 de la tarde por ahí continuamos hablando y a última hora me dice que no iba a ir a ninguna reunión porque estaba cansada y que bueno prefería para el otro día el otro día fue normal seguimos hablando también de las cuestiones de denuncias y de la estrategia que teníamos que encarar en vista de que teníamos el juicio oral ahora el 12 de marzo y bueno después sucedió todo esto que la cocaína en la orina dura 28 días es decir que nosotros podemos hacer para atrás un margen hasta de 28 días pudo haber consumido el día 27 y seguir dando positivo pero acá de las declaraciones testimoniales que acá el doctor las conoce perfectamente surge que algunos testigos o alguna testigo señala que había consumido también LSD bueno el LSD dura mucho menos en la orina aparece muy rápido digamos relativamente rápido 12 horas aparece y en 24 48 horas desaparece de la orina por lo tanto eso es más orientativo respecto de si hubo consumo ahora si una persona consume se cae boca abajo a simple vista se ve la droga entiendo que la droga también se tiene que encontrar en este caso en la cama o en un mueble que había al lado exactamente no se halló absolutamente nada así que yo me paso en esa hipótesis más que en una cuestión médica porque es cierto que dura 28 días pero si la indujeron a tomar cocaína eso sería un delito sería ya un homicidio crímenes causa y hoy me llamó la atención el testimonio de Luana cuando estaba dando una entrevista que finaliza diciendo yo no sé yo no sé si la mataron como yo no sé si la mataron o sabés o decís yo estoy en una situación normal no yo la verdad te digo no sé nada lo mataron esa sería pero yo no sé si lo mataron eso ya es un indicativo de algo ahora Natacha se ha metido con mucha gente poderosa y es muy difícil saber si este vuelto o esta devolución de dónde viene porque ella tenía muchos frentes ella ha contado muchas cosas muy delicadas y fuertes de mucha gente entonces no sabemos de dónde viene yo me escribió Natacha por Twitter porque ella había publicado en Twitter donde me había robado diciendo por qué yo no seguía contando cosas de la causa independiente me mandó por mensaje directo el 16 de febrero el 16 de febrero o sea hace 10 días 10 días sí nada que no era una cosa que me decía con maldad hacia mí sino que era para no encubrir a los sinvergüenzas yo le dije que ya iba a volver a la causa cuando tenga información y le dije ya tenés muy buena data ella me dijo sí cualquier cosa pregúntame y te paso ella estaba tenía como no sé si una obsesión con la causa independiente pero seguía queriendo contar cosas sobre ese caso yo lo que puedo decir es que el caso independiente de los abusos independiente va a ir a juicio oral pronto que se abrió otra causa con 20 casos más comprobados de jugadores de otros clubes de otros clubes que se está investigando tal vez una cosa más grande es una red de pedofilia como veníamos contando en aquel momento y Natasha estaba como muy insistente con ese tema no que no se arrepentía que si ella veía que algo estaba mal sentía como obligación denunciarlo no a ver yo observaba lo que vos acabas de decir la veía muy involucrada en esa causa ella confiaba en la información que tenía y me acuerdo que había ido muchas veces a ver a la fiscal Garibaldi para aportar información me acuerdo que había ido fácil cinco veces y después cuando veía que sus pruebas que ella llevaba no no pasaba nada o no había ninguna medida de lo que ella aportaba entonces se fastidiaba y decía ¿cómo puede ser que todo lo que yo voy a aportar y estuve ahí tantas horas declarando no pasó nada se indignaba y bueno esa era su lucha esa era su guerra pero yo esa causa la voy a cerrar porque a mí no me interesa esa era una guerra de Natacha no es una guerra mía mira a mí hay cosas que no me contaba me lo decía que me quería proteger porque tenía miedo que me pase algo entonces a mí no me decía de dónde sacaba la información y yo le preguntaba a ver todo esto que me contó que quería o sea la información que después contó y le digo ¿y esto de dónde sale? y me decía que ella lo sabía y que no me lo quería contar porque me quería proteger porque tenía miedo que me pase algo a mí entonces nunca me contó de dónde salió ¿vos crees que en su celular hay secretos digamos secretos de situaciones así de este tipo de denuncias complejos? y yo no descarto la información que pueda tener en su celular porque siempre ella tenía información así que no sé no sé qué puede llegar a ver en en su celular calculá que yo no se lo reviso así que no sé si Natacha no tenía una nueva información respecto de alguna si habrá visto algo raro en alguna de las reuniones laborales que tuvo en presencia del detenido porque estamos todos pensando todo para atrás pero yo no sé si Natacha en las varias reuniones que fueron estuvieron bueno dos comiendo en un lugar si no adquirió una nueva porque Natacha tenía una costumbre que era filmaba todo pedía algo raro sacaba el teléfono te filmaba y no le importaba absolutamente nada por eso yo ya no descarto que no haya alguna información que comprometa a alguna persona que haya sido adquirida en estos días por eso era que me relataba que quería hacer una denuncia y no me quería hablar por teléfono de eso y bueno no me la envió de acuerdo a lo que tenemos o hemos escuchado o ha salido en los medios también se habla de consumo de alcohol simultáneamente en el supuesto caso que haya habido consumo de cocaína más alcohol se puede formar un metabolito que es sumamente tóxico que es el cocaetileno que tiene un efecto sumamente deleterio sobre el aparato cardiovascular que si una persona tiene un uso problemático de drogas y alguien la lleva a un lugar donde hay droga es exponerla y no cuidarla nada en un momento de la declaración Belastecchi Duarte dice que él le manda un mensaje un whatsapp a Natacha porque llevaba 20 minutos adentro en la habitación y no salía ya había bajado Rigoni porque Guillermo Rigoni la había invitado a Natacha a recorrer la zona después de la medianoche a recorrer cada uno de los riconos de este lugar de fiesta baja Rigoni solo sonriente entonces lo primero que pensaron esto está en la declaración de los que están comprometidos en la causa que habían tenido relaciones sexuales a lo que sale la cargada el chiste la risa y él asegura que no que Natacha se había quedado dormida entonces le llamó la atención esto a Duarte al empresario paraguayo amigo de Natacha le manda un mensaje de whatsapp no contesta y vuelve a llamarla 5 o 10 minutos después y tampoco contesta es ahí cuando él decide ingresar ahora repito lo que le llama la atención al fiscal Fittipaldi él dice Belastecchi Duarte que en ningún momento ingresó a la casa que siempre se mantuvo en la zona externa cuesta creer que durante 3 horas la persona que llevó a Natacha no haya ingresado a conocer el lugar eso cuesta creerlo porque entienden desde la fiscalía que él está como decirlo despegándose del tema del consumo de cocaína es más la declaración de Voltio el hombre detenido hoy el electricista dice que él observó a Natacha ya haber ingresado nerviosa intranquila alterada y que él presume es una presunción ojo él presume que Natacha ya había llegado con efectos de haber consumido cocaína después se desliga la declaración de varios en donde dicen que Natacha aseguraba tener su propia cocaína que era judía que no la compartía y demás el último adiós a Natacha lo estás viviendo acá en la pantalla de Crónica HD podemos ver un grupo de amigos familiares algunos fans que se acercaron vecinos de la zona a despedir a la mediática como la apodaron muchos actrís participó se hizo famosa en España participando de Gran Hermano una de las primeras ediciones allá en España fue modelo cuando era joven modelo tuvo su programa de radio El Ascensor muy exitoso en La Mega bueno y finalmente tuvo esta etapa para mí la más turbulenta el último año y medio donde se involucró con denuncias muy pesadas y bueno y lamentablemente el viernes para sábado fue encontrada muerta en una suite de un salón de fiestas ¿no? paradoja de la vida lo que yo quería decir chicos si ustedes están en una reunión y uno de ustedes es empresario de la noche del mundo artista Natacha y observa que tanto Natacha esto según las declaraciones repito según las declaraciones testimoniales si ven que Natacha junto con el resto de los integrantes de esta reunión entran y salen permanentemente en varias oportunidades sale una persona a comprar droga y lo dice abiertamente resulta extraño que no te llame la atención de lo que está ocurriendo Guillermo Francisco Ruiz alias Pupi este delincuente fue detenido acusado de ser quien proveyó a Bartolín alias El Voltio la droga la cocaína que después llevó a Yanadú y de la cual habría consumido Natacha Haidt y le habría provocado la muerte cuando arrancan la investigación que Voltio recordemos que Voltio dijo fui a comprar la droga a un pibe de visera en el dique Luján constataron que no era real lo que decía Voltio la policía constató que ese ese detalle no es real en el dique Luján no había vendedor de drogas pero que hicieron a partir de las cámaras de seguridad del municipio de Tigre establecieron el trayecto que hizo Voltio desde que salió de Yanadú hasta que compró la droga y volvió y ahí ubicaron a Ruiz alias Pupi y fueron en las últimas horas a Yanadú en su casa en Villa Lañata y secuestraron cocaína varias voces de cocaína marihuana entre otras entre otras cosas y elementos de corte ¿sí? fundamenta la atención con los elementos de corte porque puede ser importante para la causa de Natacha si la cocaína era pura si la cocaína fue cortada ¿con qué fue cortada esa cocaína? que recordemos que ya no había no había rastro de la misma la habían limpiado había limpiado el lugar dos últimas horas respecto a este tema ha habido una detención de la persona que llevó a Natacha a esa sala por falso testimonio según parece y se filtró en las redes sociales una fotografía del cuerpo de Natacha la persona que lo ha filtrado ha asegurado que en vida Natacha le pidió que si alguna vez la mataban o moría en extrañas circunstancias que publicara la fotografía ella en un momento se levanta y se va con alguien en especial de ahí donde estaba con usted está en la causa está en la causa o sea que sí me está diciendo que sí sí, sí ella se levanta con una persona o no sé con quién y se va ¿para qué? ¿por qué? ¿se sabe? no, no, no la verdad que cada persona que se levanta yo no sé para cada que se levantaba no sé no puedo decirle ¿dónde vas? qué hacer pero ella le dice algo usted ahora vengo ya me voy no, no, nosotros la reunión la habíamos de la reunión de trabajo y gracias que otra vez lo voy a volver a repetir todo el tiempo todo el tiempo Mauro fue una reunión de trabajo la reunión ya había terminado ya habíamos pautado la posible fecha ¿a la reunión ya había terminado? ya había terminado ah, perdón si yo ya me tenía que ir porque al otro día trabajaba o sea la reunión ya terminó había concluido sí, había una fecha pautada posible fecha había que ver la parte artística y la reunión laboral terminó bien sí ahora se levantaron y se fueron está bien, está bien ahora tengo más ordenado yo o sea, era el momento de retirarme a mi casa porque al otro día seguía mi trabajo pero usted no estaba esperando que ella volviera y la acompañaba o no claro pero ella en un momento no me dijo ahora vuelvo o sea, no, no, no ahí está la parte también que yo no desconozco y usted no escuchó para qué se iba quién le dijo vamos no, no, no no, no ella murió una 49 según los datos oficiales no sabría precisarle están los datos ahí acompañan los sentimientos y que sientan lo único que pido es respeto para una persona que solo tenía un gran aprecio un cariño genuino que les dio positivo cocaína a tres de los testigos eso habla de pone mi hermana en el marco del que estuvo eso nos explica de el cerebro de que tenía esta gente que no era el normal esos cerebros estaban drogados que acá hay un presunto homicidio y que acá hay un entregador que para mí sería sería Belastiqui Duarte que casualidad que es el único que no tenía droga en su cuerpo claro es el único que no consumió y es el único que estuvo lúcido entonces él tendría que haber salvado a mi hermana el otro día en medios televisivos y vos lo sospechaste de él antes se expresó y había dicho que le dio miedo que temía por su vida y como le agarraste a tu amiga que la llevaste de mi casa y te la llevaste para salvarla y no estabas drogado estaba en su sano juicio estaba alcoholizado le dio 1,5 de alcohol si es cocaína sola y pura produce a veces un infarto pero es solo el corazón que falla y acá son varios horas después que se operó con Lotoki de un desgarro muscular un día mi hermana se desmaya ¿cuándo fue esto? de Lotoki y habrá sido estoy haciendo cuentas cinco meses atrás si no me falla la memoria hace poco sí, hace poco y se desmaya y la salva a Antonella que sabía hacer RCP de casualidad porque Lotoki le había hecho un torniquete que le había producido una compresión muy grande que le produjo que la sangre se le baje a las piernas se le represente toda la sangre ahí mi hermana se desmaya y Antonella la agarra y la revive y después por el tema de que estuvo en el tornú también casi se muere le salvaron los médicos si nos ponemos a contar se vino salvando varias veces pero porque la salvaron de qué en el tornú y también tenía problemas porque le había bajado las defensas casi que tiene un paro cardiorrespiratorio pero no llegó no llegó porque le habían bajado las defensas y la medicación no la encontraban iban probando y no sabían que tenía y viste que te van probando como si fueses una rata de laboratorio te van poniendo una cosa otra y van poniendo también preventivamente hasta que no saben qué es por lo menos y no respiraban respiraban y bueno la salvaron entonces tuvo varias o sea que dos veces casi se muere lo primero que hago es quién es Velastiki Duarte o sea no no entendía no te acordabas de él y dije a esta persona claro la conoció en el cumpleaños de Elizabeth era en febrero pero después cuando llego acá y empiezo a buscar y empiezo a buscar recuerdo que Natacha va al programa de radio de Elizabeth en el año 2016 que hacía con Velastiki Duarte en San Justo entonces encontré la foto entonces dije ah se conocen de ahí después enganché un cumpleaños a Natacha que estuvo Velastiki Duarte que lo trajo Elizabeth pero todos sabemos que en un cumpleaños a veces uno no conoce a toda la gente hay conocidos desconocidos pero no estaba en el radar no no el entorno no 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 nunca me lo nombró nunca me lo nombró no estoy enojado con Isabela no la responsabilizo siempre marqué que no podía soslayar que Velastiki Duarte lo conoció por Elizabeth y que necesitábamos que vaya a declarar yo no la responsabilizo no no estoy enojado hasta el momento de claro si después me enojé por el manejo que tuvo al contar la verdad situaciones delicadas de mi hermana que una amiga no la debería haber contado debería haberla cuidado si realmente la quería y se sentó en un programa donde el conductor odia a mi hermana entonces si vos sos la amiga y acaba de fallecer no te podés sentar en el programa donde sabés que el conductor odia a tu amiga entonces yo decidí que no quiero ver a Elizabeth nunca más en mi vida o sea se llevó el celular tuvo cinco minutos andás a ver qué qué hizo si se robó alguna información si borró salta a mí quiero incorporar al doctor Cardini cuando termines quiero incorporarlo por eso y yo estuve averiguando y él sería un consumidor también entonces si esa noche no consumió es porque se tenía que asegurar el trabajo que le dijeron que tenía que hacer cinco minutos que aparentemente Verastiki tuvo el teléfono que pudo haber borrado todo lo que borró todo lo que borró se puede recuperar y vamos a saber qué borró él en ese tiempo sí o sea en general las llamadas pruebas tecnológicas hoy son las pruebas que trabajan con videos trabajan con celulares trabajan con computadoras o tabletas y esto que hacen los peritos que trabajan en esto son los informáticos lo que van a hacer es tratar de primero ver la georreferenciación cómo se movió el teléfono minuto a minuto y después van a hacerlo hasta ocho años para atrás o sea pueden saber dónde estuvo cada uno de todos los implicados o que estamos de hecho están secuestrados todos los teléfonos de ellos por eso o sea las peristas van a decir dónde estuvo cada uno qué relación hay entre ellos qué comunicaciones hubo entre ellos qué charlas de whatsapp todo eso que lo hayan borrado sale si se borra si se comunicaban por telegram telegram le digo a la gente que no sabes cómo el whatsapp pero con la diferencia que al mandar el mensaje se borra se borra en ese caso en algunos casos se pueden recuperar depende del tipo de celular en que tenemos dos posibilidades totalmente opuestas una es un accidente fatal y otra es asesinato entonces hay que hacer muchas perillas las perillas son de tres tipos las tecnológicas que habla de todos los videos y eso que hablaba él por ejemplo de que hay puntos muertos no cualquiera conoce los puntos muertos de los videos de las cámaras que hay de seguridad y ese tipo de cosas también son parte de la investigación o sea quién sabía de eso y quién no sabía cómo sabía que cuando perdió cinco minutos con el celular justo le quiero hacer una pregunta pero jueguesela por favor jueguesela a ver con su experiencia con todos los años que usted tiene de trabajar como perito y como forense para usted ¿qué pasó esa noche? bueno acá hay lo que se llama método inductivo inductivo es qué es lo más probable o qué no descarta y qué se puede descartar o sea el accidente fatal es una teoría muy fuerte siempre y cuando se compruebe por ejemplo que la víctima venía drogando permanentemente entonces si bueno se venía drogando hasta acá se drogó de nuevo y tuvo un accidente fatal porque puede decir una droga que no era la normal la que consumía que tiene algún tipo de por ejemplo agregado químico o algo por ejemplo a veces uno compra drogas y están muy cortadas y tienen una dosis que puede ser la del famoso viajecito entonces si la cantidad es superior en potencia puede ocurrir o sea que sería importante ver lo del pelo lo que decía antes lo del pelo y también entender ahora cuando hagan el pulmé de vísceras entender muy bien si hay otro tipo de sustancias o sea qué cosa por ejemplo hay lidocaína que acompaña a veces el corte de una cocaína la cocaína actualmente pura o tenía algún otro tipo de agregado pero digo para usted la mataron o fue la muerte el inductivo que me dice si yo demuestro que no se drogaba normalmente en los últimos meses evidentemente yo voy más al asesinato o al empujoncito al empujón para que pasa lo que pasó el otro tema es inductivamente me dice ella tenía una serie de enemigos entre comillas que más que uno evidentemente desearía que no estuviera presente en este momento con nosotros y entonces también es una sospecha digamos es una sospecha importante que nadie muere antes de la víspera y ella tenía una serie de actividades por ejemplo de declaraciones frente a casos que estaba manejando o el caso de la violación y otras cosas más en el cual qué casualidad qué casualidad tenía la causa independiente la causa de la torre qué casualidad usted no descarta un asesinato no no descarta para nada tampoco los fiscales lo descartan por eso están trabajando buscando ese tipo de cosas en este caso hay mucha gente que quería que ella se muera desde el inductivo es muy probado y gente poderosa encima y gente poderosa porque eso es más importante lo que hay que hacer es empezar a buscar perillas que me permitan decíamos la tecnológica por un lado conexiones entre los teléfonos y todo eso desde el punto de vista de las perillas científicas se están haciendo que son la de la autopsia lo que es el tema toxicológico y desde el punto de vista de las pruebas periciales comunes qué significaría las entrevistas muy bien analizar si la gente miente o no miente en las entrevistas entender muy bien hacer un grafo lógico de todos los participantes que estuvieron en ese lugar para entender la conducta de cada uno de ellos entender hacer un perfilamiento de cada individuo y ir hacia atrás en antecedentes de cada uno de ellos y todo esto va armando ese rompecabezas nadie nadie comete un delito nadie comete un delito un día y tiene una historia previa de un ser inocente o sea intentámoslo doctor Fernando Cardini un placer tener en el programa muchas gracias muchas gracias siempre especificé cuando declaré todo que jamás la vi consumir cocaína lo único que la vi consumir fue alcohol y el SD vos no la viste consumir cocaína para nada la cocaína estaba ahí pero ella vos no viste que la haya consumido no, no, no para nada porque yo no soy culpable de nada y tengo la conciencia súper tranquila y por eso mismo quiero que salga toda la luz a la verdad no sé si la mataron o qué no tengo idea pero para lo que sea en lo que puedo aportar quiero ayudar vos fuiste ahí invitada por una de las personas que es tu amigo la persona que se la denomina Voltio y te encontraste con toda esa situación que vos no los conocías a ellos no, 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 no tuve tampoco mucha conversación porque no conocía a nadie estuve como ahí como invitada nada más ¿tampoco sabías que iba a haber droga digamos? sí, sabía porque ya me lo había mandado por Instagram yo había me había comunicado con Voltio y me dijo vení te ves una reunión empresarial pero va a haber flores pero nunca cocaína eso porque yo no consumo eso la fiesta que la invitaba a qué la invitaba a una reunión y ella dijo vení que va a haber flores dijo te cuento claro porque nosotros droga nosotros le preguntamos vos sabías vos no sabías que en el lugar había droga sí, sí yo sabía porque me dijo vení que si le caes bien al productor esta puede ser tu salvación y te puede ayudar a trascender mediáticamente porque era toda gente mediática ya dice no vi pero en la declaración dice iban Natacha Voltio y Fonola iban al lugar donde estaban las rayas al mármol de la cocina el mármol desde donde ellos estaban se supone que no se veía por eso decir la frase yo no la vi consumir claro que le dijo a ella no podría haber dicho no estoy segura si consumió remarcó totalmente quiero dejar en claro que no la vi consumir bueno en la declaración judicial que es la que vale lo que dice es los vi ir a donde estaba la cocaína a ellos tres iban y venían cada ratito a Natacha también la ve la veía permanentemente a Natacha y la pepa la trae Voltio Voltio la pepa es el LSD el LSD que le empieza a dar a ella y Natacha acepta ah bueno ah bueno ella ella admite haber consumido una pepa una partecita bueno ella admite porque la dividen en cuatro y dice quien le entrega Voltio es el que le entrega a Natacha la pepa si exactamente es el que pone viene en un cartoncito entonces es el que les entrega el cartoncito donde la corta primero y le entrega una parte un cuarto exactamente me dicen que es lo habitual que se corta en cuatro la cámara se la ve una cero tres entrando a la habitación más o menos diez minutos después entra Rigoni y se produce todo y la llamada es una cuarenta es decir hay veinte minutos que igual es bastante tiempo que van a tener que explicar no sé si ya detenidos o no detenidos la ambulancia no sabemos si tardó demasiado tampoco ellos dicen que sí que tardó la ambulancia por eso cuando quedó detenido el paraguayo este hombre de cuarenta y cinco años que inclusive hoy estuvo esta indagatoria donde declaró que dijo que sí que él manipuló el celular que lo hizo por precaución para preservarlo reconoció que mintió pero porque estaba asustado porque estaba nervioso porque no sabía cómo resolver la situación que le tocó vivir esa noche junto a las otras personas y por eso y porque justamente el fiscal dice que es una persona que puede entorpecer la investigación o fugarse hay peligro de fuga quedó detenido fue trasladado hace minutos nada más otra vez a la comisaría cuarta de Berazategui y a mí me invitó un amigo que es voltio y me dijo que iba a hacer una junta empresarial algo tranqui que estaban comiendo sushi íbamos hablando por Instagram y me dijo venite yo iba a llevar una amiga y no quiso que la lleve me dijo no, si vas a venir con ella no vengas bueno y fui sola y bueno llegué hasta el lugar ¿en ese momento estaba él solo o había alguien más? sí, estaba Natacha estaban todos juntados ahí en la mesa de afuera bueno me presentaron que era Natacha yo no tenía idea quién era porque mucha bola a la tele no le doy no la reconociste no, no la reconocí para nada y cuando te la presentan ¿dónde estaban? ¿qué estaban haciendo? estaban en la mesa de afuera estaban tomando champagne y estaban todavía las comidas de sushi y todo ¿y a ella cómo la viste? y en ese momento la vi bien estaba normal después a lo último los últimos tiempos que llegué a verlo me noté igual la voz medio que no se le entendía al menos yo no le entendía lo que decía mucho en un momento hasta la escuché decir que estaba borracha pero tranquilamente siempre estuvo alegre feliz nunca la vi mal después había había pepa y preguntaron ¿quién quiere? y ella dijo yo quiero también consumió consumió pepa ¿cocaína había? había en el lugar cocaína pero yo a ella nunca la vi consumir yo no la llegué a ver en un momento que estábamos ahí sentados no me acuerdo con muchos los nombres porque no los conozco a ninguno creo que es Gonzalo el dueño del lugar bueno en un momento cuando ella ya se había ido con él él vuelve y tranquilo normal y le preguntamos ¿qué onda? ellos le preguntaron ¿qué onda? porque se había ido solo con una tacha sí se había ido nosotros pensamos que había estado con ella o lo que sea porque lo vimos tranquilo y nada y ahí es donde dijo que creo que se durmió está descompuesta no me acuerdo bien todo esto es donde yo me voy al baño y después cuando salgo atrás mío cuando abro la puerta sale uno de los que estaba y bueno me dijo que me iba a mostrar la pieza de arriba que esto que lo otro había máscara cosas así subimos arriba estábamos tomando todo hablando cuando esto viene todo volteo desesperado diciéndome loana 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 salí vení venite que la chica se descompuso y no quiero que te metan en un quilombo que vos no tenés nada que ver yo no entendía nada y a esto le pregunto ¿pero qué pasó? ¿quién es? y este con el que yo estaba me dice es una chica que Natasha High no la conocés estaba metida en muchos quilombos mediáticos y todo esto no tenía ni idea yo como estaba asustada y no entendía nada salí corriendo también se dijo mucho o se habla mucho de esa noche como una noche de descontrol de exceso de droga de sexo ¿vos lo podés graficar así? ¿fue así? tan así no fiesta no había ni música como para decir fiesta nada estábamos todos sentados en una mesa tomando champagne yo fumaba los que fumaban fumaban los que se grababan con su otra cosa iban adelante ahí donde estaba esa mesa de mármol y consumían ahí pero pero más allá de eso no sé si te llamaría fiesta o algo tan tan así el dueño no sabía quién era Natacha High no entiendo Belastecchi lo llama a Rigoni para ofrecerle un negocio con la señora Natacha High pero no sabían quién era Natacha High de show en donde se cobra una entrada y la gente paga para ver a alguien popular uno sí para qué vas a recibir a alguien que no sabía quién era Natacha High el amigo sí porque el amigo le dice ojo que con esta te salvás o te hace un escándalo o te hundís o sea Rigoni el dueño del lugar dueño vinculado naturalmente a la noche dueño de Sanadú todo no sabe quién es Natacha High pero después termina concretando una relación bueno frustrada que no fue íntima que no fue no la conocía amor a primera vista tampoco es creíble yo no sabía quién era Natacha High ponele que esta chica de 19 no lo sepa pero vos podés no mirar televisión pero no te cruzaste con una red social una noticia digo debe ser una de las personas debía ser Natacha una de las personas más conocidas nosotros estábamos por ir a juicio oral ahora empezaba el 12 de el 12 de marzo empezaba el juicio oral que le hacíamos con Gustavo Vera el titular de la Alameda el exdiputado el amigo del Papa y con Brian Lanzelota que Brian se acuerdan el gran hermano si 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 claro y lo habíamos hecho habíamos unificado las querellas bien Mercedes y que te produce la muerte de Natacha que te enteraste hace un rato me imagino si 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 me enteré a eso a las 5 y media de la mañana nada era crónica de una muerte denunciada me da látima por su hijo por supuesto un hijo que se queda sin su mamá es muy duro pero por ella nada sinceramente nada no sentís nada ni dolor ni nada no nada no no en el audio de Natacha donde dice que habló una hora con el dueño de Zanadu con Rigoni que no podía más ahora igual y Rigoni claro en la declaración dijo que no conocía a Natacha y que no había hablado nunca que no había tenido contacto con ella pero cuando viene Belastiki se contradice fue preso por falsos testimonios aparece el video de él donde esconde el celular Belastiki dice investiguen a Rigoni lo dijo acá en el programa se fue diciendo eso declara en la justicia declara en la justicia no en un programa de televisión en la justicia declara no haber conocido nunca Natacha ni haber tenido ninguna relación y aparece este audio que no lo encuentra la fiscal ni el fiscal ni los peritos lo encuentra Ulises donde se ve a la clara que se conocían Natacha y Rigoni el dueño del salón me tuvo una hora por teléfono hablando el dueño del salón que voy mañana ay no puedo más mirá el salón el tipo de eventos que yo hago son estos le mandó esto esto se lo manda Rigoni chicos esto apareció en el teléfono de Natacha que oh casualidad los peritos no encontraron para pero Natacha se lo mandó a su amigo Mendocino claro y el Mendocino ahora a mí esto o sea le está vendiendo el salón ella le está diciendo este es el salón Sanadú pero estamos seguros que los peritos no lo encontraron por el momento no no por lo que yo hablé con mi abogado pero por ahí no te lo contaron no 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 porque yo hablé con mi abogado mi abogado me dijo salteamos la conversación pensamos que no era importante y viste ese día le pregunto un par de veces bueno le preguntó le digo que estaba rara porque primero me contestó como a las 3 de la tarde siempre no sabía contestar cerca del mediodía y viste y no me contestaba como normalmente así que me parecía raro la noté rara no sé qué si la verdad que habrá estado pensando ese día ahí te muestro ah bueno mira te explico como fue la noche anterior si no me equivoco ahí te voy a mandar bien ella me me manda unas fotos del salón y un video y me dice que había estado como una hora hablando con el dueño ahí te mando esa parte y después te mando la otra que le pongo que la noto rara porque me había saludado así indiferente ese día y tarde cerca de las 4 de la tarde bueno este es el audio del mendocino si a veces ella me tiraba me dice si a veces hay días que cambie por las paredes pero bueno voy bien estoy medicada para eso porque yo siempre le preguntaba y como estas con el tema de la con tu historieta la historieta era las adicciones claro y ella me decía no estoy medicada va queriendo y yo le dije se te nota se te nota porque yo te digo el último tiempo que la vi la veía más linda inclusive porque tuve un momento donde estaba muy flaca estaba muy flaca ahora está como más rellenita yo le decía las cosas que pensaba se las decía en la cara y no con maldad porque éramos amigos se había una confianza para decírselo también pero ella estaba tomando los medicamentos para abandonar su adicción o eran medicamentos por otra cosa y no podía juntarlos no sé a veces me decían muchas cosas juntas pero era lo que yo la conclusión que yo saqué por otras personas que dejan adicción que viste que primero para calmarle la ansiedad claro te llevan no por eso te pregunto viste porque claro o sea no fue muy explícita la bienvenida ya Cecilia Oviedo ¿cómo estás Cecilia? acá gracias eh por estar con nosotros amiga de Natacha ¿no es cierto? sí hacía más o menos dos años que no hablaba con ella porque según lo que escuchamos de Ulises las amigas o amigos que ella tenía no aparecieron por lo menos en este último año en su casa según lo que dice el hermano no lo pude escuchar él dice que no tenía amigos que no tenía amigas Natacha por eso yo le preguntaba por ese posteo que hizo Elisa Vera hablando de su amiga hermana y él decía que en realidad los amigos para él son otra cosa o sea que son confidentes que son compañeros dice que a Elisa la vio una sola vez en su casa pero me parece que con vos no era así la situación cuando estaban tan juntas y yo fui amiga de ella ocho años creo que ¿dónde se conocieron con Natacha? yo la conocí en el bailando en el 2008 que ella creo que recién empezaba acá en el 2007 creo que la contrató Gerardo y después entró al bailando a mí me lo presentó Nino Dolce claro y todavía no éramos muy amigas y después bueno con el tiempo generamos la amistad ¿trabajaban juntas en la televisión en el medio o no? no, 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 no vos no trabajás en televisión no, no en realidad siempre hacíamos presencias íbamos a boliches pero estoy hablando de la amistad de familia o sea ella iba a mis cumpleaños yo también conozco a los hijos iba a la casa o sea otra relación al papá yo lo quería mucho al padre falleció hace un año más o menos sí, hace muy poquito golpe total para los dos para Natacha y para Ulises sí, aparte era un hombre grande ya sí, sí, sí lo quedaron mucho ellos dos ¿y qué te decía Natacha en aquellos años cuando la conociste? porque lo decimos tenía una personalidad muy fuerte hay que decirlo sí, pero yo me he llevado bien bien el tema es que el último tiempo yo no la reconocí de todas las cosas que hacía o sea cómo se estaba manejando nunca me imaginé todas esas cosas porque durante muchos años que yo la conocía no hacía las cosas que hacía ahora ¿pero no consumía droga en ese momento cuando la conociste? estoy hablando de de la parte la exposición que hacía la exposición sí, sí no la reconocía sí, sí todo eso no si vos ves la parte anterior de la vida anterior hace unos años atrás nunca se había visto así ella se metía dentro del ambiente del espectáculo y nada más hacía lo suyo en la televisión en la radio claro, sí, sí en la radio creo que había estado el mismo año que tuvo que empezó con todo esto sí un poco antes en la mega claro en la mega sí, sí, sí yo fui a un par de veces a buscarla con el programa El Ascensor claro bueno, ella su propia productora ella manejaba todo ¿y dejaste de verla cuándo? en el 2017 en julio del 2017 cuando fue lo de Janina La Torre el escándalo de la cámara oculta claro tal cual ¿y por qué la dejaste de ver? bueno por ciertas razones que no compartía con ella cómo se estaba moviendo el tema de su enfermedad sus adicciones sus adicciones no tenía muchos amigos tampoco tampoco muchos amigos yo a Lisa la vi dos veces solamente también comparto lo que dice Ulises y yo a mí particularmente yo la vi cuando fue lo de Janina yo no lo sabía ella me contaba muchas cosas pero yo me enteré como todos ustedes por los whatsapp que empezaron a mandar a circular contemos a la gente que estamos hablando de lo que sucedió cuando Natacha Jai publicó las imágenes donde se las ve con Diego La Torre el marido de Janina La Torre y que de allí se armó todo un culebrón donde Natacha estuvo gran protagonismo junto también a las otras dos personas yo hacía un par de meses atrás que no la veía muy bien ella se había separado del novio que había estado como 5 años que obviamente lo conocía capaz que no publicaba fotos pero sí estaba casi siempre con ella ¿y cómo era esa relación? muy tóxica muy tóxica ¿quién era él? el chico ¿cómo se llama? Mauro fue el que hizo la denuncia ella ¿y en algún momento vos pudiste o intentaste ayudarla a que saliera de ese lugar a que dejara por ejemplo de consumir Ulises decía en una de las notas que brindó hoy que en realidad Natacha no era una consumidora social claro que no era una consumidora dentro de su casa por ejemplo sino que cuando salía exacto consumía ¿es era así? acá voy a contar lo que yo sé de ella de hace 8 años yo tenía una amistad con ella pero yo como no consumía ella delante mío nunca lo hacía respetaba mucho mi posición obviamente que si ella ¿te cuidó? sí como se dice en la jerga quien era el palo lo dejaba tranquilo claro ella se la suya siempre hacía la suya si vos no querías consumir no capaz que estábamos en un boliche y bueno me decía bueno yo me voy y ella hacía su historia pero nunca me metía en eso ¿te propuso alguna vez? jamás ¿consumir? jamás era muy respetuosa en ese sentido por lo menos conmigo no sé con las demás personas yo hablo por mí de la relación que yo tuve con ella a veces para estar con con el hijo los fines de semana estaba bien para hacer cosas con el hijo los domingos ¿cómo era como madre? para mí era buena madre o sea yo empecé a tener más relación cuando Valentino empezó a vivir con ella cuando Yospe falleció y empezó a vivir en Villa Urquiza antes vivías con Yospe Valentino Valentino vivía con Yospe y la otra mujer sí y lo que pasa que la nena era chiquito todavía creo que tenía como 3, 4 años era muy pequeño ¿y por qué no vivía con Natacha? nunca se lo pregunté a eso nunca me si ella o sea si ella no me contaba las cosas yo tampoco se las preguntaba creo que salía de de una ¿de qué vivía Natacha? porque tenía contactos muy importantes ella siempre hablaba de contactos con el poder con contactos sí con gente muy muy poderosa muy poderosa empresarios políticos gente de seguridad te contaba te daba nombres ella te decía fulano lo conocí de tal manera a este yo lo conocí de otra forma ella separaba mucho las cosas en el sentido como los hijos también los respetabas y te diste cuenta nunca mostró a sus hijos no jamás eso lo recordaba sí siempre por eso a la gente que ella quería y sabía que era de otro palo o sea que era más tranquila la recordaba claro era muy leal en ese sentido por eso es que si me preguntas alguna vez me ofreció jamás todas las cosas que hacía las hacía aparte entonces yo no veía lo que podía llegar a hacer o con quién se juntaba o a qué fiesta iba porque no lo sabía porque yo no iba no participabas de esa otra parte de Natalia claro no capaz que a veces me hablaba ella era hablaba todo el tiempo y muy rápido y a veces que no le entendía lo que me estaba diciendo le decía habla un poco más después porque me hablaba de gente y capaz que yo no las conocía capaz que alguna vez me dijo pero por nombre y apellido y capaz que hablaba tanto y yo le decía todo que sí porque no te confundía claro y capaz que iba a lugares o conocía gente pero que yo no iba a esos lugares y capaz que bueno si se dedicaba a otras cosas capaz que podía llegar a conocer a políticos empresarios y todo eso la verdad que no sé porque yo no participaba en esas situaciones participaba de otras cosas de un cumpleaños de no sé de ir a la casa de no sé de algún viaje de otras cosas ¿cómo era de vacaciones? ¿cómo irse de vacaciones con Atacha? es que era muy divertida entonces como que era intensa también sí pero sí obviamente siempre fue intensa y muy pasional hasta con los con los amigos con con los novios siempre tuvo los novios muy tóxicos y ¿ella elegía esa toxicidad? yo creo que que sí o viste que a veces uno sin querer busca personas que que las rodean de esa forma y el contacto de ustedes ¿por qué se corta así abruptamente? ¿por qué de repente de no estar con ella ahora que ya no está vos contás parte de de tu relación con Atacha Jaiet? tranquila mi relación terminó porque la quise ayudar y no quiso ¿y cómo la quisiste ayudar a Atacha? traté de hablar con la familia porque el interno hace poco de esto ¿hace cuánto? dos años atrás ¿y no hubo manera? no no ella hacía lo que quería era imposible tratar de ayudarla no se dejaba ayudar no para ella estaba bien todo ¿por qué te sentís culpable? porque la quería en ese momento y si intenté hablar para para ver alguna forma para que no pase esto este final intentaste después de esa reacción de Natacha decir no te metas yo estoy bien volver a hablar ¿pudiste? no estaba muy enojada con ella ¿vos con ella o ella? yo ¿te atendía los teléfonos? ¿te le mandabas mensajes? no no después de después de eso se enojó mucho conmigo me bloqueó de todos lados no hubo una charla no hubo una charla y así siguió pasando el tiempo obviamente sí ¿y por qué después de tanto tiempo dos años has venido a hablar aquí? para para que sepan que también hay una parte buena de ella en el sentido sí era buena amiga yo los ocho años que estuve con ella después de estos dos años que no la reconocí sí siempre cuando necesitaba de ella estaba pasamos un montón de cosas entonces aprientes económicos quizás entre las dos o no digo si estaban las dos necesitabas de laburo porque Natacha era una mujer que laburaba y laburaba y laburaba no paraba era como su propia gestora ¿no? como dijiste vos ella producía su programa de radio llamaba a sus amigos para que él trabajase con ella en ese sentido yo tengo conocimiento que era que era generosa en cierto punto sí, sí, sí sí, igual a ver no es que le daba el trabajo para todos o sea ella se generaba su propio trabajo obviamente pero no no es que había algo vos decís que si yo tenía otra relación con ella si se ayudaron mutuamente te faltaba algo a vos ella te ayudaba o vos a ella por esa relación tan intensa que tuvieron sí, trabajamos juntas un montón de veces sí, íbamos a boliches y eso pero más que eso no más que el trabajo de ir a un boliche o algo no había presentaciones presencia sí, en boliches sí si vos tuvieras que describir a Natacha ¿cómo es? ¿cómo era? bueno pasional borrágica intensa muy leal si te quería te quería y si te odiaba te odiaba ¿no la careteaba? no no era falsa lo que ves es lo que hay ¿sería? era muy frontal hasta el padre me lo decía si te quiere es porque te quiere y si no está con vos es porque no no era falsa era muy frontal pero bueno ya evidentemente viste que era muy frontal para decir las cosas sí, lo vimos y también no tenía ningún priorito en decir que había trabajado de prostituta ella lo decía no y no le daba vergüenza era su trabajo y tenía su manera de ser a mucha gente en su momento le molestó como que se le volaron los sombreros a todos porque a ver en un mundo tan hipócrita como el de hace unos años ahora está un poco más abierta la cabeza de la gente no de todas pero encontrar de repente una persona en la televisión o en donde sea públicamente que cuente que trabaje a prostituta era fuerte sí, yo no tenía problema en decirlo porque decía que había muchas personas o mujeres en el ambiente que lo hacía le la careteaban y ella no tenía problema claro, en decirlo sí, a bueno Abby creo que vos también la conocías y sabías cómo era sí, sí, sí yo destacaba algo que me pareció un valor muy importante que era esto del que no se bancaba la mentira no soportaba que alguien mintiera o escuchar a alguien que estuviese diciendo una mentira si ella sabía o tenía la otra versión iba a saltar seguro para contar la verdad de lo que a ella le parecía exactamente claro, de lo que a ella le parecía sí, sí, sí era así era tal cual en estos dos últimos años en 2017 vos cortaste la relación por X motivos porque no tenía el teléfono porque no se dejó ayudar como vos dijiste recién ¿qué le pasó a Natacha? ¿qué pasó con esta mujer? que más allá de lo que era verborrágica y dentro de su de su vida avasallante ¿qué pasó en estos dos años? porque era otra persona prácticamente hasta físicamente ella ya no era como la conocimos todos los que trabajamos en este ambiente por supuesto sí, por eso te digo que de todo el tiempo que yo la había conocido nunca me imaginé nunca me imaginé o sea en estos dos años que por eso es que tampoco después me traté de acercar de nuevo porque no podía creer las cosas que hacía o sea no ¿tenías miedo de quedar pegada quizás? eh con todas las denuncias y toda la gente de la cual ella hablaba y demás digo no 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 igualmente en el lugar que ella se ponía era era tener un poco de miedo de todas las cosas que decía y todo ¿no? pero yo creo que ella no hubiese nunca metido me hubiese separado de todo eso era preservado quizás sí es lo que estoy hablando como como era antes ¿en qué otras cosas más te cuido? ¿en qué sentido? claro vos decías ella si consumía delante de mí no lo hizo ella me cuidaba nunca nunca me ofreció nunca nunca nada ¿te cuidaron algunas otras cosas más que vos recuerdes dentro de esa amistad? sí me decía capaz tener cuidado con esta persona con esta ¿porque las conocía? sí el último tiempo se manejaba mucho con el hermano ¿con su hermano? sí en el momento que yo o sea de acá hace dos años la verdad que no sé con quién se juntaba casi siempre estaba con el hermano si no estaba con un amigo que era peluquero pero no pero Ulises era como su paroctor ¿no? como como su perrito guardián diríamos era el que la acompañaba y la cuidaba ella se sentía bien cuando estaba él al lado ¿ah sí? sí era su protección su ángel diríamos sabía que con él no le iba a pasar nada ¿tenías miedo? mientras vos estabas con ella ¿en qué sentido? ¿en alguna amenaza? ¿en alguna cosa que ella tenía? con el ex novio ajá tenía un botón antipánico ¿en su casa? ¿con ella? sí 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 donde ella vivía a donde ella estaba pero porque él era vos sabés que no me acuerdo la denuncia que hizo contra su contra su ex novio ¿lo denunció por violencia de género? por violencia de género ¿le dieron el botón antipánico? sí ¿y esa denuncia qué quedó? no yo creo que ella iba esto fue ahora los últimos dos años creo que iba a tribunales para que lo metan preso ¿y él tenía perimetral entonces? supuestamente sí supuestamente tenía una perimetral sí ahora ¿y este hombre en algún momento o sea la amenazó de muerte o algo por el estilo? ¿ella te contó algo de eso? sí ella me decía que él la quería matar ¿y qué crees entonces que pasó? ¿le crees a la autopsia o crees lo que cuenta o lo que dice Ulises que a él le parece al hermano Natasha Hay le parece o él cree que a su hermano la mataron son cosas muy raras todavía no 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 puedo pensar que es lo que pasó pero si hay cosas que no me cierran toda es si hay si pasó lo que pasó para mí hay abandono de persona Ulises dice eso y el abogado también para mí dice que la abandonaron para mí para mí sí porque si yo veo una persona que no entra en sí trato de hacerlo posible para hacer algo no esperar si de hecho se queja en la cantidad de tiempo que tardaron en llamar al 911 Sí creo que en diciembre había tenido otro problema ¿no? Sí que la hija estaba con ella si no me equivoco se descompensó se descompensó y finalmente la hija es la que la ayuda y queda internada claro por eso y creo que hasta muchas cosas creo que a Ulises no le contaba era muy celosa muy celosa demasiado hasta con sus amigos propios o sea a mí me hacía ser sí a veces sí ¿con quién? y no con mis amigos o sea chicas del ambiente tengo que ir a trabajar con no sé tengo que ir a un boliche y te celaba y capaz que te hablaba mal y todo pero eso es tonta le decía yo sigo en la hipótesis que a ella que a ella la mataron que a ella le pusieron algo en la bebida y me baso también en que le salió cocaína en el estómago en la autopsia puede ser una variante de que haya sido porque le ingirió estuve hablando con médicos y te dicen que la cocaína en el estómago puede llegar a aparecer por inhalación ¿no? porque ella supuestamente está la hipótesis si lo hubiese aspirado o está la hipótesis que se la pusieron en la bebida y también llega al estómago entonces ¿quién me asegura a mí de que no la hayan puesto en la bebida y esa cocaína llegó al estómago y ahí le produjo la muerte bueno esa falla multiorgánica que tiene ¿no? y lo que no me cierra es que ella llega a las 10 de la noche y a las 12 de la noche se muere estuvo muy rápido o sea que vos te referís y vemos que no puede haber una sobredosis en dos horas exacto eso es lo que yo claro eso es lo que yo pienso claro en dos horas ¿cómo puede ser que se termine con la vida de ella en dos horas? es todo extraño bueno las contradicciones de los testigos no coincidía uno con el otro todos le hicieron abandono de persona Velastique Duarte que fue la persona que la llevó a Natacha ese día a Zanadu cuando va a declarar a la madrugada llega la policía se lo lleva dijo que no había hecho nada en la escena del crimen porque para mí fue un crimen dijo que no había hecho nada y después cuando miran las cámaras ven que se roba el celular y se lo lleva y se lo guarda en su auto y que también había intentado reanimar a Natacha la tocó entonces eso se ve en las cámaras eso se ve en las cámaras ¿vos lo viste? no, yo no las pudo ver Antonela que es la hija entonces como que la da vuelta no sé qué intentó hacer intentó tocarla y se ve claramente como cuando Natacha está fallecida o sea tirada a la cama él en vez de llamar al 911 a la ambulancia rápido está cachado abajo de la cama buscando el celular para robárselo y se ve cuando lo tapa con la cortina de pelo de Natacha ¿cómo? le saca le saca la cortina de pelo le saca de la cabeza y se la desprende le saca la cortina de pelo agarra el celular con eso para que no se vea que se lo lleva y se lo lleva y se lo esconde en el auto pero eso es muy fuerte ¿eso lo tiene la justicia? sí por eso nosotros por eso él está procesado por falso testimonio él ahora va a un juicio porque él mintió en la declaración por eso estuvo detenido unos días y después salió porque el falso testimonio es un delito escarcelable como no tenía antecedentes lo dejaron salir ahora va a un juicio y supuestamente yo creo que va a terminar en la probation en esa situación y nosotros solicitamos el delito de hurto que le adjudiquen porque se está robando el celular él llega a la policía y no le dice muchachos miren que yo tengo el celular natacha lo guardé para ustedes no, no eso lo llevó a la casa claro eso es lo sospechoso que vos decís eso es lo sospechoso porque hace ruido eso y para mí a él le encomendaron mira cuando el asunto se termine vos te traes el celular o sea para vos digamos la dejaron morir la dejaron digamos no llamaron al médico no llamaron al señor no llamaron a nada los cinco testigos la dejaron morir cuando se descompone todos o sea tardaron 40 minutos en llamar al 911 el dueño del lugar Gonzalo Rigoni y el que la llevó Berastiki Duarte las otras tres personas cuando vieron que Natacha se descompuso la intentó reanimar el apogado Voltio apellido Bartolín que es el que trajo la droga la intentó reanimar y como no pudo se rajó se fue literal se fue con Luana la chica que la llevaron a prostituirse y con Fonola que es la otra persona que estaba ahí esas tres personas cuando se enteraron lo que pasó con Natacha se fueron y el dueño del lugar es el que les deja morir la secuencia es la habitación la secuencia como es para que nos quede claro digamos Natacha que tienen una cena después suben a la habitación ¿con quién ella sube a la habitación? supuestamente era una cena de trabajo porque Natacha quería hacer el show de stand-up en un le había gustado el salón de fiestas que estaba en el bar la tiranía tal de Marcelo Crescini Marcelo Crescini que le dice mira te recomiendo este lugar y le habla de Sanadú le pasa el teléfono de Rigoni y ellos acuerdan este viernes entonces Natacha va a conocer ese lugar le recomienda esta persona le recomienda este salón de fiestas para hacer los shows claro entonces por eso yo hago hilo y digo ¿cómo llegó Sanadú? por Crescini Crescini ¿cómo llegó? por Lizabera por Lizabera por eso yo siempre dije Lizabera salí decinos quién es Crescini Lizabera nunca dijo no habló del tema no dijo que no tenía nada que ver y bueno porque en ese momento se la vio digamos en todos los programas de televisión ¿qué hablaban esos programas de televisión? no que ella no tenía nada que ver y que que las tickets que la llevó era su amigo y lo bancó al amigo como que el amigo no tenía nada que ver bueno está bien es lo que dice ella pero yo necesitaba que ella hable no podía quedarse callada ante una muerte estamos esperando ahora la pericia de los teléfonos de ellos que Antonella tiene acceso a revisarlos la hija la hija de Natacha puede tener acceso a los teléfonos de los testigos ah eso lo puede si lo puede revisar no fue todavía no estamos esperando pedimos el turno estamos esperando a ver cuando se puede y tiene acceso también a las cámaras ¿lo tuvo? si las cámaras ya las vio cuando vuelve la primer cena con esta gente con Marcelo Crescini en el bar la tía Niata allá en Tigre vuelve reembalada mirá conocí un lugar recopado para hacer show es más después te lo voy a presentar porque quizá vos podés trabajar de algo porque lo que tenía Natacha era yo trabajaba de relaciones públicas en la iglesia y Natacha lo que siempre siempre quería era sacarme de ahí me quería sacar de la noche y me quería conseguir trabajos mejores porque sabía que el trabajo de la noche era sacrificado que uno no descansa bien ella quería que yo consiga trabajo en los medios porque sabía que me gustaban que yo subí de laburador y bueno como está todo difícil ella donde podía che haga algo para Google y muy solidaria siempre conmigo che mirá y capaz que vos podés hacer algo porque siempre era muy de ayudar al otro Natacha reembalada oh bueno que bueno yo hasta ahí me parecía todo bárbaro y me dice es más vamos a hacer una reunión el día martes y te voy a llevar bueno hasta ahí todo genial el día ese que va me acuerdo que me dice no me está hablando Elizabeth quiere que vayamos a cenar a un bar en Tigre pero es muy lejos me dice yo no quiero ir y bueno no vayas le digo si no querés ir si quiere cenar con vos cená cerca de casa o traela acá y come en casa quiere que me despeje por la violación y por qué allá en Tigre le digo dice que tiene un amigo nos invitan a comer me dice me está insistiendo esa fue la charla yo no me olvido más de esa palabra de esas palabras no me olvido más porque yo estaba saliendo de mi pieza ella estaba subiendo la primera escalera nosotros vivimos en un triplex vivimos digo yo la tengo presente vivimos en un triplex subiendo la primera escalera al primer piso donde está meditación y subiendo ya la segunda escalera para ir a su habitación y yo saliendo de mi pieza yo salgo y ella subiendo así me mira y me dice me está insistiendo porque quiere que me despeje y le digo bueno fijate le digo porque capaz que está bien es una buena acción quiere que te despejes qué vas a hacer y me dice le dije que sí bueno a mí me retumba mi cabeza me está insistiendo una persona te insiste a mí me hace ruido y no me cuesta encima la tacha no me contó que había ido el martes ahí yo estaba en Brasil yo hablo con ella por última vez el jueves que me cuenta que tuvo una tenía que ir a una mediación audiencia por el tema de la violación y me contaba que había escrachado uno de sus violadores mis últimos audios con ella eran esos y nunca me contó que el martes había ido ahí que había hablado y nunca me contó que el viernes iba a estar ahí porque si ella me contaba yo capaz que le decía no, pará esperá que yo vuelva tal vez o quizás o con quién vas a ir pero podías haber dicho que ha alertado yo no sabía esos movimientos y capaz que no me los contó para no molestarme porque yo estaba con su hija en Brasil la comedamos tampoco tenía ninguna culpabilidad porque ella me impulsó a viajar no, ella me impulsó ella me manda de viaje a mí eso a mí me deja por un lado tranquilo es que yo me fui de joda y la dejé es el destino que fue así y ponele que me fui de joda claro que no tengo derecho no, también está bien también está bien ¿me entiendes? no tiene que haber ninguna culpabilidad porque además fui impulsado por ella y después está la otra si yo estaba acá y ponele que ella me dice no, yo voy sola y si le pasaba y yo estaba acá también lo dice pero ¿sabes qué? yo me baso en que no pasaba porque ella era muy sí, Willy, vos vení conmigo siempre me llevaba era imposible que no me llegue por eso yo digo si yo estaba acá no pasaba ¿por qué? porque yo soy viernes hubiese ido a Zanadu con ella y digo no pasaba nada de lo que pasó porque estoy yo yo no me drogo ¿entendés? son las personas que estás a jugar soy fresco claro, estás fresco entonces no hubiese pasado y ellos no lo pudiesen llevar a cabo ¿qué pasa? ellos vieron que yo estaba en Brasil porque había salido en un par de portales que yo estaba allá entonces dijeron bueno es ahora es ahora acá convengamos Natalia siempre fue una persona que como se dice en la jerga tuvo mucho huevo y ovario ¿no? como para hablar de se metió en terrenos muy delicados acá yo me acuerdo de una secuencia que rompió con todo digamos el rating la tendencia y todo cuando fue al programa de Mirta el Gran sí ahí explotó todo digamos sí, la verdad ahí se metió mucho en todo el tema de la pedofilia yo estaba en contra de eso le decía que no se meta porque viste lamentablemente podía pasar un vuelto y bueno acá lo tenemos el vuelto que pasó hoy pero ella era muy convencida de que lo quería hacer ella estaba muy indignada con esto de la causa sí, sí sentía que esa causa la tenía que llevar la tomó y yo le dije pará te pueden hacer algo no te metas con gente con esta gente es una guerra que no es tuya ¿entendés? no hagas cualquier cosa fíjate que toda la gente que sabe y calla porque cuida a su familia porque después se la agarran con vos claro no es que vos estás ocultando algo sino que vos estás protegiendo a tu familia claro entonces no te metas en terreno que después podemos terminar mal vos, yo o tu hijo porque no sabés con quién se la agarra claro claro bueno no me hizo caso se mandó y bueno pasó lo que pasó y ella, perdón ella cuando fue cuando la llaman de Mirta sí previo a la plaga de Mirta te dijo hoy voy a hablar de todo te dijo algo no te dijo nada sí, sí, está es que la llevan para eso para que hable de la pedofilia claro, te dijo Ulises me iba a meter sí, sí iba a hablar yo no sabía toda la gente que iba a nombrar eso yo no lo sabía ¿qué te dijo ella concretamente cuando fue a la de Mirta? voy a hacer un quilombo sí, que iba a nombrar a todos los que estaban vinculados a la pedofilia que según ella le había llegado la información vos te asustaste mucho sí sí te la viste de hecho yo tenía tanto miedo que fui con ella y me quedé atrás mirándola a ver qué hacía porque ni yo sabía lo que iba a decir claro yo estuve atrás de ese problema mirándola y a ver pasa que Natacha era así no y cuando empezó a tirar un hombre ahí yo me agarré la cabeza claro y dije yo ya pensé en todo lo que se venía lo que se venía claro y bueno pasó eso explotó fue tendencia en todos lados explotó sí y después bueno es como que a partir de ahí la vida de Natacha empezó a deteriorarse empezaron los problemas de salud yo corrí para todos lados con ella la internamos en el tornú corrimos al piruvano entonces tenía ataques de pánico llamar a la ambulancia a llevarla ¿arran ahí los ataques de pánico? ¿nunca tuvo ataques de pánico? no arrancaron ahí ¿empieza ahí después esto? sí después lo de Mirta después lo de Mirta entonces pasó como una pesadilla fueron todos los meses anteriores a esto y yo corriendo con ella para todos lados ambulancia torno piruvano tomaba 15 días yo al lado de ella como un soldado mañana y tarde porque yo también tenía que darle comer al nene mandarlo al colegio entonces iba y venía yo iba y venía iba y venía iba y venía a la semana siguiente de su muerte tenía que ir a declarar por la causa independiente la de la pedofilia o sea que venían dos importantes declaraciones de Natacha antes lo que se dice que tomaba pastillas que le habían dado desigualdad es verdad eso o es mentira que ella venía tomando pastillas para dormir o para equilibrar su estado de ánimo no nace pánico y botril tomaba para dormir y vos sabés que eso es llamativo porque en el examen que le hicieron de sangre en la autopsia no salió que lo hace pán entonces ¿cómo es? si no salió que lo hace pán que lo tomaba todas las noches pero tranquilamente no pudo haber salido a la noche más por la tarde por eso yo siempre hablé que fue una el examen ese para mí fue ultra cuando el internet eso fue en octubre cuando estuvo 15 días en el tornú y bueno hay una foto que ella se saca que me tocó mi celular y me dice vení que me quiero sacar una foto con un fondo de un cielo ¿en serio? si, si, si ahora es una foto que no me muestra se vio no, la otra muestro pero ¿cómo? que loco esta foto con el cielo de fondo ¿cómo saca esta foto? ¿por qué saca esta foto? y me dijo así me dice queda de recuerdo me dice es como si, no sé que le pasó es un mensaje como decimos si, tremendo es muy fuerte esta foto si, es más es muy fuerte si, la verdad que si y a mí me impresiona el cielo de fondo ¿no? sale la foto con el cielo de fondo cielo de fondo claro no sé si es muy fuerte para vos que me hagas escuchar un audio cuando te llama cuando estaba en el hospital si, cuando le hicieron las pericias esos estudios invasivos cuando sufrió la violación donde, bueno el médico legista el hizo estudios si, si, si de todo tipo si, esto fue en el el piruvano ¿te llama permanentemente? si, siempre ella siempre dependía de mí era muy dependiente de mí y si, esto ocurrió el 6 de enero dos días después que ella se hizo todas las pericias o sea se sometió al peritaje y esto es inédito eso sí no, no, no no, no no, no no, no pasa nada igual para mí es una forma de recordarla remover estas cosas para mí es recordarla y y que esté presente ¿no? perfecto así que no no me molesta porque la estamos recordando y desde un buen lugar este agosto se fue del hospital si, del hospital que ya ahí lo estoy buscando donde, bueno ella me pide que le compre un sándwich ¿no? creo está cambiado va, eh chas, eh Willy me están inyectando sacando sangre y venden mis pastillas y yo estoy sin comer compré un sándwich algo que sea mientras me hago el lado porque no me aguanta me escucha la ubicación hola para por todo me está veniendo todo es muy fuerte sí es muy fuerte un mensaje a la tacha en el cielo no habla de ella no, a la tacha yo yo le digo que bueno que voy a hacer todo lo que sea para saber qué es lo que le hicieron que luché hasta el final y voy a seguir luchando desde mi lugar y que bueno ahora estoy cuidando a su hijo que es lo que a ella le gustaría que haga de donde esté y también a su hija porque ahora está viviendo conmigo que es Antonella así que que se quede tranquila de eso que yo voy a cuidar a sus hijos como si fuesen míos y bueno le pido que de donde esté me proteja nos proteja que nos bendiga y si ve que alguien nos quiere dañar que ella se ponga en el medio de alguna manera y también que me haga a mí llegar al camino de la verdad que me ilumine que entre en mi cabeza y me haga saber por dónde tengo que ir para saber qué es lo que pasó y bueno eso es lo único que tengo para decir y bueno la voy a amar siempre y ojalá que algún día nos reencontremos por algo me hice acá un tatuaje y me puse Natacha agradecido por todo el amor que me diste aparte de mi corazón me la puse en mi piel y bueno que el día que me toque partir bueno nos vamos a a beber a justa eso es eso número uno tenemos un cadáver en posición de decúbito dorsal desprovisto prácticamente de ropa ellos dicen declaran que ellos trataron de reanimarlo o sea que ellos la dieron vuelta o sea la movieron exactamente luego este es que me parece nosotros sabemos que todo escenario criminal digo criminal porque como se llama no quiere decir que haya existido un crimen por ahora todo escenario criminal va a tener modificaciones y cuáles son las modificaciones ante los que cede la protección de la escena en salvaguarda de una vida humana precisamente cuando tenemos un hecho de tránsito vial o ferrovial tenemos los vehículos que han colisionado no vamos a decir esperen que vengan los peritos en accidentología se debe mover en salvaguarda de una vida humana en tanto nosotros podamos recuperar lo que se ha modificado no hay problema la escena se reensambla pero yo insisto con los elementos que hay no se puede determinar si es la escena primaria o secundaria si ha tenido un único escenario o no es la ausencia de signos de violencia no hay signos de violencia ni en el cadáver ni signos de violencia en el escenario vamos a suponer que se toma una medicación X que lo que hace es que el hígado esté ocupado metabolizando esa medicación esto es lo que dicen siempre los médicos forenses entonces ¿qué ocurre? al ingresar la cocaína el cloridato de cocaína al cuerpo que va a ser metabolizado por el hígado se encuentra con que el hígado está ocupado por decirlo de alguna manera grosera metabolizando esta otra sustancia entonces ¿qué pasa? queda la cocaína libre en el organismo la justicia y las pericias no hallaron veneno en el cuerpo de Natasha Haidt efectivamente hallaron consumo de alcohol consumo de cocaína antes de morir y dos detalles muy importantes encontraron en el estudio histopatológico patología cardíaca aguda y patología pulmonar crónica ahora la semana que viene me están reclamando un millón de pesos estamos hablando de Elise Haidt no, no, la hija la hija la hija de ella sí, porque yo subí una foto de ella de su cuerpo sin vida reclamando que investiguen y profundizaran porque la imagen la subiste a tu cuenta de Twitter sí, no, no la subí simplemente reproduje algo que ya estaba en redes sociales y lo que reclamaba justamente era una profundización en la investigación porque había cosas que la imagen me proyectaban por ejemplo el tema de los dedos lo que tenía entre el índice y el mayor el tema de los toallones el tema de la posición de la mano derecha no te cerraba el tipo que estaba haciendo la foto a contrapelo con una ventana donde se saca foto al mismo donde está el flash de él y reflejándose su había un montón de cosas asiente de Alessandro en un momento Luis lo dijiste yo lo leí pero no sé si lo dijiste en un programa de televisión o lo escribiste que para vos esa foto era parte de un evidenciaba un montaje no, yo dije una puesta en escena una puesta un armado un armado como para que todo esté prolijo los zapatitos muy juntos el celular muy raro te parecía sospechosa la imagen y por eso la he mostrado yo creo yo creo yo creo que a ver el cuerpo no estaba como murió pasaron cosas que para mí dicen cosas digamos la posición del cuerpo las manos la falta de sábanas y que declararon ellos como fue que los movieron terminan declarando que obviamente no fue todo inmediato no fue como habían dicho que se asustaron y no tocaron nada que si hubo un movimiento que trataron de reanimarla a mí Natacha me dijo personalmente a mí lo escuché yo que ella estaba laburando para una agencia no, para un servicio de inteligencia para una agencia de inteligencia el tema de prostitución y trata de blancas eso fue lo que me dijo a mí que ella estaba justamente tratando de focalizar los lugares donde había prostitución donde también trataba digamos el tráfico de mujeres y que eso lo iba a entregar porque teóricamente estaba una mirada superior del Vaticano justamente para entregarse en material con el tema de los chicos de independientes y toda la historia eso es un cuento terrible yo te digo lo que escuché cómo va ella a estar investigando prostitución cuando justamente ella sostenía que ejercían en esta trama que yo estoy viendo de espionaje ya creo todo hasta el camionero que me chocó hoy Natacha aparece en la mesa de Mirta porque en TLP estaba PH con Silvia Azul y querían contrarrestar el efecto escándalo entonces dijeron la manera de contrarrestar Natacha esa fue la jugada televisiva ahora lo que si yo veo mucha inteligencia y mucho agente dando a Polero mira a Gaya que tenía relación con Polero en algún lugar hoy hay otro no es casual no es casual esa fiesta es en Tigre esos lugares como el de Tigre donde aparece Voltio y aparece el otro y el otro y la merca arriba del mármol y y toda esta historieta pasa en todos lados hoy y ahora fue Natacha mañana puede ser su hija entonces más allá de la investigación y dejar pasar como que estaban divirtiéndose y comiendo sushi y Natacha murió creo que son cinco hijos de puta delincuentes que tienen que estar presos en este momento y yo hace mira poquito hace seis meses denuncié que en Tigre y San Fernando había tipos que levantaban chicas de la villa para prostituirla y sin ir más lejos ahí llevaron dos chicas de la villa para prostituir prostitutas de la villa que están muertas de hambre y las llevan a esta fiestita la fiesta de Natacha no es la única se hacen todo todo el día todo el tiempo en todo el lado de hecho hay chicas de 12 13 14 años que en Bancalari van a buscar con un auto gris yo le pasé a a Perroni los datos las van a buscar embarazadas no embarazadas las traen a Capital las enfiestan un día y las devuelven a la noche hay dos temas que hay que arreglar acá estos dos tipos que la llevaron y supuestamente la violaron tienen que ir a juicio y si supuestamente la violaron tienen que ir preso los tipos que la llevaron a ese lugar tienen que ir preso viene el gran quilombo de la pedofilia donde hay infinidad de nombres metidos de gente muy importante y donde a nadie le convenía que Natacha hable o sea atrás de Natacha hay hay una danada de información de servicios de gente de la noche de apretadores de entrega de minas de prostitución de falopa que hay que investigar pero hablo de muchas minas que entregan que entregan chicas y ahí se habló de dos pibas una de 21 y una de 19 de la villa que se las llevan las bañan las empilchan las preparan y las ponen en el circuito del laburo si algo tiene una mujer que trabaja con su cuerpo es la dignidad y el silencio si vos trabajas con tu cuerpo y le metes siete cámaras a alguien y las pasas por televisión es extorsión ¿cuántos videos habrá? ¿cuántas grabaciones? mirá ¿sabés a quién me hace acordar de esto? a Garbellano yo te voy a contar una anécdota de Garbellano un matarife de San Isidro multimillonario esta cayó en bancarrota y le quedaba la casa de algunas cosas se hizo amigo de esta gente esta gente lo llevaron a una orgía con merca y de todo en un momento lo hacen tener relaciones sexuales con un hombre padre de familia y lo graban el tipo pasó de vuelta el tipo conocido mío le hacen firmar una chequera en blanco y todos los papeles de la casa y todo para mostrárselo a la familia el video el tipo terminó en un psiquiátrico esta gente los Garbellano esta gente para no hablar de Natalia ni hablar de todo este es un mundo de mierda que todos vivimos porque chicos todos somos presionados todos somos extorsionados todos tenemos este mirá que tengo de vos mirá que a todos nos vienen a entregar minas es más esta del colectivo de mujeres no ellas pero también extorsionan las abogadas que te tengo vino Irene Córdoba y me dijo de vos y te tengo agarrado el negocio la de los familiares de los familiares de muertos por la policía van a la tele a hablar y después se llevan cuatro o cinco clientes eximo a Natalia de todo esto pobrecita porque está muerta estoy hablando de lo que quedó digamos lo que mataron a Natalia a Natalia lo mató la merca lo mató el 840 que la usaba lo mataron los servicios la mató la noche la mataron los políticos la mataron los que le pedían minas y no quiero hablar más porque va a empezar a entrar gente muy pesada pero cuando vos le preguntabas ¿quién banca esta mina? no, le consigue minas al hijo de le trae minas hay muchos que respiraron profundo cuando murió Natalia hay muchos que se sacaron un problema muy grande de encima y te digo más hace dos meses o tres Natalia no podía apagar la luz de su casa totalmente vamos al hueso que no quede esto como que fue Voltio que no quede esto como que fue el dueño de la casa de Tigre acá hay algo mucho más profundo acá hay droga acá hay submundo y es más los que preocupados deben estar son los dos servicios que la mandaban operar a Natalia que son los mismos servicios que se quedaron con las máquinas para escuchar de Milani que trajo en la época de Cristina que costaron 36 millones de dólares que eran para la SIDE y se las quedó él y tiene un servicio de inteligencia paralelo y tienen operando gente y mandando gente como en el operativo independiente a dar nombres con un papelito toma quema este a este a este a este si seguimos sacando al abogado y seguimos sacando al hermano nos quedamos ahí y damos vuelta damos vuelta damos vuelta y queda como que la culpa la tiene el Voltio este el gordo boludo este que era el electricista y entregaba a Mina lo que pasa que algunos van a querer llevar esto a una vía que lleve a punto muerto claro que no pase nada hay una operación un camino que no termina pero acá hay entrega de chicas hay falopa en la villa de Tigre se venden minas se sacan chicas para la prostitución se entregan chicas chicas menores y son estos tipos entonces algunos de estos tipos estos son uno hay más entonces investiguen eso flaco porque si no que al pedo estamos peleando y haciendo la payasada del pañuelo verde de la defensa de la mujer cuando te están diciendo si vino con una chica de 19 años trajo otra de 21 que es prostituta bueno a ver quienes son las prostitutas están ejerciendo la prostitución 19 años a ver quienes quien la va a buscar y tenía 19 o 17 a ver la de 14 a ver en las villas de Tigre quien es el que las va a buscar y las ponen por falopa en Villa Lañata quienes las prostituyen en San Fernando en Virreyes quienes prostituyen a las chicas de la villa por dos mangos cada mil pesos que cobran para comerse una fiesta le dan 400 tiene todo Perroni porque se lo di al comisario Perroni no me olvido que cuando mi hermano murió los familiares de mi sobrino de parte de la madre no tuvieron respeto si se fueron a festejar en una orgía a pinar de rochas y a los gritos a decir falleció yo que estamos todos contentos y a tomar champagne y en América 2 lo firmaron y está todo también en los archivos y esas cosas no se hacen cuando nos agrandamos porque tenemos un público perdemos todo tipo de noción y creemos que nos endiosan y creemos que somos lo máximo declaró como testigo en la causa por abuso sexual a futbolistas menores de edad en la pensión de Independiente y que bueno recibió amenazas anónimas por haber hecho eso y desde el entorno familiar creen que la mataron y nada ella dio a conocer al aire en Canal 13 en el programa de Mirta Legrán como era la red de pedofilia en las inferiores de Independiente incluso en Newell's también el caso está siendo investigado en la justicia por la fiscal bueno Haid nombró en reiteradas ocasiones que uno de los integrantes de esta red de prostitución infantil era el relacionista público Leonardo Cohen Arassi y el árbitro de inferiores Martín Bustos básicamente se dice que Leonardo Cohen Arassi bueno llevaba una red de prostitución infantil corrupción de menores y se les pagaba menor de edad para tener relaciones sexuales ella probablemente se metió en el ojo de la tormenta y hay unas cuestiones políticas acá tanto en la justicia como en los funcionarios en todos lados por la trata de menores de edad corrupción de menores abusos sexuales todo artículo 79 delito contra las personas ya lo sabemos por los otros videos se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años al que matara a otro siempre que en este código nos estableciera otra pena y tenemos las agravantes del artículo 80 que dice que te impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52 al que matare y nos vamos al inciso 2 que dice con ensañamiento que es cuando vos te enfocas en el asesinato le das 50 apuñaladas bueno no aplica acá con alevosía veneno u otro procedimiento incidioso y acá está lo importante con alevosía veneno u otro procedimiento incidioso pero nos enfocamos en alevosía que es cuando vos con cautela con mucho detenimiento y planificación buscas asesinar a una persona por ahí ahora nos dicen que es un parte médico en el cual se drogó fue un cóctel de drogas de alcohol pero quien te dice que por ahí en ese ámbito en el cual ella está desprotegida alcoholizada no necesariamente drogada puede ser drogada también planifican el asesinato de esta persona y de alguna forma la asesinan en la cual ella está vulnerable también se aplica otro ejemplo muy comúnmente que es que por ejemplo en un callejón oscuro esperas a una persona y la asesinas por la nuca por atrás y la matas también es con alevosía ¿por qué? porque buscas que la persona esté en un estado de indefensión que no pueda defenderse como naturalmente podría si no estuviera en esa situación que el asesino la planificó y ahí es cuando la matan entonces de comprobarse que ese parte médico no es real acá estamos hablando de suposiciones más que nada por la política y toda la corrupción que conlleva todo eso y no nos extrañaría nada que un parte médico sea falso realmente se los digo estaríamos hablando de un homicidio agravado con alevosía porque fue planificado para vulnerar a la persona y ahí asesinarla podríamos estar hablando capaz de un encubrimiento de un supuesto exceso de drogas con un homicidio con alevosía ven como es muy importante siempre hacer pericias no solamente al cuerpo sino al lugar básicamente lo que se dice que pasó en Independiente es nada está acusado de abuso infantil y corrupción de menores formar parte de una red de prostitución que reclutaba jugadores de fútbol pagan sexo por muchas veces entonces sabiendo esto me gustaría ir a los siguientes delitos primero que nada si tuvo relaciones sexuales con menores de 13 años es abuso sexual directo lo que ya vemos en varios videos de 6 meses a 4 años el que abusar sexualmente de una persona cuando esta fuera menor de 13 años o cuando mediare violencia amenaza abuso coactivo intimidatorio de una relación de dependencia de autoridad o de poder aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción grave mutu ultrajante ya lo expliqué en muchos videos lo que es es más pena 4 a 10 años y 6 a 15 años cuando es comúnmente conocido como violación o acceso carnal obviamente se puede hacer un análisis mucho más profundo con los agravantes que dice de 8 a 20 años después lo he tratado en otros videos realmente no es el enfoque que quiero dar ahora también puede ser el artículo 120 que es lo mismo anteriormente pero con una persona menor de 16 años que es entre 13 y 15 si ya menos de 13 se aplica con lo de arriba pero entre 14 a 15 años se aplica el artículo 120 aprovechándose de su inmadurez sexual vamos a lo importante acá tenemos el que promovir o facilitarle la corrupción de menores de 18 años aunque mediera el consentimiento de la víctima será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años y la pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor de 13 años cualquiera que fuese la edad de la víctima la pena de reclusión o prisión de 10 a 15 años cuando mediera engaño violencia amenaza abuso autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción como también el autor fuera ascendiente con su hermano tutor o persona conviviente o encargada de educación o guarda básicamente aplica a forzarlos a estar dentro de esa red o forzarlos a ser parte por más de que lo consientan y si no lo consienten es más pena a participar de esos actos sexuales que mencioné anteriormente denunciados por Natasha Hyde y lo que vimos antes en las otras páginas en el artículo 125 bis el que promovir o facilitar la prostitución de una persona será penado con prisión de 4 o 6 años de prisión aunque mediera el consentimiento de la víctima acá ya estamos hablando de la prostitución de esa persona y también tenemos que en el caso del artículo anterior la pena será de 5 a 10 años de prisión si concurrir alguna de las siguientes circunstancias mediar engaños fraude violencia amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción abuso de autoridad o de situación de vulnerabilidad o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona en el fútbol el autor será reprimido con prisión de 4 o 6 años el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona esto con lo independiente se está ponado de algo que venía pasando y viene pasando en muchos clubes me voy a ir del país no tengo ningún tipo de protección judicial ni nada estoy ayudando a sus hijos vos sos novia de Vera ¿no? de Gustavo Vera no, es íntimo amigo mío íntimo amigo perfecto ¿sabías que Gustavo Vera es el titular de Maramela que murió de Maramela hace años ¿sabías que es pedófilo? no, va fino, va fino Natasha Haidt la mataron por abrir la boca encontraron sin vida a la actriz y conductora Natasha Haidt el sábado pasado a eso de la 1.49 de la madrugada al 9.11 recibía un llamado de emergencia que decía que una persona se encontraba sin responder en un salón de eventos en Tigre exactamente en Villa Lañata Argentina la mujer que se encontraba sin ropas sobre una cama en una de las habitaciones del local era Natasha Haidt famosa actriz presentadora de radio y TV argentina pero que había tenido repercusión internacional por varias denuncias que hizo públicamente en los últimos años en el local se encontraban su amigo productor paraguayo Raúl Velastiki Duarte quien sería el que encontró a Natasha inconsciente y llamó a la policía y también el dueño del local Shanadú de Villa Lañata llamado Guillermo Ricconi según el diario La Nación de Argentina los hombres confirmaron que estaban en el lugar para mantener una reunión laboral pero el abogado de Haidt dijo a medios de prensa que él sabía la razón de dicha reunión pero que no lo podía decir por ser un secreto profesional entre cliente y abogado además hubo una información que recorrió por Twitter que el hermano de Natasha publicó que era que uno de los presentes en el lugar había dicho algo sobre que él estaba en la habitación también y vio que Natasha estaba haciendo movimientos sexuales y luego se quedó dormida y salió de la habitación que ahí probablemente fue cuando perdió el conocimiento esta información nueva que yo acabo de leer al parecer en esa noche no había ninguna fiesta en el local Shanadu es una quinta bastante amplia de alta categoría donde se realizan todo tipo de eventos desde cumpleaños bodas y hasta fiestas de música electrónica como pueden ver en Google Maps la locación se ve bastante separada de los vecinos de la zona son como quintas con patios gigantes como la información es muy reciente no se sabe qué de lo publicado es real o simplemente especulaciones se confirmó oficialmente la presencia de tres personas por una parte Natasha después el amigo el productor y también el dueño del local luego se habló de tres personas más que habían salido del lugar luego de la muerte de Hyde y quienes ya fueron encontradas por la policía pero si habían personas que estaban muy enojadas con todos los escándalos involucrados en torno a Natasha Hyde y sus declaraciones que es lo que vamos a estar hablando en este vídeo ella era polémica controversial se metió en escándalos de denuncias a famosos y muy poderosos de Argentina se venían dos juicios en los cuales su presencia era fundamental y también existía según sus propias declaraciones antes de morir un pendrive con mucha información que sería filtrada si ella llegara a morir lo cual según tengo entendido todavía no se sabe si es verdad o no Natasha Hyde saltó a la fama en el año 2004 al ser la primera argentina en llegar a una final del gran hermano España de ese programa de televisión ese trabajo le abrió las puertas a empresas de mucha importancia como Playboy y también bailando por un sueño de Marcelo Tinelli en Argentina ella misma aceptó que trabajaba antes en la prostitución y pornografía pero que su ingreso a los medios españoles inicialmente después a los argentinos fue una manera de apartarse un poco más de la vida que ella tenía a pesar de haber cosechado muchos escándalos podemos decir que el primero de mayor magnitud fue en el año 2009 cuando salió en todos los medios internacionales por haber realizado sexo oral a jóvenes en discotecas como parte de sus shows eróticos en el mismo año llegó a Paraguay también para realizar el mismo tipo de evento pero en ese caso esto fue en Faces en San Bernardino en Paraguay la ciudad del verano de Paraguay y las autoridades en esa ocasión reaccionaron y prohibieron que ella realice ese mismo tipo de evento con el sexo oral porque de lo contrario correría el riesgo ella y también los organizadores apenas de cárcel en el 2011 tuvo otro escándalo internacional cuando Natasha Haid declaró haber sido pagada por Mauricio Macri para tener sexo en esa época Mauricio Macri era el jefe de gobierno porteño se había casado hace menos de un año con Juliana Aguada quien es actualmente la primera dama y estaban esperando su primer hijo juntos ellos ya tienen hijos de matrimonios anteriores pero era el primer hijo que iban a tener juntos y como todos saben Mauricio Macri es el actual presidente de Argentina estas declaraciones las hizo en un programa de radio conducido por Nazarena Vélez otra mujer bastante controversial de Argentina y en donde además aseguró que cobró 15 mil pesos argentinos y consumieron cocaína obviamente nunca hubo declaraciones por parte del actual presidente argentino y tampoco se corroboró si los dichos de Haid eran reales en el 2012 Natasha Haid salió a declarar de que existe un círculo de famosas que estarían involucradas en la prostitución la prostitución VIP mencionó nombres como Jessica Sirio Andrea Rincón Virginia Gallardo y Cintia Fernández que son todas mujeres famosas de la televisión argentina en estas declaraciones había mencionado que el expresidente de Paraguay Fernando Lugo el que era sacerdote habría pagado 25 mil dólares por estar con Jessica Sirio este escándalo también tuvo repercusión en Paraguay porque además de haber sido presidente meses atrás en junio de 2012 fue el juicio político a Fernando Lugo por mal desempeño de sus funciones como vemos hasta ahora y en las controversias iniciales de Natasha Haid tenía mucha información que hasta en algunas ocasiones se llegó a confirmar y además no solo se metía con famosos sino que también con personas en la política ahora en el año 2013 pasó algo que posiblemente hizo cambiar a Natasha Haid para siempre su manera de pensar y su manera de afrontar un montón de cosas y también podemos decir hasta los últimos momentos de su vida una modelo llamada Julieta Gómez muy amiga de Natasha se habría intentado quitar la vida en los últimos meses de 2012 según declaraciones de Natasha su amiga agonizó en el hospital por tres meses porque la familia no la quería desconectar hasta que finalmente falleció a inicios del 2013 según Natasha ese suicidio el suicidio de su amiga fue culpa del cuñado de Julieta Gómez llamado Leandro Santos me importa un bledo lo que si no me importa es la trata de personas lo que si me jode es la prostitución con menores y ahí si me distingo y la muerte que todavía no quedó clara de mi amiga Julieta Gómez que la suicidaron el hermano Rodrigo Santos si ese adicto suicidó a mi amiga Julieta Gómez la amenazaron en ese momento yo recuerdo que estaba en México DF justamente haciendo una obra de teatro contra la trata de mujeres en México DF me estuve en avión y me vine corriendo yo vi a Cántaros ese día si buscan van a ver los móviles no me olvido más a Cántaros una chica que la cerraron en un cuarto con kilos de cocaína durante tres días con un arma cargada entre esos de peluches todavía recuerdo esa frase porque me tengo una una cosa enferma perversa en mi mente dando vuelta con eso mientras el señorito Rodrigo Santos se fue a comer con sus padres siniestros en el niño en la misma quinta a comer como si nada con una chica mi amiga Julieta Gómez en saber un cuarto drogada hacía tres días con cocaína con un arma cargada y se siente ¡pum! el balazo que era lo que querían dos melosos perdón uno dio contra el espejo y otro se lo dio como terminó masa encefálica en las manos en las manos de la madre de Julieta Gómez todavía no me entra en la cabeza taparon todo cerraron todo sellaron todo porque toda esa gente le consumía prostitución VIP al siniestro de Leandro Santos el 30 de octubre de 2016 tres años después de lo que acabo de contar Leandro Santos ex modelo y cara de una agencia que manejaba modelos de Argentina y Uruguay habría sido encarcelado tras un pedido internacional de captura por parte de la Interpol por proxenetismo y explotación sexual de menores sería el mismo quien Natasha Haidt acusó tres años antes luego de la muerte de su amiga el caso quedó en la nada luego de la liberación de Leandro Santos según indica el diario Clarín Santos era la cara visible de una red financiada por empresarios argentinos y uruguayos que ponían a disposición dinero para casas campos estancias y camionetas a cambio de que él consiguiera mujeres para divertirse o sea Natasha Haidt tres años atrás ya había denunciado esto que luego se convirtió en realidad todo esto el suicidio de su amiga que según ella fue un asesinato y lo del caso de Leandro Santos habría despertado en Natasha Haidt un sentimiento de lucha y de empezar a decir en redes sociales y medios de comunicación acusaciones en contra de redes de pedofilia abuso a mujeres dando nombres y apellidos y también en programas de televisión con mucho rating cuando saltó la noticia de adultos abusando a menores de las inferiores del club de fútbol independiente Natasha Haidt no se quedó callada esta historia explotó a inicios del 2018 cuando un menor de edad jugador del equipo de independiente de inferiores de independiente se quebró en frente a un psicólogo y contó todos los abusos que vivió en el club de esa manera se iniciaron las investigaciones y así se descubrió una red de pedofilia donde los chicos además de haber sido abusados eran prostituidos la mayoría de los chicos eran de escasos recursos y del interior del país y aquí entramos a uno de los hechos más controversiales de Natasha Haidt cuando fue invitada al programa La Noche de Mirta conducido por Mirta Legrand en la causa y pruebas desde el año 2012 te puedo contar algo en 1990 disculpe que interrumpa en 1990 yo ya había anunciado en el club New Soul Boys de Rosario cuando estaba de presidente López este que ya con los chicos de las pensiones que no tienen dinero que vienen de pueblos de las inferiores el utilero de New Soul Boys les pedía sexo oral a cambio de los botines el primer caso que me dan a investigar es el de tu amigo ¿qué hago? filmaciones logística un año pero también hablemos de los clientes hablemos de nombres porque ellos también están implicados es muy larga lista hay muchísima gente en esa mesa Natalia dio nombres contó historias e involucró a muchos famosos en la red de pedofilia algunos fueron Enrique Pienti que es un actor argentino también algunos participantes de Gran Hermano a Alejandro Fantino que probablemente fue el que tuvo mayor repercusión después de ese programa e inclusive al actual Papa Francisco donde contó una historia de cómo Bergoglio encubrió a un sacerdote pedófilo les digo este habrá sido el programa más controversial de la historia de la televisión argentina en el caso de Fantino que es un periodista nunca realizó una denuncia judicial en contra de Natalia Haidt y según sus propias declaraciones en su programa de TV Animales Sueltos aseguró que no iba a accionar en contra de Haidt que iba a averiguar quién estaba detrás de todo esto y que lo más probable es que haya sido una campaña de desprestigio porque Fantino llegó a publicar historias de corrupción en contra de poderosos en el mundo del fútbol en su programa de televisión dio a entender como que era una venganza y que Natalia Haidt era simplemente un títere que formó parte de esta campaña de desprestigio igual viendo las redes sociales y filtrando palabras claves como Natalia Haidt y Fantino se ve que la mayoría del público cree que realmente Fantino está involucrado en esto aunque Fantino no denunció a Natalia otras personas que sí habían sido mencionadas durante el programa de Mirta sí habían habrían hecho una demanda en contra de Natalia Haidt estos juicios estaban por llegar pero Natalia falleció el canal donde se emitió este programa tuvo que pedir disculpas y unos meses después en un reporte del diario Clarín ningún famoso al que Natalia Haidt mencionó terminó condenado en el caso de red de pedofilia ella formó parte del juicio dio sus declaraciones pero no pudo demostrar nada igual ella seguía manteniendo sus declaraciones a través de redes sociales por lo menos la mayoría lo que a mí me parece muy interesante de Natalia es que hay cosas que ella dijo públicamente en el pasado y terminaron siendo verdad esto obviamente no significa que todo lo que ella diga sea cierto pero obviamente ella estaba generando algo en el medio y no me parece muy raro lo que menciona el abogado que no descarten de que podría haber sido asesinada en varios tweets mencionó que su vida estaba en riesgo llegó a pedir ayuda hasta al presidente de Argentina a través de Twitter este es uno de los tweets que Natalia Haidt dejó supuestamente un pendrive con mucha información privada saldría a la luz luego de su muerte yo me supongo que todas las declaraciones que ella dio en el pasado o inclusive nuevas personas estarían dentro de este pendrive si es que es real a mí no me gustaría ser responsable y asegurar de que Natalia fue asesinada porque sabía mucho porque habló pero a mí no me sorprende si es que hay algo más que capaz nunca salga a la luz me hace recordar mucho el caso del fiscal Alberto Nisman que fue encontrado sin vida en enero de 2015 en su apartamento de Puerto Madero también en Argentina y quien había denunciado a la expresidenta de Argentina Cristina Kirchner por encubrimiento a terroristas tienen algo en común que supuestamente involucran a denuncias a poderosos y con mucho dinero las coincidencias que hay en este caso desde que Natalia empezó a denunciar estas situaciones según ella desde los años 90 dan a entender de una posible conspiración en su contra por lo menos eso ella daba a entender cuando hablaba cuando publicaba en redes sociales cuando hablaba en medios de comunicación o en entrevistas si todo esto fuera cierto si todo lo que Natalia Hyde dice es real es más que obvio que tratarían de deshacerse de ella podrían haber muchas más personas involucradas que todavía no fueron mencionadas y con el poder que tienen el dinero y los contactos no creo que sea difícil realizar un trabajo limpio de un asesinato y que pareciese una sobredosis en este caso o un suicidio suicidaron el hermano Rodrigo Santos si ese adicto suicidó a mi amiga Julieta Gómez la chica que la cerraron en un cuarto Natasha Hyde apareció muerta en una cama en una habitación con kilos de cocaína es un tema tremendamente importante con el que podréis comprobar como se las gastan las élites de la sociedad cuando se destapa algo de información que realmente les hace daño estoy hablando del caso de Natasha Hyde que para quienes no la conozcáis era una mujer argentina que se hizo famosa por participar en el concurso Gran Hermano España y que posteriormente continuó su carrera de famosa trabajando en programas como Crónicas Marcianas en Playboy TV presentando programas de radio y de televisión en Argentina así como trabajando de modelo antes de entrar en Gran Hermano Natasha era modelo pornográfica y prostituta y su historia la hizo saltar rápidamente a la fama llegando a quedar en tercera posición dentro del concurso por lo que esta mujer siempre ha estado rodeada de polémica desde su aparición en los medios debido a su pasado del que no solo no renegaba sino que presumía y alardeaba mientras recibía críticas de todo tipo que quizá algunos de los aquí presentes recordaréis pero la razón por la que estoy hoy aquí hablando de ella es que lamentablemente el 23 de febrero de este año 2019 es decir hace unos días Natasha murió en unas circunstancias realmente extrañas que a mí personalmente y como a mí a una gran parte de la gente que conoce el caso me hacen sospechar que esta mujer Natasha Jait fue en realidad asesinada y que lo han hecho de manera que todo pareciera un caso de sobredosis pues no os hacéis ni una idea de la cantidad de gente poderosa a la que esta muerte les ha caído como agua de mayo porque entre muchas otras cosas Natasha fue la encargada de sacar a la luz en televisión en directo en un programa argentino dirigido por Mirta Legrán el caso de un círculo de pedofilia que involucraba en un principio al equipo club atlético independiente de fútbol en el cual estaban implicados presuntamente árbitros jugadores directivos y hasta utilleros que por declaraciones de los denunciantes y de las víctimas obligaban a los niños de las categorías inferiores a mantener relaciones sexuales con ellos y el tema es que en ese programa en el que sacó a la luz este asunto no sólo acusó a los presuntos implicados oficiales de este caso y llegó a señalar a un amigo de una de las presentes en ese programa la periodista Mercedes Ninchy con la que tuvo un enfrentamiento importante motivo por el cual Ninchy se volvió desde entonces una de sus mayores enemigas públicamente declaradas pero este caso de pederastia aún es más grande de lo que se podría pensar en un primer momento porque Natasha aseguraba constantemente a través de todos los medios que tenía en posesión pruebas de que en este círculo estaban involucrados más equipos de fútbol e incluso iba más allá señalando a todo tipo de personalidades importantes de la sociedad argentina mencionando a políticos importantes funcionarios presentadores de televisión futbolistas ya retirados entrenadores famosos de todo tipo e incluso acusó al papa Francisco de estar involucrado en el encubrimiento de este tipo de crímenes en Argentina pero aparte del tema de la pedofilia Natasha también acusaba a las altas esferas de la sociedad argentina de utilizar una red de tráfico sexual de lujo donde mujeres eran obligadas a prostituirse con personas importantes de Argentina e incluso con personalidades importantes extranjeras que visitaban por un motivo u otro este país argentino además de acusar también a organizadores y directores de programas de televisión de obligar a las mujeres que querían participar en esos programas a mantener relaciones sexuales para ser contratadas así que como veis con la información tan tremendamente importante y sensible que manejaba Natasha y de la que siempre aseguró tener pruebas un montón de gente poderosa e importante y no sólo de Argentina por supuesto que tenía intereses y muchas ganas de que Natasha desapareciera de una vez pero es muy grande el consumo de trata y pedofilia en nuestros medios de comunicación y política lamentablemente si muero en el intento quiero decirles que se salvan pocos y que por las dudas dejé guardado un pendrive no en mi casa sino en manos de un NN que no sé lo que significa sinceramente para que salga a la luz pero lo más escabroso del caso es la advertencia que hizo también en Twitter que pareciera más que una advertencia una profecía sobre su propia muerte en el que decía lo siguiente aviso no me voy a suicidar no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera no me voy a pegar ningún tiro así que si eso pasa yo no fui guarden tweet y el 23 de febrero de 2019 como os he dicho menos de un año después de ese tweet Natasha apareció muerta con restos de cocaína en su nariz es decir exactamente lo que predijo en su tweet a todo esto habría que sumar el hecho de que a principios de 2019 Natasha fue drogada y violada por alguien que en un principio consideraba de su confianza y un amigo de esta persona cosa que denunció ante la policía y en sus redes sociales mientras todas las feministas importantes organizaciones feministas argentinas y todos los medios de comunicación no solo miraron hacia otro lado y le dieron la espalda sino que en un alarde de hipocresía tremendo aquellos que dicen siempre que hay que creer a la mujer por encima de todo dijeron que era mentira y algunos incluso llegaron a decir que esa violación era culpa de la propia Natasha por lo que esta violación también pareciera formar parte de todo este entramado de corrupción pederasta y de tráfico sexual de Argentina a modo de demostración de poder para intentar amedrentar a Natasha y que así dejase de una vez de meter las narices en estos asuntos pero como sabemos Natasha no paró y continuó denunciando aún más intensamente estos casos en sus redes sociales hasta el 23 de febrero es decir cuando murió así que sí todo parece apuntar a que efectivamente este caso no es un caso de muerte por sobredosis como pretenden vender las autoridades y los medios oficiales de comunicación sino más bien se trataría de un presunto asesinato que tratan de hacer pasar por una sobredosis de cocaína todo esto con el encubrimiento de ser cierto de los medios de comunicación que no han dudado ni un instante en señalar la sobredosis como causa de la muerte o al menos eso hicieron hasta que se vieron obligados porque tenían el agua al cuello porque la reacción de la gente más a través de las redes sociales hizo que los medios no tuvieran más remedio que hacerse eco de todo lo que os estoy contando en este vídeo porque sabían que si no lo hacían iba a ser demasiado descarado tal y como dijo Natasha que gente importante de los medios de comunicación también estaría implicada en estas redes de prostitución y abusos a menores y la gente se les echaría encima y este es el único motivo por el que finalmente llegaron a tratar este tema que os estoy contando y este tema señores es realmente importante porque sirve para destapar otro enorme círculo de pederastia de las élites en esta ocasión en Argentina por lo que os pido que por favor le deis publicidad al caso para que la gente abra los ojos de una vez al respecto de estas personas que nos gobiernan a través de las instituciones entidades y medios de comunicación porque cada vez que hablo de casos similares incluso habiendo juicios y condenas al respecto tengo que aguantar que desinformadores pagados porque no se me ocurre otra explicación vengan a decir que es mentira y gilipolleces como que si esto fuera cierto el gobierno haría algo por favor si has llegado aquí y esta es la primera información que tienes al respecto de estos círculos de pedofilia y de trata no dejes que te tomen por tonto e investiga un poco lo que estoy hablando en mi canal tienes muchísimo material para empezar a tirar del hilo pero ya te digo que hay muchísima más información aparte de lo que hay en mi canal buscad sobre Jeffrey Epstein sobre el caso Dutroa sobre Nixion sobre Madeleine McCain sobre el Pizzagate sobre las niñas de Alcácer y un largo etc este tipo de circunstancias se repiten a lo largo y ancho de todo el planeta y parece mentira que hoy en día aún haya gente que piense que son tonterías de locos por internet tal y como dicen muchos medios de comunicación especialmente estadounidenses y bueno como sabéis Youtube está censurando todo este contenido importante al que no le interesa dar publicidad un periodista muy cercano a las personas que Natasha denunciaba de estar implicadas en estos crímenes de trata y pedofilia publicó sin pudor fotografías del cuerpo desnudo y sin vida de Natasha en las redes sociales y lo que es aún peor Mercedes Nintz que es la enemiga de la que os hablé que tenía Natasha se pasó toda la mañana del día de la muerte de Natasha jactándose y alegrándose de su muerte diciendo que se lo merecía que era un día muy feliz para ella bonitos y felices días para todos cosas así constantemente durante toda la mañana e incluso que esto es increíble publicó la foto de Natasha muerta censurando sus partes íntimas con un corazón sonriente motivo por el cual como no podía ser de otra manera Twitter decidió banear a esta persona pudiste hacer eso mira la primera semana en la cual Ulises se encargó de todo esto ¿no? pude llorarla pero todavía no finalicé mi duelo mi duelo va a seguir abierto hasta el resto de mi vida yo perdí a mi mamá no perdí a una conocida que también me dolería contale la carta que encontraste en casa bueno yo encontré una carta obviamente revisando las cosas de mamá porque tenemos que encontrar ciertas cosas vitales ¿no? del año 2004 del año 2004 cuando ella había ido a España y la aceptaron en gran hermano nunca estaba abierta esa carta o sea la vía estaba sellada perdón que aclaro algo cuando ella se va y entra al reality se tuvo que separar de ella que quedó con el papá encontró una carta que le quiso mandar mi hermana y se ve que no pudo de ese año a ella hoy la encontró y escuchá escuchá lo que le escribió en el año 2004 que todo lo que había hecho ella era por mí que se había ido hasta España para cumplir nuestro sueño de tener una casa de estar bien me decía que me amaba entre otras cosas ¿no? imagínate yo que nunca recibié esa carta y ahora que ella no está la encuentro ¿hija? sí mamá ¿tienes la mejor mamá del mundo? tú obvio ¿y te harías cualquier cosa por mí? sí obvio ¿y matarías a esa araña por mí? no mamá qué miedo es gigante soy alineofóbica entonces me daría la contraseña de su celular estoy recontra remil destruida como cualquier hija estaría perdiendo a su madre pero bueno tengo la contención de Ulises de mi familia y de toda la gente que me quiere ¿no? y yo no descarto un homicidio con mi madre quiero que se investiga hasta el final y creo que por eso junto a mi abogado hicimos lo que teníamos que hacer y junto a Ulises así que estoy a disposición de la justicia quiero saber la verdad como cualquier hija lo haría por su madre seguro mi relación era como cualquier madre con cualquier hija ¿no? el mismo amor no cambiaba el que ella sea Natacha Jait ¿no? era amorosa siempre conmigo aunque yo no viviera con ella porque yo vivía en Rosario mi mamá era un sol un sol de persona entonces me duele me duele la gente que sale a hablar barbaridades de mi madre sin haberla conocido ni siquiera un poco en el caso de Elisa Vera la conocía ¿no? y yo la conocía y es más la admiraba de chica vino a mis 15 estuvo con nosotras decía ser casi hermana de mi madre y ahora me entero que está hablando de adicciones supuestas adicciones que tenía mi madre entonces me parte el alma también por aquellas personas que le da el lugar a gente que no viene al caso a opinar sobre la vida de mi madre ¿no? ¿había dos Natachas? ¿había una Natacha que era la que veíamos batallando en los medios que se mostraba fuerte y había otra Natacha más vulnerable? sí había dos Natachas como en cualquier persona o sea uno es fuerte pero por dentro también necesita contención y creo que la contención ella siempre la encontró nosotros que somos la familia y más en Ulises que estaba siempre con ella ¿no? el vínculo con mi mamá es como cualquier madre con su hija mucho amor mucha contención de parte de las dos ¿no? porque nos apoyamos mucho éramos como mejores amigas y creo que el que me arrebaten hacia mi mamá fue un dolor muy grande para mí me sacaron un pedazo del corazón así que bueno la relación mi mamá sea Natacha Jaito no era mi mamá es tu mamá cuando vos veías todas las denuncias que hacía tu mamá en los medios de comunicación ¿en algún momento sentiste temor por ella? son miedos que uno tenía y es imposible no tenerlos ¿no? más con la exposición que todos vivimos pero como ya te digo nunca pensé que esto se iba a desarrollar así Ulises le podrías preguntar por favor y últimamente mamá estaba mal de salud creo que ustedes se enteraron como todos nosotros que ella estaba mal por diversas situaciones ¿no? ¿se comunicó alguien con vos? ¿alguien intentó llamarte de los que participaron esa noche en esa maldita reunión? ninguno de ellos me llamó en su momento ni a los días siguientes por lo tanto no quiero ver a ninguno de ellos porque no confío en ninguno de ellos ninguno se puso a disposición mía ni bien pasó o al otro día si querés que le dé unas horas porque ponele que le tengo que dar así que por lo tanto no confío en nadie y toda persona que que hable mal de mi hermana será demandada o demandado como el caso de Papaleo y como el caso de Luis Ventura Ulises sentís que mucha gente ahora se anima a hablar de Natacha porque Natacha no está para defenderse o para decir lo que sabía y saben que vos sos por ahí distinto que no vas a ir a ese choque pero te vemos muy activo en las redes y como decía Maju muy enojado ¿sentís que por eso algunos se animan a hablar hoy que Natacha no está para responderles? obviamente que se animan porque saben que a Natacha no le importaba nada y la que atacaba a Natacha después se la tenía que bancar porque Natacha salía con todo investigaba lo peor de cada persona y lo publicaba quizá Natacha no tenía límites yo tengo límites esa es la diferencia entre ella y yo pero pero la gente que siga atacando a Natacha miren que yo conozco todos los trapitos sucios es una advertencia y para criticar a alguien tenés que estar limpio ¿me entendés? y para hablar de adicciones de mi hermana cuando no la tenía tenés también mirá que no tenés que estar en esa mirá que hay mucho que veo hablando de adicciones que me voy a cansar y voy a empezar a contar las adicciones de esa gente así que guarda con meterse en ese terreno porque me están cansando es lo único que voy a decir Ulis mirá el estado de salud pertenece a la vida privada de mi hermana entonces obviamente que no voy a entrar en detalles si te digo que hay muchos informes falsos que están recorriendo todos los whatsapps de distintos periodistas hay mucha operación contra mi hermana por lo tanto que se hagan eco de eso para mí es lamentable y eso es lo que más me molesta que salga gente a mancharla a hablar cosas que no son en cuanto a su salud o en cuanto a una adicción que ella no era una adicta ella vivía conmigo y cenábamos todas las noches si yo hubiese visto que era una adicta la hubiese internado que contaba situaciones muy delicadas de mucha gente no le importaban los riesgos y esa es la diferencia que a ella no le importaban los riesgos esa es la diferencia entre ella y yo yo sigo sosteniendo que estamos hablando de un presunto homicidio exactamente si quería borrar el dueño del lugar Rigoni alguna pista en relación con el celular de Natacha o posiblemente Belasteki de los reales motivos de la reunión en Sanadú porque lo que tenemos es la versión de las 5 personas que se ponen de acuerdo en decir que era por una cuestión artística podríamos llamarlo pero quizá el motivo era otro si obviamente que ya de público conocimiento lo que es Sanadú no tenía la habilitación es un salón de fiestas que no tiene cocina entonces si vos tenés un salón de fiesta ¿dónde preparas la comida si no tenés cocina? entonces es una locura de repente aparece un jacuzzi entonces me parece que eran para fiestas clandestinas ese lugar eso quedó bastante comprobado antes de despedirte te quería preguntar porque esta mañana vi que habló Pablo Jotich en el programa de Ángel que incluso Ángel manifestó que se molestó muchísimo que le hayan dado cámara al denunciado por parte de tu hermana como violador de ella ¿qué opinión te merece? no sé si viste lo que dijo él se expuso lo único que sí confirmó es que había tenido una relación sexual con tu hermana y con la otra persona acusada por Natacha pero que fue consensuado sí, mirá de eso lo único que me sorprendió es por qué sale a hablar ahora que mi hermana está fallecida porque esto este hecho ocurrió el 4 de enero entonces ¿por qué salí después de dos meses y cuando yo lo llamé en ese momento o lo buscaron de todos lados huyó como una rata y si él no hizo nada como dice que no hizo ¿cuál era el problema que salga en ese momento a hablar o juntarse si él no hizo nada? cuando botas limpio no te escondés de nada qué raro que aparece después de dos meses cuando fallece mi hermana yo a mi mamá era la luz de mis ojos ¿entendés? creo que a cualquier hija le dolería perder una madre yo siento que me arrancaron un pedazo de mi alma que me la arrancaron que me la arrebataron y quiero que se sepa la verdad quiero que se haga justicia no quiero que me vendan una historia que no es bueno, no como otra gente anda diciendo mi mamá era una mamá muy normal una mamá como cualquiera amorosa se preocupaba por sus hijos siempre atenta en todo momento yo no vivía con ella vivía en Rosario que ahora justamente estamos preparando todo para que yo pueda venir acá y formar una familia junto con mi hermano pero mi mamá siempre estaba siempre me mandaba un mensaje siempre estaba conmigo siempre hablaba conmigo me contaba todo Antonella ella te había comentado por ejemplo como contó Ulises el otro día que podía salir un trabajo y una vida nueva en España sí, sí ella me había comentado era su deseo más grande de tener una casa con un patio en España siempre nos quiso llevar a mi hermano y a mí a él también obviamente porque es parte de la familia él siempre se ocupó mucho de ella no, no tenía amigos esa es la verdad no tenía amigos no famosos sobre todo sí tenía muchas relaciones de conocidos el único amigo era yo era yo bueno, Ángel también sí Ángel de Brito sí es un amigo pero estamos hablando amigo del día a día el que le contás todo, todo el tiempo el único confidente era yo me da la sensación a mí o este final es como que lo buscaron como que era el final más lógico para una persona que sale de noche está en una fiesta es como si fuera propósito siempre van a querer tapar el sol con una mano siempre fue así con muchos casos no hace falta que los nombre yo quiero que se sepa la verdad porque a mí no me va que me vendan mi historia yo la conocía mi mamá creo que todos los que estamos acá mi tío el abogado toda la familia la conocía y no es que ella estaba buscando esto yo estoy absolutamente de acuerdo de que él se haga cargo de mi hermano porque no hay otra persona más calificada que mi tío para hacerse cargo de mi hermano hay personas que han salido a hablar me duele la gente que le dio el espacio a esas personas porque nunca estuvieron para mi hermano creo que mamá me está mandando muchas fuerzas y simplemente no tengo miedo estoy triste estoy devastada como hija pero no tengo miedo voy a ser fuerte por mi mamá por mi familia por mi hermano y obviamente por mi tío porque mi tío está dejando todo por nosotros mi tío le han dicho ¿por qué no llora? porque se hizo fuerte por mí y por mi hermano se cansó de vernos llorar a los dos entonces también me duele que lo traten mal o le digan cosas que no son porque yo lo veo lo nervioso que está y lo mal que vuelve a casa cada vez que tiene que salir a ver qué le pasó a mi mamá porque está llevando a cabo la investigación él con mi abogado ¿tienes miedo, Ulises? yo no sé de tener miedo no tengo miedo de mí sí tengo miedo por mis sobrinos por eso los cuido todo el tiempo y le pido a Dios que los proteja porque ya me sacaban a mi hermana y no quiero que me saquen otra persona más yo tengo miedo por mis sobrinos sí actriz conductora es que hemos usado de vedette que nunca fui sí o capa nunca fui vedette nunca nunca tampoco modelo no, pero por qué has sido no, te cuento ahora tengo 40 años cuando tenía 16 no me dio más se había comunicado Pancho Dotto en esa época con mi viejo que no sé dónde me había visto y le había gustado mi altura siempre fui esta genética es mía hice una pasarela y me aburrí porque antes eran esas pasarelas que caminaban con cara de pelotudo y eso de caminar así como una cosa muerta en vida me aburrió y dije esto no es para mí papá lloró pues no, pero vos no, soy modelo y en un momento a lo que presentaba el desfile de Pancho Dotto cuando yo tenía 16 años le saqué el micrófono y empecé a agitar cosas que hoy es el boom y hace 30 años me echaron a la mierda de coles es interesante sí siempre fui transgresora desde chica de verdad tengo un guardado no lo traje porque no sabía si yo te lo muestro un día y lo publicás un cuaderno de comunicaciones de tercer grado mira que te hablo de la primaria de la escuela Golda Meir le mando un beso a mis compañeros que quedaron todos así con el cambio sin querer no, yo no fui con ella a la escuela entra Natacha que es bombón y el resto bueno la directora la Moräster en hebreo que en paz descanse moría un cáncer de mama saludos que padejase también tu mamá ahora vamos a ver ahora me acuerdo y ella mi papá decía ¿qué pasa que esta piba? viste agarrar todo el tiempo el micrófono históricamente o sea que quiero que sepan que es una cuestión de profesión que me lleve cosas a la boca no, no, no pero había una cuestión actual y de comunicación siempre siempre era la que preparaba estaba desesperada por las horas de teatro en una escuela agarraba así el micrófono no me importaba si me ponía en un moño ridículo así para mí no era ridículo yo era la reina Isabel la reina esta la reina Esther de la escuela judía todo quería yo preparaba yo conducía yo presentaba a los de séptimo en tercer grado ahora gimnasia decía que me daban un infarto que estaba cansada evadía siempre fui rebelde mi papá no daba más un día va y dice ¿qué hago con esta piba? porque mi hermana Ruth arquitecta ella perfilaba y hoy es una arquitecta grosa está mi hermano Jaco que en Santa Fe que es diputado de Frente para la Victoria me gusta lo que hago el día que no me guste lo que hago lo dejaría de hacer si me he prostituido era porque me gustó hacerlo si me divirtió esa es la palabra si hago radio que me encanta y es mi pasión me encanta le dedico no son tres horas al aire son diez horas que preparo y me encanta y no duermo y no me importa digo hago lo que me gusta y tengo la suerte de que haber criado porque prácticamente es un hermano hijo Ulises de los siete años estuvimos la que nos parió no cumplió el rol y bueno haber criado un chico dentro de todo con toda la intoxicación que hay en este ambiente en este mundo en la vida en la calle con la maldad y con todo un chico sano y laboral ahora vamos a los letrados mediáticos no no busquen gente seria esa gente teje arregla entre abogados para que llegue una provisión no llegue al juicio un arribo eterno arreglan sobres por atrás de dinero que hay que declarar porque la realidad lamentablemente es la justicia corrupta que tenemos que arreglen por atrás incluso arreglan fiscales y jueces lamentablemente en este caso el juez apodado el mono que seguramente me estás escuchando si a vos te hablo que te tuve en su momento perdóname que haga esto porque luego va a haber este programa en su momento hace años atrás cuando el papá de mi hijo Valentino Sospe estaba vivo que en paz descanse porque no y él me golpeaba literalmente y me maltrataba yo no tuve a este mismo juez a mi favor porque me había secuestrado a mi hijo cuando era un bebé Adrián y tuvimos que hacer toda una historia para tumbarle la casa en su momento del padre para encontrar a mi hijo que estaba secuestrado ahí bien secuestrado si bien era el padre que yo no sepa me lo sacó yo estaba haciendo teatro para Sofovich Gerardo Sofovich ahora que era muy rudo no me dejó bajar aparece mi hijo encuentran a mi hijo rompen toda la casa donde estaba viene ese famoso juez mono a buscarme porque apareció mi hijo y Sofovich no me deja no me permite no hacer el espectáculo pero es poca cosa caliente hasta terminarlo y recién ahí a buscar a mi hijo o sea que mi hijo estuvo me andé y me acordó a mis hermanos mandaron todos a quedarse con mi hijo que era bebé con toda la policía terminar las tres horas de teatro más todo el final y salir corriendo a buscar a mi hijo no es que yo o sea tuve que hacer toda una historia que no es fácil para cualquiera no importa vamos a dejarlo ahí era justamente este mismo juez quien había hecho las escuchas y había pinchado el teléfono de Adrián Sospe en su momento para poder encontrarle a mi hijo pasan los años la vuelta de la vida y ops me toca este mismo juez del lado digamos no del lado pero si termina siendo del lado porque ahora está jubilado que casualidad este en esta causa me hace una indagatoria de seis horas que no es poca cosa donde se me pregunta morbosamente porque te lo puedo mostrar la indagatoria intimidades mías con puntita y termina procesando entonces esas seis horas fueron morbo si vos sabés que me vas a procesar el tipo me allanó me pinchaban el teléfono otra cosa primero me pinchan el teléfono sin aviso está bien no te avisan es normal pero me llama la atención que la gente que hablaba conmigo terminaba amenazada el segundo ¿qué quiere decir esto? que alguien agarraba el numerito a ver este o sea que hay una tonga así que ese juez por más que esté jubilado se va a comer una gran demanda te mando un beso obviamente me estuvo seis horas sentada ahí preguntándome cosas íntimas tengo de testigo a uno de mis letrados Lido Martínez que le mando un beso durante esas seis horas ¿te acuerdas que vos dijiste ni agua pobre estaba en el auto? no me acuerdo que ni agua me dieron seis horas ¿para qué? me lo hizo todo por perversión por morbo lamentablemente es lo que sigue vendiendo y está vendiéndose lamentablemente en un lugar donde no debería la justicia como un psicopata que no tiene empatía es una persona totalmente con falta de empatía no tiene empatía esa no es empática no siente tu dolor no siente amor no siente una persona que tiene empatía vos tenés mucha empatía yo tengo mucha empatía y somos carne de cañón y somos carnada de gente sin empatía tenemos tantas que nos chupan te chupa la energía si me está chupando la energía no te está chupando la empatía y es gente psicopata que te va a hacer daño cuando ustedes sienten esto de la gente que alguien te chupa la energía salí corriendo porque es una persona psicópata esto es real Tommy porque no es que te chupa la energía te chupa la empatía que no tiene para después dar la vuelta manipularte y destrozarte bien te pido que te conectes con la parte más noble de tu corazón que yo sé que te irá no puedo ser fuerte yo quiero que vos seas lo que lo que verdaderamente sos acá que la gente conozca la verdadera Natacha Jai para terminar de conocer nunca como soy pero por lo menos por lo menos que vean una muestra Tommy no puedo abrirle la puerta de mi vida a todo el mundo para que sepa como soy son 20 años que vos me conocés y sabés como soy y es muy poca la gente tratemos de que conozcan empiecen a conocer esa faceta hay por supuesto hay una gran parte que vos te llevas a tu casa y que se la demostrás a tus amigos obvio esa es una puerta yo lo sé papá más allá de que era grande se manejaba creía que era Ulises te hablaba así te manejaba de esa forma y papá sufría callado por mí y siempre me decía vos no sos para tener novio te cagan te usan te viven me dice tenés algo tenés un problema con el no se me vienen desde que papá murió más se me vienen todo el tiempo las cosas que me decía mi papá que nunca jamás le erró me decía vos podés ser prostituta conductora de radio locutora podés ser no sé actriz pero derecha y vos sabés lo que es eso los valores sí claro los valores no importa podés ser pobre millonaria en la villa los valores siempre me involucró los valores y el ir derecha en la vida yo desde los 15 años de tenerlo todo la que nos parió enloqueció y nos tiró a la calle con mi papá y tuvimos que bueno salimos adelante no tuve que ejercer la prostitución de calle ni nada de eso así que no hay excusas para que lo que lo dicen la que lo hace es porque quiere y estaría bueno que se legalice la que quiere mayor de edad pero digo no tuve una adolescencia o sea fui mamá de Ulises y seguí adelante entonces siempre fue papá papá entonces cuando me cuesta muchísimo lloro tengo recuerdos de frases de mi papá te cuesta el no ahí quería detenerme yo decía es como que si te cuesta decir que no me dice te compromete y dices que sí después tenés toda esa carga porque no podés porque no das con tu vida no te alcanzo el día que tenés que cumplir con el sí que dijiste y no podés entonces siempre la frase de para para dejámelo pensar no yo creo que puedo con todo tengo un problema y después tengo otro gran problema de diván la mentira no la soporto no la soporto de ningún color ni forma no hay motivo prefiero cualquier verdad dejámelo pensar y lo analizamos y capaz que seguimos y seguimos como amigos no digo como pareja como amigos como esto como el otro la mentira la mentira a mí pero de chaleco de fuerza me afecta muchísimo porque el vientre materno donde yo vengo es una mujer mitomana y yo no por eso miento digo me pasó lo contrario y entonces claro me cuesta muchísimo tolerar eso y en la noche cuando apoyo la almohada hasta que no lloro le pido a papá que me ayude que me dé fuerzas a seguir porque mientras él estaba vivo me daba fuerzas mi fuerza era él tipo fuerte dale le encantaba me veía en la tele bien bien dale para adelante muy bien contestado hacia la pelota me apoyaba me entendés boxea dale boxea golpea antes que te golpea dale te dijo esto dale me llamaba me acuerdo por ahí estaba en España en Telecinco escúchame acá Beto Casayla dijo tal cosa de vos cuando vengas le encantaba la Natacha Guerrera justa entonces de repente se me fue el que me daba fuerzas y es muy difícil porque fue todo junto o sea una pareja que de repente se convierte en un no se destapa era un tipo divino suave mis hijos lo querían todo y es como una película de repente es un psicopata asesino serial una relación que se filtra de la peor forma lo de Diego que lo hombo todo una mano negra una mano por no llamarlo y no decir el nombre metida en mi laburo me baja la presión quedo internada con 6 de presión cosa que nunca me pasó en mi vida me despierto y tengo un allanamiento donde mis hijos lloran y caen tengo que llevarlo a terapia porque no entendía que la policía no estaba para protegerlo sino para atacarlo robándole las cosas después gracias y no a que me a que me quiere matar una expareja tengo ahora la policía que Valentino hizo que la quiera porque nos acompañan y nos cuidan tiene una relación ahora bárbara con la policía mi hijo se me vino todo el mundo en el medio todo eso se me muere el papá y cuando se me muere mi papá si hasta ahí yo era fuerte imagínate ahora me divirito pero dije ya está ya está ya nada sigo siendo confiada sigo siendo sensible sigo siendo buena pero digo ya no me entra una bala voy por todo trataba de protegerlo que no se entere cuando él muere y viene el próximo esto es muy importante momento doloroso de ir al departamento a arreglar las cosas yo le cubría muchas cosas que no se entere como el maltrato como todo lo que vivía viviendo por ejemplo me preguntaba siempre el dial para escucharme y le decía siempre mal el dial después me enteré por la enfermera que me escuchaba en el ascensor se hacía el boludo y había una caja que decía cosas de Natacha todavía no me recupero cuando la abro encuentro recortes del diario Clarín y de todo donde salían todos los ataques de mi expareja con estornilladores clavados en el cuello y todo y yo dije que loco se murió sabiendo que estaba padeciendo y no me lo decía así que te imaginarás que el dolor lo tengo en carne viva no sé no sé cómo se maneja esto nunca me faltó no sé lo que es recuerdo tu mamá un amor de persona que va a escasez me acuerdo que un día me dijo una frase tu mamá trabajaba te acordás en el programa y se la acercó estabas vos eras más chico y te dijo adelante tuyo me dice yo tengo cáncer y a lo mejor me voy a morir no me olvido más de la frase de tu vieja por no ser como vos y decir lo que pensás pero también no es fácil mirá lo que pasa mi papá murió también de cáncer y eso sí yo te es muy difícil y es un hombre es el perfil masculino ¿no? que es yo te agradezco de verdad que perdón que te hizo no, no estoy empezando a conocer a ay basta pero estoy ay escuchame lo que te digo me voy a vengar de esto basta se supone que yo no lloro escúchame Nata está bien llorar está empezando a florar sí, pero lavo en la intimidad en casa sola lloro lloro mucho de verdad lloro lloro con fuerza encerrada así que mejor mirame y escúchame un segundo permítetelo está florando la mujer que los amigos conocemos y yo te agradezco déjame decirte algo déjame decirte que agradezco sí, pero no gusta la gente que llora en televisión porque yo no soy show espérame yo no soy show no pienses tanto en el contexto déjalo fluir te agradezco porque sé que estás elaborando la pérdida física de tu papá pero lo primero que vos me dijiste es que cada noche cuando apoyás la cabeza en la almohada rezas rezo por ende yo lo sé por experiencia y lloro es la única forma que dormir desde que yo me duerma es una vez que llore fuerte tu viejo ahí me duermo escuchame lo que te voy a decir tu viejo está y es tu ángel basta basta che toma un poquito de agua hola Mase que hora me estás viendo en la televisión vine a decirte este video lo bueno que sos conmigo lo que me teore cuando me ayudas con las tareas de la escuela cuando me llevas al me llevas a los shopping me llevas al dot al unicenter a todos lados no siempre sos buena conmigo vine a decirte la comida que me cocina todo lo bueno que sos cuando me cocinas polenta se cheva con puré de todo lo que te quiero y cuando me compras juguetes y también te amo mucho te quiero y feliz año ay por favor ay no me hagas esto y también hay un mensaje de Antonera te muero hola mami seguro me estás viendo quiero que sepas que a pesar de la distancia mis sentimientos siguen intactos por vos admiro mucho la garra que le pones a todo lo que haces y espero algún día poder ponerle esa misma garra a todo lo que hay y me propongan te quiero mucho espero verte pronto te amo te amo tanto te amo te amo hija te amo ay dios que maltrato me estás haciendo gracias no seas amigo gracias tranquila es la gente que te quiere es la gente por la que luchas es la gente a la que le pones el corazón es la familia ay dios que dolor que sufre de todo el día bueno te quiero boludo me voy a vengar de esto él es un hermano de fierro que defiende a capa y espada a su hermana vamos a escuchar Ulises vamos Natacha seguramente estás viendo esta sorpresa ahí en el programa de Tom y Dente que la verdad que es un genio una gran persona así que me encanta que en este momento estés ahí en el programa de él qué puedo decir de vos Natacha sos mi hermana en un momento cumpliste el rol de mi mamá me diste lo que nunca tuve me incluiste siempre en todas tus relaciones siempre querías que tu hermano esté presente me invitabas a todos lados nunca me dejaste afuera y ese es el valor que yo tengo que la verdad que decir pucha no no sos una hermana común que solamente estás en las malas y te juntás de vez en cuando sino que me llevaste a tu vida me llevaste a todos lados como una madre así que eso no lo hace cualquiera tenés un corazón gigante yo te amo mucho nunca te voy a abandonar hasta que yo no te vea que estés quizás en otro momento de tu vida y te vea que estás con una pareja feliz y yo ya no tenga nada que hacer porque no te voy a molestar toda tu vida así que voy a estar siempre y si me dicen mira Ulises te morís y volvés a Nasa a quien elegís de hermana a vos Natasha yo te vuelvo a elegir te amo hermano tranqui ¿estás preparada para más sorpresas? que no hay más que de que me fuera acá puede ser ya está ya está ya está ya está hay gente que ama Natasha Hyde y más cosas para expresar miren a ver quién hola Nacha ¿cómo estás? quería decirte que te queremos mucho que sos muy buena tía muy buena hermana que deseamos todo lo mejor en este año fuerzas y que sepas que contás con nosotros te amamos chau bueno y ahí mi hermana Ruth pobre ella es la que más sufre porque es arquitecta y tiene que fumarse que los obreros le digan ¿vos o la... no es la que los llaman todo el tiempo encima ella tiene están en country imaginate con todo este despelote saltan todas las locas no chelo de tu hermana lo que pobre padece Ruth gracias hermana ¿le pasará lo mismo a... quedamos huérfanas ¿le pasará lo mismo a Jacobo? a ver a Jacobo ¿Jaco está? de tu hermana hola Nacha estamos teniendo salida iría aprovechar para saludarte gracias teniendo un feliz año con mucha fuerza dale lo que van a jugar con el trabajo sabemos que nos fue un año muy difícil para nosotros pero bueno terminarlo lo mejor que puedas un beso Valentino te quiero mucho y te espero por salir mi hermano K para que vean que acá no hay grieta cortenla con esa locura lo amo te amo Jacobo gracias y ellos son mis hermanos bueno y ellos me contienen somos muy familiares muy unidos y eso lo logró papá papá se me decía los hermanos juntos juntos si sabes que nos pasa por ahí y hemos obvio te hay diferencia peleado a los 10 minutos nos estamos riendo pero por ahí nos hizo algo re grave por ahí mi hermana mío yo o Ulis mi hermano que es terrible y se pelea con una con otra y a los 5 minutos estamos como sin nada riendo y eso lo logró papá esa es la hermandad me arrepiento de haber confiado en mucha gente y no haberle hecho caso a la intuición a ese microsegundo porque es esto es muy importante gente es un microsegundo que pasa por la mente que uno no le da bola agarralo agarrá ese microsegundo y estiralo y dale bola a esa pequeña intuición esa pequeña intuición te marca el destino lo aprendí ahora con 40 años no con los años con los daños aprendí con los daños a darme cuenta y desde que le doy bola a esa intuición que pasa en un microsegundo las cosas mejoraron me estafó mucha gente me arruinó mucha gente me lastimó mucha gente pero esa gente te lastima porque una la dejó que la lastime me arrepiento de de no haberle dado bola a eso y haber terminado en lugares que no me hubiera querido terminar solamente de eso después hoy soy quien soy lamentablemente gracias o no a lo que viví te deseo lo mejor del mundo para vos pero especialmente para la gente que amás para tus hijos sos una gran mamá gracias por haber pasado por vino para vos y por haber abierto te quiero mucho lo valoro mucho yo también te valoro gracias y tu viejo donde está donde esté orgulloso lo que hasta ayer lo que hasta ayer era pecado ahora está absolutamente permitido nosotros cuando nos enteramos como era la historia dijimos lo único que le faltaba a Natacha Caet que era que el papá sea el caballero rojo hombre de la barra de hielo eso fue una casualidad está bien pero digo esta chica lo pone como excusa no yo no pongo no digo que yo me me crié con uno con un papá de la trupe de titanes de la rin con Martín Carajian con un montón de luchadores que en esa época hace muchos años yo tendría cuatro o cinco años seis años y entendía y se vestían en los en los camarines se cambiaban y yo recuerdo que decía la nena no entiende la nena no entiende la nena entendió demasiado y yo se cambiaban estuve con máscara después fui este después fui a Estados Unidos después ah no me hice árbitro de cancha porque da la casualidad sí estricto pero bueno y recto muy recto siempre siempre le falló no 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 le falló le falló yo no le salí mala persona no no mala persona no 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 el asunto del caballero rojo nace de casualidad sí yo trabajaba con Martín Caradajean en la joyería en Estados Unidos Nueva York en la calle Libertad 315 Caradajean tenía joyería y un compañero mío de Maccabi me dijo mira necesitan un empleado relojero y yo era relojero vos sos relojero esa es su profesión sí 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 esa es tu profesión sí 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 entonces me presentó a Caradajean y el asunto empezó de que venía mucha gente a molestar al negocio ¿por qué? estaba Caradajean estaba un árbitro Hans Águila Hans Águila sí ¿cómo es? Hans Águila Hans Águila fue árbitro de boxeo primero ah mira era muy antipático me acuerdo en la primera era muy chiquito iba al Luna Park y estaba Hans Águila entonces la gente empezó a molestar la vidriera ansió a la vidriera ya lo reconocían pero ya Caradajean era Kacher Caradajean era Kacher y no era el patrón del Kach como fue después porque en ese entonces estaba el hombre montaña que era el niño al fallecer montaña él tomó las riendas vamos al campo toma de empleado y dice bueno la gente molesta mucho acá vamos a tener que ponerle una máscara a este te hago un resumen para que entiendas resulta que ellos como bien judíos joyeros judíos joyeros y cuidar que los clientes no se pierdan y se siga trabajando cuando iban a Kach y él peleaba todo le gustaba toda esa cosa los reconocían ¿estás preparado para pelear? los clientes los reconocían a él le gustaba hacía Kach yo hacía greco greco romano sabías lucha y los clientes los empezaron a reconocer entonces que decían estos judíos no vamos a perder el negocio pongámonos una máscara para que los clientes no nos reconozcan y ahí empieza la idea del disfraz empezaron a pensar en tener a empezar a armarse máscaras la idea de Martín y busca una modista cae el sastre de él particular y le dice che a este le vamos a poner una máscara mirá por dónde un éxito muchas chicas vienen acá ¿habían levante con las minas o no? sí había levante mucho pero había levante porque eran forzudos o había levante porque tenían verso y eran había levante claro Caragallan también levantaba también era muy putañero Caragallan después fue rojo y bueno entonces me la todo en la trupe era de alguna manera casual iban inventando sobre la base sí claro ahora vos eras chiquita acompañabas a tu padre desde bebé de mis hermanos no sé por qué me agarraba a mí pero después fuiste árbitro también después fui mucho bueno no era Guiambú Guiambú era compañero mío yo empecé con el Hans Águila vos empezaste con Hans Águila claro el pelado era pelado al morir no estaba Hans Águila y este otro muchacho más que no me acuerdo desde el momento era perdido y a este muchacho lo asaltan al otro árbitro y lo matan entonces había inseguridad en ese entonces también también había drogas y alcohol queda un árbitro solo que es Hans Águila entonces Martín me propone a mí como árbitro quieres ser árbitro vas a ganar lo mismo claro es buena madre estoy seguro que digo tiene cosas es una mujer muy digna y todo eso pero bueno tiene algunas pero bueno pero es la responsabilidad es importante él me llevaba yo desde chiquita yo veía la momia yo estaba estaba metida toda esa pero cómo era el tema del sexo en tu casa porque esta chica es entre otras cosas un ícono de la libertad sexual yo jamás vi a mi padre ni vi nada raro ni mi familia yo no tengo por eso quiero saber si era un tema que se hablaba el sexo porque esto era propio de esta chica no de eso no se hablaba en casa no se hablaba de sexo no 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 o sea que todo es autodidacta vos sos autodidacta cuando yo me hice señorita pensé que tuve un accidente y fueron 16 años ni mi madre me hablaba de eso en casa no se hablaba o sea que era una casa digamos de silencios importantes totalmente y él tenía prohibiciones muy respetuosas donde no se podía yo no podía usar ni su baño que correspondía a su habitación ¿te gusta digamos el tema del sexo? me divierto es algo que claro pero que no vino de no se mamó de casa no pero a ver Alberto no tengo ninguna y era un mujeriego como todos los titanes pero lo tenía a la puerta para afuera ahí hay algo por ahí un poco genético pero lo tenía a la puerta de la casa mujeriego de engañar a tu mujer no es como yo te digo si le metí unos cuernos y si era bravo era muy es fachero con 87 años no sabés lo que era en esa época 87 en esa época yo veía las mujeres se le tiraban al piso la gente lloraba por Martín por él golpeaban esperaban que multitudes a la salida de pavón tenían pantalla independientemente si era lindo o no era lindo la pantalla calienta hoy sabemos que ya la pantalla calienta y hay mujeres que están con hombres que no estarían si tendrían un puesto de pancho lo tenemos claro obvio pero en el caso sobre todo de esa época era un furor muy fuerte las chicas se regalaban y se desesperaban y este que era hermoso atorrante viste desde ese grupete pero en casa nunca faltó al horario que tenía que llegar para la cena nunca faltó una noche no pero los puteros desaparecen y no les importan los hijos la familia los cinco chicos son con la misma mujer o tuviste otro matrimonio la primera que era médica que falleció lamentablemente con el monóxido de carbono en Mar del Plata no te puedo creer 36 años médica de la segunda de la segunda de la segunda de la segunda ah bueno y de todos los chicos de estos cuatro chicos que quedan vivos esta chica es la más rutina es lo que hay es lo que hay es lo que hay nada que ver con la hermana no seguro que nada que ver con nada se rompió el molde con la tacha quedate tranquilo no hay réplica lo cual por un lado maravilloso pero bueno me encanta que además traigas a tu papá acá y que veamos que esta chica tiene origen normal no es que nació de un repollo y era un padre normal conmigo es la más mimosa es la más mimosa no si seguramente debe ser la que más volante es muy afectuosa pero bueno es una chica para la cual no hay secreto ella todo lo que tiene lo muestra y todo lo que hace lo muestra Alberto un placer realmente tenerte acá la tacha te felicito por el caballero rojo y por la historia de tu viejo porque además a los 87 te sientas orgullosa no quiero sacarle ya la dijiste pero cuantos años tenias cuando empezaste a ocuparte como una mamá de tu hermano 15 años de niña a mi me crió una persona yo soy de las personas que vos sos mamá hermano hija sin cumplir los roles claro buena la mano los dedos son distintos salen de la misma mano esto pasa con la familia seguro no quiero detenerme a hablar de la que me trajo al mundo pero no es mi mamá lamentablemente hubo un abandono general de materno listo allá ella ¿y cómo fue ese abandono? con papá con edad de abuelo entonces no fue fácil imaginate que tuvo abulice cuando tenía prácticamente 60 años de papá con edad de abuelo no podía fue terrible ella no para hacer un resumen nada ella tomó una decisión tomó una decisión de meterse en ese momento con un pai y un banda en una historia profunda oscura que yo por eso soy muy con esas cosas fui así y papá es de la época de antes de poner todo el nombre de ella porque ella era más joven 25 años menor que él más o menos pero si le pasaba algo a él ahí está se quedó con todo revolvió a todos los hijos a la calle a los cuatro hijos pero es una manera de decir no es real yo no no pero que puede ser un yo no miento nunca pero ella es mitómana vengo de un vientre mitómano y cleptómano declarado entonces ella la que me trajo al mundo entonces sufro y lucho con terapia contra no ser no puedo soportar la mentira bueno menos la la cleptomanía pero el problema con la mentira tengo que tratar de resolver y entender que la gente miente miente no soportás ningún tipo de mentira no le podés preguntar a mi hermano tengo por ejemplo a mis hijos a mi hija le he llegado a no hablar por tres meses por mentir una boludez hasta porque está la famosa mentira la mentira piadosa que dicen la verdad te hiere más no hay piadosa no porque vos le das lugar a eso y chao chao no 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 de chicos tengo un drama no quiero que salgan con falta de empatía no quiero que sean psicópatas tengo mucho con eso no quiero repetir historias no quiero que ninguno tenga los genes pero él no tiene nada él no tiene redes sociales nada no pero eso a ver no podés darle eso a tus hijos no 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 podés a ver si me entendés o sea vos podés ser perdón la palabra prostituta no 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 perdón no prostituta loca desquiciada pero no con tus hijos no con tus hijos o sea vos se puede llevar la vida por una loca reventada pero en tu casa mamá mamá es mamá yo soy esto pero no soy vestida así pero soy mamá total y hermana total sos una mamá presencia me he pasado con las parejas soy tan tan materna que se posesionan eso es un total yo he sido un desastre para la tecnología un desastre si bien la ser usada todo barba un desastre es una colgada 20 cosas si me dijiste tenés cientos de miles de mensajes sin contestar me pierdo me olvido me roban incluso el año pasado hasta salieron los diarios asaltos cuatro celulares cuatro tal es un desastre me olvido estoy boleada dormida cosas viste de tanto que yo pongo mucha energía en mi trabajo y en mi familia la verdad es que no es que digo ah se me quema la comida porque estoy en twitter no la verdad es que no yo soy una persona que te cuento me caliento 5 minutos a los 5 me estoy riendo si te pasa no sos automáticamente no sos ni rencorosa no nada no sos memoriosa no 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 eso si no tengo punto medio me guardo no me guardo cuando exploto pero exploto con la información y con todo entonces ahí es donde despertan el monstruo que no soy un monstruo todos tenemos adentro un monstruo que lo revienta para que a mi me saquen de quicio es la mentira ahí está te molestó ¿qué es lo que más te molesta de Cristina? no es lo que me molesta de Cristina la historia de Cristina me parece que es querer hacer como una anti-democracia ¿no? te vende una democracia algo que uno puede elegir o puede opcionar y luego te lo impone te impone impuestos te impone que tenés que pagar esto tenés que demostrar lo otro tenés que yo soy una persona de nivel económico medio de la famosa clase media que desapareció no soy de clase alta ni soy pobre pero soy una laburadora que mantengo a mi familia que la laburo pago mis impuestos tengo mis gastos y voy a supermercados que es lo que vale todo digo no tengo una empleada una doméstica que está por mes en casa fija o sea no soy una clase a la cual ella cree que apuntó a tocar que no iba a joder que era clase alta para nada y a mi si realmente me perjudicó entonces esto de que tanta gente famosa quejarse o hacerse los boludos porque es mucha hipocresía es mucha doble moral y van por el presidente de turno por la conveniencia de laburo de televisión o radio lo que fuese y manipulan los medios porque son los que están trabajando en medios los que dan lugar por el presidente de turno me parecía una buena opción ir y plantarme y demostrar que me chupa un huevo los canales o lo que fuese y la presidenta de turno sino que me molestaba profundamente que me estaban tocando mi trabajo hay mucho que no es profeta en su tierra lamentablemente yo mis mis mayores logros laborales no los tuve acá lo estuve en España y ahora lo voy a tener en México lamentablemente a mi Argentina no me dio nunca para poder ahorrar un peso nunca por ahorrar gano 10 gasto 10 gano 5 gasto 5 gano 15 gasto 15 gano 1 gasto 3 y debo le he llegado a meses que no he llegado a 5 estando acá y la verdad que vamos a las pruebas y vamos a la realidad y que las cosas aumentan y que los ingresos económicos laborales no aumentan en la Argentina alguna vez alguien dijo en la Argentina nadie hace la plata trabajando es así vos laburando o sea legalmente es complicado asegurándonos de hace nada de plaza es que es todo es todo corrupción todo ñoquismo y puro puro contactos arreglos tejes y manejes lamentablemente es así en la política como en la televisión como en todo lo que sea en medios ambiente político hay bueno se han dicho que los políticos son los más gateros del mundo ¿es así? bueno por supuesto que sí políticos empresarios como querés llamarlo también políticos nombres 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 no 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 a ver no se va a gozar de nombres también hay muchos que se dicen ser políticos y no tienen la escuela secundaria terminada o sea hay mucho hay mucho gatero puesto con el dedo ¿no? con puesto político que casi prácticamente ni siquiera ejerce porque tampoco le da la cabeza para ejercer pero bueno si pueden ejercer pero quien quien te sorprendió y vos te enteraste de la enfermedad de Adrián hace muy poco creo que como todos ¿no? en los últimos días gracias a Jospe tenés a Valentino es como un mareo viste tenés al padre de tu hijo que está grave que se termina muriéndose que no es una pavada entonces dirían él fue muy malo conmigo fue muy malo conmigo fue una persona muy violenta muy agresivo muy psicopático al mismo tiempo al mismo tiempo es una persona que en algún momento yo amé y elegí como un hijo entonces ahí se mezclan las cosas no es una pavada claro Nora dijo que vos también eras muy agresiva con él y jamás hubiera fijado ni su velorio ni nada porque no coincido con la gente que cuando se muera una persona era re bueno no vas a ir al velorio en el enterro ¿cómo? no vas a ir ni al velorio en el enterro ¿y Valentino? menos pero digo tajantemente me parecen muy violentos son las que les creen muy tranquila la situación la ley de Dios del cielo de los ángeles de forma positiva lo más groso fue el tema de la marra que yo vaticiné que iba a tardar preso que era un psicópata golpeador y lo que pasa es que claro obvio la madre jueza cosas que yo conté entonces hasta que lo sacaron pero que es golpeador el que le pegó seguro como que el tipo te dio la razón la verdad me hubiera encantado que no me la ve pero bueno una persona que yo cuento que fue capaz de escupir a un bebé durmiendo es que va a ir por dos este año y mi sueño es ser presentadora de televisión era el año 2004 y una joventísima y llena de sueños Natacha Hyde entraba en Gran Hermano 6 con claros propósitos quiero entrar en Gran Hermano porque es toda una aventura y para darle un futuro mejor a mi hija la Argentina revolucionó la casa de Guadalix entrando en bicicleta una semana más tarde del comienzo del reality debido al abandono de otra concursante su carta de presentación no podía ser mejor soy muy divertida soy muy apasionada en el amor los hombres me ven como una mujer muy liberal muy alocada que no le tengo miedo a nada 11 veces nominada 11 veces salvada llegó a la final y quedó tercera a partir de ahí comenzó la verdadera aventura de Natacha hizo sus pinitos en radio y televisión siendo reportera dicha arachera en crónicas marcianas durante dos años también la pudimos admirar en un par de portadas de interview y poco a poco fuimos siendo testigos de cómo su carrera tomaba picantes de roteros fue madre por segunda vez en 2007 regresó a Argentina donde vive actualmente se autodenomina erotóloga de profesión y tiene ganas de contarnos como cuando y donde conoció a Alessandro Lecchio y lo que le pasó cuando el galán italiano se encontró con tan apasionado bellezón argentino no tomo pastillas no me gusta nada que uno sepa que no pueda controlar no fungo marihuana por ejemplo le tengo rechazo incluso al olor me da cosas esas mugres esas cosas que se necesita este no pero si con muchos problemas personales en su momento con el papá de mi hijo que falleció que en paz descanse en una guerra le oloró yo el tema de la muerte había golpes maltratos que Dios lo tenga en la gloria no vuelva este caí en un pozo muy grande y lamentablemente conocí a una persona que me introdujo en el mundo de la cocaína este yo siempre digo lo que es la frase de Diego no haberla conocido es muy difícil para cual es distinto si como dice ella podía salir podía decir bueno no hasta que después empecé a mal acostumbrarme a que las angustias las anesteciabas las tapabas con eso es una anestecia si me las anesteciaba pero que no te resuelve la angustia solo la tapa porque estaba los tres días de macra arruinadas me ha ido la vida todo me costó mucho cuando Adrián muere me doy cuenta que quedo yo sola para mi hijo Valentino y a mi me hace un crack no de crack hablando de drogar pero me hace un crack la cabeza y dije yo a mi no me puede pasar nada eso me ayudó muchísimo ¿pudiste salir? nadie lo sabe se están enterando de mi familia y la verdad que no tengo vergüenza en decirlo pero pudiste salir pudiste superarlo si cuesta mucho no tentarte lo que hago es esquivar el entorno esquivar el alcohol esquivar los lugares esta última pareja lamentablemente agresiva con la intoxicación me provocaba peores cosas que la cocina por lo tanto gracias todavía estoy maluco yo podría ser tapa de revista que me importa un cuerno no me interesan las tapas no voy por eso mi intimidad con quien me acuesto es mi intimidad sea con el presidente del turno o el suburbio de Italia de Europa digo mi intimidad esa no tiene precio nunca negociaste me han querido pagar por una intimidad de una cuestión familiar políticamente hablando y no acepté a los 15 años tuvo que salir a trabajar y hacerse cargo de la crianza de Ulises su hermano 8 años menor tuvo una mamá que por su propia definición fue una madre que no fue madre y un padre Juan que se hizo famoso siendo el caballero rojo de titanes en el ring la momia y la momia negra todo un símbolo dentro de la antología televisiva infantil a los 15 años tuve que salir a trabajar en ese mercado de Ulises mi hermano que tenía 7 tuve una madre que no fue madre que nos trajo al mundo yo digo que siempre madre o padre es quien cumple el rol no por traerte por naturaleza y esa es mi forma de pensar no haberme dado cuenta en ese momento no tener la belleza que uno fue teniendo después con la calle y con las cosas yo tenía una chica donde había casa había empleadas había dinero papá estaba en titanes a lo mejor eso también por otro lado me vino bien porque me tiró a la calle a los 15 años tuve que vivir en pensiones y hacer cosas no sabía donde estaba salía a laburar y la verdad que no tengo que arrepentir yo agradezco eso me hizo crecer fue precisamente su padre quien se encargó de su crianza un hombre muy rígido de religión judía que de la misma manera que era un sol con él afuera era extremadamente duro con sus hijos ese hombre fue quien la educó y quien formó en su hija un pensamiento muy masculino nunca se marearon porque las dos tuvieron momentos muy álgidos en sus carreras yo sobre todo en España ¿te mareaste ahí? no mira gracias a Dios tuve mi papá mi papá que tiene 90 años y está vivo gracias a Dios y le alcanzó a los rojos de titanes en el reino así que imaginate que yo me crié entre los titanes saltando para que no salga la momia negra de chiquita y con lo que era el canal de los patitos que era Telefe claro las cámaras así de gigantes de chiquita para mí era todo tan normal tan normal y mi viejo yo vi que la gente lloraba le besaba las patas yo decía no es mi ídolo me cagás y toronazo mirate de la vida íntima claro era tu papá era tu papá era tu papá en la escena no se habla no quiero escuchar nada ni guacho claro era todo muy rígido y venía de una educación judía muy rígida también de parte de mi bobito que era una cosa viste que volaba una mosca y ¡pá! entonces claro el tipo era muy divino pero muy rígido en la educación y después era el caballero rojo donde era divino con todo el mundo Natacha es la mujer que se define fiel cuando se enamora extremadamente sexual y capaz de vivir sin tener sexo por tiempo indeterminado asegura que a la persona que quiso la ha tenido y la tiene sin cuidado lo que los demás piensan de ella soy muy fiel sos muy fiel muy fiel me entrego absolutamente toda por fuera por dentro íntimamente con una persona le brindo lo que no le brindo a nadie tú es que eres lo mismo del otro lado me cuesta entregarme una vez que entrego doy todo el primer error es un fracaso interno que me destroza por dentro a mí soy nada, nada, nada o todo soy muy fuego me enamoro pero cuando me enamoro agarrate no me defraudes me destroza si bien no me han defraudado en lo que es mi historial si me han defraudado desde otros lados por ahí claro con daños físicos o daños con violencias ¿sos muy sexual? sí sí, sí puedo estar sin sexo pero cuando tiene que ser muy bueno por eso estoy en una etapa donde no me quiero ensartar por ahí no tengo nada por no ensartar no quiero perder un minuto de tiempo de mi vida desperdiciado mi cama con alguien que no vale la pena por ejemplo yo descargo mucha energía por ese lado es una descarga para mí se define como conductora actriz y erotóloga pero si la dejan hablar no tarda en confesar que ha ganado dinero a cambio de sexo y posó para revistas como Maxim Interview y Hombre todo esto sin olvidar sus shows eróticos sexuales en los que oficia de generadora de encuentros calientes y activos ¿cuál es tu trabajo? no ¿está bien? soy actriz conductora ¿está bien? sí y hace gato ¿no? no, ¿está? yo no, hace gato también es gato claro y todo suma ¿cuánto cobras? y no sé qué sé yo lo máximo que cobre de verdad puedo hablar pero puedo hablar pero querida este es un programa para eso si hablamos boludeces vamos a la tarde a las 3 de la tarde el tipo se masturbó 6.000 euros se masturbó no sé dónde está todavía lo estoy bocando para que se sigan estoy necesitando dinero 6.000 euros para mirarte y masturbarte no, no, no él y mirarte a vos 6.000 euros eso fue en España sí y después acá bueno 15.000 pesos 20.000 algo que la gente tenga sexo casual ¿a vos? a matar no no, no, no es que la gente entre sí que no se conoce empezamos con apuestas con vale todo con esto con lo otro y en el de mareo no que la gente las elijo yo elijo a sus víctimas les digo víctimas porque los pobrecitos son víctimas ¿pero vos llevas mujeres? no, no las elijo el público en el momento siendo muy joven viajó con dos amigas a España donde se radicó por muchos años teniendo solo 10 dólares en el bolsillo allí en 2004 participó de Gran Hermano España y llegó hasta la final quedando en tercer lugar su salida le abrió las puertas un año más tarde para ser parte del famoso Crónicas Marcianas como panelista en Playboy TV hizo sexo seguro y consultorio sexual tu papá que piensa de vos me adora le gusta soy con la que habla de estoy con la verdulera en frente con la otra no con la otra no no si escuchame necesito que el médico sos como una titana en el ritmo mi hijo sos el hijo varón que no me do porque tenemos dos varones pero ninguno comparte ese tipo de cosas conmigo mi meta en lo que es laboral que va en crecimiento por suerte y lo mío que siempre yo siempre igual hice a radio pasa que lo hice en otros países claro acá en radio para leerme otras cosas hasta que bueno ahora tengo estudio estable me encanta esta televisión que para mi cabeza está atrasada nueve años cuando yo decía cosas ¡ah! y ahora es entonces todavía estoy nueve años no es para mí la tele no es para vos sin embargo cuando me voy a trabajar en Telecinco en España o me voy a trabajar en Telecinco en Mayeron lo que sea estoy bien actual entonces me di cuenta que no sé soy Europa entonces digo bueno radio todo y mi meta es obviamente tener mi programa donde pueda hablar como hablo como lo hago en la radio estando en España su fama había alcanzado niveles altísimos de popularidad tanto que compartió la alfombra roja con Antonio Banderas y la mismísima Madonna fue entonces cuando su padre la fue a buscar la trajo sin opción de una negativa a la Argentina y la enfrentó a la realidad de ser una desconocida para muchos cuando yo de repente no lo mismo este país que otros países me estoy viviendo en España y me hago famosa no tomé como algo normal que pasaba como acá no te ponen al mismo nivel que Antonio Banderas que Madonna vas a la misma alfombra roja todo el curso tú de brazos compartí alfombra roja y yo estaba así claro casi que la decía me puedo sacar una una cucaracha en el medio de esa alfombra roja y todo así y todas las cámaras pilas para eso claro una cosa rarísima mi papá se tomó un avión a Madrid sin aviso me cayó y me dijo ven acá este fin de semana tenés libre sí vamos a Argentina acá va por dos días vení que nadie te conozca ¿ves lo que es esto? claro esto es una efusión ¿viste esto? bueno esto tenés que saberlo llevar mi viejo esta es tu vida así así mi viejo que vivió toda la forera de titanes que todavía todavía lo jode las pelas pero y todavía él ya no se puede ni mover pero digo este él fue el que me bajó bueno también él fue el que nos crió yo no nos crió una madre entonces también mi perfil fue más masculino por eso mi mente es mucho más masculina pero un día Natacha volvió y fue convocada para ser parte de la cumbre argentina del reconocimiento mediático el bailando de Marcelo Tinelli y su presencia no pasó inadvertida la infidelidad y la mentira la enfurecen cuando ama se entrega por entero y la decepción la destroza así fue como define el final de su relación de amor con Ariel Casco quien fue la voz del grupo Comanche a mediados de los 90 no sé qué pasó estuve enamorado de Ariel Casco el cantante de Comanche decía tonta no sé te enamoraste me cantaba te enamoraste te enamoraste de ese muchacho sí ¿era casado? no no nunca me gustaban los tipos casados nunca me enamoró un tipo casado yo no soy segunda de nadie o primera o única o sola me enamoré este claro mientras yo le daba todo el tipo me engañaba me robaba y un par de situaciones espantosas la mentira pero tengo una vengo de un vientre mitómano mitómano declarada mitómana por médico y se ve que eso viste como vengo de te hizo un anticuerpo contra la mentira la que me trajo al mundo es mitómana y cleptómana la mitomanía entonces es algo que pero una mentira por eso me saco mis hijos no pueden mentirme en nada es algo que me saca lo saben entonces por ahí viste Valentino que tiene edad para mentirme chico me mira y dos minutos y me tiene que decir la verdad porque no cobran pero a mi me deforma le corto la onda no le hablo madre de Antonella y Valentino tiene muy en claro y sabe diferenciar su rol de mamá y su papel a la hora de trabajar con los hombres su suerte no fue la mejor y reconoce que solo el padre de su hija le ofreció una relación sin violencia salvo el papá de mi hija que no que se terminó se terminó el amor y costó y que se yo y nada se me fue el amor ya está pero no tuvo violencia nada pero ningún levante de voz fue el único el único la verdad Diego después si no te has encontrado con hombres difíciles si pero también yo estaba creo más como receptiva a este tipo de hombres Adrián no es que no hacíamos el rol de primo no teníamos un contacto él me llevaba 10 años yo cuando tenía 6 él tenía 16 o sea que imagínate que no había así que hace la cabeza pero no teníamos un contacto así del mismo después equipara la edad y resulta que él había arrancado como actor en su momento en una novela que llamaba Canto Rodado ah si bueno y de ahí habían salido todos lo que fue Cundo Arana y un montón y claro se apartó de la familia incluso no se hablaba con la madre incluso él le pegaba a la madre él empezó con la novela todo y se alejó de la madre no le hablaba con esta señora que hoy me acusa de golpearla él la fajaba todo esto yo me entero cuando yo ya quedo embarazada del nene hay un cajón cuando nos vamos a pedir juntos con Adrián era un cajón cerrado con llave él me llamaba la atención digo este como los chicos no toques ahí toco este me agarraba y una vez se fue y metí como una horquillita y lo abrí y encontré papeles que los tengo de todas las veces que fue enterrado Adrián por sus padres en neuropsiquiátricos incluso la última vez en la clínica Manuel cuando él tenía 17 años o sea a mí 7 años por golpear y maltratar a la madre cosas que yo hubiera visto antes era una familia y maltratar a la madre y maltratar a la madre y su hijo y con tu tía cómo te llevábamos y yo con mi tía tenía muy buena relación cuando era tía antes de estar en relación con Adrián cuando yo quedo embarazada de Valentino Adrián nos había hablado durante más de 10 años con la madre nos hablaba no tenía relación y yo intermedíe porque bueno la abuela me amo yo hice todo pero qué tengo la abuela con la madre y después la madre se me dio vuelta y bueno la verdad que la mina enloqueció la vieja y bueno es una ventajera esa chucha señora está enferma frontal e hiperginética no pierde tiempo en tapar nada Natasha Hyde vive como es sin importar el que dirán y la fama de escandalosa que tejió en su nombre arrepentir qué sé yo yo siento que todo me llevó algo aprendí deberían arrepentirse gente que me ha hecho daño no siento que yo no me arrepiento cada cosa que elegí por ejemplo si bien Adrián que ya no está era una persona violenta a lo último tengo un hijo entonces no me puedo arrepentir porque amo a mi hijo pero me preguntaba si lo clásico es algo que vos elegiste y si lo rupturista es algo que vos elegiste o qué natural 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 en mí bueno dice que va a terminar de esta manera si sigue con los golpes su expareja no solo los golpes sino los ataques a ver violó restricciones de alejamiento violó todo tipo de violación está procesado y no está detenido estoy con policías en casa con cuatro policías de civiles que están dando vuelta además violó la perimetral porque el otro día se atacó en la vía pública me atacó en la vía pública me atacó en mi casa me atacó en casas ajenas me atacó en lugares de laburo como en Pinar y en otros lugares me ataca todo el tiempo lo último una trompada que no me tengo que pegar la nariz y no hacen nada absolutamente nada no está detenido no está detenido hay testigos oculares que declararon testigos presenciales o sea que estuvieron ahí que te lo describen como es como hizo como todo me intoxicó me quiso matar veinte veces la última fue una piña me ahorcó el médico declaró declararon todos ¿qué más quieren? ¿qué más hay que hacer? y la gente olviden que soy Natacha miren como estoy así tengo que estar yo vine una sociedad muy perversa me la paso acá he venido un día estuve acá y esto es real una chica quejándose por un maltrato a las dos semanas estaba esa mujer afichada acá muerta muerta esa mujer que vi acá arriba este es el país que tenemos en una menos es una mentira es una mentira no crean en nada basta no sirve de nada yo le agradezco a Dobby que le defensoría de la mujer pero acá estamos nada yo estoy accienda a que me vuelen el cerebro a que me vuelen la cabeza y otra cosa muy importante que a la policía no se le avisa el tipo se mata a policías el chaleco no sirve para nada le vuelen la cabeza y chao vivo encerrada yo soy la que está encerrada en vez de estar encerrado el hijo de puto asesino que está suelto está suelto de Luis Mauro Montes alias Lucho alias Cristian que vive en mataderos Natacha siempre hay una sociedad un tanto perversa por lo menos una parte de la sociedad que dice algo habrá hecho la mujer basta con el algo habrá hecho nada nada lo único que hice fue tener empatía y las que tenemos empatía las personas con empatía somos carne de cañón de la gente psicópata faltó a los psiquiátricos faltó a todo y no pasa nada no se presentó a nada no se lo notificaron y no se parece lo tenés que meter en cana esa persona es un peligro para la vida para la sociedad una persona que no respeta las leyes de restricciones de alejamiento que hace suelto que hace suelto dos años y medio que estoy aguantando amenazas a mis hijos amenazas de mi vida ya estaba por la orden de detención cuando me llega ayer el escrito por mis abogados que dice que no todavía no lo va a detener porque total estoy protegida por la policía es un mata atacana se estuvo presa en devoto averiguamos los antecedentes el señor Luis Mauro Montes alias Lucho alias Cristian estuvo presa en devoto por narcotráfico y armas ilegales y ese tipo está suelto que policía me puede proteger y ustedes están del otro lado con sus impuestos están pagando para que 20 policías me protejan de un loco que tiene que estar preso a vos presidente que tanto te apoyé que tanta fuerza hice que tanto estuve apoyando para que gane camión para qué para qué para que los códigos penales estén viejos para que estén a favor de los asesinos para que estén a favor del matador de los violadores de todos los locos de mierda y las víctimas no tengamos derechos tenga más derecho un asesino un violador que la víctima hombres y mujeres porque también le pasa a hombres esto no hablo solo por las mujeres tienen más derechos el asesino el violador el golpeador el que te mata que la víctima ellos están más protegidos ellos faltan a todos no se presentan a los psiquiátricos no hacen de todo el otro no se los detienen y nosotros las víctimas nos cansamos de denunciar acá acá en el 45 en este juzgado harta de denunciar harta de vivir en fiscalía harta de llevar testigos el que me golpea y también lo ha hecho con otras mujeres ¿cuánto duró esa relación? duró como 5 años 3 años y 2 años y medio de maltrato y amenaza de muerte a mí ¿cuándo fue el motivador de los primeros golpes o las agresiones físicas? que le descubrí los antecedentes que lo investigué porque le vi cosas raras ahí ¿qué antecedentes tenía? narcotráfico y armas ilegales estuvo presa en Devoto en planta 6 y yo no soy Mónica Ferro y yo no soy una mujer y yo no expongo a mi familia y ahí le agarró el ataque me empezó a golpear me empezó a pegar y lo hacía escondidas de mi propio hermano y de mi familia y los manipulaba a todos es mejor que hay arreglos por atrás porque también hay comisarios entocados y no sé hay mucha corrupción yo hablo con mucha policía me cuentan cada cosa que te morís que sigue pasando que pasaba y sigue pasando al día de hoy mucha gente que han cuidado que han protegido después van y están muertas igual que el botón antipánico este país no está preparado para ese botón de mierda que cuando lo tuve que usar no solo el tipo me lo robó al botón antipánico una vez entonces yo dije contenta dentro del desastre contenta y dije bueno lo voy a encontrar tiene un localizador se supone no, damos por extraviado ¿cómo? no tiene localizador cuando fui a Guzmán en logística no, Natacha ¿para qué carajo? quiero un botón antipánico que me lo meto en el toque cuando me meto un tiro o me rompe la cara como me hizo o me rompe la nariz el otro sí, Carlos, te escucho bueno en minutos vamos a volver con Natacha porque es increíble en Provencia el botón no tiene jurisdicción nadie me avisó donde me atacó mayormente en Provencia un botón que cruza la General Paz y te lo metes en el toque que no estamos protegidas no estamos protegidas de nada fue un verdadero escándalo lo que se vivió hace apenas algunos minutos aquí en esta casa de Mariano Hacha 1841 de Villa Urquiza acá vive Natacha Haidt bueno hace unos minutos salió Natacha directamente muy enojada llorando a los gritos salió primero por una ventana luego por otra empezó a discutir con los efectivos de la policía diciendo que no le permitían salir que no le permitían hablar con los medios que la habían atacado que la habían golpeado el momento fue realmente muy difícil por otra parte ¿qué vino a buscar aquí la policía? ¿y cuál es la carátula? bueno te cuento que la carátula es Natacha Haidt por extorsión y lo que la policía vino a secuestrar a este lugar son todos los dispositivos informáticos entre ellos lo que figura en la causa tablets PCs notebooks CDs pendrives discos rígidos celulares lo que un dato también importante si hay una caja fuerte ordenaron abrirla mientras vamos escuchando inclusive y viendo todo lo que pasó hace instantes Natacha se asomaba por una ventana se asomaba por la otra a los gritos diciendo que la policía no la dejaba salir y lo más grave según ella según el relato que decía Natacha era que la policía se quería llevar una computadora donde había imágenes del padre de sus hijos una persona que lamentablemente había fallecido por otra parte también lo que dice en la causa es que Natacha deberá presentarse el día jueves de septiembre en los tribunales vamos a escuchar lo que pasaba hace apenas algunos minutos y la van a pagar sus visitantes ¡Said de acá! ¡No viento acá! ¡No viento acá! Me ha salido de vuelta a toda la casa ¡Está llegando todo! Bueno, ¿cómo andas Jacobo? Bien, bien. Tranquilo. Contento. Te doy una primicia. Filme con Jorge Corona. Voy a estar en Bar del Plata en el 1º de Enero en el Teatro Olimpia con producción de Gustavo Benzageni, Diego y Evento 2000. ¡Bien! Ya firmé con Corona y varias bailarinas y dos figuras más que femeninas que están por firmar. Si te gustó con el 1º de Enero, es más repetido. ¿Dónde es Prostitución VIP? Prostitución VIP no. Yo la llamaría billetera VIP. Cosificación de la Plata VIP. Toda la vida existió. Y no digan más Prostitución VIP. Porque falta el respeto a las prostitutas que tienen hijos, que mantienen la familia, que tienen a su abanfón o a su papá. Es un trabajo el más antiguo del mundo. ¿Hablemos de la Prostitución VIP? No. De la billetera VIP de la televisión. De los grandes gatos que hay en la televisión, las Nº 1. ¿Y por qué le pegarán a las más débiles? ¿Por qué le pegarán a Gaby Figueroa, a Yerén Paleo, a Joana Pombo? ¿Por qué no le pegamos a las millonarias, a las Nº 1 que están con los más poderosos? ¿Qué tienen miedo? ¿Por qué no hablan? Yo no voy a dar nombre. No me voy a comer un juicio nada. Pero todas le comen la billetera. Y todo de billetera mata a Galán. Y a nadie le importa el amor. Y no es Prostitución VIP. Es billetera VIP. ¿Quedó claro? Billetera VIP. Yo no. Y me da mucha bronca que matan siempre a las mismas personas. O acaso... ¿Por qué no hablan de Lourdes Sánchez? ¿Por qué no hablan de Chato Prada? ¿Por qué no hablan de Laurita Fernández? ¿Por qué no hablan de Gope? ¿Por qué no hablan de... de las que vos sabés las Nº 1 que están con los hombres más poderosos del país? Dueño de Medio y de Canales. No voy a dar nombre. Para no comprometerte a vos. Todos saben de quién hablo. ¿Y le pegamos a las más débiles? Señoras, señores. Lo grave es cuando un político... Cuando los políticos... salen con chicas del ambiente. Y los impuestos de la gente. No va para comedores, colegios, hospitales y caminos. Va para el bolsillo del departamento de Puerto Madero. Un coche de estas prostitutas. Eso es ser prostitutas. Las que muchas chicas de la televisión... salen con políticos y sindicalistas. Con la plata del pueblo argentino. ¿Te quedó claro? Ustedes no maten más a las minas que no tienen defensa. Son una manga de cagón en los medios. Y muchos periodistas y muchos de los que están hablando ahora... Y no hablan de las que tienen que hablar. ¿Y el tema de los aranceles? Aranceles. El hombre busca placer, la mujer, la billetera. Las minas buscan al tipo gordito, avesado, pelado... que le lleve 30 años y maneja la situación. Son muy inteligentes. Hay aranceles de todo tipo. Las top... Las que están en la televisión, las famosas... Hay 2.000 dólares, 3.000 dólares, 4.000 dólares, 5.000 dólares... Según quién. Lita de Lázaro y no creo que cobre nada, ¿no? Me parece. Según quién. Pero quiero aclarar. Respeto a las chicas que trabajaban en Madajo, en Hipopótamo... En todos los cabarets... Porque se van a buscar el mango para mantener a sus hijos... Y darle de comer y mandarlos al colegio. No respeto a las que están en la televisión. Esas son putas del corazón y del alma. Son grandes putas. Y nadie habla de esas putas. Esa es la bronca que tengo yo. Yo no veo ninguna... De ninguna famosa que esté con un pobre. No. Ni modelo, ni modelito, ni nada. La famosa es la ilusión de eso. No, no es... Es conveniencia. Es conveniencia. Lo que pasa es que a lo mejor una modelo... La institución es una palabra muy grande. Una modelo a lo mejor tiene un abanico más grande... O sea, una modelo tiene un abanico más grande de hombres para elegir, que se le acercan, que a lo mejor una chica anónima o que no se dedica a esto. ¿Perdiste alguna vez algún trabajo porque otra chica se acostó con un productor? Ah, ¿que me han cerruchado? Sí, muchas. Muchas y conocidas. ¿Quién? ¿Quién? Ah, vos te peleaste, cambiando de tema, vos te peleaste con la David Guerrero alguna vez. Ah, en su momento, sí. ¿Por la prostitución VIP? No, ella se puso de novia con el productor. Gerardo estaba con Sofía, estuvo como 25 años con Sofía. Por eso, pobre hombre, tampoco... Y mirá que yo vi regaladitas, secretarias regaladitas, cuando yo hacía la conducción con él, pero que estaban en mi falta... 104, claro. Y se le agachaban así, como a levantar un papelito. El cupón. Sí, como estoy yo, así, así, ¿eh? Y el otro miraba para el otro, sí. A ver, no hay nada más insidioso y más venenoso que el rumor. Claro. Cuando alguien tira un rumor, lo echaste a rodar y nunca más te lo sacás. Hay una conocida modelo, que todos la conocemos, que es topísima y es divina, que tiene el mote acá de que ella fue la querida de Tinelli durante años. Y no se lo va a sacar nunca, gorda. Eso va a quedar... está como instalado en el inconsciente colectivo. Pero... ... 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 ¿Qué fue lo más loco que se llevaron a regalar? ¿Futbolista o no? ¿Y lo más loco que me regalaron? Creo que lo más... No sé si lo más loco. Una vez, uno que ni siquiera conozco, que vivía afuera, me mandó un cartier. Ah, un reloj de esos que vale... Pero ese reloj vale... Claro. Vale miles de dólares, no sé cuánto, pero muy... Sí, me lo mandó a un... Me mirá a mí como si... No, 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 asombrado. No sé que está acá. El lugar de mi izquierda está acá. A una productora me lo mandó. ¿Qué qué? Porque me preguntaba a dónde vivía, a dónde vivía, a dónde vivía y yo no le contestaba porque tiene familia y todo. ¿Y a dónde lo mandó? Me lo mandó una productora a un programa donde yo trabajaba. Me mandó... Y que de golpe cae, che, una cajita y te mandó un... Se contactó con algún productor de ahí que sería amigo y le dijo, che, mirá, le mandó esto y me lo mandó desde afuera. ¿Y? ¿Qué hiciste con eso? Y yo cuando me lo regalé le dije, pero vos estás loco. Le dije, me dice, ni gracias, me decís, no, gracias, pero no me mandes más estas cosas. Obviamente que relajo me lo quedé. ¿El chabón es casado? Sí, sube fotos con la familia. A mí lo que me parecía muy loco, que yo no le digo, mirá, la verdad es que vos tenés familia, dejá de escribirme, le dije. Y me dice, pero, ¿qué, eso complica las cosas? Sí, eso es un no para siempre, o sea, no me escribas más. Eh... ¿Podés llegar más temprano? Después decís que estás prohibida en otros canales, yo te abro las puertas y vos necesitas... Yo te abro las puertas... ¿Estás prohibida en América? ¿Estás prohibida en América? ¿Por qué? Yo en realidad no sé bien por qué. ¿Algo hiciste? No sé, yo consulté por ahí y me dijeron, tocaste a alguien de arriba, no sé quién es alguien de arriba. ¿Qué le tocaste? El hombre siempre se le paga menos que a la mujer, o sea, el hombre prostituto cobra menos. Una prostitución de lujo, yo recuerdo en el año 2005, yo cobré 6.000 euros por nada. La verdad, Ángel, cuando se toca este tema en televisión, me harta, y te voy a decir por qué, es una hipocresía total. Todos sabemos perfectamente quiénes son las que cobran, las que no cobran, quiénes son las del ambiente que te ofrecen, las que no te ofrecen. No sabemos cuánto, pero sabemos quiénes sí, quiénes no. Sí, perfectamente, y sabemos que hay muchas que se le dan de puritana, que andan por él bailando, me acuerdo en la época, diciendo, che, ¿querés venir a Chile? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé cuánto? Pero qué. O sea, si voy a Chile, pero cansa el tema. A Chile, a Chile. Si se va a hablar algún día, que se hable con nombres, con apellidos y con datos concretos. ¿Te ofrecieron ir a Chile a vos? ¿Te dijeron que querés venir a Chile? Pero estaba al lado en el bailando cuando una persona le dijo a otra, ¿querés venir a Chile? ¿Qué tengo empresario? ¿Quién era? ¿Quién era? Pero igual es fácil saber porque muchas no iban a Chile. ¿Quién era la que fue a Chile? No, las que fueron a Chile fueron Luli, Marengo, Cintia, Jessica, Sirio, claro. ¿Quién es más? Varios, muchísimas. Cintia fue a Chile también. Cintia fue a Chile, es más, bueno. ¿Qué qué? A ustedes habrán ofrecido dinero. Sí, me pasó en el Conrad, yo lo cuento siempre. Terminamos un desfile de los Didoménico, a mí y a Natalia Fava juntas. Estamos en una mesa gigante, todas las chicas que habíamos desfilado, bueno, los Didoménico en ese momento que estaban juntos. Y vino un tipo y nos dijo, no por sexo, eh, dijo que nos ofrecía a ver cuánto queríamos por ir a desfilar, lo mismo que hicimos a desfilar en la habitación. Una de las pioneras es salir a hablar de este tema de la prostitución VIP, casualmente. Y hablar, no ser hipócrita, no tener esa doble moral, pero también sucede lo contrario que me pasó, por ejemplo, oyendo a los programas, como una cierta censura, ¿no? Esa cierta presión de... ¿Así por qué censura? Claro, de ojo, mirá, tal trabaja para el canal, fulana para esto, para... Terminemos con esta farsa. A ver, vamos al caso de Leandro Santos, era un stripper. Yo lo conocía como un stripper que incursionaba en manejar un grupito de chicas, primero de promotoras, en aquella época en Pinamar, y bueno, y después, bueno... ¿Vos dudás de lo que se dice de Leandro? Yo creo, no, no es que dudé, a ver, yo creo, yo no digo Leandro Santos es proxeneta. O sea, creo que si estás involucrado en una causa donde se te nombra porque fulano te las pidió, porque me engane, porque había menores que denunciaron, sí, claro, que estás involucrado en proxenetismo. Y sí es ilegal, no solo ser proxeneta, sino el tema de las menores de edad, que estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? Porque, quieras o no, viste, que te dicen, es como los violadores, ah, pero a ella le gustaba, pero me hacía carita. Si son menores de edad, son manipulables. ¿Por qué? Porque está la presión, que está también en las mayores de edad, pero generalmente arranca en las menores. En el caso de un Leandro Santos, esto que... Bueno, a ver, tenés el camino rápido o el corto. ¿Leandro te ofrece camino rápido o corto? Ah, chicas que sí, Leandro es uno de los tantos, pero no tengo ningún problema. Lo he visto manejarse de lugares apretando chicas, lo veo con... Mi amor, ¿cómo se viaja a Dubái y se ganan 150 lucas? ¿Quién la conoce en Dubái? A Jessy, a todas estas. Una cosa, Valeria Massa, que es modelo, realmente no es gato, y la conocen internacionalmente. Entonces es normal que viaje a esos países y tenga el dinero que tiene y todo lo que... Y otra cosa es estas chicas que, por favor, para desfilar, ¿qué? ¿Qué? Si algunas son macetas de vedette, como en el caso de Cintia... ¿De qué? ¿Modelo de qué? ¿De qué? Pasa que los anabólicos de estas enanas parece que le pegan el cerebro, ¿ves? Hay chicas que trabajan, incluso que trabajan en el teatro, pero que tienen un nivel de vida que no lo resisten, no suelen. No te da, no llegas. Las cuentas no te dan. Décima figurita de un elenco, te cae con una mega camioneta... A ver, pero a ti, si hombre, VIP, se le dice a lo que es televisado. Mientras más televisión tenés, más caro es tu calle. Mientras más perteneces... Esto es acá, chicos, en todos los países del mundo. Yo viví tres años en Europa y es normal. Más estás en tele en permanencia, más caro es, porque los clientes te pueden ver, es ella. ¿Se da alguna cifra como para que la señora se entere? Pero hoy se me dice... A ver, una chica importante, como una... Rondan en los 20 mil dólares, 10 mil para el proxeneta, 10 mil para ella. Va a ser... Dólares. Dólares. De ahí para abajo, de ahí para... Y va. No, ya creo que lo repiten siempre. Lo máximo fueron 6 mil euros, 6 mil euros. Cuando llega al nivel de fama que tenés vos, o que tiene cualquiera de las chicas de tu generación, digamos, flop y tesoro, por poner una parecida, digamos, ustedes van a un desfile o un boliche y ganan un dinero muy importante. Sí, es mucha la suma. Me imagino que es más importante que revolcarte con algún viejo. A ver, si vamos al caso, yo prefiero dormir tranquila, ir un boliche. O sea, de hecho ahora yo no estoy haciendo boliches. Por un tema de que... Lo cual, disculpame, la gente, este es un caradura. No quiere decir que no existan las que se prostituyen. Exactamente. Y tienen mega departamento en Porto Madero o en otros lugares o en precios. Pero no hacen boliches. Claro, no andan correndo con los boliches. Estas chicas que, por favor, para desfilar, ¿qué? ¿Qué? ¿Algunas son macetas de vedette como en el caso de Cintia? ¿De qué? ¿Modelo de qué? ¿De qué? Pasa que los anabólicos de estas enanas parece que le pegan el cerebro, ¿viste? Cintia, entonces, ¿vos estás segura de que ella se ha prostituido? Sí, no, no, por favor. ¿Has cruzado en alguna fiesta? Sí, claro. ¿De qué tipo? ¿Una fiesta...? Una fiesta de 20 hombres y 3 mujeres. Yo fui, saludé, pipipí, me retiré. ¿Y ella tuvo sexo con los 20? No creo que hayas tenido sexo con los 20, pero no estaba ahí porque estaba ahí. Y no me hago la santa, ¿eh? No me hago la santa, porque ella admite que es prostituta y todo bien. Ella de... Pero a ver, hay una diferencia. Una cosa es que te guste el sexo y que salga con 20, si querés, y otra es que cobres a esos 20. Exactamente. Está, entonces me dicen, tenés que asistir a la fiesta. Y bueno, y después, vos decidís si querés intimar, no sé qué. A mí me ofrecieron 70 mil dólares. Intimar, así fue la palabra. Nos dijeron, ¿vos me estás cargando? Aparte, un día anterior había conocido a la mujer, a los hijos del tipo que secuestamente me estaba hablando. La prueba de lo que venimos hablando hace años y nadie cuenta estos ejemplos tan concretos. Existen. Existen. Muchas aceptan. A mí me pasó puntualmente con lo del auto. Muchas famosas aceptan también. Muchas, y me dijo, hay un montón de famosas que lo hacen y para nosotros es normal ofrecerlo. No. Porque acá Nicole vino una vez y me dijeron que este no lo dijo al aire. Y le dije, no me interesa saberlo. Digo, cada uno hace lo que quiera. A mí me parece que sos un irrespetuoso. Al otro día, me lo puso. Claro, lo encarás al verdadero, digamos. La puteada que le mandé. ¿Y después viste quiénes fueron? No, no sabía quiénes fueron. Pero sí sabían que yo estaba con el tema del auto. Cuando vos estás en la prostitución VIP, es un ambiente medianamente conocido, es un circuito chico, ¿no? Pero si ha pasado esas cosas de, che, un amigo te da, che, sabés de tal cuánto cobra y pasás la data, ¿no? No puedo estar tranquilamente en un boliche de noche, haciendo sogo, conducción o estando ahí y no necesito estar drogada. Ojo, he pasado mis procesos, no digo que no. Todo, hay gente que es más fuerte y gente que es más débil. Pero digo, no es que el boliche te lleva A, la tele te lleva A. No, pero por ejemplo, a mí me pasaba cuando yo estaba en España y me hice famosa, que iba a los boliches y me contrataban para que firme autógrafos o fotos o lo que sea, que ibas a la oficina a cobrar y había un plato hondo, lleno de cocaína, con muchos sorbetes, y era una falta de respeto. ¿Con sorbetes? No, 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 che, venga guapa, que la, como diciendo, no tomar, no servirse, ¿no? Esto, me ha pasado. ¿Y ahí te servías? Pero eso acá no pasa. Y ahí, bueno, me he servido. Se empachaba. La tentación. Eso acá no pasa. Yo le digo, yo, este, esto no pasa acá. Yo lo he vivido, me ha pasado de verdad. Acá es más débil la droga. Yo iba a cobrar, o sea, te pagaban, y decían, venga guapa, ala, viste. Como los caramelitos, viste, como los caramelitos. Sí, sí, normal. Como la decisión de esa. Nocturnos, de los que vos hablás. Sí. ¿Se pagan con droga también? No, no, son diurnos. O diurnos. Sí, depende. Mira, no, no, no. Se paga con efectivo y hay personas que piden aparte su dosis, ¿no? O sea, voy, pero quiero esto más la droga. ¿La prostitución te lleva también a la droga o no? No, lo que te lleva es, en el caso de Andrea, de la persona de Andrea Rincón, es una chica que, porque yo me acuerdo cuando habíamos incluso viajado a Paraguay, me acuerdo que ella me decía, yo los enamoro, yo los enamoro, yo no les cobro la entrada, los enamoro, después les saco todo, ¿no? Andrea te decía. Esa cosa así como muy de mujer, fe y fatal, está la que, bueno, dice, no, yo prefiero cobrarla de tipo y listo. Sí. Y ya está ahí, está la que, en el caso de ella, se creaba mambos de que lograba cosas, de que era de enamoramiento. Pero, ¿y lo de Ale Sérgico? ¿Qué relación era, entonces? Una relación muy promiscua ahí. Está, están los hombres que llaman directamente porque van recomendados de Alien, pipipapa, y después están los que usan una persona intermediaria que es Hacé de Proxeneta, ¿no? Que se queda con un porcentaje. Claro, que puede ser una amiga en el medio que, bueno, se lleva una comisión o no. ¿Pero ponés el precio vos o te ofrecen? No, no, el gato pone el precio, después está el precio que la venden, la comisión que se lleva, que uno no sabe. Si vos valés tanto, ¿cuántas de dos horas? Por ahí también, bueno, yo, en mi caso, digo, a ver, mostrame, a ver cómo es vos. Eso te iba a decir, me dijo, ¿no? Son 10 lucas más, eh. Pero pará, si no te gusta, decís que no también, o como más. Claro, mi amor, no soy como las pobres chicas putas. Pero no es que lo rechazas. Que no tiene que realmente, tiene que decir todo que sí. Esa es la diferencia, esa es la diferencia con la que están en la tele. O la chica que está en un cabaret trabajando. Bueno, vos ya estarías subiendo. La reclutaba. Natacha, digo, la chica que está en la calle, o la chica que está en un boliche trabajando, en un cabarulo, no elige. No, no, ellas pobrecitas todo que sí, viste que está el dicho, como la puta todo que sí. Ellas sí, lamentablemente, claro, lamentablemente están, bueno, para eso, ¿no? Las que van a... Volvamos, volvamos a los precios. Ya dijiste, Florero, la chica famosa, ¿por qué? ¿Por gatear? No, famosa de la tele, de la revista. ¿Para qué? ¿Para gatear? Claro. Y bueno, depende de la clase de fama. Que viene directo, y si me quiero estar con vos, que yo si me lo quedo. Sí, hay. Son los menos, son los tipos más grandes y más atreídos, ¿no? Perdón, y está eso de convencional. Dejame, dejame, dejame que redondeé. ¿Y entonces? Tienes eso, después tenés las NADAM, que se les llaman, que son como una especie de proxenetas intermediarias, que suelen ser o secretarias de algún empresario, que ese empresario necesita, le dice, bueno, fijate si te podés contactar, generalmente están buenas, sopedas, están todas retocaditas, son una especie de gato falso. Ah, bueno. Claro. ¿Y esas por qué? Son el gato, viste, que dan la cara, pero falso, porque ellas, alguna que otra vez se prenden en la fiesta, porque a veces los jefes le piden, bueno, trae tanto a vos y me conseguís a tal también, ¿no? Pero también se los trae de los presentantes. Ahora con esto del pin de Black Bear Riva. Pero ahora, tengo una pregunta, ¿vos has encontrado con otras chicas famosas en un encuentro, en un cumpleaños, por decir, en la situación? Sí, toplando la vela, justamente. No, ¿verdad? O sea, no, digo como una excusa. Me la te cruzado, me la te cruzado, sí. No para, no para. En hoteles, en pasillos, he tenido una anécdota de una que me dijo, ¿tenés preservativo? No, loca, que lo pida por teléfono. Una famosa. Sí, ahí sí, sí, hay un montón de situaciones. Pero bueno, lo que a mí más me revienta es esta chica, si lo haces, tranquila, manejate, no critiques a las que lo cuentan o lo dicen, o no te hagas la gata flora que hiciste todo trabajando, o a base de tu talento. Porque estaba escuchando recién y decía, no, porque me mato la vida trabajando, sí, a cuatro patas. Pero sí, terminemos con esta parte. Sí, igual también. Nosotros estamos, como bien vos decías, Rubén, en Julián Álvarez al 2000, una zona en el barrio porteño de Palermo, características de residencias y hoteles que albergan a travestis. Estamos viendo el continuo movimiento de taxis que llegan con travestis a diferentes hoteles de esta zona, otros que ya están partiendo a esta hora de la mañana. Tamara se hacía llamar el travesti detenido. Era intensamente buscado por la policía de Salta, por pedófilo. Era una persona que tenía una peluquería, peluquería Tamara, en la provincia de Salta, muy cerca del centro de esa ciudad, en la provincia. Y llegaban los menores, los hacía ingresar a su casa, les sacaba fotos. No con todos llegaba a cometer el abuso sexual, pero sí a sacarle fotos desnudos. Algunas fotos estaban impresas en el momento en que policía de la provincia de Buenos Aires y policía metropolitana llevan adelante el allanamiento y la detención. Algunas fotos impresas y otras fotos de los menores que habían sido denunciados por sus propios padres estaban en el disco rígido de la computadora de este travesti detenido y trasladado nuevamente a su provincia donde eran cometidos estos hechos totalmente repudiables, este abuso contra menores. Le hicieron algunos padres de algunos de los menores abusados, aquellos padres que sus hijos se animaron a contar esta situación. Vos sabés que cuando sucede esta situación de abuso en un menor, muchas veces se tarda meses hasta que el chico se anima a hablar o que los padres detecten esta situación. Como te decía anteriormente, lo que hacía este travesti, conocido como Tamara, la peluquería que tenía en la provincia de Salta, era convocarlos por algún motivo a su casa, recibía a los menores, algunos de condición social baja. El hombre captaba a sus víctimas por Facebook, utilizando perfiles falsos en los que simulaba ser una niña. Al menos en un caso, y tras ganar su confianza, logró que una nena de 12 años le envíe fotos en ropa interior y desnuda. Después de extorsionarla, para que le envíe más imágenes, los padres de la menor se enteraron y lo denunciaron. Arrancó de menor a mayor, primero con fotos normales, y luego fue avanzando en el grado de pornografía de las fotos, hasta que luego, hasta inclusive le ordenaba poses, y le planteaba un montón de cosas, y la niña en un momento obviamente se asustó. El Ministerio de Seguridad bonaerense informó que el detenido se llama Flavio Landriel. ...200 niños al año. Y el 96% de los pederastas que abusan sexualmente a estos niños son de sexo masculino. Y es por eso, y he sido tildado de discriminador, pero una de las tareas que he emprendido, porque el país no está mirando, es que saquemos una ley donde pongamos más ojo en quiénes son los que están a cargo de nuestros hijos, porque no existe ningún test psicológico para detectar pederastas. Pero sí existe la posibilidad de poner cámaras en todos los jardines del país, y existe la posibilidad de restringir, probablemente restringir, no suprimir, la presencia masculina en los jardines infantiles donde se trabaja con menores de edad. No es discriminación, no es discriminación, pero ¿qué vale más? ¿La libertad de trabajo de esos hombres o la seguridad para nuestros niños? Porque apenas un 3%, 3 a 4% son abusadores sexuales de sexo femenino. Es una rareza de la naturaleza. En cambio, el hombre abusador, el hombre pederasta, ya se ha dado en todo el mundo en forma constante con una cifra parecida. Entonces llegó el momento en que nos preocupemos, que los políticos que nos están escuchando, los diputados, los senadores, tuve la suerte que la senadora Ena Fonbear se interesara en mi propuesta. Se acercó a conversar conmigo y yo me ofrecí a trabajar con ella en lo que necesite. Porque acá lo importante son nuestros niños. El 85% de los abusos sexuales infantiles se comete dentro de la familia. Un porcentaje alto lidera el abuso sexual el padre, después sigue el conviviente, después sigue el abuelo, en cuarto lugar el hermano. Entonces, pucha, es súper fregado el fenómeno del abuso sexual. Y otra de las cosas que nos olvidamos decir, y no lo decimos a destajo y a calzón quitado, las cosas como son. Los pederastas muchas veces son personas que a su vez fueron abusados sexualmente de niños. Oye, lo que señala Mario Chilin son muchas cifras, muchos datos. Recordemos que él está, como decíamos previamente, representando un porcentaje muy alto de las familias del colegio. Por lo tanto, se ha metido mucho en este caso. Él había sido apoderado. Pero también una psicóloga que estaba con nosotros anoche y que es especialista en estas materias, decía que, independientemente de las cifras, no había ningún test psicológico que permitiera determinar taxativamente si una persona tenía algún rasgo de esta naturaleza, algún rasgo psicológico. Lo que estos documentos tienden a demostrar, y además todos estos casos, la mayoría de estos casos, ya han estado en la Corte. Ya personas han sido arrestadas, personas han sido procesadas, personas han sido demandadas, y organizaciones han sido demandadas civilmente. Lo que tenemos que pensar acá es que las personas que han sido dañadas a consecuencia de todo esto, tienen ese tipo de recurso legal. Y no solamente por parte de la Fiscalía, sino por parte también de demandas civiles. ¿Tienen los bollecados los recursos para afrontar esas demandas que le vienen encima ahora? Bueno, tienen seguro que podría potencialmente usarse para poder cubrir este tipo de demanda. También tienen dinero y tienen propiedades. Eso obviamente es algo importante también para considerar cuando uno va a demandar a una organización. Doctora Hernández, hubo pedófilos de estos que los suspendieron, después volvieron y violaron a estos niños nuevamente. ¿La pedofilia para esta persona no tiene cura? Es muy difícil. Consideramos que no tiene cura. Hay tratamientos que se pueden implementar, hay terapias, pero los estudios indican que el éxito de esas terapias realmente son mínimos. Y lo importante aquí es la prevención, cómo cuidar a nuestros hijos. Esa es la mejor defensa de cómo evitar estas situaciones. Si un hijo de uno o un nieto dice, yo quiero ser de los bollecados, ¿qué le debe uno decir al niño como prevención? Bueno, yo creo que lo más importante es educar a nuestros niños, explicarles lo importante que es la privacidad de su cuerpo, enseñarles lo que es comportamientos inapropiados a su persona, muy importante. También lo más importante es uno como padre tener mucha supervisión con nuestros hijos, en cualquier actividad que nuestros hijos estén involucrados, estar al tanto, ver cuáles son las personas que tienen acceso a nuestros hijos. Y siempre, muy importante, dejarles saber a sus hijos que pase lo que pase, a los padres se les puede comentar y se les puede decir todo. Porque en muchos de los casos estos niños están amenazados porque se gana la confianza de esta persona, de este pedófilo, y entonces lo que pasa es que los niños se sienten con mucho temor de hablar con sus padres. Doctor Rodríguez Varela, ¿cuáles son las penas que pueden afrontar estos pedófilos de ser hallado culpable? Hay diferentes niveles de pedofilia. Puede ser el simple abuso infantil, a lo mejor una persona que toca a un niño, y puede haber un cargo mucho más serio de violación, donde ya las penas serían mucho mayores. También depende de la edad del niño, la edad del niño y las circunstancias sobre las cuales, y los hechos actuales que pudieran presentar a un jurado como parte del caso criminal. Las asistencias podrían ser desde hasta probatoria, hasta cadena perpetua. Lesia, por una parte, tomó determinaciones de encubrir a ciertas personas, y tal vez no procesaron las cosas de la manera que lo debían de hacer. Y tenían también el mismo deber de proteger a los niños. Un nivel alto de protección a los niños, los cuales ellos obviaron todo eso para su propio beneficio. En este caso fue exactamente igual. Finalmente, doctora, debe haber a todas las personas que nos están viendo una especie de desarrollar la cultura de la denuncia. En vez de callarse y de esconderlo, decirle, ese señor es un violador y trató de violarlo. Sí, es muy importante. Y yo quiero también comentar que, como mencionó el abogado, hay diferentes grados de abuso sexual, pero todos son abuso sexual. Desde un toque inapropiado por un adulto a un niño, desde exponer a un niño a material pornográfico, eso se considera abuso sexual. Y es muy importante reportarlo, porque después vemos que tienen consecuencias a largo plazo. Muchos de estos niños, después en su vida de adulto, tienen dificultades con sus relaciones íntimas, tienen dificultades con sus relaciones sexuales. De verdad que se le afecta lo que es el desarrollo sexual y el poder tener relaciones bonitas. Entonces, es muy importante reportarlo para no solamente juzgar a la persona que está cometiendo este crimen, pero para buscarle ayuda psicológica al niño. Gracias, doctora Madeline Hernández. Van a pedir la prisión preventiva del pediata de Garrahan, que está detenido y esperará el juicio oral en esa condición. Así era detenido Ricardo Russo, el médico de 55 años. Está acusado de tener, producir y distribuir pornografía infantil. Lo atraparon cuando estaba trabajando en el hospital de pediatría. En los archivos que encontraron en dos de sus computadoras, había al menos 800 fotos y 70 filmaciones de niños de entre 6 meses y 14 años con contenido sexual explícito. También se supo que secuestraron 17 pendrives, 4 notebooks, 2 tablets, 4 cámaras de fotos, 4 memorias SD. Y como parte de la misma investigación en la que quedó detenido el pediatra ruso del hospital Garrahan, también en Córdoba hubo un apresado. Se trata de un joven de 23 años de la ciudad de Río Tercero. Lo único que se informó es que en su casa se secuestró abundante material de contenido pornográfico de menores. La ministra de Seguridad dio detalles del operativo que desarticuló una red de pedofilia. Estos 40 allanamientos se hicieron en simultáneo en Brasil y la Argentina. La gendarmería y la policía de la ciudad en total y absoluto silencio hicieron estos allanamientos entre los cuales estaba la casa de ruso. El objetivo es un sistema de encriptado de trabajo en la web profunda en la que distintas personas participan de intercambio de material de niños en situaciones realmente terribles. El uso sexual, el abuso de los niños y de las niñas. Y se llegó a las detenciones del día de ayer de ruso. Se conmocionó a toda la comunidad médica, pediátrica del país, a todos los ciudadanos. Y también a esa persona que acaba de detener la policía de Córdoba. Tras su apariencia de entrenador y de formador de nuevos valores, escondería una mente retorcida. Según este menor de 13 años, fue víctima de tocamientos indebidos y de actos contra el pudor por parte de Martín Santamaría Ponce, conocido en el mundo futbolístico como El Pibe. Fue indignación completamente, cuando llegamos, como dijo ya mi madre, nos invitó a jugo. Después me hizo pasar a mí solo, cerró el cuarto con llave. Yo le dije que entre mi compañero, no, dijo. Y me comenzó a hacer preguntas si he jugado a un club antes, cuánto ha sido mi última revisión médica y todo eso. Después me dijo, saca del polo para ver cuánto mide tus abdominales, tu caja torácica y eso. Ya le dije. Y después él, de un rato va, prende su DVD, pone pornografía y viene y me saca la fuerza, mi chorno. Este menor habría vivido una de las experiencias más traumatizantes de su vida, pues asegura que el entrenador de la U de Trujillo lo llevó a él y a un amigo a su departamento, lugar donde se las ingenió para que el adolescente se quitara la ropa. Y me comenzó a masturbar, yo le sacaba la mano, suélteme, está loco. No, no, para ver si llega tu ombligo. Me dijo, suélteme, suélteme. Y después yo me subí la ropa y ahí me salí. Y me dijo que entrara mi amigo, ¿no? Y yo le traté de advertir, no, ese uno está loco, no entre. Y él ya había visto, me dijo, calladito, vámonos, ya vi todo yo por la ventana. En las conversaciones vía Facebook se observa cómo el entrenador intentaba mostrar sus intenciones. Pero no fue hasta que tuvo frente a frente al menor que habría dado rienda suelta a sus bajos instintos. Es un enfermo, porque con cuanto ni a pasar si mi hijo recién viene, imagínese que yo... La verdad es a Dios que él ya lo vio, no pasa nada mayor, pero ponte otros niños que sean, ¿no? Y por el Facebook se comunica y después dicen que borren la conversación, dicen que dicen. Rosa Marta Brown, ella es directora de la campaña de erradicación de sexoturismo infantil. La asociación a la cual yo pertenezco es la Asociación Femenina de Ejecutivas de Empresas Turísticas. Somos una organización de mujeres empresarias en toda la república con más de 600 mujeres en los estados de Guerrero, Jalisco, Querétaro, Yucatán y, bueno, obviamente el Distrito Federal y Nuevo León. Nosotros hemos encabezado una campaña en contra de la explotación sexual y comercial y laboral de niños, niñas y adolescentes desde el 2010. Y, bueno, por supuesto que condenamos abiertamente y totalmente este abuso que acaba de pasar en Acapulco, en el cual desde luego no podemos cerrar los ojos y tenemos que aplicar todo el peso de la ley sobre ese turista que vino a abusar de lo mejor que tenemos, nuestro futuro, nuestro presente, que son nuestros niños y niñas y adolescentes. Lo más triste es que no es ni el primero ni el único. Y esto tiene un problema de hace muchos años allá, particularmente en el Zocalito de Acapulco. ¿Quién es el culpable de que hombres como él puedan llegar a un sitio como Acapulco y puedan besar en la boca a dos pequeñitas con el consentimiento de los papás? Lamentablemente, los pedófilos o la gente que tiene estas conductas reprochables no son gente que se puede etiquetar de ninguna manera. Simple y sencillamente podemos ser cualquiera. No solamente son extranjeros los que nos abusan de nuestros niños, sino que esto también sucede con nuestros propios con nacionales. Las penas pueden ser de 5 a 20 años de prisión, dependiendo la gravedad y, bueno, obviamente lo que determine el juez. Es sabido que los papás, algunos papás allá en Acapulco, no solamente consienten esto, sino que cobran a los turistas para que sus hijos puedan ser besados por ellos. Efectivamente, esta es una política que muchas veces se ha hecho, en que los mismos padres son los que promueven y ofrecen a sus hijos, lamentablemente, cuando en realidad la familia debe ser el ente por excelencia de protección de los niños, niñas y adolescentes. Y son tan culpables como el mismo que comete el delito, el que lo ofrece, el que trata, el que comercia con los niños. Este tema toma relevancia porque sale en video, porque alguien lo graba, porque alguien lo sube y porque alguien lo transmite. Pero, ¿cuántos casos hay que no están documentados? ¿Tienen ustedes estadísticas? Muchísimas. Mira, no existen estadísticas porque esto, obviamente, siendo una actividad clandestina y, obviamente, criminal, no hay estadísticas, no hay un estudio puntual sobre esto. Este sujeto, que responde al nombre de José Ramiro Castro Cruz, de 51 años, habría realizado tocamientos indebidos a esta menor de 6 años de iniciales MCAR, quien se encontraba jugando cerca de la parroquia Nuestra Señora de Monserrate, en la urbanización del mismo nombre. Ella se encontraba en compañía de su mascota, la cual, mediante ladridos, alertó a la madre de la víctima. El acusado fue intervenido por los efectivos policiales de la Comisaría de Ayacucho del Centro Cívico de Trujillo. Tras ser interrogado, se supo que Castro Cruz tiene dos requisitorias por tocamientos indebidos. Además, sería integrante de la banda delictiva La Jauría. Según indicó la madre de la menor, este individuo trabajaba de vigilante en la zona. Hablamos de los niños que fueron abusados y dos de los cuatro niños que fueron abusados serán sometidos a una cirugía reconstrutiva. Tengo un médico forense, ellos tienen un carro y necesitan hacerle una cirugía para reconstruir lo que está afectado. ¿Hay pruebas, hay videos, hay un mensaje? Hay mensaje del Face. Están todas las pruebas en el cuaderno de investigaciones, ya se han hecho todas las pruebas. Los niños, incluso hoy día se hizo el identificativo de la movilidad y la reconocen plenamente. Saben qué objeto está roto en la movilidad, qué está bien, qué está mal, la reconocen plenamente. Los tres detenidos acusados de violación se comunicaban con los niños a través del Facebook. Ellos crearon sus cuentas para saber dónde estudiaban, a qué hora salían y con quiénes paraban frecuentemente. La Fiscalía informó que son cuatro las víctimas. Sin embargo, se sospecha que existirían seis niños más que habrían sido abusados. Han mencionado ellos, pero hasta ahorita no están identificadas estas víctimas y no se han presentado ante el Ministerio Público. Según una de las entrevistas psicológicas del menor, dice que eran filmados en un celular. El Ministerio Público ha imputado por los delitos de violación agravada y abuso sexual. Ellos utilizaban otro nombre para poder atrapar a sus víctimas. La Policía Federal brasileña desmanteló el viernes una amplia red de pedofilia en Internet. La operación fue realizada junto a autoridades estadounidenses y permitió el arresto de más de 100 personas, según el Ministerio de Justicia. El operativo, denominado Luz en la Infancia, movilizó más de 1.100 agentes que realizaron búsquedas en 24 estados del país y en el Distrito Federal, donde se ubica la capital, Brasilia. Fueron confiscados 150.000 archivos para ser verificados. Es la mayor operación de este tipo en Brasil en combate a la pedofilia. El Estatuto del Niño y el Adolescente, en el artículo 241, define claramente como crimen incluso almacenar material pornográfico. Añadió que la operación todavía estaba en curso y que podrían producirse nuevos arrestos. El operativo simultáneo es fruto de seis meses de investigación conjunta entre las autoridades brasileñas, la Embajada de Estados Unidos y su servicio de inmigración y control de aduanas. Además de ser acusado de liderar una red de pedofilia que operaba hace más de 12 años en el Perú, el ciudadano estadounidense David Joshua Brown podría afrontar cargos por homicidio calificado. Una de sus ex captadoras los indica como responsable del asesinato de varios menores y de desaparecerlos para no dejar rastro de ellos. En una ocasión, dos de estos niños salieron en imágenes por la televisión donde se indicaba que se busca por presunto secuestro. Eso habría generado nerviosismo a David y a esta persona habría ultimado a los niños. Por lo menos es la versión que es oportunidad de a Kelly. Para el general Oscar González Rabanal, director de trata de personas, Kelly Lorena Espinosa Pinto, viene siendo pieza fundamental durante la investigación. Es madre de dos menores hijas, una de cuatro y otra de siete, había ofertado a estas menores para el servicio sexual a un extranjero, por lo cual iba a recibir 7.000 y 4.000 dólares. Ojo, estamos hablando de la mamá de dos niños. Desde hace cuatro meses, la policía le venía siguiendo los pasos a David Joshua Brown, alias La Bestia. Los agentes de trata de personas lograron infiltrarse en la Organización Internacional de Pedofilia y así supieron cuándo y dónde debían actuar. Estaba pactado para el día 5 llevar a cabo una reunión con ciudadanos extranjeros, especialmente norteamericanos, quienes llegarían a Surco y a Puente Piedra a una reunión, entre comillas, de despedida de solteros. Sabíamos ello, se montó el operativo y se logró rescatar a 25 adultas y 11 menores. González Rabanal asegura que pondrán todos sus esfuerzos en la investigación. De ser hallado culpable de homicidio calificado, David Brown, La Bestia de la Molina, podría afrontar una pena no menor, a 25 años, sin derecho a beneficios. Lo que la policía encontró dentro de esta casa fue simplemente horroroso, y es que al parecer Alejandro Carlos Lobatón Valdés no solo había abusado sexualmente de una menor de 12 años, sino que tenía más víctimas. Al momento de hacer el registro domiciliario encontró material pornográfico infantil, o sea, no estamos solamente ante un hecho criminal de una violación sexual de un menor, sino que estamos ante la elaboración de material pornográfico infantil, que es otro ilícito penal. Y es que al inspeccionar la vivienda ubicada en la cuadra 5 de la calle Gil de Castro, en urbanización El Bosque, se encontraron fotografías y videos con otras menores en situaciones comprometedoras, así como instrumentos sexuales y material pornográfico infantil. Lo peculiar de este caso es que no se trata de un material que se haya estado intercambiando, sino que es un material que ha sido producido presuntamente por este detenido. Ahí hay imágenes de menores de edad que tienen características de personas peruanas, y eso significa que podría ser menores que también hayan sido víctimas de este sujeto, quien a la vez, al momento de cometer la violación, haya estado filmando o tomando vistas fotográficas. No se descarta que Lobatón Valdés pertenezca a una red de pedofilia y que intercambie o comercialice material pornográfico. Este material no es para uso propio, este material es para intercambiarlo o comercializarlo. La pornografía infantil es un material de bastante demanda, sobre todo en Europa y en los Estados Unidos. Efectivos de la Policía y del Ministerio Público intentan identificar a las menores que aparecen en las imágenes para que denuncien al depravado por los delitos contra la libertad sexual y pornografía infantil. Al tomar sospecha de que algo estaría pasando de manera ilícita, ellos colocaron una cámara de video, una microcámara, de tal forma que ha podido captar las imágenes en el momento de cometer el hecho criminal. La captura se logró gracias a la denuncia de la madre de la menor de 12 años, quien colocó una cámara filmadora para captar a Alejandro Carlos Lobatón Valdés y así tener pruebas en su contra. Mencionaste en el caso tuyo, en el caso de tu hermano, y subiste, Branton, 42 cartas que la verdad nos llamaron mucho la atención. Las quiero mostrar. Las estás atribuyendo a Alejandro Brown Gantuz. El problema que yo tengo no es que Alejandro Brown sea gay, es que sea pedofilio. Pedofilo, gracias. He investigado abusos de niños por dos años para el condado de Bibb County, aquí en Alabama. Y lo que estaba haciendo Alejandro en sus cartas se llama grooming. No sé cómo se dice en español, pero prepara al víctima. Que acepte que es algo normal lo que está pasando entre ellos. Exacto, exacto. Y lo hizo a mí, y me imagino que lo hizo a Benjamín. Y sé que lo hizo a Benjamín por las cartas. La madre Catalina de una niña de 12 años que permaneció durante varios días en un sector de Bogotá, el Bronx, asegura que ella no es la única madre de niños que hay allá, que hay muchos más. Exactamente. Son más de 100 niños consumiendo estupefacientes, al parecer. Ella los encontró mientras buscaba a su hija. La niña de 12 años que por curiosidad ingresó al sector de la L, en la conocida calle del Bronx, y permaneció seis días consumiendo estupefacientes en el lugar, hoy se encuentra en proceso de desintoxicación y arrepentida de lo que hizo. Dice que la vida allá es terrible, o sea, que ella no pensaba que eso fuera así. Más de 100 niños yo vi allá. Indigentes, clase baja, media y alta. El día que yo entré allá y no poder sacar a mi hija fue para mí muy terrible. O sea, voltear a mirar atrás y decir, Dios mío, mi hija está allá metida y no poder entrar a sacarla se siente muy mal. Finalmente fue otro niño el que ingresó y rescató a la menor. La adolescente se encuentra en proceso de recuperación luego de un excesivo consumo de estupefacientes en la calle del Bronx. El Papa Francisco no se opuso a la renuncia de un obispo mexicano acusado de encubrir a un sacerdote que habría cometido abusos sexuales. El religioso habría argumentado razones de otro tipo para dimitir, pero la comunidad cree que todo se debió a un caso de pedofilia hace 13 años contra un niño que entonces tenía 11 años de edad. Atsiri Cárdenas Camarena, desde Guadalajara, nos explica cómo y por qué la presunta víctima reveló su amarga experiencia. El comunicado es claro. El Vaticano aceptó la renuncia de Gonzalo Galván, obispo desde hace casi 11 años en Autlán de Navarro, Jalisco, por las razones del artículo 401.2 del Código de Derecho Canónico, enfermedad u otra causa grave. Sin embargo, para muchos su dimisión podría estar relacionada por el señalamiento que pesa sobre él de proteger a un sacerdote presunto pedófilo. De acuerdo con esta carta en Poder de Noticias Univisión, escrita hace 6 años por Eric y cuyos apellidos están protegidos, afirman que en 2002, con 11 años de edad y siendo monaguillo, el sacerdote Horacio López de la diócesis de Autlán, en el occidente de México, lo violó obligándolo durante el acto a mirar una imagen de la Virgen de Guadalupe, acusaciones de las que sí tuvo conocimiento la Iglesia Católica, dado que la carta fue recibida por el obispado en 2009. El joven, aunque recibió de parte nuestra, diríamos, las indicaciones de la Santa Sede, cómo proceder, sin embargo, él decidió no proceder. Según Antonio Gutiérrez, vocero del arzobispado de Guadalajara, el obispo supo del caso, pero renunció por enfermedad y no protegió al sospechoso. Y si la acusación no llegó hasta sus últimas consecuencias, fue porque Eric no quiso. Por su parte, el arzobispado de Guadalajara asegura que el sacerdote acusado por estos hechos ya fue removido de sus actividades. En Jalisco, México, Axiri Cárdenas Camarena, Univisión. Arriesgado y decidido, el polémico periodista confesó públicamente una oscura historia que lo persigue desde su infancia, poniendo de manifiesto una realidad que hasta el día de hoy lastima. Voy a contar algo que no lo conté nunca en mi vida, y no sé si corresponde a esta altura y a esta distancia contarlo, pero digo, ¿por qué no contarlo? Nunca lo conté en mi casa, porque yo tenía miedo que si lo contaba mi papá fuera y asesinara al cura que lo hizo. Era una fecha patria, estaban todos en el acto, y el cura me llama y me dice, yo era un muy buen alumno, y me manda a la clase, al aula, a buscar algo. Y yo voy, y cuando estaba buscando lo que él me había mandado a buscar, entra el cura. Entonces agarra y me dice, a ver, Ventura, venga. Y había como una tarima de madera, y me subí ahí. Y me entra a hacer preguntas, y me entra a bajar el pantalón. Y después me bajó el calzoncillito que yo tenía. No sé cómo me debo haber comportado yo, que me sentí como paralizado, frente al pudor y a la vergüenza que me daba estar desnudo adelante de otra persona. Él, con su boca, me toma el pitito. Y debe haber pasado algo, o vino alguien, o el tipo tuvo miedo, o yo lo asusté por los nervios, a lo mejor que yo pude haber tenido en ese momento. ¿Seis años vos? Yo tenía seis años. El cardenal George Pell fue hallado culpable de abusos sexuales a menores por un tribunal de Melbourne, según informaron este martes fuentes judiciales. Quien fuera el tercer hombre más poderoso del Vaticano, violó a un monaguillo de 13 años en la década de 1990, y abusó sexualmente de otro de la misma edad en el prestigioso Colegio St. Kevins. El veredicto fue emitido el pasado 11 de diciembre, pero este no pudo divulgarse hasta ahora por razones legales. Se espera que el tribunal emita pronto la sentencia contra Pell, quien goza actualmente de libertad condicional y afronta una pena máxima de 10 años de prisión. Los cargos que pesan sobre Pell, el religioso de más alto rango de la Iglesia Católica Australiana, se remontan a 1996 en Melbourne, cuando expuso sus genitales a dos menores por debajo de las ropas ceremoniales y los molestó sexualmente. Uno de los cargos es por la penetración de un menor, y los otros por cometer actos indecentes contra menores. El veredicto se emite tras meses de un complicado proceso judicial que se mantuvo en secreto para proteger la presunción de inocencia de Pell, y el abandono de un segundo juicio por los presuntos abusos del religioso contra menores en Valerat, su ciudad natal, en la década de 1970. El Papa Francisco presciende de dos de sus más estrechos colaboradores por su implicación en escándalos de pederastia. Se trata del cardenal australiano George Pell y del cardenal chileno Francisco Javier Herrazuriz. Pell, número 3 del Vaticano, responsable de la Secretaría para la Economía, ha sido encontrado culpable de abusos sexuales a dos menores por un tribunal de Melbourne. La sentencia ha sido unánime por parte de los 12 miembros del jurado. La pena no se conocerá hasta febrero. Por su parte, el cardenal Herrazuriz es sospechoso de haber silenciado en Chile los actos de un cura pederasta. Esto es lo que ha dicho sobre la decisión del Papa. Cardenal, buenas tardes. Con respecto a la decisión del Papa de salir del grupo de consejeros... Pero si no hay nada nuevo. Los dos altos prelados formaban parte del C9 prestigioso consejo creado por el pontífice para ayudarle a reformar la administración de la Santa Sede. El anuncio de su destitución llega en vísperas de la esperada reunión sobre la protección de la infancia. Se celebrará en el Vaticano del 21 al 24 del próximo febrero y en ella participarán los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, expertos y víctimas de abusos sexuales por parte del clero. ¡Heartos y víctimas de un inter trumpet! ¡Buenos y víctimas de un desartén!